Pera con ansias en las nuevas minas de Indevi. El resto del convoy continuó por la senda de la derecha. Cada tanto, algún soldado se acercaba a despedirse del coronel Tinat antes de dejar la columna y partir hacia su granja familiar. Al fin, solo los acompañaban Tinat y Onka y una escolta de diez soldados. La última hora de la tarde ascendieron una suave pendiente, desde cuyo punto más alto vieron otra aldea anidada entre verdes árboles y prados. —Esto es Mutangi, le dijo Tinat a Taita. Es la ciudad de mercado y sede de la magistratura. Por el momento, será tu hogar. Se te han reservado aposentos que sé que encontrarás confortables. Te repito lo que ya te dije. Sois invitados de honor en Harry. El magistrado en persona salió a darle la bienvenida. Era un hombre de mediana edad, llamado Viguito. Su espesa barba estaba veteada de gris, pero se lo veía erguido y fuerte, sus ojos eran serenos y su sonrisa, cálida. Taita lo miró con el ojo interno y vio que era homesto y bien intencionado pero, como el coronel Tinat Ancut, no estaba feliz ni conforme. Saludó a Taita con el mayor de los respetos, pero le dirigió una mirada extraña, como si esperase algo de él. Una de sus esposas condujo a Hilton y a los demás, incluidos Naconto e Invalía una espaciosa casa de piedra en la linde más apartada de la aldea, donde muchachas esclavas aguardaban para atenderlos. Vilton llevó a Taita, Pen y Meren a una construcción más grande, del otro lado del camino. Creo que encontraréis todo lo necesario para estar cómodos. Descansad y recuperad fuerzas. En el transcurso de los próximos días, el consejo de oligarcas mandará a buscaros. Entre tanto, soy vuestro anfitrión y estoy a vuestras órdenes. Antes de marcharse, Vilton volvió a dedicarle a Taita una mirada turbada, inquisitiva, pero no dijo nada. Cuando entraron en la casa, se encontraron a un mayordomo y cinco esclavos domésticos formados para recibirlos. Las habitaciones eran amplias y bien ventiladas. Las ventanas podían ser cerradas con cortinas de cuero y en las salas principales había hogares abiertos donde ya ardían fuegos. Aunque el sol aún estaba por encima del horizonte, se sentía un frío en el aire, y los fuegos serían bienvenidos cuando cayese la noche. Había ropas nuevas y sandalias preparadas para ellos, y los esclavos les trajeron agua caliente para que se lavasen. La comida de la noche se sirvió a la luz de lámparas de aceite, un nutritivo guiso de costillas de cerdo salvaje acompañado de un robusto vino rojo. Hasta ese momento, no se habían dado cuenta de cuánto los había agotado el viaje. A Meren le dolía el ojo, de modo que Taita le vertió un bálsamo de aceite de oliva y hierbas calmantes en la cuenca y le administró una dosis de dormidera roja. A la mañana siguiente, todos durmieron hasta tarde. El ojo de Meren había mejorado mucho pero aún le dolía. Después del desayuno, Vílto los llevó a recorrer la aldea, de la que estaba orgulloso, y les explicó cómo vivía la comunidad. Le presentó a los jefes, y Taita vio que eran honestos y carentes de doblez. Había supuesto que detectaría alguna ambigüedad en sus psiqués, como había ocurrido con Vílto y el coronel Tinat, atribuible a la proximidad e influencia de Eos, pero no encontró nada más significativo que las pequeñas mezquindades y debilidades de la humanidad. Uno estaba disconforme con su esposa, otro le había robado un hacha a un vecino y la culpa lo remordía, algún otro deseaba a su joven hijastra. Temprano por la mañana del quinto día, el capitán Honka regresó a Mutanji para informarles que el Consejo Supremo los convocaba. Debían partir de inmediato, dijo. La ciudadela donde está la cámara del Consejo Supremo queda a cuarenta leguas de aquí en dirección a las montañas de la luna. La cabalgata para llegar allí lleva muchas horas, le dijo Honka a Taita. El tiempo era bueno y soleado, el aire limpio los estimulaba. Las mejillas de Fenn estaban arreboladas y sus ojos chispeaban. Taita le indicó que cabalgara junto a él a la retaguardia de la partida. Le habló quedamente en Temmas. Esta será una prueba crucial, le advirtió. Creo que nos estamos dirigiendo a la fortaleza de la bruja. Debes amortiguar tu aura y mantenerla así hasta que regresemos a Mutanji. Entiendo, mago, y haré lo que me dices, respondió ella. Casi de inmediato, su expresión se volvió neutral y sus ojos se opacaron. Él vio que su aura perdía brillo hasta diferenciarse poco de la que emitía Invalid. No importa qué estímulos o provocaciones te encuentres, no debes permitir que brille normalmente. No sabrás desde dónde te están observando. No bajes la guardia ni un instante. El mediodía ya había pasado hacía rato cuando entraron en un valle de empinadas laderas que cortaba el macizo central del cordón montañoso. A no más de una legua de camino llegaron a la muralla externa de la ciudadela. Estaba hecha con grandes bloques de piedra volcánica unidos por hábiles canteros de otros tiempos. El paso del tiempo había patinado la piedra. Las puertas estaban abiertas. Parecía probable que llevarán muchos años sin necesidad de cerrarse ante un enemigo. Cuando entraron en la ciudadela vieron que sus edificios eran más majestuosos e importantes que ninguno de los que habían visto desde que partieran de Egipto. De hecho, el mayor les recordó mucho al templo de Hathor en Karnak. Unos caballerizos los aguardaban para hacerse cargo de sus córceles. Funcionarios de togas rojas los condujeron por vestíbulos sustentados por pilares, hasta que llegaron a un atrio donde una puerta pequeña se abría a una antecámara. Había alimentos dispuestos sobre una larga mesa. Cuencos con frutas, tartas y jarras de vino rojo. Pero antes fueron a las habitaciones contiguas para refrescarse después de la larga cabalgata. Todo había sido arreglado para su comodidad. Una vez que tomaron una comida ligera, el ujier del consejo vino para conducirlos a la sala de audiencias. Estaba entibiada por braseros y había esteras acolchadas sobre el piso de piedra. Les pidió que se sentaran y les indicó dónde debían hacerlo. Puso a Taita a la cabeza del grupo y a Meren y a Hinto detrás de él. Envió a Fenn al fondo junto a los demás, y Taita se sintió aliviado al ver que no demostraba un especial interés en ella. La miró por el rabillo del ojo. Estaba sentada con aire modoso junto a Invali, y vio que contenía su aura para que fuera semejante a la de la alta guerrera. Taita volvió su atención a la disposición y el amoblamiento de la cámara. Era una gran habitación de agradables proporciones. Frente a él, había un estrado de piedra donde se veían tres asientos. Eran de un diseño que había visto en los palacios de Babilonia, pero no estaban incrustados de marfil ni de piedras semipreciosas. Por detrás de ellos, el muro estaba cubierto de una colgadura de cuero pintado. Pendía desde el alto techo hasta las losas de piedra del piso y estaba adornado de motivos en colores terrosos. Al estudiarlos, Taita vio que no se trataba de símbolos esotéricos ni arcanos, sino meramente decorativos. Se oyó el sonido de sandalias claveteadas sobre el piso de piedra. Una hilera de guardias entró por una puerta lateral. Tras formar al pie del estrado, dieron un golpe en el piso con los regatones de sus lanzas. El togado Ujir regresó y les dijo a los asistentes con voz resonante. Demostrad respeto por los nobles señores del Consejo Supremo. Todos siguieron el ejemplo de Taita y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Tres hombres salieron de detrás de la colgadura de cuero. No cabía duda de que eran los oligarcas. Llevaban túnicas de color amarillo, escarlata y azul claro y sencillas coronas de plata en la cabeza. Su porte era majestuoso y digno. Taita escrutó sus auras y vio que eran distintas y complejas. Todos eran hombres de fuerza y personalidad, pero el más impresionante era el de la túnica azul, que ocupó el asiento central. Había matices en duras en su personalidad, algunas de las cuales le parecieron desconcertantes y perturbadoras. El hombre indicó con un gesto que descansaran, y Taita se incorporó, salve, mago Taita de Gallala. Te damos la bienvenida a Harry, la tierra de las montañas de la luna, dijo el de la túnica azul. Salve, oligarca Aker, señor del Consejo Supremo, repuso Taita. Aker parpadeó y se inclinó hacia él. ¿Me conoces? Conocí bien a tu abuelo, explicó Taita. Era más joven que tú la última vez que lo vi, pero tus facciones son idénticas a las suyas. Entonces, mucho de lo que me dicen de ti es cierto. Eres uno de los de larga vida, y un sabio, reconoció Aker. Tu aporte a nuestra comunidad será muy valiosos. ¿Tendrías la bondad de presentarnos a tus compañeros, de quienes no sabemos tanto? Taita los fue llamando por su nombre. Meren fue el primero, y se acercó, quedando de pie ante la plataforma. Este es el coronel Meren Cambises, condecorado con el oro del valor y compañero del Camino Rojo. El Consejo lo estudió en silencio. De pronto, Taita percibió que ocurría algo inusual. Desvió su atención de los tres oligarcas a la colgadura de cuero que pendía por detrás de ellos. Buscó alguna presencia oculta, pero no percibió nada. Era como si detrás de la colgadura hubiese un vacío. Eso solo fue suficiente para alertarlo. Alguna fuerza psíquica estaba velando ese sector del recinto. Eos está aquí. Pensó. No emite aura, y se esconde detrás de una colgadura más impenetrable que el cuero. Nos observa. La conmoción fue tan intensa que debió bregar por mantener el control. Ella era el más eficaz de los depredadores y olía la sangre y la debilidad. Por fin, Aker volvió a hablar. ¿Cómo perdiste el ojo, coronel Cambises? Son azares a los que los soldados estamos expuestos. Hay muchos peligros en nuestras vidas. Nos ocuparemos de eso a su debido tiempo, dijo Aker. Taita no supo qué pensar de ese enigmático pronunciamiento. Por favor, regresa a tu lugar, coronel. La entrevista había sido breve, pero Taita supo que habían averiguado todo lo que necesitaban saber sobre Meren. A continuación, Taita llamó a Hilton. Los oligarcas se tomaron aún menos tiempo para evaluarlo. Taita vio que el aura que emitía Hilton era honesta y poco llamativa, a excepción de las ondeantes cintas de luz azul en los bordes, que traicionaban su inquietud. Los oligarcas lo enviaron de regreso a su asiento. Trataron a Invalidiana Conto de parecida manera. Finalmente, Taita llamó a Fen. Señores míos, esta es una huérfana de guerra de quien me apiadé. La adopté y la llamo Fen. Sé poco sobre ella. Como no tengo hijos, le tomé cariño. De pie ante el Consejo Supremo, Fen parecía una desvalida niña abandonada. Tenía la cabeza gacha y se paraba tímidamente sobre uno y otro pie. Era como si no se atreviera a mirar directamente a sus inquisidores. Ansioso, Taita la observó con el ojo interno. Su aura seguía amortiguada y ella desempeñaba a la perfección el papel que él le encargara. Al cabo de una pausa, Aker preguntó, ¿Quién fue tu padre, niña? Señor, no lo conocí, su aura no mostró ni un asomo del titilar propio de la falsía. ¿Y tu madre? Tampoco la recuerdo a ella, señor. ¿Cuándo naciste? Señor, perdóname, pero no lo sé. Taita notó que bien se contenía. Ven aquí, ordenó Aker. Ella subió tímidamente a la plataforma y se le acercó. Él la tomó del brazo y la acercó a su asiento. ¿Qué edad tienes, Fen? Creerás que soy estúpida, pero no lo sé, Aker la hizo volverse y, deslizando su mano bajo la parte superior de su túnica, la palpó por debajo del lino. Ya hay algo, dijo con una risita. Pronto habrá mucho más. El aura de Fen se sonrojó con un suave color rosado, y Taita temió que ella estuviese a punto de perder el control. Pero se dio cuenta de que sólo expresaba la vergüenza que sentiría cualquier niña al ser tocada de una forma incomprensible. Más difícil le resultó contener su propia ira. Sin embargo, sentía que esa pequeña escena era una prueba. Aker los provocaba para ver si Fen o Taita reaccionaban. Taita mantuvo una expresión imperturbable, pero pensó. Cuando llegue el momento, pagarás por esto, señor Aker. El oligarca continuó manoseando a Fen. Estoy seguro de que llegarás a ser una muchacha de rara belleza. Si tienes suerte, llegarás a ser muy honrada y distinguida aquí en Harry, dijo. Le dio un pellizco en una de sus nalguitas redondas y volvió a reír. Vete ahora, pequeña. Volveremos a hablar en uno o dos años. Despidió a todos, pero le pidió a Taita que se quedase allí. Cuando los demás dejaron la sala, Aker dijo, educadamente. Mago, el consejo debe conferenciar en privado. Por favor, excusanos, pues nos retiraremos durante un rato. No te dejaremos sólo mucho tiempo. Cuando regresaron, los tres oligarcas se mostraron más relajados y amistosos, aunque seguían siendo respetuosos. Dime qué sabes de mi abuelo, invitó el señor Aker. Murió antes de que yo naciera. Fue un leal y respetado integrante de la corte de la reina Lostris durante el período del éxodo y de la invasión de los dos reinos por los Ixos. Su majestad le confió varias tareas importantes. Descubrió el camino que corta el gran meandro del Nilo. Aún se emplea y ahorra muchos cientos de reguas de viaje entre Asoun y Kebui. La reina le concedió honores por ese y otros logros. Aún tengo el oro del honor que heredé de él. La reina confiaba tanto en él que lo puso al frente de un ejército de dos mil hombres. Marcharon hacia el sur desde Kebui para seguir y relevar el Nilo hasta su fuente. Solo uno regresó, enloquecido por la fiebre y las penurias. Nada más se supo del resto del ejército, ni de las esposas y otras mujeres que lo acompañaron. Se supuso que habían sido tragados por la inmensidad de África. Los sobrevivientes de la legión de mi abuelo que lograron abrirse paso y finalmente llegaron a Harry son nuestros ancestros. «¿Ellos fueron los pioneros que construyeron esta pequeña nación?» Preguntó Kaita. «Hicieron una contribución invalorable», asintió Aker. «Sin embargo, había otros aquí desde mucho antes de que ellos llegaran. Ha habido habitantes en Harry desde el comienzo de los tiempos. Los honramos bajo el nombre de fundadores». Se volvió hacia el hombre que tenía a su derecha. «Este es el señor Kaitor. Puede trazar su linaje directo remontándose hasta veinticinco generaciones». «Entonces, es adecuado que lo honréis». Taita se inclinó hacia el oligarca de barba plateada. «Pero sé que otros se han unido a vosotros desde los tiempos de tu abuelo». «¿Te refieres al coronel Timatan Kut y su legión?» «Claro, ya lo conoces». «Por cierto que sí, pues el buen coronel nos rescató de los salvajes Basmara en Tamazupa», asintió Taita. «Los hombres y mujeres de Timatan Kut fueron un bienvenido aporte a nuestra comunidad. Nuestra tierra es mucha, y somos pocos. Los necesitamos aquí. Son de nuestra sangre, de modo que se asimilaron sin problemas a nuestra sociedad. Muchos de sus jóvenes se casaron con los nuestros. Y además, claro, adoran al mismo panteón», dijo delicadamente Taita, encabezado por la Santa Trinidad de Osiris, Isis y Horus. Vio que el aura de Aker se encendía de ira durante un momento. De inmediato, el oligarca la controló. Cuando habló, lo hizo en tono amable. «Más adelante, trataremos en mayor detalle el tema de nuestra religión. Por ahora, baste con decir que los países nuevos están protegidos por dioses nuevos, tal vez, incluso, por un único dios». «¿Un único dios?» Taita fingió sorpresa. Aker no mordió el anzuelo. En cambio, volvió al tema anterior. Además de la legión del coronel Timatán Kut, vinieron muchos miles de inmigrantes de todas las comarcas de la Tierra, que, en el transcurso de los siglos, recorrieron grandes distancias para llegar a Harry. Todos, sin excepción, fueron hombres y mujeres de Valguía. Les hemos dado la bienvenida a sabios y cirujanos, alquimistas e ingenieros, geólogos y mineros, botánicos y agricultores, arquitectos y canteros, armadores de naves y otros con habilidades especiales. «Tu nación parece construida sobre cimientos firmes», dijo Taita. Aker cayó durante un instante. Cuando habló, fue de otro tema. «Tu compañero, Meren Cambises. Nos parece que le tienes mucho afecto». «Ha estado conmigo desde que era un niño», repuso Taita. «Es más que un hijo para mí, su ojo dañado lo incomoda mucho, ¿verdad?», prosiguió Aker. «No se anotan limpiamente como yo hubiera deseado», asintió Taita. «Estoy seguro de que tus poderes te permiten ver que tu protegido se está muriendo», dijo Aker. «El ojo se está infectando. Terminará por matarlo. Si no es tratado». Taita se quedó azorado. El aura de Meren no le había revelado ese desastre inminente, pero por algún motivo no le cabía duda de que lo dicho por Aker era cierto. Tal vez él mismo siempre lo había sabido, pero había preferido no ver esa desagradable verdad. Pero, ¿cómo podía saber Aker algo que Taita mismo no percibía? Su aura le mostraba que no tenía habilidades ni visiones especiales. No era un sabio ni un chamán. Claro, había dejado el recinto, pero no para conferenciar con los otros oligarcas. «Estuvo con ella», pensó Taita. Recuperó la compostura y dijo. «No, mi señor. Tengo alguna pequeña habilidad como cirujano, pero no sospeché que la herida fuese tan grave. El Consejo Supremo ha decidido concederos a ti y a tu protegido un privilegio especial. No es algo que se les otorgue a muchos, ni siquiera a dignos y eminentes miembros de nuestra nobleza. Lo hacemos como señal de lo hondo del respeto y la buena voluntad que sentimos por ti. Será una manera de mostrarte que avanzadas son nuestra sociedad, nuestra ciencia y nuestros conocimientos. Tal vez ello te convenza de quedarte en Harry. Meren Cambyses será llevado al sanatorio de los Jardines de las Nubes. Tal vez lleve algún tiempo a organizarlo, pues los medicamentos para tratar su afección deben ser preparados. Cuando estén listos, tú, mago, podrás acompañarlo para observar el tratamiento. Cuando regreséis del sanatorio, nos complacerá que volvamos a encontrarnos para discutir tus opiniones al respecto. En cuanto regresaron a Mutangi, Taita examinó el ojo de Meren, así como el estado general de éste. Las conclusiones fueron perturbadoras. Parecía haber una infección profundamente arraigada en la cuenca ocular, lo cual explicaba que le continuara doliendo, sangrara y supurara. Cuando Taita apretaba con firmeza la zona que rodeaba la herida, Meren lo soportaba con estoicismo, pero el dolor hacía que su aura titilara como una llama en el viento. Taita le contó que los oligarcas tenían intención de tratarlo. Cuida tú de mí y de mis heridas. No confío en estos egipcios renegados, traidores a nuestra tierra y a nuestro faraón. Si alguien me cura, has de ser tú, declaró Meren. Por más que Taita procuró convencerlo, se mantuvo firme. Bilton y los otros aldeanos eran hospitalarios y amistosos, y la banda de Taita se integró en la vida cotidiana de la comunidad. A los niños parecía fascinarlos Fenn, quien pronto se hizo de tres amigos con quienes parecía feliz. Al principio, pasó mucho tiempo con ellos, buscando hongos en el bosque, o aprendiendo sus canciones, danzas y juegos. Los sobrepasaba a todos en el bao y pronto fue la campeona de la aldea. Cuando estaba con los niños, solía acudir a los establos a acicalar y entrenar a Torbellino. Hilton le enseñaba arquería y le había hecho un arco. Una tarde, tras pasarse una hora charlando y riendo con Invali, acudió a Taita y le dijo. Invali dice que a todos los hombres les cuelga entre las piernas una cosa que, como un gatito o un perrito, tiene vida propia. Si le agradas, cambia de forma y de tamaño. ¿Por qué tú no tienes uno, Taita? Taita no supo qué respuesta darle. Aunque nunca procuró ocultársela, ella no tenía edad suficiente para hablarle de su mutilación. Ese momento ya llegaría, demasiado pronto. Pensó en regañar a Invali, pero después pensó que sería mejor no hacerlo. Como única mujer de la banda, era la mejor maestra a la que podía aspirar. Salió del paso con una respuesta vaga, pero a partir de ese momento, tomó una conciencia más aguda de su carencia. Comenzó a preocuparse de cubrirse el cuerpo para que ella no lo viera. Ni siquiera cuando nadaban juntos en el riacho cercano a la aldea se quitaba la túnica. Él creía haberse resignado a su imperfecto estado físico, pero eso estaba cambiando día a día. No pasaría mucho tiempo antes de que Honka apareciese para escoltar a Meren al misterioso sanatorio de los jardines de las nubes, y Taita ejerció todos sus poderes de persuasión para convencerlo de que se sometiera al tratamiento. Pero Meren era capaz de una obstinación inmutable y se resistió a todos sus intentos. Entonces, una noche, Taita despertó al oír que dos gemidos provenientes del aposento de Meren. Encendió la lámpara y fue a verlo. Lo encontró ovillado sobre su estera con el rostro entre las manos. Con suavidad, Taita se las apartó. Un costado de su cara estaba horriblemente hinchado, la cuenca vacía era una inflamada endija y la piel le ardía. Taita le aplicó cataplasmas calientes y ungüentos calmantes, pero cuando llegó la mañana la herida no había mejorado. Cuando Honka llegó antes del mediodía, su aparición pareció tratarse de algo más que una coincidencia. Taita razonó con Meren. Viejo amigo, no parece haber nada que yo pueda hacer por curarte. Puedes soportar este sufrimiento que, creo, solo terminará, y pronto, con tu muerte o puedes permitirles a los cirujanos jarrianos que intenten lo que yo no pude lograr. Meren estaba tan débil y afiebrado que dejó de resistirse. Invali y Pen lo ayudaron a vestirse y empacaron una pequeña bolsa con sus posesiones. Los hombres lo condujeron hacia afuera y lo ayudaron a montar. Taita se despidió apresuradamente de Fen y les recomendó a Hito, Nakonto e Invali que la cuidaran antes de montar en un moviento. Dejaron Mutangi por el camino que iba al oeste. Fen corrió junto a un moviento durante media legua antes de detenerse a la vera del camino y saludarlos con la mano hasta que se perdieron de vista. Una vez más, se dirigieron hacia el triple pico volcánico, pero antes de llegar a la cindadela tomaron un desvío que conducía más hacia el norte. Por fin, entraron en un angosto paso entre las montañas y lo ascendieron hasta una altura desde la que podían ver la ciudadela, muy al sur. Desde esa distancia, el edificio del consejo, donde se habían reunido con los oligarcas, parecía diminuto. Subieron por la senda de montaña. El aire se hizo más frío y el viento gemía tristemente entre los barrancos. Treparon más y más. Barbas y cejas se les escarcharon. Se arrebujaron en sus mantos y siguieron ascendiendo. Ahora, Meren oscilaba en la silla como un borracho. Taita y Honka cabalgaban a uno y otro flanco para sujetarlo y evitar que cayera. De pronto, la boca de un túnel, cerrada por puertas hechas de pesados maderos, apareció en la pared de un precipicio por delante de ellos. Cuando se aproximaron, las puertas se abrieron para permitirles el paso. Desde la distancia, vieron que había guardias apostados frente a la entrada. Taita estaba tan preocupado por Meren que, al principio, les prestó poca atención. Cuando se acercaron más vio que eran muy bajos, de la mitad de la estatura de un hombre normal, pero que sus pechos estaban inmensamente desarrollados y sus largos brazos colgantes casi llegaban al suelo. Tenían las piernas combadas y eran cargados de espaldas. Se dio cuenta de repente de que no eran humanos, sino grandes simios. Lo que le habían parecido chaquetas de uniforme de color marrón era su irsuto pelaje. Sus frentes retrocedían en un ángulo casi llano desde sus erizadas cejas y tenían quijadas tan enormemente desarrolladas que sus bocas no cerraban del todo sobre sus colmillos. Devolvieron su escrutinio con una implacable mirada de sus ojos muy juntos. Taita abrió rápidamente el ojo interno y vio que sus auras eran rudimentarias y bestiales. Su instinto asesino se mantenía en equilibrio sobre una capacidad de control delgada como el filo de una navaja. «No los mires a los ojos», advirtió Honka. «No los provoques. Son criaturas poderosas y peligrosas y en sus mentes sólo existe su deber de centinelas. Pueden despedazar a un hombre con tanta facilidad como tú lo harías con una perdizasada». Los guió al interior del túnel y, de inmediato, las pesadas puertas se cerraron detrás de ellos con un fuerte golpe. Había antorchas encendidas sujetas con anillos a las paredes y los cascos de los caballos retumbaban sobre las piedras. El ancho del túnel sólo permitía el paso de dos caballos y los jinetes se veían obligados a agacharse para no darse la cabeza contra el techo. En torno de ellos, la roca murmuraba con el gorgoteo de corrientes de aguas subterráneas y el bullir de conductos de lava. No tenían manera de medir cuánto tiempo había pasado ni la distancia que llevaban recorrida, pero en un momento percibieron un tenue resplandor de luz natural. Se volvió cada vez más intenso, hasta que al fin llegaron a unas puertas semejantes a las de la entrada del túnel. Estas se abrieron, como las anteriores, para permitirles el paso, revelando otro contingente de simios. Pasaron frente a ellos, parpadeando ante la brillante luz del sol. Les llevó algún tiempo hasta que sus ojos se adaptaron a la luz. Entonces, miraron en torno de sí, embargados de maravilla y de temor reverencial. Estaban en un enorme cráter volcánico, tan amplio que a un caballo veloz le hubiese llevado media jornada cruzarlo de pared vertical a pared vertical. Ni siquiera un ágil ibice de montaña podría trepar por esos murallones de lava. El suelo del cráter era un cóncavo escudo verde. En su centro había un pequeño lago de lechosa agua color zafiro. Volutas de vapor se elevaban desde su superficie. Un cristal de escarcha se fundió en la ceja de Taita y la gota le rodó por la mejilla. Pestañeó, dándose cuenta de que el aire del cráter era templado como el de una isla de los mares del trópico. Se quitaron los mantos de cuero y hasta Meren pareció mejorar con el aire tibio. Lo que calienta este lugar es el agua de los hornos de la tierra. Aquí no hay invierno inclemente. Con un gesto del brazo, Honka abarcó el bosque de hechizante belleza que los rodeaba. ¿Ves los árboles y plantas que prosperan aquí? No los encontrarás en ningún otro lugar del mundo. Mientras cabalgaban por una senda bien marcada, Honka les iba indicando los aspectos más notables del cráter. Mira el color de los barrancos, le dijo a Taita, quien estiró el cuello para mirar las inmensas paredes. No eran grises o negras, los colores naturales de la roca volcánica, sino que toda su superficie estaba moteada de celeste y de dorado rojizo veteado de azul. Lo que parecen rocas multicolores son musgos largos y espesos como el cabello de una mujer hermosa, le dijo Honka. Taita bajó la mirada de las paredes rocosas a los bosques de la cuenca que éstas dominaban. —¡Esos son pinos! —exclamó señalando las altas lanzas verdes que perforaban los cañaverales de bambú dorado, y lobelías gigantes, se veían capullos incandescentes suspendidos de los gruesos tallos carnosos. Apostaría a que ese es algún extraño tipo de euforbiácea, y que las matas cubiertas de plumosas flores rosadas y plateadas son proteas. Los altos árboles del fondo son cedros aromáticos, los más bajos, tamarindos y caobos de Taita. —Ojalá Fenn estuviese aquí para disfrutarlos conmigo, pensó. La neblina producida por las aguas calientes del lago se elevaba como humo entre las ramas musgosas. Doblaron para seguir un curso de agua, y apenas recorrieron unos pocos cientos de pasos, oyeron chapoteos, voces de mujeres y risas. Salieron a un claro, donde vieron, por debajo de ellos, a tres mujeres nadando y jugando en las humeantes aguas azules de un remanso. Eran jóvenes, tenían la piel oscura y su largo cabello mojado era negro como azabache. Taita pensó que lo más probable era que fuesen originarias de las tierras del otro lado del mar oriental. Las tres estaban en cintas, y cargaban su peso sobre las caderas para equilibrar la carga de sus abultados vientres. Mientras seguían adelante, Taita preguntó, ¿cuántas familias viven en este lugar? ¿Dónde están los esposos de estas mujeres? Quizá trabajen en el sanatorio, como cirujanos, incluso. Honka demostró escaso interés. Ya lo veremos cuando salgamos a la orilla del lago, allí. Al otro lado de las humosas aguas color zafiro se divisaba el sanatorio, un complejo de bajas y discretas construcciones de piedra. Era evidente que los bloques de piedra habían sido extraídos de los barrancos adyacentes. No estaban enjabelgados, sino que conservaban su gris natural. Estaban rodeadas de cuidado césped verde donde pastaban bandadas de gansos salvajes. Aves acuáticas de veinte variedades distintas nadaban en el lago, mientras que cigüeñas y grullas se apostaban en los bajíos. Cuando cabalgaron, dando un rodeo, hasta la pedregosa playa, Taita notó unos pocos cocodrilos, que flotaban como troncos en el agua azul. Al dejar la playa, cruzaron por el parque, bajo una elegante columnata cubierta de enredaderas en flor hasta llegar al atrio del edificio principal. Mozos de cuadra los aguardaban para ocuparse de sus caballos y cuatro fornidos asistentes alzaron a Meren y lo hicieron tenderse en una litera. Cuando entraron con él en el edificio, Taita los acompañó, ahora estás en buenas manos, le dijo para confortarlo, pero el ascenso a la montaña entre el viento y el ferfo había tenido un precio, y Meren estaba al borde de la inconsciencia. Los asistentes lo llevaron a una sala grande y escasamente amueblada, con una amplia puerta que daba al lago. Muros y techos estaban recubiertos de mármol amarillo pálido. Ubicaron a Meren sobre una manta acolchada ubicada en medio del piso de mármol blanco, lo desvistieron y se llevaron la ropa sucia. Luego, lo lavaron con esponjas y el agua que surgía de un caño de cobre para caer a una fuente empotrada en un ángulo de la habitación. Tenía un olor sulfuroso, y Taita se dio cuenta de que provenía de uno de los manantiales termales. Bajo sus pies, el piso de mármol estaba agradablemente tibio, y supuso que esa misma agua circularía por caños debajo de él. La tibieza de la habitación y la del agua parecieron calmar a Meren. Los asistentes lo secaron con toallas de lino antes de que uno de ellos le llevara un cuenco a los labios y lo hiciera beber una infusión de hierbas que olía a pino. Se retiraron, dejando a Taita sentado junto a él. Pronto, Meren se sumió en un sueño tan profundo que Taita supo que había sido inducido por la poción. Esta era la primera ocasión que tenía de inspeccionar lo que los rodeaba. Cuando miró hacia el ángulo de la sala que lindaba con la puerta del lavabo, detectó que un aura humana emanaba de allí. Sin demostrar que lo hacía, enfocó allí su escrutinio, y se dio cuenta de que había un agujero oculto por donde los observaban. Le advertiría a Meren en cuanto despertase. Desvió la mirada, como si no se hubiese dado cuenta de nada. Al cabo de un breve lapso, un hombre y una mujer vestidos con limpias túnicas blancas que les llegaban a la rodilla entraron en la habitación. Aunque no llevaban brazaletes de cuentas mágicas y figurillas talladas ni ningún otro de los adornos propios de las artes arcanas, Taita los reconoció como cirujanos. Los saludaron educadamente por su nombre y se presentaron. Soy Hanna, dijo la mujer. Y yo, Jiva, dijo el hombre. Comenzaron a revisar al paciente de inmediato. Al principio, ignoraron su cabeza vendada y estudiaron las palmas de sus manos y las plantas de sus pies. Palparon su vientre y su pecho. Hanna le arañó la piel de la espalda con un palo puntiagudo y examinó la naturaleza de la irritación que ello produjo. Solo cuando terminaron el examen de su cuerpo pasaron a la cabeza. Jiva se la puso entre sus rodillas desnudas y la sujetó con firmeza. Escudriñaron la garganta, los oídos y las fosas nasales de Meren. Luego, deshicieron el vendaje con que Taita le había cubierto el ojo. Aunque ahora estaba sucio de sangre seca y de pus, Hanna observó con tono aprobador que había sido aplicado con habilidad. Le dedicó una inclinación de cabeza a Taita para expresar admiración por su arte. Después, se concentraron en la órbita vacía, empleando un par de separadores de plata para mantener abiertos los párpados. Hanna metió la punta del dedo en la cuenca y la palpó con firmeza. Meren gimió y trató de apartar la cabeza, pero Jiva la sujetaba firmemente entre las rodillas. Por fin, se incorporaron. Hanna, uniendo las puntas de los dedos, se las llevó a los labios y le hizo una reverencia a Taita. Por favor, excúsanos por un momento. Debemos discutir la condición del paciente. Salieron al parque por la puerta abierta, y allí se pasearon, enfrascados en conversación. A través de la puerta, Taita estudió sus auras. Las de Jiva tenía el brillo centelleante de una hoja de espada al sol, y Taita vio que su elevada inteligencia era fría y desapasionada. Cuando estudió a Hanna, se dio cuenta enseguida de que estaba dotada de larga vida. Su experiencia acumulada era inmensa, sus habilidades, legión. Se dio cuenta de que su habilidad médica probablemente superara a la suya, pero que carecía de compasión. Su aura era estéril y astringente. Le reveló a Taita que la devoción de ella por su vocación era excluyente y que no la desviarían la bondad ni la misericordia. Cuando regresaron a la sala de tratamientos, pareció natural que la que hablase por los dos fuese Hanna. «Debemos operar de inmediato, antes de que el efecto del sedante se disipe», dijo. Los cuatro asistentes musculosos regresaron y se acuclillaron sobre los brazos y piernas de Meren. Hanna sacó una bandeja de instrumentos quirúrgicos de plata. Hiba aplicó una aromática solución de hierbas a la órbita y a la piel que la rodeaba y luego, con dos dedos, abrió bien los párpados y puso el dilatador de plata entre ellos. Hanna escogió un escalpelo de hoja angosta y puntiaguda y lo alzó por sobre la cuenca ocular. Con el índice de la mano izquierda, palpó el fondo, como si quisiera encontrar un punto preciso en la inflamada mucosa, y después lo usó para guiar el escalpelo hasta el lugar seleccionado. Sajó la carne con cuidado. La sangre brotó en torno del metal y Giba la enjugó con un trocito de tela sujeto en el extremo ahorquillado de una varilla de marfil. Hanna cortó más profundamente, hasta que la mitad de la hoja se hundió. De pronto, Pus Verde brotó de la incisión. Saltó en un delgado chorro que roció el techo embaldosado de la sala de tratamientos. Meren gritó y todo su cuerpo se contorsionó y agitó, tanto, que los cuatro hombres que lo sujetaban necesitaron de toda su fuerza para evitar que se soltase. Hanna dejó caer el escalpelo en la bandeja y presionó un paño de algodón sobre la órbita. El olor del Pus que goteaba del techo era rancio y fétido. Meren se derrumbó bajo el peso de los hombres que lo sostenían. Hanna quitó rápidamente el paño y deslizó las abiertas fauces de unas tenazas de bronce en el interior de la incisión. Taita oyó que sus puntas raspaban algo hundido en la herida. Hanna cerró las tenazas hasta aprisionarlo con firmeza, antes de retirarlas con un movimiento suave y firme. Con otra oleada de acuoso Pus Verde, el cuerpo extraño salió. Ella lo tomó con las tenazas y lo examinó detenidamente. —No sé qué es, lo sabes tú. Miró a Taita, quien tendió la mano, ahuecándola. Ella dejó caer el objeto ahí. Taita se paró y cruzó la habitación hasta la puerta abierta para examinarlo a la luz. El objeto, alargado y del tamaño de un piñón, era pesado para su tamaño. Quitó la sangre y el pus que lo cubrían frotándolo entre pulgar e índice. —Una esquirla de las piedras rojas. —Exclamó, ¿lo reconoces? —preguntó Hanna. —Un trozo de piedra. No entiendo cómo puedo haberlo pasado por alto. Saqué todos los demás fragmentos. —No te culpes, mago. Estaba muy adentro. Sin la infección para guiarnos, tal vez tampoco nosotros lo habríamos encontrado. Hanna y Jiva limpiaban la cuenca y la llenaban con hivas. Meren estaba sumido en la inconsciencia. Los fornidos asistentes aflojaron la presa. —Ahora estará más cómodo, dijo Hanna. Pero pasarán unos días antes de que la herida haya drenado y podamos reemplazar el ojo. Aunque nunca lo había visto, Taita sabía que los cirujanos de las indias podían sustituir un ojo faltante con uno artificial, de mármol o de vidrio, hábilmente pintado para que se asemejase al original. Aunque no eran imitaciones perfectas, eran menos desagradables a la vista que una cuenca vacía. Les agradeció a los cirujanos y a sus asistentes, que se marcharon. Otros asistentes limpiaron el pus del techo y del piso de mármol y cambiaron las sábanas sucias. Por fin, otra mujer de mediana edad vino a velar por Meren hasta que éste recuperara la conciencia, y Taita la dejó en funciones para poder escapar por un rato de la sala de tratamientos. Cruzó el parque hasta la playa y encontró un banco de piedra donde sentarse. Se sentía cansado y deprimido por el largo y arduo viaje a la montaña y por la tensión de ver la operación. Tomó la astilla de piedra roja de la escarcela que llevaba a la cintura y volvió a estudiarla. Parecía no tener nada fuera de lo normal, pero él sabía que su apariencia era engañosa. Los diminutos cristales rojos centelleaban y parecían emitir un cálido resplandor que le repugnó. Poniéndose de pie, caminó hasta la orilla del lago y estiró el brazo hacia atrás para arrojar la piedra al agua. Pero antes de que pudiera hacerlo, percibió una sustancial perturbación en sus profundidades, como si un monstruo acechara allí. Retrocedió de un salto, alarmado. En ese mismo momento, un viento frío le abanicó la nuca. Se estremeció y miró en torno de sí, pero no vio nada. La ráfaga había pasado con la misma velocidad con que llegó, y el aire quieto volvía a sentirse suave y tibio. Volvió a mirar el agua y vio que un anillo de ondas concéntricas avanzaba por la superficie. Recordó los cocodrilos que había visto antes. Miró el fragmento de piedra roja que tenía en la mano. Le pareció inocuo, pero había sentido el viento frío, y no se quedó tranquilo. Metió la piedra en la escarcela y emprendió el regreso. Cuando llegó a la mitad de su recorrido se detuvo otra vez. Había tenido tanto en qué pensar, que esta era la primera ocasión que tenía para estudiar el frente del sanatorio. El sector que contenía la habitación de Meren estaba en un extremo del complejo principal. Pudo ver que había otros cinco grandes sectores. Cada uno de ellos estaba separado de sus vecinos por una pérgola cubierta por una viña pictórica de racimos de uva. En ese cráter, todo parecía fecundo y fértil. Tenía la certeza de que los edificios contenían muchas maravillas científicas extraordinarias, descubiertas y desarrolladas allí en el transcurso de siglos. Las exploraría a conciencia la primera oportunidad. De pronto, unas voces femeninas lo distrajeron. Al volver la mirada, se encontró con las tres muchachas de piel oscura que había visto antes. Regresaban andando por la playa. Iban completamente vestidas y tenían coronas de flores silvestres en el cabello. Parecían de lo más animadas. Se preguntó si en su merienda en el bosque habrían bebido un poco demasiado del buen vino de Harry. Lo ignoraron y siguieron camino por la playa hasta quedar frente al último bloque de edificios. Cruzaron el parque y entraron allí. Su comportamiento despreocupado lo intrigó. Deseó hablarles. Le podían ayudar a entender qué ocurría en ese extraño pequeño mundo. Pero el sol desaparecía y las nupes se cerraban. Una ligera llovizna comenzó a caer. Al alzar el rostro, sintió que era fría. Si quería hablar con las mujeres, debía darse prisa. Partió tras ellas. Pero cuando iba a mitad de camino, sus pasos se hicieron más lentos y su interés por ellas mermó. No son importantes, pensó. Debería estar con Meren. Se detuvo y miró al cielo. El sol se había puesto detrás de la pared del cráter. Casi estaba oscuro. La idea de hablarles a las mujeres, que hacía apenas un instante le parecía imperativa, abandonó su mente como si la hubieran borrado. Alejándose del edificio, se apresuró a ir hacia Meren. Este se sentó en su cama cuando Taita entró y sonrió débilmente. ¿Cómo te sientes? Preguntó Taita. Tal vez tuvieras razón, mago. Estas personas parecen haberme ayudado. No me duele mucho y me siento más fuerte. Dime qué me hicieron. Taita abrió su escarcela y le mostró el fragmento de piedra. Sacaron esto de dentro de tu cabeza. Se había infectado y era la causa de tus problemas. Meren tendió la mano para tomar la piedra, pero la retiró con brusquedad antes de llegar a hacerlo. Tan pequeña, pero tan maligna. Esa inmundicia me quitó el ojo. No quiero saber nada con ella. Por el amor de Horus, tírala muy, muy lejos. Pero Taita volvió a deslizarla en su escarcela. Un sirviente les trajo su comida nocturna. Era deliciosa, y comieron con placer y apetito. Terminaron con un cuenco de un brebaje caliente que los ayudó a dormir apaciblemente. Temprano por la mañana siguiente, Hanna y Jiva regresaron. Cuando alzaron el vendaje del ojo de Meren, quedaron complácidos al ver que la hinchazón y la inflamación habían cedido. Podremos proceder dentro de tres días, les dijo Hanna. Para ese momento, la herida estará en vías de curación, pero lo suficientemente abierta como para aceptar la siembra. ¿Si hembra? Preguntó Taita. Sabía hermana, no entiendo a qué procedimiento te refieres. Creí que tenías intención de reemplazar el ojo fallante con uno de vidrio o piedra. ¿Qué semillas son esas de las que hablas? No puedo discutir los detalles contigo, hermano mago. Solo los adeptos de la confraternidad de los jardines de las nupes están iniciados en este conocimiento en particular. Naturalmente, me decepciona no poder enterarme de más, pues me impresionan las habilidades que demostraste. Este nuevo descubrimiento parece aún más excitante. Espero con ansias el momento de ver aunque más no sea el resultado final de este último descubrimiento. Hanna frunció un poco el entrecejo al responder. No es correcto decir que este procedimiento es nuevo, hermano mago. Desarrollarlo llevó los dedicados esfuerzos de cinco generaciones de cirujanos aquí en los jardines de las nubes. Incluso ahora, no está del todo perfeccionado, pero cada día que pasa nos acercamos más a nuestra meta. Pero tengo la certeza de que no tardarás en unirte a nuestra confraternidad y participarás en este trabajo. Estoy segura de que tu contribución será única e invalorable. Por supuesto que si quieres discutir cualquier asunto que no esté prohibido para quienes están fuera del círculo interno, lo trataré contigo de buena gana. Pues sí, hay algo que quisiera preguntarte. Su mente regresaba una y otra vez a las muchachas que había visto primero en el bosque, junto al remanso, después, cuando regresaban al sanatorio por la playa, bajo la lluvia. Parecía una buena oportunidad de enterarse de más cosas sobre ellas. Pero la pregunta se desvaneció antes de alcanzar sus labios. Hizo un esfuerzo por recuperarla. Te estaba por preguntar. Se frotó los sienes, procurando recordar. Algo acerca de las mujeres. Trató de aprehenderlo, pero se difuminó como la niebla matinal cuando se alza el sol. Suspiró, fastidiado por su propia estupidez. Perdóname, pero olvidé que era. Entonces, no debía de tratarse de algo importante. Probablemente lo recuerdes más tarde, dijo Hannah, poniéndose de pie. Cambiando de tema, mago, me dicen que eres un muy sabio botánico y herbolario. Estamos orgullosos de nuestros jardines. Si deseas visitarlos, me deleitará hacerte de guía. Taita pasó la mayor parte de los días siguientes explorando los jardines de las nupes con Hannah. Ya sabía que allí había muchas cosas interesantes, pero lo que vio superó con creces sus expectativas. Los jardines, que cubrían la mitad de la superficie del cráter, estaban colmados de una multitud de especies vegetales de todas. Y las regiones climáticas del mundo. Nuestros jardineros las fueron reuniendo a lo largo de los siglos, explicó Hannah. Tuvieron todo ese tiempo para desarrollar sus habilidades y entender las necesidades de cada especie. Las aguas que surgen a borbollones están cargadas de minerales y construimos cobertizos especiales en los que reina un clima artificial. Tiene que haber algo más. Taita no estaba del todo convencido. No explica cómo lo velías gigantes y brezos, que son plantas de alta montaña, puedan crecer junto a teca y caoba, árboles de las junglas tropicales. Eres perceptivo, hermano, concedió Hannah. Hay algo más que calor, sol, y nutrientes. Cuando ingreses en la confraternidad te comenzarás a dar cuenta de la magnitud de las maravillas que tenemos en Harry. Pero no puedes pretender ser esclarecido en forma instantánea. Estamos hablando de una acumulación de mil años de conocimientos y saber. Algo tan valioso no puede obtenerse en solo un día. Se volvió para enfrentarlo. ¿Sabes cuánto llevo vivido en esta existencia, mago? Puedo ver que eres una de quienes tienen larga vida. Tú también, hermano, replicó ella, pero yo ya era vieja cuando tú naciste, y aún soy una novicia en los misterios. Estos últimos días disfruté de tu compañía. Suele ocurrir que nos aíslemos en el enrarecido clima intelectual de los jardines de las nubes, de modo que hablar contigo fue un tónico tan eficaz como nuestros preparados de hierbas. Pero debemos regresar. Debo hacer los últimos preparativos para el procedimiento de mañana. Se separaron a las puertas del jardín. Aún era temprano por la tarde y Taita dio la vuelta al lago con paso sosegado. Había un punto desde donde se divisaba un panorama particularmente espléndido de toda la extensión del cráter. Cuando llegó allí, se sentó sobre un tronco caído y abrió la mente. Como un antílope que husmea el aire en busca de indicios de un leopardo, escrutó el I. J. R. E., atentó a cualquier rastro de una presencia maligna. No percibió nada. Todo parecía en calma, pero sabía que podía tratarse de una ilusión. Debía de encontrarse cerca de la guarida de la bruja, pues todos los signos e indicios psíquicos señalaban su presencia. Ese cráter oculto era la fortificación perfecta. Las muchas maravillas que ya había presenciado aquí podían ser producto de su magia. Hanna se lo había sugerido hacía menos de una hora cuando había dicho hay algo más que calor, sol y nutrientes. En el ojo de su mente, veía a E. O. S. aguardando, paciente como una monstruosa araña negra en el centro de la tela que espera la más mínima vibración en sus hebras de gasa para saltar sobre su presa. Sabía que esas redes invisibles estaban tendidas para él, que ya estaba atrapado en ellas. Hasta ahora, había probado el éter en forma pasiva y queda. Había sentido la tentación de emitir señales hacia Fenn, pero sabía que hacerlo podía atraer a la bruja. No podía poner a Fenn en semejante peligro y estaba a punto de cerrar la mente cuando lo golpeó un maremoto de agitación psíquica que lo hizo llevarse las manos a las sienes. Contuvo un grito con dificultad. Se tambaleó y estuvo a punto de caer del tronco. En algún lugar cerca de él se desarrollaba una tragedia. A su mente le costó aceptar tanto dolor y sufrimiento, toda esa pura malignidad que estuvo a punto de avasallarlo al irrumpir en el éter. Luchó contra ella, como un nadador a punto de ahogarse al ser atrapado por una corriente en el mar. Creyó que sucumbiría, pero en ese momento la agitación cedió. Quedó embargado de una oscura tristeza al saber que un episodio tan terrible le había pasado tan cerca sin que él pudiera intervenir. Pasó un largo rato antes de que se hubiese recuperado lo suficiente como para ponerse de pie y emprendiera camino por la senda que llevaba a la clínica. Cuando salió a la playa, vio que una perturbación tenía lugar en el medio del lago. Esta vez, tuvo la certeza de que lo que presenciaba se trataba de una realidad física. Vio que los lomos escamosos de una banda de cocodrilos cortaban la superficie del lago. Sus colas se agitaban en el aire. Parecían estar comiendo algún animal muerto, que se disputaban con codicia frenética. Se detuvo a observarlos y vio que un macho emergía hasta que dara la vista. Con un meneo de cabeza, lanzó al aire un trozo de carne cruda. Cuando volvió a caer, la bestia lo atajó con sus fauces abiertas y desapareció bajo la superficie produciendo un remolino. Taita se quedó mirando hasta que empezó a oscurecer, luego, profundamente perturbado, regresó al sanatorio, al otro lado del parque. Meren despertó en cuanto entró en la habitación. Parecía recuperado y no percibió lo sombrío del talante de Taita. Mientras compartían su comida de la noche, bromeó, con humor negro, acerca de la operación que Hanna planeaba para el día siguiente. Se refería a sí mismo llamándose el cíclope al que le están por poner un ojo de vidrio. Hanna y Jiva llegaron a la habitación a primera hora de la mañana siguiente, acompañados de su equipo de asistentes. Tras examinar la órbita de Meren, dictaminaron que estaba listo para el siguiente paso. Jiva le dio a beber una medida del narcótico de hierbas mientras Hanna disponía sus instrumentos sobre la bandeja antes de sentarse en la estera junto a él. Cada tanto, le alzaba el párpado del ojo indenne y estudiaba la dilatación de la pupila. Al fin, vio que la droga había hecho efecto y que Meren descansaba apaciblemente. Le hizo un gesto con la cabeza a Jiva. Él se puso de pie y dejó la habitación, regresando al cabo de un breve lapso con un diminuto tarro de alabastro. Lo llevaba como si fuese la más sagrada de las reliquias. Aguardó hasta que los cuatro asistentes inmovilizaron a Meren tomándolo de brazos y piernas. Una vez más, sujetó la cabeza de Meren entre las rodillas, abrió los párpados del ojo ausente y los mantuvo separados con los dilatadores de plata. —Gracias, Dr. Jiva, dijo Hannah. Se acuclilló y se puso a mecerse leve y rítmicamente. Ella y Jiva salmodeaban un ensalmo al compás de sus movimientos. Taita reconoció unas pocas palabras, que parecían tener las mismas raíces que ciertos verbos del tenmas. Supuso que se trataría de una forma superior, más evolucionada, de esa lengua. Cuando terminaron, Hannah tomó el escalpelo de la bandeja, lo pasó por la llama de una lámpara de aceite y trazó una rápida serie de cortes paralelos poco profundos en la mucosa de la cavidad ocular. A Taita le recordó a la forma en que un albañil prepara una pared antes de revocarla con arcilla. Unas gotas de sangre aparecieron en las ligeras incisiones, pero ella las roció apenas con el contenido de una ampolla, que las detuvo de inmediato. Jiva limpió la sangre coagulada. Esta poción no solo detiene el sangrado, sino que provee un adhesivo que liga las semillas, explicó Hannah. Con el mismo cuidado deferente que había mostrado Jiva, Hannah alzó la tapa del tarro de alabastro. Estirando el cuello para ver mejor, Taita vio que contenía una minúscula cantidad de una gelatina translúcida de color amarillo claro, apenas la suficiente como para cubrir la uña de su melique. Con una pequeña cuchara de plata, Hannah la recogió y, con cuidado infinito, la aplicó a las incisiones de la cuenca ocular de Meren. Ya podemos cerrar el ojo, doctor Jiva, dijo con voz queda. Jiva retiró los dilatadores y cerró los párpados entre el pulgar y el índice. Hannah tomó una delgada aguja de plata que tenía enhebrado un fino hilo hecho de intestino de oveja. Con habilidad, cerró el párpado de tres puntadas. Jiva alzó la cabeza de Meren y ella la vendó con el intrincado patrón de fajas de lino superpuestas que empleaban los embalsamadores de los templos funerarios egipcios. Dejó aberturas para las fosas nasales y la boca de Meren. Luego, volvió a cuclillarse con aire satisfecho. Gracias, doctor Jiva. Como de costumbre, tu asistencia fue invalorable. ¿Eso es todo? Preguntó Taita, ¿la operación está completa? Si no hay infección ni otras complicaciones, quitaré los puntos de aquí a doce días, repuso Hannah. Hasta entonces, nuestra principal preocupación tiene que ser proteger el ojo de la luz y de toda interferencia del paciente. Experimentará gran incomodidad durante ese periodo. Tendrá sensaciones de ardor y de comezón tan intensas que los sedantes no bastarán para paliarlas. Por más que pueda controlarse cuando está despierto, mientras duerma querrá frotarse el ojo. Asistentes entrenados lo observarán día y noche, y habrá que amarrarle las manos. Lo trasladaremos a una celda oscura, sin ventanas, para que la luz no agrave el dolor y evite que la semilla germine. Serán momentos difíciles para tu protegido, y necesitará de tu ayuda para salir del paso. ¿Por qué es necesario cerrar los dos ojos, incluso el que está intacto? Si mueve el ojo sano para enfocarlo en algo, el nuevo acompañará su movimiento. Debemos mantenerlo tan quieto como sea posible. A pesar de las advertencias de Hannah, Meren experimentó poca incomodidad durante los tres días que siguieron a la siembra de su ojo. Lo que sí lo afligía era verse privado de la vista, pues se aburría. Taita procuraba entretenerlo con reminiscencias de las muchas aventuras compartidas a lo largo de los años, de los lugares que habían visitado y de los hombres y mujeres que habían conocido. Hablaron acerca de qué efecto estaría teniendo la merma del Nilo sobre su tierra natal, de cómo sufriría la gente, y sobre qué medidas estarían tomando Neferseti y la reina para enfrentar la calamidad. Hablaron de su hogar en Gajala y de qué encontrarían allí cuando regresaran de su odisea. Eran temas que ya habían tratado muchas veces, pero el sonido de la voz de Taita tranquilizaba a Meren. Al cuarto día, a Meren lo despertaron unas agudas punzadas de dolor en la órbita. Eran regulares como el latir de su corazón y tan dolorosas que sofocaba una exclamación a cada puntada y se llevaba instintivamente ambas manos al ojo. Taita envió a un asistente para que buscara a Hannah. Taita acudió de inmediato y deshizo el vendaje. No está infectada, dijo enseguida y se puso a reemplazar las vendas viejas con otras. Este es el resultado que esperábamos. La semilla prendió y comienza a arraigar. Hablas como una jardinera, le dijo Taita. Esos somos jardineros de hombres, respondió ella. Meren no durmió durante los tres días siguientes. El dolor aumentaba y el gemía y se revolvía en su lecho. No quería comer, y sólo podía beber unos pocos cuencos de agua cada día. Cuando, al fin, el sueño lo venció, quedó tumbado de espaldas, con los brazos inmovilizados por las correas de cuero, roncando por el agujero del vendaje por donde asomaba su boca. Durmió durante una noche y un día. Cuando despertó, comenzó el escozor. Siento como si me metieran hormigas rojas en el ojo. Gruñía y procuraba restregarse la cara contra el áspero muro de piedra de la celda. El asistente debió llamar a dos de sus colegas para que lo auxiliaran, pues Meren era un hombre poderoso. Pero la falta de alimento y de sueño hizo que sus carnes parecieran fundirse. Las costillas se distinguían claramente a través de la piel de su pecho y su vientre se encogió hasta que pareció apoyarse contra su espinazo. A lo largo de los años, Meren y Taita se habían acercado tanto que éste sufría por aquel. El único momento en que podía escapar de su celda era cuando Meren se sumía en breves e intranquilos lapsos de sueño. Entonces, lo dejaba al cuidado de un asistente y paseaba por los jardines botánicos. Taita encontraba allí una especial serenidad que lo atraía a ellos una y otra vez. No estaban dispuestos en un orden en particular, sino que más bien consistían en un laberinto de avenidas y senderos, algunos, densamente crecidos. Cada curva y recodo se abría a nuevas y deleitosas vistas. En el aire dulce y tibio, el aroma mezclado de todas esas flores era embriagador, intoxicante. El terreno era tan extenso que rara vez veía a los jardineros que mantenían ese paraíso. Al mero aproximarse, se escabullían, más como espíritus que como humanos. En cada visita descubría deliciosos nuevos sotos y sombreados paseos que antes había pasado por alto. Pero cuando trataba de encontrarlos en su siguiente recorrido, habían desaparecido, reemplazados por otros no menos bellos y atrayentes. Era un jardín de sorpresas exquisitas. Al décimo día después de la siembra, Meren pareció aliviado. Hanna volvió a cambiar los vendajes y se mostró conforme. En cuanto el dolor ceda por completo, podré quitar los puntos de los párpados y ver qué progresos hay. Meren pasó otra noche tranquila y despertó ansioso por desayunar y con un recuperado sentido del humor. Era Taita, más que él, quien se sentía agotado, vacío. Aunque aún tenía los ojos cubiertos, Meren pareció percibir el estado de ánimo de Taita, su necesidad de descansar y estar solo. Taita solía sorprenderse por los relámpagos de intuición que mostraba su compañero, por lo general directo y sin complicaciones, y se conmovió cuando Meren le dijo. Ya hace demasiado tiempo que me haces de enfermera, mago. Déjame, me mearé en la cama si necesito hacerlo. Ve a descansar. Debes de tener un aspecto lamentable. Taita tomó su bastón, se recogió la orilla de la túnica y se la metió en el cinto y partió al sector alto de los jardines, el más distante del sanatorio. Esta zona le parecía la más atractiva. No sabía por qué, aunque podía ser que se debiese a que era la parte más salvaje y menos cuidada del cráter. Inmensos peñascos caídos de la pared rocosa semejaban monumentos en ruinas a antiguos reyes y héroes. Sobre ellos, plantas trepaban y se retorcían en florida profusión. Avanzó por una senda que creía conocer bien, pero en el momento en que daba una pronunciada curva por entre dos de los grandes peñascos notó por primera vez que otro sendero bien marcado continuaba en línea recta hacia el escarpado barranco que formaba la pared del cráter. Estaba seguro de que no estaba ahí en su última visita, pero se había acostumbrado a las ilusiones de este jardín y lo siguió sin vacilar. A poco andar oyó que corría agua en algún lugar a su derecha. Siguió el sonido y, tras hacer a un lado el follaje que lo ocultaba, descubrió otro recoveco escondido. Salió al pequeño claro y miró alrededor con curiosidad. Un diminuto arroyo brotaba de la boca de una garuta y corría por una serie de piedras escalonadas cubiertas de líquen hasta desembocar en un estanque. Todo era tan encantador y apacible que Taita se tumbó en un manchón de blanda hierba y se recostó, con un suspiro, sobre un tronco caído. Durante un rato contempló las oscuras aguas. En lo hondo del estanque distinguió la silueta de un gran pez, medio oculto por una de las piedras cubiertas de helecho sobre las que corría el agua. Agitaba su cola con un ritmo hipnótico, como una bandera que ondea en un viento leve. Mirándolo, se dio cuenta de que cansado estaba y cerró los ojos. No sabía cuánto tiempo llevaba dormido cuando lo despertó una suave música. El músico estaba sentado sobre uno de los escalones naturales del extremo más alejado del estanque. Era un niño de tres o cuatro años, un diablillo con una rizada melena que se amacaba sobre sus mejillas cuando movía la cabeza al compás de la melodía que soplaba en un caramillo. Su piel tostada era de un color dorado, sus facciones eran angelicales y sus pequeños miembros eran perfectamente llenos y redondeados. Era hermoso, pero cuando Taita lo miró con el ojo interno, vio que no lo rodeaba un aura. ¿Cómo te llamas? Preguntó Taita. El niño dejó de tocar la flauta y la dejó pender del cordel con que se la colgaba al cuello. Tengo muchos nombres, repuso. Su voz era infantil y ceceosa, más bella aún que la música encantada que había interpretado. Si no puedes darme un nombre, dime al menos quién eres, insistió Taita. Soy muchos, dijo el diablillo. Soy legión. Entonces, sé quién eres. No eres el gato, sino la huella de su zarpa, dijo Taita. No quería pronunciar el nombre de Eos en voz alta, pero supo que el querubín era una de sus manifestaciones. Y yo sé quién eres tú, Taita el eunuco. Aunque Taita mantuvo una expresión imperturbable, la puya atravesó la coraza que protegía su núcleo como una saeta de hielo. El niño se puso de pie con la gracia de un fauno que se levantase de su selvático lecho. Se puso de cara a Taita y volvió a llevarse el caramillo a los labios. Tocó una suave nota cantarina antes de alejar la caña de sus labios. Algunos te llaman Taita el mago, pero quien es hombre a medias solo puede ser mago a medias. Sopló un argentado trino. La belleza de la música no alivió el dolor que causaban sus palabras. Volvió a dejar la flauta y señaló al oscuro estanque. ¿Qué ves ahí, Taita el deforme? ¿Reconoces esa imagen, Taita el que no es hombre ni mujer? Taita fijó sus ojos en las oscuras aguas. Vio que la imagen de un joven aparecía en las profundidades. Su cabello era espeso y lustroso, su frente amplia y profunda, sus ojos, rebosantes de sabiduría y humor, comprensión y compasión. Era el rostro de un estudioso, de un artista. Era alto y sus miembros eran largos y bien formados. Su torso lucía una esbelta musculatura. Su porte era aplomado y grácil. Su entrepierna estaba cubierta por un faldellín de lino blanqueado. Era el cuerpo de un guerrero, de un atleta. ¿Reconoces a este hombre? Insistió el diablillo. Sí, susurró Taita con voz ronca. Apenas si podía hablar. Eres tú, dijo el diablillo. Así eras hace muchos años. Sí, murmuró Taita. Ahora, mira en qué te has convertido, dijo el infernal niño. La espalda del joven Taita se encorvó y sus miembros adelgazaron hasta asemejarse a palos. Los bellos músculos se volvieron como cordeles y el vientre se abultó. Su cabello se tiñó de gris y se hizo largo, lacio y ralo. Los blancos dientes amarillaron y se alargaron. Hondos surcos aparecieron en sus mejillas y la piel por debajo de su mentón colgó en pliegues. Los ojos perdieron su brillo. Aunque la imagen era una caricatura, apenas si exageraba la realidad. Entonces, de pronto, el taparrabos le fue arrancado, como si se le hubiese quitado una ráfaga de viento, y la entrepierna quedó a la vista. Una estrecha flanja de crespo bello gris rodeaba la cicatriz, arrugada y de un vivido color rosa, que habían dejado el cuchillo de castrar y el metal al rojo del cauterio. Taita emitió un suave quejido. ¿Te reconoces? Así eres ahora, dijo el diablillo. Extrañamente, su tono estaba colmado de una infinita compasión. La lástima hirió a Taita más que la burla. ¿Por qué me muestras estas cosas? Preguntó, vine a advertirte. Si tu vida era solitaria y yerma antes, pronto será mil veces peor. Volverás a conocer el amor y el anhelo, pero son pasiones que jamás lograrás satisfacer. Arderás en el infierno del amor imposible. Taita no encontró palabras para refutarlo, pues el dolor con el que el diablillo lo amenazaba ya estaba arraigado en él. Esto, sabía, no era más que un anticipo de lo que vendría, y gimió, llegará un momento en que rogarás que la muerte venga a librarte de tu sufrimiento, prosiguió, implacable, el diablillo, pero, piensa en esto, Taita el de la larga vida. ¿Cuánto dura el sufrimiento hasta que la muerte le pone fin? En el estanque, la figura del anciano se desvaneció y la del hermoso y vigoroso joven la reemplazó. Le sonreía a Taita desde el agua oscura. Sus dientes brillaban, sus ojos centelleaban. Puedo devolverte lo que se te quitó, dijo el niño, con voz semejante al ronroneo de un gato. La sedosa tela cayó de la cintura del joven, revelando genitales perfectamente formados, majestuosos y sólidos. Puedo devolverte tu hombría. Puedo dejarte tan entero como la imagen que ves ante ti. Taita no podía apartar los ojos del estanque. Mientras miraba, el falo del espectral joven se hinchó y alargó. Taita se sintió colmado de deseos que nunca había sentido en toda su vida. Eran tan groseramente salaces que supo que no surgían de su propia imaginación, sino que el demoníaco niñito los había puesto ahí. Trató de sofocarlos, pero volvían a surgir, como la inmundicia que rebosa de un pozo negro. El hermoso niño levantó una manita y señaló la entrepierna de Taita. Todo es posible Taita, si crees en mí. De repente, Taita experimentó una poderosa fuerza entre las piernas. No tenía idea de lo que le ocurría, hasta que se dio cuenta de que su cuerpo reflejaba las sensaciones de la imagen del joven. Sintió el peso del magnífico falo, que tiraba de sus entrañas. Cuando lo vio endurecerse y combarse como un arco de guerra tendido, sintió que la tensión estiraba sus propios nervios hasta casi cortarlos. Cuando vio que el glande del joven se enchía de sangre, poniéndose de un colérico rojo oscuro, cada fibra de su cuerpo resonó. Una copiosa eyaculación brotó de la abierta hendidura y sintió el dolor intenso de cada chorro ardiente. Su espalda se arqueó involuntariamente y sus labios retrocedieron en una mueca, dejando sus dientes al descubierto. Un ronco grito brotó de su garganta. Todo su cuerpo se sacudió y tembló como el de un afectado de perlesía y se derrumbó sobre la hierba, jadeando como si acabara de correr una legua, agotado. Lo habías olvidado. ¿Habías reprimido el recuerdo de esta cumbre final del deleite físico? Lo que acabas de experimentar no es más que un grano de arena en comparación con la montaña que puedo darte, dijo el niño y corrió hasta el borde del peldaño de piedra. Allí encaramado, miró a Taita por última vez. Piénsalo, Taita. Te basta con tenderme la mano para que sea tuya. Se zambulló limpiamente en el estanque. Taita vio el destello del cuerpo blanco que se hundía en las profundidades antes de desaparecer. No pudo juntar fuerzas para volver a incorporarse hasta que el sol no hubo alcanzado la mitad de su recorrido por el firmamento. Era la última hora de la tarde cuando llegó al sanatorio. Encontró a Meren sentado en su celda oscura, acompañado de su enfermero. Su placer al oír la voz de Taita fue patético, y éste se sintió culpable por haberlo dejado tanto tiempo a solas en la oscuridad de la celda y consumido, seguramente, por la incertidumbre. —La mujer regresó mientras no estabas, exclamó Meren. —Dice que mañana quitará todos los vendajes. Apenas puedo contenerme hasta entonces. Taita continuaba tan abrumado por el recuerdo de lo sucedido esa tarde que supo que no lograría dormir por la noche. Tras la comida nocturna, le preguntó al enfermero si conseguiría que alguien le prestase un laud. —El Dr. Jiba toca el laud, repuso el otro, le transmito tu pedido. Se marchó y, al cabo de un rato, volvió con el instrumento. Hubo un tiempo en que la voz de Taita era la alegría de todos los que lo oían cantar, y aún era melodiosa y afinada. Cantó hasta que Meren dejó caer el mentón sobre el pecho y se puso a roncar. Aún entonces, Taita continuó tamiendo, hasta que se encontró con que sus dedos buscaban reproducir la obsesionante melodía que el diablillo soplaba en su flauta. Dejó de tocar y guardó el laud. Se tendió en su lecho del lado opuesto de la celda del que ocupaba Meren y se dispuso a descansar, pero el sueño lo eludía. En la oscuridad, su mente se desbocó como un caballo salvaje al que no pudiera controlar. Las imágenes y sensaciones que el diablillo había implantado en su mente regresaban, hacinándose en forma tan vivida que debió escapar. Tomó su capa, se escabulló de la celda y salió al parque, bañado por la brillante luz de la luna, para caminar por la orilla del lago. Sentía frío en las mejillas, pero esta vez lo que lo helaba no era una influencia exterior, sino sus propias lágrimas. Taita, que no es hombre ni mujer. Repitió la pulla del diablillo y se enjugó los ojos con los pliegues de su capa de lana. ¿Estaré aprisionado en este viejo cuerpo mutilado por toda la eternidad? Se preguntó. Las tentaciones de Eo son un tormento tan grande como cualquier tortura física. Horus, Isis y Osiris, dadme fuerza para resistirlas. Hoy no necesitaremos a tus asistentes, dijo Hanna, hincándose junto a Meren y bajando la mecha de la pequeña lámpara de aceite que era la única iluminación de la celda. Ya no te infligiremos más dolor. Más bien, esperamos compensarte por el que ya sufriste. Apartó la lámpara, que arrojaba una luz mortecina sobre la cabeza vendada de Meren. ¿Listo, doctor Jiva? Mientras Jiva le sostenía la cabeza a Meren, ella deshizo el nudo del vendaje, que quitó. Le alcanzó la lámpara a Taita. Por favor, enfoca la luz sobre su ojo. Jiva sostenía un disco de plata pulida detrás de la llama para que reflejase un haz sobre el rostro de Meren. Hanna se inclinó para inspeccionar los puntos que cerraban los párpados. Bien, dijo en tono optimista. No veo nada mal en la forma en que culó. Creo que ahora podemos quitar los puntos sin peligro. Por favor, sigue enfocando el haz. Cortó los puntos y quitó los hilos de tripa de las punciones hechas por la aguja con unas pinzas. Los párpados estaban adheridos uno a otro con mucosidad y sangre secas. Los lavó con suavidad, con un paño embebido en una tibia agua aromática. Por favor, trata de abrir el ojo ahora, coronel Cambises, dijo. Los párpados se estremecieron antes de abrirse. Taita sintió que el corazón le batía con más fuerza y velocidad cuando miró la órbita, que ya no estaba vacía. En nombre del santo triunvirato de Osiris, Isis y Horus, susurró Taita, le ha crecido un ojo perfecto. Aún no es perfecto, dijo Hanna, modesta. No ha crecido del todo y aún es mucho más pequeño que el otro. La pupila está nublada. Tomó el disco de plata y dirigió el at directamente al ojo inmaduro. Pero la pupila se contrae. Ya funciona correctamente. Cubrió el ojo bueno de merén con el paño de algodón. Dinos qué ves, coronel, ordenó, una luz brillante, repuso él. Hanna pasó la mano, con los dedos abiertos, frente a su rostro. Dinos qué ves ahora. Sombras, dijo él en tono dubitativo, pero prosiguió, con más firmeza. No, espera. Veo dedos. El contorno de cinco dedos. Era la primera vez que Taita veía sonreír a Hanna. En la luz amarilla, parecía más joven y amable. No, buen merén, dijo el mago. Lo que viste hoy es algo más que dedos. Viste un milagro. Debo volver a vendar el ojo. Una vez más. Hanna sonaba perentoria y eficiente. Pasarán muchos días antes de que pueda soportar la luz del sol. La imagen del diablillo de la galuta obsesionaba a Taita. Sentía una compulsión, que se volvía más fuerte cada día, de regresar a los jardines y a guardarlo junto al estanque oculto. Su mente consciente sabía que esa urgencia no era suya sino que venía directamente de Eos. Una vez que entré en su territorio, quedaré en defenso. Tiene todas las ventajas. Ella es el gran gato negro y yo, el ratón, pensó. Y su voz interior le respondió, ¿y qué, Taita? ¿No viniste acaso a Harry para luchar contra ella? ¿Qué ocurrió con tus grandes planes? ¿Ahora que la encontraste te escabullirás como un timorato? Buscó otra excusa para su cobardía. Si pudiera encontrar un escudo que detenga sus maléficos dardos, pensó. Trataba de distraerse de esos obsesionantes miedos y tentaciones ayudando a Meren a entrenar su ojo inmaduro. Al principio, Hannah solo le quitaba los vendajes por unas pocas horas, y ni siquiera entonces le permitía exponerse a la luz del sol, sino que debía permanecer adentro. La lente del ojo aún estaba nublada y el color del iris también era pálido y lechoso. No funcionaba en concierto con el otro ojo, sino que se movía al azar. Taita lo ayudaba a enfocarlo. Sosteniendo el amuleto del Ostris frente a Meren, lo hacía oscilar de derecha a izquierda y de adelante hacia atrás, y subir y bajar. Al principio, el nuevo ojo se cansaba rápidamente. Lagrimeaba y sus párpados se cerraban en forma involuntaria. Se inyectaba de sangre y le picaba. Meren se quejaba de que las imágenes que veía aún eran borrosas y distorsionadas. Taita le planteó el asunto a Hanna. El ojo no es del mismo color que el original. No tiene el mismo tamaño ni se mueve de la misma manera. Una vez me dijiste que eres una jardinera de hombres. Tal vez el ojo que injertaste sea de otra cepa. No, mago. El nuevo ojo creció de la misma cepa del original. Hemos reemplazado miembros cortados en batalla. No alcanzan enseguida todo su desarrollo. Como el ojo de tu protegido, comienzan como plantones antes de alcanzar la madurez. El cuerpo humano tiene la capacidad de reconformarse y desarrollarse a sí mismo según sus patrones originales. No se puede reemplazar un ojo azul con uno marrón. Ni una mano con un pie. En cada uno de nosotros hay una fuerza vital capaz de reproducirse a sí misma. ¿Nunca te preguntaste por qué los niños se parecen a sus padres? Hizo una pausa y lo miró intencionadamente a los ojos. De ese mismo modo, un brazo amputado es reemplazado por una copia perfecta del miembro fallante. Un pene castrado volvería a crecer hasta tener idénticas forma y tamaño que el que fue destruido. Habla de mi imperfección, pensó él. Sabe de la mutilación que sufrí. Se incorporó de un salto y se apresuró a dejar la habitación. Ciegamente, fue a tropezones hasta la orilla del lago y se arrodilló en la playa. Se sentía indefenso y derrotado. Por fin, cuando las lágrimas dejaron de arderle y su visión se despejó, alzó la vista hacia las paredes rocosas que se alzaban por sobre los jardines. Estaba demasiado fatigado y abatido para seguir peleando. «Ganaste», pensó. «La batalla ya estaba perdida antes de entablarse. Me rendiré ante ti». Entonces, sintió que la influencia de la bruja cambiaba. Ya no parecía completamente negativa y maligna, sino amable y benévola. Él sintió que le ofrecía aliviar lo del dolor y el conflicto emocional. Quena internarse en los jardines y entregarse a ella, ponerse a su merced. Se incorporó con dificultad, impresionado por la incongruencia de sus pensamientos y acciones. Enderezó la espalda y alzó el mentón. «Nunca». Susurró. «No me rendiré. No has ganado la batalla. Esto no es más que la primera escaramuza». Tocó el amuleto del ostris y sintió que le transmitía fuerza. Ella se llevó el ojo de Meren. Se llevó mis partes viriles. Tiene todas las de ganar. Si sólo tuviese algo que le pertenece para usar en su contra, un arma para contraatacar. Cuando dé con una, volveré a la carga. Miró las floridas copas de los altos árboles del sector del jardín ubicada por debajo de los coloridos barrancos y, sin siquiera pensarlo, dio un paso en esa dirección. Con un esfuerzo, se detuvo. «Aún no. No estoy listo». Regresó al sanatorio con paso más firme. Se encontró con que Hanna había trasladado a Meren de la celda oscura a sus anteriores aposentos, más espaciosos y confortables. En cuanto entró, Meren se incorporó de un salto y le asió la manga de la túnica. «Hoy leí todo un rollo de jeroglíficos que me presentó la mujer», exclamó, pictórico de orgullo ante su último logro. «Aún ahora, prefería no usar el nombre ni el título de Hanna. Mañana quitará definitivamente el vendaje. Quedarás atónito. El color del nuevo ojo es como el del otro, y se mueve con gran agilidad. Por el perfumado aliento de Isis, declaro que pronto podré juzgar el trayecto de mis flechas con tanta precisión como antes». Su locuacidad era una inconfundible señal de excitación. «Entonces, escaparemos de este lugar infernal. Lo detesto. Hay algo impuro y detestable en él y en sus habitantes». «Pero mira lo que hicieron por ti», señaló Taita. Esa noche, Meren se tendió en su lecho y se duermió como un niño. Sus desinhibidos ronquidos atronaban. Taita se había acostumbrado tanto a ellos con el correr de las décadas que para él eran como una canción de cuna. Cerró los ojos y los sueños que el diablillo infernal plantara en su mente regresaron. Trató de despertar voluntariamente, pero eran demasiado seductores. No podía liberarse. Olió el perfume de tibias carnes femeninas, sintió sedosas protuberancias endonadas que se restregaban contra él, oyó dulces voces colmadas de deseo que susurraban invitaciones lastivas. Sintió perversos dedos que lo tocaban y acariciaban, suaves bocas que succionaban, aberturas secretas que lo aprisionaban. Las sensaciones imposibles de sus partes fallantes rugieron como una tempestad. Vacilaron, al borde del abismo, antes de desvanecerse. Quería que regresaran, todo su cuerpo ansiaba estallar. Pero su incapacidad de hacerlo lo torturaba, lo atormentaba. Déjame en paz. Se liberó con un violento esfuerzo y despertó empapado en sudor, con el rugido de su propia respiración ronca en los oídos. Un haz de luz lunar entraba por la alta ventana de la pared que tenía frente a él. Se paró, tambaleándose, fue a la jarra de agua y bebió un largo trago. Al hacerlo, sus ojos cayeron sobre su cinto y su escarcela, que estaban donde los había dejado cuando se los quitó para dormir. La luz de la luna caía directamente sobre la escarcela. Era casi como si una influencia externa hiciera que se fijase en ella. La tomó y, aflojando el cordel que la cerraba, metió la mano y sintió algo tan tibio que parecía vivo. Se movió bajo la yema de sus dedos. Alejó la mano con un respingo. Pero ahora estaba completamente despierto. Manteniendo abierta la boca de la escarcela, la puso de modo en que la luna alumbrase su interior. Algo refugía en el fondo. Se quedó mirándolo y vio que el fulgor tomaba una forma etérea. Era el signo de la zarpa de gato con sus cinco garras. Con cuidado, Taita volvió a meter la mano en la escarcela y sacó el diminuto fragmento de roca roja que Hanna extrajera de la cuenca ocular de Meren. Aún se sentía tibia y brillaba, pero la zarpa de gato había desaparecido. La aferró firmemente en su mano. De inmediato, la perturbación que le habían dejado los sueños desapareció. Fue a la lámpara de aceite que estaba en el ángulo del dormitorio y le levantó la mecha. A su luz, examinó el diminuto fragmento de roca. El brillo de rubí de los cristales parecía tener vida. Lentamente, se dio cuenta de que la piedra contenía una parte minúscula de la esencia de Eos. Cuando hizo que la astilla se incrustase en el ojo de Meren, la debía de haber dotado de un rastro de su magia. Estuve a punto de tirarla al lago. Ahora sé con certeza que algo esperaba para recibirla. Recordó el monstruoso remolino que percibió bajo la superficie del agua. Se tratara, o no, de cocodrilos o peces, lo cierto era que era otra de las manifestaciones de la bruja. Parecería que le atribuye una gran importancia a este fragmento insignificante. Yo lo trataré con igual respeto. Taita abrió la tapa del relicario del amuleto del Ostris y puso la pequeña piedra color rubí en el nido de cabellos tomados del Ostris en sus dos vidas. Se sentía más fuerte y confiado. Ahora estoy mejor armado para enfrentar a la bruja. A la mañana, su coraje y su decisión no habían menguado. En cuanto desayunaron Hanna llegó para examinar el nuevo ojo de Meren. El iris se había oscurecido y era casi idéntico al del otro ojo. Cuando Meren lo enfocaba sobre el dedo de ella, que se movía de un lado a otro o de arriba a abajo, los dos ojos se movían a la par. Cuando se marchó, Meren tomó su arco y su aljaba de cuero repujado y fue con Taita al campo abierto que lindaba con el lago. Taita instaló un blanco consistente en un disco pintado fijado a un corto poste, y se hizo a un lado mientras Meren seleccionaba una nueva cuerda para el arco y hacía rodar una flecha entre las palmas de sus manos para probar su simetría y su equilibrio. Listo. Dijo, y le apuntó al blanco. Tendió el arco y soltó un tiro. Aunque la brisa que soplaba desde el lago la movió perceptiblemente cuando iba en el aire, la flecha dio a una distancia menor que un dedo pulgar del centro. Ten en cuenta el viento, le dijo Taita. Había adiestrado a Meren en la arquería desde que éste, en su juventud, recorría el camino rojo junto a Neferseti. Meren asintió con la cabeza, y volvió a apuntar y disparar. Esta vez, la flecha acertó en pleno centro. Vuelvete de espaldas, ordenó Taita, y Meren lo obedeció. Taita acercó el blanco veinte pasos. Ahora vuélvete y dispara instantáneamente. Moviéndose con ligereza a pesar de su porte, Meren hizo lo que le decía. Había recuperado el equilibrio y la gracia perdidos junto a su ojo. La brisa desvió un poco la flecha, pero él la había tomado en cuenta al apuntar. La parábola me perfecta. Una vez más, la flecha se incrustó en el centro. Practicaron durante toda la mañana. Taita fue alejando gradualmente el blanco hasta dejarlo a una distancia de doscientos pasos. Incluso a esa distancia, Meren acertaba tres de cada cuatro flechas en un área del tamaño del pecho de un hombre. Cuando se detuvieron para consumir la frugal comida que les llevó un asistente, Taita dijo. Suficiente por hoy. Descansa a tu ojo y tu brazo. Debo ir a ocuparme de un asunto. Recogió su bastón, se cercioró de llevar el amuleto del ostris colgado al cuello y partió a paso vivo hacia los sectores altos del jardín. Volvió a recorrer el camino que lo llevaba a la gruta del Diablillo. Cuanto más se acercaba, más intensa era su sensación de ansiosa expectativa. Era tan repentina que supo que lo guiaban influencias extremas. Quedó levemente sorprendido por la velocidad a la que llegó a la gruta. En ese jardín de sorpresas, había esperado que se le ocultara, pero todo estaba como en su última visita. Se sentó en la herbosa orilla y aguardó, sin saber a qué. Todo parecía pacífico y natural. Oyó el trino de un picaflor dorado y al alzar la vista vio una volando ante una flor escarlata, en cuya corola metía delicadamente su largo pico curvado para succionar el néctar. Luego, se alejó, como un destello de sol. Taita esperó, concentrándose y reuniendo fuerzas para enfrentar a lo que fuera a parecérsele. Oyó el sonido de un golpeteo regular que le resultó familiar, aunque no supo por qué, venía de la senda que lo había llevado hasta ahí. Se volvió en esa dirección. El golpeteo cesó, pero al cabo de un rato recomenzó. Una alta y encorvada figura que llevaba un largo bastón apareció andando por la senda. El sonido que Taita había oído era el de su bastón al dar en las piedras que la pavimentaban. El hombre tenía una larga barba plateada, pero aunque era viejo y estaba encorvado, se movía con la vivacidad de un hombre mucho más joven. No pareció notar a Taita, sentado en silencio a orillas del estanque, sino que siguió camino por la orilla hasta quedar del otro lado del agua. Cuando llegó allí se sentó. Sólo entonces alzó la cabeza y miró de frente a Taita, que se quedó contemplándolo en silencio. Sintió que la sangre abandonaba su rostro y, enmudecido de asombro, cerró el puño sobre el amuleto. Los dos se miraron a los ojos. Ambos veían a un gemelo idéntico frente a sí, ¿quién eres? Susurró al fin Taita. Soy tú, repuso el desconocido con una voz que Taita reconoció como la suya. No, exclamó Taita. Yo soy uno y tú eres legión. Llevas la negra marca de la zarpa del gato. Yo llevo la marca blanca de la verdad. Tú eres una fantasía creada por Eos, la de la alba. Yo soy la realidad. Tu obstinación nos confunde a ambos, pues los dos somos el mismo, dijo el viejo desde el otro lado del estanque. Negándome a mí, te niegas a ti mismo. Vine a mostrarte el tesoro que podría ser tuyo. No miraré, dijo Taita, pues ya he visto las ponzoñosas imágenes que creas. No puedes negarte, pues al hacerlo niegas tu ser mismo, dijo su reflejo. Lo que te mostraré nunca fue visto por ojos mortales. Mira el estanque, tú, que eres yo. Taita clavó la vista en el agua oscura. Ahí no hay nada, dijo. Ahí está todo, dijo el otro Taita. Todo lo que tú y yo hayamos deseado alguna vez. Abre tu ojo interno y miremoslo juntos. Taita lo hizo y vio un vasto desierto de hieromas dunas. Ese desierto es nuestra existencia sin el conocimiento de la verdad, dijo el otro Taita. Sin la verdad, todo es estéril y monótono. Pero mira más allá del desierto, hambrienta alma mía. Taita obedeció. En el horizonte vio un poderoso faro, una luz divina, una montaña tallada en un único diamante. Esa es la montaña que todo mago o vidente pugna por alcanzar. Pero en vano. Ningún mortal puede alcanzar la luz divina. Es la montaña de todos los conocimientos y de toda la sabiduría. Es hermosa, susurró Taita. La vemos desde muy lejos. La mente mortal no puede imaginar la belleza que se percibe desde su cima. Taita vio que el viejo lloraba de gozo y de reverencia. Podríamos ascender juntos a esa cumbre, mi otro yo. Podríamos tener lo que ningún hombre tuvo nunca. No existe recompensa más grande. Taita se paró y caminó lentamente hasta la orilla del estanque. Contempló la visión y se sintió invadido de un anhelo que superaba todo lo que hubiera conocido. No era un ansia vergonzosa, un bajo deseo físico. Era algo tan limpio, noble y puro como esa montaña de diamante. «Sé qué sientes», dijo su doble, «pues yo siento exactamente lo mismo». Se paró, mira el cuerpo frágil y viejo que nos contiene y aprisiona. Compáralo con la forma perfecta que alguna vez fue nuestra y que puede volver a serlo. «Mira el agua y contempla aquello que nadie vio antes que nosotros y que nadie volverá a ver. Todo esto nos ofrecen. ¿No es un sacrilegio rechazar tales dones?» Señaló a la visión de la montaña diamantina. «Mira cómo se desvanece. Volveremos a verla. Nosotros, tú y yo, decidiremos si será así». La visión de la relumbrante montaña se desvaneció, dejando a Taita desamparado y vacío. Su imagen especular se paró y dio la vuelta al estanque, acercándose a él. Abrió los brazos para abrazar a Taita, quien sintió un escalofrío de repugnancia. Aunque no quería hacerlo, alzó sus brazos, respondiendo al gesto fraternal del otro. Antes de que se tocaran, un chispazo azul estalló entre ambos y Taita sintió un impacto como el de una descarga de energía estática cuando su otro yo se fundió con él y los dos se volvieron uno. La gloria de la montaña de diamante perduró en él mucho después de que se marchara del estanque mágico y bajara al parque. Meren lo esperaba a las puertas de los jardines. «Llevo horas buscándote», dijo, precipitándose a su encuentro. «Pero ocurre algo muy extraño en este lugar. Hay mil senderos, pero todos llevan al mismo sitio». «¿Por qué me buscabas?» Explicarle a Meren las complejidades del jardín de la bruja habría sido inútil. El coronel Timatán Kud llegó a la clínica hace un rato. Me alegro de decir que no se ven ni rastros del capitán Honka. No tuve ocasión de hablar con el buen coronel, aunque no creo que hubiera servido de mucho. Nunca tiene nada que decir. ¿Vino solo? No, había otros. Una escolta de seis soldados y unas diez mujeres. ¿Qué clase de mujeres? Solo las vi desde lejos, yo estaba en esta orilla del lago. No había nada inusual en ellas. Parecían jóvenes, pero no cabalgaban bien. Me pareció que tenía que advertirte de su llegada. Hiciste lo correcto, por supuesto, pero sé que siempre lo haces. ¿Qué te ocurre? Tienes una expresión extraña, con esa media sonrisa embobada y esos ojos ensoñados. ¿En qué te has metido, mago? Los jardines son muy bellos, dijo Taita. Supongo que deben de ser bonitos a su repelente manera. Meren sonrió, incómodo. No sabría explicarlo, pero este lugar no me agrada. Entonces marchémonos, dijo Taita. Cuando llegaron a sus aposentos del sanatorio, un asistente los aguardaba. Traigo una invitación de la doctora Hanna. Como pronto llegará el momento de que partáis de los jardines de las nubes, le gustaría que cenarais con ella esta noche. Ten la bondad de decirle que aceptamos de buena gana. Vendré a buscaros un rato antes de que el sol se ponga. El sol acababa de esconderse detrás de los barrancos cuando el asistente regresó. Los guió por una serie de patios y columnatas techadas. Se cruzaron con otros que transitaban por los pasillos, pero no se saludaron. Taita reconoció a algunos. Eran los asistentes que los habían acompañado durante el tratamiento de Meren. ¿Cómo no noté hasta ahora cuán extensas son estas construcciones? ¿Por qué nunca se me ocurrió explorarlas? Se preguntó. Hanna les había dicho que el jardín y la clínica fueron construidos a lo largo de muchos siglos, de modo que no era raro que fuesen tan grandes, pero ¿por qué no habían excitado su curiosidad? Entonces, recordó que había tenido intención seguir a las muchachas al interior de los edificios, pero que le faltó la voluntad de hacerlo. Se dio cuenta de que no necesitaban de puertas ni guardias. Cuando no quieren que los forasteros entren, ponen barreras mentales para excluirlos, como lo hicieron conmigo, también con Meren cuando quiso buscarme. Pasaron junto a un pequeño grupo de mujeres jóvenes, apaciblemente sentadas junto a una fuente en uno de los patios. Una tanía un laud, las otras agitaban unos sistros. Las demás cantaban en triste y dulce armonía. —Esas son algunas de las mujeres que vi esta tarde —susurró Meren. Aunque el sol ya había desaparecido tras los barrancos, el aire seguía siendo tibio y embalsamado y las mujeres iban ligeramente vestidas. —Están todas encintas —murmuró Taita. —Como las que vimos en el cráter el día que llegamos —asintió Meren. Durante un instante, a Taita le pareció que había algo significativo en ello, pero antes de que pudiera profundizar la idea, había atravesado el patio, llegando a un pórtico que se abría en el otro extremo. —Os dejo aquí —les dijo su guía—, pero regresaré a buscaros después de la cena. La doctora y los otros invitados ya están aquí. Por favor, pasad. Os espera. Entraron en una sala amplia y artísticamente amueblada, alumbrada por diminutas lámparas de vidrio apoyadas en embarcaciones en miniatura que flotaban en un estanque ornamental ubicado en el centro. Espléndidos adornos florales colgaban en fiestos de los muros o crecían en tinajas de cerámica y de barro dispuestas sobre el piso de mosaico. Hannah se acercó a darles la bienvenida. Tomó a cada uno de una mano y los llevó hacia los otros invitados, que estaban tumbados en bajos canapés o sentados con las piernas cruzadas sobre pilas de almohadones. Jiva estaba allí, junto a otros tres doctores, dos de ellos varones, la otra, mujer. Parecían demasiado jóvenes para tener tan eminente rango y participar de las extraordinarias maravillas médicas que existían en los jardines de las nubes. El otro invitado era el coronel Tinat. Se incorporó cuando Taita se acercó a su canapé y lo saludó con grave respeto. No sonrió, pero Taita no esperaba que lo hiciera. «Tú y el coronel Cambises bajarán de la montaña en pocos días», le explicó Hannah a Taita. «El coronel Tinat ha venido para escoltaros y guiaros». «Será un placer y un honor», le aseguró Tinat a Taita. Los demás cirujanos se apiñaron en torno de Meren para examinar su nuevo ojo, maravillados. «Sé de tus otros logros, doctora Hannah», dijo la otra mujer, «pero ciertamente este es el primer reemplazo exitoso de ojo que veo». «Hubo otros, pero antes de tu época», la corrigió Hannah. «Creo que a partir de ahora tenemos esperanzas de tener éxito con todas las partes del cuerpo humano. Los valientes coroneles que son nuestros invitados de hoy pueden atestiguarlo». Los tres cirujanos se volvieron hacia Tinat. «¿Tú también, coronel?», preguntó la mujer más joven. Como respuesta, Tinat alzó la mano derecha y flexionó los dedos. La original fue amputada por el hacha de un guerrero salvaje. Esta proviene de las habilidades de la doctora Hannah. La saludó con la mano. Los otros cirujanos se acercaron a examinarla con el mismo interés que le habían dedicado al ojo de Meren. «¿Existe algo que limite las partes corporales que pueden hacer crecer?» «Sí. En primer lugar, la operación debe ser aprobada y sancionada por los oligarcas del Consejo Supremo. En segundo lugar, es necesario que el resto del cuerpo siga funcionando. No podríamos reemplazar una cabeza ni un corazón, pues sin esas partes el resto del cuerpo moriría antes de que las semillas crecieran». Taita disfrutó mucho de la velada. La conversación de los cirujanos versó sobre muchas maravillas médicas de las que nunca había oído hablar. Una vez que la reserva de ambos cedió ante un cuenco o dos del maravilloso vino de los viñedos de los jardines de las nubes, Meren y Tinad los entretuvieron con relatos de las cosas extrañas que vieran durante sus campañas y viajes. Después de la comida, Jiva tocó el laud y Taita cantó. Cuando el asistente vino a llevar a Taita y a Meren de regreso a sus aposentos, Tinad los acompañó durante parte del camino. «¿Cuando planeas que bajemos de la montaña, coronel?» Preguntó Taita. «Aún faltan unos días. Debo ocuparme de otros asuntos antes de que nos marchemos. Os avisaré con sobrado tiempo antes de la partida». «¿Viste a mi pupila, la niña Pen, desde que partimos de Mutangi?» Preguntó Taita. «La extraño mucho». «Ella parece igualmente apegada a ti. Pasé por la aldea de camino hacia aquí. Me vio y corrió detrás de mi caballo para preguntarme por ti. Cuando le dijo que iba a buscarte, se entusiasmó. Me encargó que te haga llegar sus respetos y su devoción. Parecía gozar de excelente salud y humor. Es una niña adorable y debes de estar orgulloso de ella». «Lo es», asintió Taita, «y lo estoy». Esa noche, los sueños de Taita fueron complejos y de muchos niveles, casi todos poblados de hombres y mujeres que había conocido alguna vez. Pero otros eran desconocidos, aunque sus imágenes estaban tan meticulosamente presentadas que parecían criaturas de carne y hueso, no tejidas con la gasa de la fantasía. Un mismo tema unía los sueños. Todo el tiempo lo guiaba la expectativa de algo maravilloso que estaba por ocurrir. Buscaba un tesoro fabuloso que estaba casi al alcance de su mano. Despertó en la primera claridad plateada del día con una sensación de euforía que no se supo explicar. Dejó a Meren roncando y salió al parque, que estaba perlado de rocío. El sol recién doraba los barrancos. Sin pensarlo, pero verificando que aún tenía el amuleto colgado al cuello por su cadena, volvió a dirigirse a los jardines cercanos a las paredes del cráter. Cuando entró en el sector, su sensación de bienestar se intensificó. Dejó de apoyarse en su bastón y se lo echó al hombro, avanzando con largas y decididas zancadas. La senda que llevaba a la gruta del diablillo estaba a la vista. Cuando llegó allí, no vio a nadie. Una vez que se convenció de que estaba solo, peinó el terreno rápidamente en busca de indicios de algún ser viviente. No había habido nadie allí. Incluso el terreno sobre el que había andado su otro yo, aunque era húmedo y blando, no exhibía señales de pisadas humanas. Nada tenía sentido. Le costaba cada vez más confiar en su propia cordura y aceptar la evidencia de su mente y sus sentidos. La bruja lo estaba llevando al borde de la locura. De a poco, tomó conciencia de que oía música. El tintinear argentino de unos sistros y el entrecortado repiqueteo de un tamboril. Aferró con fuerza el amuleto y se volvió lentamente hacia la boca de la cueva, sintiendo una mezcla de temor y desafío ante lo que lo esperaba. Una solemne procesión ceremonial salió de la boca de la cueva y se acercó por los peldaños naturales cubiertos de musgo. Cuatro extrañas criaturas llevaban a hombros un palanquín de oro y marfil. El primero de los portadores era Thoth, el de cabeza de Ibis, dios de la sabiduría. La segunda era Anuke, diosa de la guerra, magnífica en su armadura dorada, armada de arco y flechas. El tercero era E, dios de lo infinito y de la larga vida, de facciones verde esmeralda y brillantes ojos amarillos. Llevaba las frondas de palmas de un millón de años. El último era Min, dios de la virilidad y la fertilidad, que llevaba una corona de plumas en la cabeza. Su falo estaba completamente erguido y se alzaba de sus hijadas como una columna de mármol. Sobre el palanquín había una espléndida figura parada, cuya estatura duplicaba la de cualquier mortal. Su falda era de tela de oro. Sus ajorcas y tovilleras eran del oro más puro, su pectoral, de oro incrustado con lápiz lazuli, turquesas y con alinas. Se tocaba con la corona real de Egipto, con las cabezas de la cobra real y del buitre sobre la frente. Llevaba cruzado sobre los enjollados pectorales los simbólicos látigos del poder. Salve, faraón Tamosis. Lo saludó Taita. Soy Taita, el que evisceró tu cuerpo terrenal y te acompañó durante los noventa días de luto. Yo fui quien envolvió tu cuerpo en los vendajes de momificación y te tendió en tu sarcófago dorado. Te veo y te reconozco Taita de Gáyala, que fuiste menos que el faraón, pero que serás más que ningún faraón que nunca haya vivido. Fuiste faraón de todo Egipto, el mayor reino que jamás haya existido. No habrá otro más poderoso que tú, acércate al estanque, Taita. Míralo y ve que te reserva el destino. Taita se acercó a la orilla y miró el agua. Durante un instante, el vértigo lo hizo tambalearse. Le parecía estar sobre el pináculo de la montaña más alta de la tierra. Océanos, desiertos y cadenas montañosas menos importantes se extendían muy por debajo de él. Mira, todos los reinos de la tierra, dijo la imagen del faraón. Contempla todas las ciudades y templos, lozanas tierras, bosques y prados. Mira las minas y canteras de donde los esclavos extraen metales preciosos y piedras centelleantes. Ve los tesoros y arsenales donde se acumula el tesoro de todos los siglos. Todo será tuyo para que lo posias y lo gobiernes. El faraón agitó los dorados látigos y la escena se transformó ante los ojos de Taita. Ejércitos poderosos marchaban por la llanura. Los penachos de cola de caballo que coronaban los yelmos de bronce de los guerreros ondeaban como la espuma de las olas del mar. Las armaduras, espadas y moarras lucían como las estrellas del firmamento. Los caballos atados a las pértigas de los carros de guerra piafaban y caracoleaban. El rumor metálico de los pies que marchaban y el tronar de las ruedas estremecían la tierra. La retaguardia de esas vastas huestes quedaba oculta por la polvareda que alzaban, lo que las hacía parecer infinitas. «Estos son los ejércitos que comandarás», exclamó el faraón. Volvió a agitar sus látigos y la escena cambió otra vez. Taita vio todos los mares y océanos. En esa vasta superficie navegaban escuadras de naves de guerra. Había galeras y biremes, con su doble hilera de remos. Sus velas estaban pintadas con figuras de dragones y jabalíes, leones, monstruos y criaturas míticas. El batir de los tambores marcaba el ritmo al que bogaban los remeros, y las aguas espumaban y se agitaban bajo los largos picos de bronce de sus espolones. Las embarcaciones eran tantas que cubrían la bastera de los océanos de un horizonte a otro. «Mira, Taita. Estas son las armadas que comandarás. Ningún hombre ni nación podrá contigo. Tendrás el poder y el dominio de la tierra y todos sus pueblos». El faraón lo señaló con sus látigos. Su voz parecía colmar el aire y atontaba los sentidos como el trueno de los cielos. «Estas cosas están a tu alcance, Taita de Gállala». El faraón se inclinó y tocó el hombro de Min con su látigo. El falo del gran dios se estremeció, tu potencia y tu virilidad serán ilimitadas. Tocó el hombro de E, dios del infinito y de la larga vida, que agitó las frondas de palma de un millón de años. Serás bendecido con la juventud eterna en un cuerpo completo y perfecto. Después, tocó a Thoth, dios de la sabiduría y el conocimiento, quien abrió su pico curvo y emitió un áspero graznido resonante. Recibirás la llave de todo saber y todo conocimiento. Cuando el faraón tocó la última figura divina, Anuque golpeó su espada contra su escudo. Triunfarás en la guerra y dominarás tierra, mar y cielo. La riqueza de las naciones estará a tu disposición y sus pueblos se inclinarán ante ti. Todo esto se te ofrece, Taita de Gállala. No tienes más que tender la mano y tomarlo. La dorada imagen del faraón se alzó en toda su estatura y contempló a Taita con mirada directa y ardiente. Luego, con solemne majestad, los portadores se llevaron el palanquín y se internaron en la oscuridad de la gruta. La visión se fue desvaneciendo hasta desaparecer. Taita se sentó en la hierba y susurró, Basta. No puedo sufrir más tentaciones. Son parte de la gran mentira, pero no hay mortal que pueda resistírseles. Contra toda razón, mi mente anhela aceptarlas como parte de la verdad. Suscitan en mí anhelos y ansias que destruirán mis sentidos y pervertirán mi alma inmortal. Cuando al fin dejó la gruta y regresó, se encontró con que Meren lo aguardaba a las puertas del jardín. Traté de encontrarte, mago. Tuve la premonición de que estabas en peligro y podías necesitar mi ayuda, pero me perdí en estas espesuras. Todo está bien, Meren. No tienes por qué preocuparte, aunque tu ayuda vale más que nada para mí, la doctora pregunta por ti. No sé qué querrá, pero mi instinto me dice que no confíes mucho en ella. No olvidaré tu consejo. Pero, buen Meren, hasta ahora no te ha tratado mal, ¿verdad? Quizás en su bondad haya más de lo que vemos. En cuanto se saludaron, Hannah fue al grano. El coronel Tinad me ha entregado un decreto del Consejo Supremo, firmado por el señor Aker. Te pido disculpas por cualquier molestia o embarazo que esto pueda producirte, pero se me ordena que lleve a cabo un examen de tu persona y que prepare en forma inmediata un informe completo para el Consejo. Esto llevará algún tiempo. De modo que te agradeceré que me acompañes a mis aposentos para que comencemos cuanto antes. A Taita le sorprendió su tono perentorio, hasta que recordó que en Harry un decreto del Consejo Supremo debía de tener las mismas fuerza y urgencia que una orden faraónica con el sello del halcón en Karnak. Por supuesto, doctora. Obedeceré de buena gana la orden. Las espaciosas salas de consulta de Hannah, en uno de los bloques más apartados del sanatorio, estaban revestidas de baldosas de pálida piedra caliza. Eran austeras y despejadas. Había dos hileras de recipientes de vidrio sobre unos anaqueles de piedra que se extendían a lo largo de la pared más alejada de la puerta. En cada uno se veía un feto humano flotando en un líquido transparente, que evidentemente tenía propiedades conservantes. Los recipientes de lana que el más bajo eran nueve y estaban ordenados según el grado de desarrollo de los fetos que contenían. El más pequeño era apenas un pálido renacuajo, el más grande un bebé casi totalmente desarrollado. Todos los fetos que se exhibían en el estante más alto tenían groseras deformidades. Uno tenía más de dos ojos, a otros les faltaban miembros y había uno con grotescas cabezas gemelas. Taita nunca había visto una colección como esa. Aunque era cirujano y estaba acostumbrado a ver carne humana mutilada y distorsionada, esa explícita exhibición de reliquias patéticas lo repelió. Debe de tener un interés especial en la premez, se dijo, recordando la inusual cantidad de mujeres en cintas que veía desde que llegó al jardín de las nubes. El otro rasgo saliente de la habitación era una gran mesa de examen, tallada en un único bloque de piedra caliza. Taita pensó que era probable que Hannah la usase para operaciones y partos, pues en su superficie había cinceladas canaletas que, cerca de la base, desembocaban en un agujero de desagüe desde donde los fluidos se vertían a un cuenco ubicado en el piso. Hannah comenzó su examen pidiéndole a Taita muestras de su orina y excrementos. Él se quedó solo un poco cortado. Había conocido un médico en Ecbatana que sentía una morbosa fascinación con los procesos de excreción, pero no había esperado que una profesional de la categoría de Hannah tuviese esos intereses. Aún así, se dejó conducir a un cubículo, donde uno de los asistentes le suministró un gran cuenco y una jarra de agua para lavarse una vez que satisficiera el pedido de la doctora. Cuando regresó junto a Hannah, ella examinó lo que él le trajo antes de pedirle que se tendiera de espaldas en la mesa. Una vez que estuvo allí, ella trasladó su atención del contenido de sus entrañas a su nariz, ojos, oídos y boca. Su asistente empleaba un disco de plata pulida para enfocar el haz de una lámpara de aceite en ellos. Después, apoyó el oído sobre su pecho y escuchó atentamente su respiración y el latir de su corazón. —Tienes el corazón y los pulmones de un hombre joven. No me sorprende que seas uno de los de larga vida. Ojalá todos pudiésemos beber de la fuente. Habló más para sí misma que para él. —¿La fuente? —preguntó él. —No es nada. Ella se dio cuenta de que había hablado de más y les quitó importancia a sus palabras. —No le hagas caso a la charla ociosa de una vieja. Continuó con su examen sin levantar los ojos. —Taita abrió el ojo interno y vio que las orillas del aura de ella estaban distorsionadas, lo que indicaba que lamentaba haber mencionado la fuente. —Entonces, vio que la distorsión desaparecía y que el aura se endurecía. Ella había cerrado su mente a las preguntas que él pudiera hacerle al respecto. Era evidente que debía de tratarse de uno de los secretos más profundos de la coflaría. Ya habría tiempo de ocuparse de eso. —Hana terminó de examinarle el torso, y, dando un paso atrás, lo miró directamente a los ojos. —Ahora debo examinar los daños a tu virilidad —dijo. —Instintivamente, Taita bajó ambas manos para protegerse. —Mago, eres un hombre completo en mente y alma. Lo que está dañado es tu cuerpo. Creo que puedo repararlo. —Estoy llevando a cabo este examen por órdenes de una autoridad a la que me es imposible desobedecer. —Puedes resistirte, pero en tal caso, me veré forzada a llamar a mis asistentes y, si hace falta, al coronel Timatan Kut y a sus hombres para que me ayuden. —O puedes hacer las cosas fáciles para los dos. Taita aún dudaba. Ella prosiguió, en voz baja. —No siento más que el mayor de los respetos por ti. No tengo ningún deseo de humillarte. No sólo eso, lo que quiero es protegerte de toda humillación. Nada me daría más satisfacción que poder reparar tus heridas para que todo el mundo te respete por la perfección de tu cuerpo y no sólo por la de tu mente. Él se dio cuenta que se enfrentaba a una nueva tentación, una a la que no sabía cómo resistirse. En todo caso, si colaborara, se habría acercado un paso más a ellos. —Cerró los ojos y se quitó las manos de la entrepierna. Cruzó los brazos sobre el pecho y se quedó inmóvil. Sintió que ella le alzaba el faldón de la túnica y lo tocaba apenas. De repente, las imágenes lascivas que el diablillo plantara en su mente regresaron. Apretó los dientes para no gemir. —Terminé, dijo Hanna. —Gracias por tu coraje. Le enviaré mi informe al consejo con el coronel Timatan Kut cuando os marchéis mañana. —Mañana, pensó él. Sabía que debía sentirse aliviado, estar feliz de escapar de ese infierno disfrazado de paraíso. Pero lo que experimentaba era la emoción opuesta. No quería marcharse, y esperaba con ansias que le permitieran regresar. Eo seguía hechizando su mente con sus juegos de sombras. Faltaba una hora para que el sol asomara por sobre las paredes del cráter, pero el coronel Timatan y su escolta ya aguardaban frente a los establos cuando Taita y Meren salieron de sus aposentos. Meren llevaba el equipaje de ambos. Echó el suyo a lomos del vallo antes de ir donde humo viento y amarrar el de Taita detrás de la silla. Cuando Taita se le acercó, la yegua lo saludó con un relinchó y un vigoroso meneo de cabeza. Taita le palmeó el pescuezo. Yo también te extrañé, pero me parece que te dieron demasiado durra, la regañó. Eso, o estás preñada otra vez. Montaron y, siguiendo a la partida de Timat por la columnata, cruzaron el parque hasta llegar a la playa del lago. Taita se volvió en la silla y miró hacia atrás cuando llegaron al lugar en que la senda entraba en el bosque. Los edificios del sanatorio parecían abandonados. El único movimiento que se veía era el de los penachos de vapor que brotaban de los respiraderos de los caños que conducían las calientes aguas termales por debajo de los pisos. Había creído que Hannah los iría a despedir, y se sentía ligeramente decepcionado. Habían compartido experiencias fuera de lo común en el transcurso de las últimas semanas. Él respetaba sus conocimientos y su devoción a su vocación. Hannah le comenzaba a caer bien. Volvió a mirar hacia adelante y siguió a la escolta al bosque. Timat encabezaba la columna. Solo le había hablado a Taita una vez desde que dejaran la clínica, para saludarlo con abrupta formalidad. Taita sintió que su malsano deseo de permanecer en los jardines de las nubes te día a medida que se aproximaban a la entrada del túnel que, atravesando las paredes del cráter, conducía al mundo exterior. Pensó que volvería a ver a Fen y se alegró. Meren silbaba su canción de marcha preferida, un sonido monótono y desafinado, pero indicio seguro de que estaba de buen humor. Taita se había acostumbrado a él tras oírlo durante muchos miles de reguas y ya no lo irritaba. Cuando se aproximaban a las puertas del túnel, Timat dejó la vanguardia y cabalgó hacia ellos. Debéis poneros los mantos. Hará frío en el túnel y él hará al salir. Debemos mantenernos juntos hasta llegar a la salida. No os rezagueis. Los simios son impredecibles y pueden ser peligrosos. ¿Quién los controla? Preguntó Taita. No lo sé. En ninguna de las ocasiones en que vine aquí vi seres humanos en este sector. Taita estudió su aura y vio que decía la verdad. Cuando pasó frente a ellos, evitó la mirada brutal de los simios. Uno se adelantó de un salto y le olfateó un pie y humo viento piazo, nerviosa. Otros dos meneaban la cabeza con aire agresivo, pero los dejaron pasar. Así y todo, Taita percibió que llevaban la violencia a flor de piel y que era muy fácil que se sintiesen provocados y atacaran. Si lo hacían, nada podría hacer para detenerlos. Taita se inclinó sobre la montura cuando entraron en la boca del túnel y sintió que el capuz de su manto rozaba la piedra. Como antes, el túnel parecía interminable, pero al fin, oyeron el desolado aullido del viento y vieron una incierta luz gris por delante de ellos. Emergieron a la austera y majestuosa magnificencia de las montañas, tan diferente de la hermosa serenidad de los jardines de las nubes. Los simios se apiñaron en torno de ellos, pero, de mala gana, se apartaron, arrastrando los pies y anadeando, para dejarlos pasar. Salieron al sendero, donde el viento los azotó. Se arrebujaron en sus mantos de cuero y los caballos bajaron las cabezas antes de internarse en la borrasca. Sus colas flameaban por detrás de ellos, su respiración se condensaba en el aire glacial y sus cascos patinaban en el hielo. Ahora, Timak cabalgaba junto a Taita y se inclinó hacia él hasta pegar los labios a su oído. Hasta ahora, no pude hablarte, pero la borrasca cubre nuestras voces en este momento, dijo. No sé cuál de mis hombres me vigila. No hace falta decir que no podemos confiar en ninguno de los del sanatorio, de Jana misma para abajo. Son todos espías de los oligarcas. Desde bajo su capuz de cuero, Taita lo estudió con detenimiento. Me parece que algo te turba, coronel, y creo que para este momento ya sabes que puedes confiar en mí, me preocupa que me consideres un egipcio renegado, un traidor a mi faraón y mi patria. ¿No es esa una descripción precisa? No, no lo es. Anhelo con toda mi alma escapar de este lugar embrujado y de la gran malignidad que ha arraigado tan profundamente en esta tierra y en las almas de sus habitantes. No es lo que me dijiste antes. No. Honka estaba cerca. No me era posible decirte todo lo que llevo en mi corazón. Esta vez, logré eludir su vigilancia. Tiene una mujer que es de los nuestros. Le puso algo en el vino para evitar que te guiara de regreso a Mutangi. Yo me ofrecía ocupar su lugar. ¿Qué papel desempeña Honka? Es uno de los espías de alto rango del Consejo Supremo. Su misión es vigilarnos a todos y a ti en especial. Son plenamente conscientes de tu importancia. Tal vez no lo sepas, pero fuiste atraído a Harry en forma deliberada. ¿Por qué motivo? No te lo puedo decir, porque no lo sé. Llevo menos de 10 años aquí, pero he observado que muchos hombres de particular mérito llegan, como por mera casualidad. No eres el primero que me mandan buscar. ¿Puedes imaginar cuántos de estos hombres y mujeres superiores han sido traídos a Harry de esta manera en el transcurso de los siglos? Esta sociedad parece tener muchos niveles, dijo Taita. Te refieres a ellos como si fuesen partidos separados. ¿Quiénes son ellos, y quiénes son los nuestros? ¿No somos todos egipcios? ¿Me incluyes entre los tuyos o soy uno de los otros? Tynad respondió con sencillez. Considero que eres de los nuestros porque ahora sé lo suficiente sobre ti como para ver que eres un hombre bueno y justo. Percibo tus dones. Eres un hombre de poder. Creo que puede ser el salvador llegado para ponerle fin al mal omnipresente que dirige a los oligarcas y controla todas las cosas en Harry. Tengo la esperanza de que, si existe alguien capaz de destruir esta malignidad, la mayor que haya conocido el mundo, eres tú, ¿qué malignidad es esa? Preguntó Taita. Es el motivo por el que fui enviado aquí originariamente. El mismo porque el tú fuiste enviado después de mí, repuso Tynad. Creo que sabes a qué me refiero. Dímelo tú, insistió Taita. Tynad asintió con la cabeza. Haces bien en nociarte de mí por ahora. La misión que el faraón Neferseti te encomendó fue venir al sur para encontrar y derribar las barreras que cortan los ríos que alimentan a nuestra madre Nilo, para que pueda volver a correr hasta Egipto y reviva y renueve a nuestra nación. Luego, tu tarea es destruir a quien alzó esas barreras. Retiro lo que dije de ti. Eres un soldado leal y un patriota. Nuestra causa es una sola, y es justa. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué propones? Nuestra primera preocupación debería ser identificar al enemigo. ¿Los oligarcas? Sugirió Taita, para sondear hasta qué punto entendía el otro el alcance de su misión. Los oligarcas no actúan solos. Son hombres de paja, peleles que se pavonean y engríen sobre el escenario del Consejo Supremo. Pero detrás de ellos, hay algo más. Una cosa o persona invisible. Ellos obedecen sus órdenes, y el culto a este poder anónimo es la religión de Harry. ¿Tienes alguna idea de qué pueda ser esa cosa? ¿Crees que es un dios, o es mortal? Soy un soldado. Sé combatir a hombres y ejércitos. No entiendo qué es esa oscura presencia oculta. Tú eres el mago. Entiendes el otro mundo. Tengo la ferviente esperanza de que nos pongas bajo tus órdenes, que nos guíes y aconsejes. Sin alguien como tú, no somos guerreros, sino niños perdidos. ¿Por qué no os rebelasteis y les arrebatasteis el poder a los oligarcas? Porque alguien ya lo hizo, hace 212 años. Hubo una rebelión en Harry. Tuvo éxito durante unos días. Los oligarcas fueron apresados y ejecutados. Entonces, una terrible plaga devastó el país. Sus víctimas morían entre atroces dolores, echando sangre por bocas, narices y oídos y por los orificios secretos de sus cuerpos. La enfermedad sólo atacaba a los partidarios del alzamiento, no a los que se mantuvieron leales al Consejo Supremo y siguieron rindiendo culto a su deidad secreta. ¿Cómo lo sabes? La historia de la rebelión está inscripta en los muros de la Cámara del Consejo a modo de advertencia para todos los ciudadanos de Harry, repuso Tinnat. No, mago, tengo plena conciencia de la magnitud de poder que pretendemos derrocar, y de los riesgos que correremos. No dejo de pensar en eso desde que te conocí en Tamavtipa. Nuestra única esperanza de éxito radica en mantener a raya al poder oscuro mientras destruimos a los oligarcas y a sus partidarios. No sé si podrás destruir esa cosa maligna, pero les ruego a todos los dioses de Egipto que tu sabiduría y tus habilidades mágicas basten para protegernos de su ira el tiempo suficiente como para que podamos escapar de Harry. También rezo para que uses tus poderes para deshacer las barreras con que la cosa cerró los tributarios del Nilo. Meren y yo procuramos destruir las piedras rojas. Así fue como él perdió su ojo. Eso ocurrió porque tratasteis la demolición como si fuese un asunto físico. En esos momentos, aún no eras consciente de sus aspectos más hondos y siniestros. Sabemos que nuestra posibilidad de triunfar es infinitesimalmente pequeña, pero mis seguidores y yo estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por ella. ¿Harás el intento? ¿Nos encabezarás? Para eso vine a Harry, dijo Taita. Para tener aunque más no sea una posibilidad mínima, tendremos que trabajar mucho. Como señalaste, no será fácil evitar que nos descubran. Debemos aprovechar al máximo esta oportunidad de estar a solas y sin que nadie nos observe. Antes que nada, tienes que decirme todo lo que yo deba saber de vuestros preparativos hasta el momento. ¿Con cuántos hombres y mujeres cuentas? ¿Qué disposiciones has tomado? Luego, te haré saber mis observaciones y conclusiones. Es una manera de proceder sensata. Para estirar al máximo el viaje y aprovechar así cada ocasión posible de estar a solas con su interlocutor, Taita fingió estar débil y exhausto. Exigía que se detuvieran a descansar con frecuencia y, cuando cabalgaba, contenía a un movimiento para que avanzara con su paso más lento. Tinnat, que evidentemente se había preparado para esta conferencia, le suministró un informe completo de sus planes y de las fuerzas con que contaba. Cuando finalizó, Taita le dijo. Me parece que no tienes suficientes fuerzas como para encarar la tarea de derrocar a los oligarcas, por no hablar de la de enfrentar al poder detrás de ellos. Por lo que me dices, casi todos los que te son leales están encarcelados o trabajando como esclavos en las minas y canteras. ¿Cuántos de esos estarán en condiciones de viajar, y ni hablemos de combatir, cuando los liberes? Ciertamente, nuestras fuerzas no alcanzan para triunfar en una batalla contra los oligarcas, apoderamos del país y controlar todo su territorio. Ese nunca fue mi plan. Mi idea es capturar a los oligarcas mediante algún ardido subterfugio y tenerlos de rehenes hasta que nuestros compañeros sean liberados y se nos garantice salir a salvo de Harry. Sé que esto no es más que el esbozo de un plan, que, sin tu ayuda, necesariamente terminará con la derrota y la muerte. Taita llamó a Meren para que cabalgara junto a ellos. Como sabes, Meren es mi fiel compañero, un guerrero valiente e inteligente. Quisiera que lo aceptaras como segundo. Tinad no vaciló, acepto tu recomendación. Mientras bajaban por la empinada senda, los tres discutieron el plan de batalla básico, desarrollándolo y procurando dar con formas de hacerlo más sólido. El tiempo pasó con demasiada prisa, y no tardaron en ver las construcciones y techos de la ciudadela, muy por debajo de ellos. Detuvieron los caballos y desmontaron para quitarse los pesados mantos de cuero y la demás ropa de montaña. Nos queda poco tiempo para hablar, le dijo Taita a Tinad. Meren y tú ya saben qué hacer. Ahora, os explicaré qué planeo yo. Coronel Tinad, lo que me has dicho hasta ahora es evidentemente cierto, y coincide con todo lo que observé y descubrí por mi cuenta. Un vidente y mago mucho más poderoso que yo me informó sobre esa presencia oscura de la que hablaste. Esta diosa no es divina ni inmortal, pero si tan inmensamente vieja que ha acumulado poderes que sobrepasan a los que tiene cualquier otro mortal. Ha adoptado el nombre de Eos, hija del alba y tiene un monstruoso e implacable apetito de poder. Todo esto me lo contó el mago Demeter, a quien Meren conoció tanto como yo. Taita miró a su compañero para que confirmara sus palabras. Meren asintió con la cabeza. Ciertamente, era un gran hombre, pero debo contradecirte, mago. No era más grande que tú. Taita sonrió con indulgencia ante el elogio. Leal Meren, espero que nunca descubras mis verdaderos defectos. Pero prosigamos. Demeter había visto a Eos cara a cara. A pesar de su poder y su sabiduría, ella estuvo a punto de destruirlo en ese primer encuentro, y terminó por hacerlo en otra ocasión. Meren y yo lo vimos morir. Pero antes de que ello ocurriera, nos transmitió información vital sobre Eos. Nos explicó que el motivo por el cual represa el Nilo es reducir a Egipto a un estado tan miserable que la población la reciba como a su salvadora. Ello le permitiría usurpar el trono de los dos reinos. Con el poder y las riquezas de Egipto a su disposición, se lanzaría sobre las otras naciones de la tierra, como un halcón sobre una bandada de golondrinas. Su objetivo final es dominar el mundo entero. Tinat, que hasta ese momento lo escuchaba, absorto, interrumpió, ¿dónde conoció Demeter a esta Eos? ¿Aquí, en Harry? No, fue en una tierra lejana donde ella alguna vez habitó en las cavernas de un volcán. Al parecer, vino aquí desde allí. Necesita alimentar sus fuerzas vitales con fuegos subterráneos y ríos hirvientes. Los indicios que me dio Demeter me trajeron a Harry. Los tres se volvieron sobre sus sillas para contemplar los altos picos humeantes. Al fin, Tinat habló, aquí hay tres grandes volcanes. ¿Cuál es su morada? Su fortaleza son los jardines de las nubes, respondió Taita. ¿Qué te hace estar tan seguro de que es así? Ella se me reveló durante mi estada en ese lugar. ¿La viste? Exclamó Meren. A Eos misma, no, pero se me aparecieron algunas de sus muchas manifestaciones. ¿Y no te atacó como lo hizo con Demeter, el mago del que me hablaste? Preguntó Tinat. No, porque quiere algo de mí. Cuando lo tenga me destruirá sin vacilar. Pero hasta que eso ocurra, estoy a salvo. O mejor dicho, todo lo a salvo que se puede estar en sus cercanías. ¿Qué es lo que quiere de ti? Quiso saber Tinat. Parece tenerlo casi todo. ¿Quiere conocimientos y sabiduría que yo tengo y ella no? No entiendo. ¿Me estás diciendo que quiere que le enseñes? Es como un vampiro, solo que, en vez de sangre, le succiona a sus víctimas su esencia y su alma. A lo largo de los siglos, lo ha hecho con miles de magos y videntes. ¿Me contaste de los que hizo venir a Harry, Coronel Tinat? ¿Qué ocurrió con ellos una vez que los escoltaste hasta aquí? El Capitanón Carlos traía a las montañas por este mismo sendero. No sé qué se hizo de ellos después. Quizás estén en algún lugar de los jardines de las nubes, viviendo en el sanatorio. Quizá trabajen con la doctora Hanna. Tal vez tengas razón, aunque no lo creo. Creo que la bruja los despojó de todos sus conocimientos y su saber. Tinat se quedó mirándolo con horror. Cuando hizo la siguiente pregunta, su tono había cambiado. Ahora, expresaba miedo. Entonces, ¿qué crees que les haya pasado, mago? ¿Viste los cocodrilos del lago? ¿Observaste su gigantesco tamaño? Sí, dijo Tinat, en la misma vocecilla de antes. Creo que eso responde a tu pregunta. Tinat cayó durante un rato. Después, preguntó, ¿te arriesgarías a correr esa suerte, mago? Es la única manera de acercarme a ella. Debo verla en persona, no a través de sus manifestaciones. Entonces, tal vez me dé, sin saberlo, una oportunidad. Quizá me subestime y baje la guardia. ¿Qué ocurrirá con mi gente si fracasas? Tendréis que huir todos de Harry. Permanecer aquí equivaldría a una muerte segura. Prefiero la muerte a vivir como esclavo, dijo Tinat con su acostumbrada gravedad. ¿De modo que, estás decidido a regresar a los jardines de las nubes? Sí. Debo volver a la guarida de la bruja. ¿Cómo lo lograrás? Por orden del Consejo Supremo. Creo que os les ordenará que me envíen donde ella. Ansía mi alma. Cuando descendían las últimas estribaciones de la montaña, vieron a un grupo de jinetes, mayor que el de ellos, que iba a su encuentro. Cuando sólo unos pocos cientos de pasos separaban ambas partidas, uno de los recién llegados espoleó su cabalgadura y avanzó hacia ellos a medio galope. Cuando se aproximó, Meren exclamó, es honka. Tu ojo nuevo funciona tan bien como el viejo, observó Taita antes de enfocar su ojo interno en el jinete que se les acercaba. El aura de honka parecía en llamas, bulliendo como la caldera de un volcán en erupción. El capitán está enfadado, dijo Taita. Le di buenos motivos para que lo esté, admitió Tinat. Tú y yo no podremos volver a hablar en privado. Pero si necesitas hacerme llegar un mensaje, puedes recurrir a Bilton, el magistrado de Mutangi. Es de los nuestros. Pero el capitán honka ya está aquí. Honka se ofrenó justo frente a ellos, obligándolos a detenerse. Coronel Tinat, te agradezco que te hayas hecho cargo de mis obligaciones. Nos saludó a su superior y su sarcasmo bordeaba la insubordinación. Veo que te has recuperado por completo de tu indisposición, respondió Tinat. El Consejo Supremo no comparte mi gratitud. Excediste los límites de tus atribuciones al encargarte de la escolta al mago. Me explicaré de buena gana ante el señor Aker. Es posible que debas hacerlo. Hasta entonces, me ordena que pongas a mi cargo al mago Taita de Gallala. Debes darme el informe de la doctora Hanna. Yo se lo entregaré. Además, se te ordena que lleves a estos otros viajeros a los jardines de las nupes sin demora. Señaló al grupo que lo seguía. Una vez que los reciba la doctora Hanna, debes regresar de inmediato. Tinat sacó el papiro enrollado con el informe de Hanna y se lo dio a Honka. Intercambiaron un rígido saludo reglamentario. Tinat se despidió de Taita y Meren con una glacial inclinación de cabeza, y se adelantó para ocupar su lugar a la cabeza de la columna recién llegada y desandar el camino de montaña que acababa de hacer. Por fin, Honka se volvió hacia Taita. Te saludo. Reverendo mago. Salve, Coronel Cambises. Veo que la operación de tu ojo fue exitosa. Felicitaciones. Tengo órdenes de conduciros a vuestro alojamiento en Mutangi. Allí, aguardaréis a que el Consejo Supremo os convoque. Lo hará de aquí a pocos días. El aura de Honka seguía ardiendo de ira. Espoleó a su caballo, que emprendió un trote, y continuaron el descenso. Ni Tinat ni Honka se saludaron cuando las dos partidas, la que regresaba de la montaña y la que emprendía el ascenso, se cruzaron. También Taita ignoró al Coronel Tinat. Miró, en cambio, a la partida que éste conduciría hasta los Jardines de las Nubes. Había seis soldados con uniforme completo, tres a la vanguardia, tres a la zaga de la columna. Entre ellos, cabalgaban cinco mujeres jóvenes, todas en cintas. Les sonrieron a Meren y a Taita al pasar, pero ninguna habló. Aún estaban a media legua de Mutangi cuando una pequeña figura a lomos de un gran potro gris salió de los bosques y galopó por los verdes prados en dirección a ellos. Su largo cabello rubio flameaba detrás de ella como una bandera en el viento. Ahí viene la plaga. Como de costumbre, no tiene problemas para hacerse oír, rió Meren. Aún a esa distancia, podían oír los excitados chillidos de Fenn. Es un espectáculo que entibía el corazón, dijo Taita, con mirada tierna y amorosa. Fenn se detuvo junto a él y se lanzó a sus brazos desde el lomo del caballo. Atájame. Gritó, sin aliento. Taita no se esperaba esa embestida, pero logró recuperar el equilibrio. Ella le enlazó los brazos al cuello, pegando su mejilla a la de él. Estás un poco grande para estas bromas. Podríamos haber salido heridos los dos, protestó Taita, pero la estrechaba con tanta fuerza como ella a él. Creí que nunca regresarías. Me aburrí mucho. Tienes a todos los niños de la aldea para hacerte compañía, señaló Taita amablemente. Son niños, y los niños hacen niñerías. Sin soltar a Taita, miró a Meren. También te extrañé a ti, buen Meren. Quedarás asombrado cuando veas cómo me enseñó a disparar Hilton. Tú y yo haremos un concurso de arquería en el que nos disputaremos un premio enorme. Se interrumpió y se quedó mirándolo, atónita, tu ojo. Exclamó, te compusieron el ojo. Vuelves a ser hermoso. Y tú estás más grande y bella que la última vez que nos vimos, repuso Meren. Oh, tonto Meren. Rió, y, una vez más, Taita sintió una punzada de celos. Cuando llegaron a la aldea, Hilton, Naconto e Invalí estuvieron tan felices como Fen de verlos regresar. Como regalo de bienvenida, Hilton había enviado cinco grandes cántaros de excelente vino y una oveja gorda. Hilton y Naconto la faenaron mientras Invalí y Fen preparaban durra y hortalizas. Sentados alrededor del fuego, se dieron un banquete que se prolongó hasta la mitad de la noche, celebrando su reencuentro. Todo parecía tan hogareño y familiar después del extraño mundo paralelo de los jardines de las nupes que, por el momento, la amenaza de Eos parecía remota e insustancial. Al fin, dejaron la fogata y se retiraron a sus dormitorios. Taita y Pen estuvieron juntos y a solas por primera vez desde que él se marchara junto a Meren. Oh, Taita. Estaba tan preocupada. Esperaba que te contactaras telepáticamente conmigo y apenas si pude dormir por miedo a no estar disponible cuando lo intentaras. Lamento haberte causado aflicción, pequeña. Estuve en un lugar extraño, donde ocurren cosas extrañas. Tenía buenas razones para mantenerme en silencio. Las buenas razones son tan difíciles de soportar como las malas, dijo ella con precoz lógica femenina. Él rió, y la miró mientras ella se quitaba la túnica, se lavaba y se enjuagaba la boca con agua del gran cántaro de barro. Vio que maduraba con tan extraordinaria rapidez que volvió a sentir una punzada. Fence incorporó, y se secó, parada sobre su túnica, que después recogió y tendió sobre el dintel para que se aireara. Se tendió junto a él en la estera y, pasándole un brazo por el pecho, se acurrucó, «Paso tanto frío y me siento tan sola cuando no estás», murmuró. «Esta vez no me veré obligado a cedérsela a otro», pensó él. «Tal vez la doctora Hanna pueda transformarme en un hombre completo. Tal vez Fenn y yo podamos llegar a ser un hombre y una mujer que se conocen y se aman no sólo con el espíritu, sino también con el cuerpo. La imaginó en su magnífica plenitud como mujer y a él mismo, joven y varonil, como aparecía en la imagen que el diablillo le mostró en el estanque. Si los dioses se apiadarran y ambos pudiéramos llegar a ese feliz estado, ¡qué pareja maravillosa formaríamos!» Le acarició el cabello y dijo, «Ahora, debo contarte lo que descubrí, ¿me escuchas o ya estás medio dormida?» Ella se sentó y lo miró con severidad. «Claro que te escucho. ¡Qué cruel eres! ¿Sabes que siempre escucho cuando hablas?» «Bueno, acuéstate y sigue escuchando». Se detuvo. Cuando prosiguió, su tono ya no era ligero. Encontré la guarida de la bruja. «Cuéntamelo todo. No te guardes nada». Así que le contó de los jardines de las nupes y de la gruta mágica. Describió el sanatorio, y lo que Hanna hacía ahí. Le contó los detalles de la operación del ojo de Meren. Después, titubeó, pero por fin reunió valor para contarle de la operación a la que Hanna planeaba someterlo. Penn cayó durante tanto tiempo que él creyó que se había dormido. Pero entonces, ella se incorporó y lo miró con expresión solemne. «¿Quieres decir que te dará una cosa colgante, de esas de las que me habló Invali, las que cambian de forma y tamaño?» Sí, no pudo sino sonreír ante la descripción. Durante un momento, ella adoptó una expresión intrigada. Después sonrió como un ángel, aunque las comisuras de sus ojos se levantaron con picardía, y dijo. «Me encantaría que tuviésemos uno de esos. Debe de ser algo de lo más entretenido, mucho más que un perrito». Taita rió ante la manera en que ella reclamaba propiedad compartida, pero la culpa lo cortó como el filo de una navaja. El diablillo de la galuta le había metido sus demonios en la mente, pero Taita se encontró con que imaginaba cosas que era mejor mantener bajo llave y no mencionar jamás. En el tiempo que Fenn llevaba junto a él se había desarrollado mucho más deprisa que una niña normal. Pero no era una niña normal. Era la reencarnación de una gran reina y no estaba gobernada por el orden natural del mundo. La relación entre ambos cambiaba al mismo ritmo vertiginoso con que lo hacía el cuerpo de ella. Su amor por ella crecía día a día, pero ya no era sólo el de un padre por una hija. Cuando ella lo contemplaba con su nueva mirada, entornando sus ojos verdes como un gato persa, ya no era una niña. La mujer estaba apenas por debajo de la superficie, como una mariposa en su crisálida. Las primeras grietas aparecían en la envoltura, que pronto se abriría, liberando a la mariposa, que saldría volando. Por primera vez desde que se reunieran, ninguno de los dos recordaba a la bruja en sus jardines de nubes. Sólo podían pensar el uno en el otro. Mientras aguardaban la convocatoria del Consejo Supremo, recuperaron su vieja rutina. Taita y Fen estudiaban desde primera hora de la mañana hasta la comida del mediodía. Por la tarde, practicaban arquería o salían con meren y los demás a cazar a caballo los gigantescos cerdos selváticos que abundaban en los bosques aledaños. Naconto e Invalí hacían desabuesos, entrando a pie a los autobosque más espeso, armados sólo de lanza y hacha para hacer salir a los animales a terreno abierto. Hilton los enfrentaba con su lanza y meren entrenaba su nuevo ojo disparándoles con el arco antes de rematar a la bestia herida con su espada. Buscaban los machos viejos, que eran feroces e impávidos y podían hacer trizas a un hombre con sus colmillos. Las cerdas, aunque más pequeñas, tenían colmillos más agudos, y eran tan agresivas como los machos. Taita mantenía a pen consigo, conteniéndola cuando, montada en torbellino, quería precipitarse para probar su pequeño arco sobre algún gran cerdo. Las bestias tenían pescuezo corto y torsos como barriles y sus cueros eran tan gruesos y duros que detenían o desviaban todas las flechas, menos las más pesadas. Sus lomos jibosos erizados de cerdas negras llegaban hasta el estribo de torbellino. Con una cabezada podían abrirle el muslo a un hombre hasta el hueso, seccionando la arteria femoral. Pero cuando una cerda gorda salió gruñendo y bufando de la espesura, Hilton y meren retrocedieron y gritaron. «Esta es para ti, Fen». Taita le echó un rápido vistazo de evaluación al animal y decidió dejar que Fen hiciese el intento. Le había enseñado a acercarse al sesgo por detrás de su presa, inclinándose en la silla para tensar su corto arco recurvado de caballería hasta que la cuerda le tocase los labios. «La primera flecha es la que cuenta», le dijo entonces. «Acércate y clávasela en el corazón». Cuando la cerda sintió el impacto se volvió sin cambiar el paso y bajó la cabeza para arremeter. Los blancos y afilados colmillos le asomaban de las quijadas. «Pen» le hizo dar a Torbellino un limpio giro y provocó a la cerda para que la siguiera. Con el movimiento, la flecha se le clavaría más profundamente en el pecho, y los bordes cortantes de la punta penetrarían en arterias, pulmones y corazón. Taita y los otros la vitoreaban, entusiasmados. «Ahora el tiro persa». Gritó Taita. Lo había aprendido de los jinetes de las llanuras de Egbatana y se lo enseñó a ella. Hábilmente, ella invirtió su presa del arco, sujetándolo en la diestra mientras lo tendía con la mano de adelante de modo en que la flecha apuntó hacia atrás por encima de su hombro. Luego, con las rodillas, controló a Torbellino, haciendo más lenta su marcha para permitir que la cerda se acercase. Sin volverse en la silla, acertó una flecha tras otra en el pecho y la garganta de la cerda. La bestia nunca se dio por vencida, sino que siguió la persecución hasta que se desplomó, muerta, en plena carrera. Fen hizo girar a Torbellino y regresó, arrebolada de excitación para reclamar el rabo y las orejas como trofeos. El sol ya se acercaba al horizonte cuando Taita dijo. Suficiente por hoy. Los caballos están cansados y vosotros también deberíais estarlo. Regresemos a Mutangi. Estaban a más de dos legos de la aldea y el sendero atravesaba un bosque espeso. Las sombras de los árboles caían sobre el camino, oscureciéndolo. Iban en fila india. Taita y Fen abrían la marcha y Naconto e Invalid la cerraban. Llevaban del cabestro los caballos de carga, a cuyos lomos iban amarradas las reses de los cinco cerdos que habían cazado. De pronto, todos se sobresaltaron al oír unos alaridos de terror que brotaban del bosque, a la derecha del camino. Sofrenaron sus cabalgaduras y empuñaron sus armas. Una muchacha apareció en el sendero, justo frente a ellos. Su túnica estaba embarrada y desgarrada, tenía las rodillas raspadas y sus pies descalzos sangraban de pisar espinas y piedras. Había ramitas y hojas en su cabello espeso y negro y el terror alumbraba sus inmensos ojos negros. Aún en el estado en que se encontraba, era bella. Su piel era pálida como la luna, su cuerpo esbelto y bien formado. Vio los caballos y se dirigió, como una golondrina que cambia de dirección en pleno vuelo, hacia ellos. ¡Socorro! Gritó, no dejéis que me atrapen. Meren espoleó su caballo para ir a su encuentro. En ese momento, dos inmensas formas peludas que corrían sobre cuatro patas salieron del bosque. Durante un instante, Meren creyó que eran cerdos salvajes, hasta que vio que se impulsaban con unos largos brazos, cuyos nudillos apoyaban en el suelo para saltar. Ya alcanzaban a la muchacha. Simios. Bramó Meren mientras ponía una flecha en el arco y urgía al vallo para que galopara al tope de su velocidad, apresurándose a cortarle el camino al primer simio antes de que pudiera capturar a la muchacha. Tendió el arco en toda su extensión antes de soltar la cuerda. La flecha le acertó al animal en la parte superior del pecho. Rugió y, tomando el astil, lo partió como si se tratase de una brizna de paja, tirando lejos de sí el trozo cortado en el mismo movimiento. Apenas se aminoró el paso y volvió a avanzar a saltos hacia su presa. Meren soltó otra flecha y le dio a la bestia cerca de donde el astil partido de la primera asomaba de su pecho. Ahora, Hilton iba en su auxilio al galope. Disparó y volvió a darle al primer simio. Estaba tan cerca de la muchacha que, cuando Bramó, a ella le cedieron las piernas. Tendió los peludos brazos para apoderarse de ella, pero Meren interpuso su vallo entre ambos y, tomándola del talle, la alzó y la sentó delante de él. Luego, espoleó el vallo para alejarlo. El simio lo persiguió dando brincos, chillando por el dolor de sus heridas y furioso porque le arrebataban su presa. El segundo simio venía muy cerca de él y ganaba terreno a toda velocidad. Hilton ristró su larga lanza y galopó para alcanzarlo. El simio lo vio venir y se volvió a enfrentarlo. Cuando cerró distancia, Hilton bajó la morra en el momento en que el simio saltaba sobre él. Hilton lo atajó con su lanza, metiéndole la morra de bronce en el pecho hasta la cruz del asta, que le impedía penetrar a más de un codo de profundidad. El simio chilló cuando Hilton usó su peso y el impulso de la carga para inmovilizarlo contra el suelo. El primer simio, aunque estaba mortalmente herido, usaba sus últimas fuerzas para perseguir a Meren y a la muchacha. Como Meren la sujetaba, le era imposible poner una flecha en el arco y el animal iba ganando terreno. Antes de que Taita se diese cuenta de su intención, Fenn hizo volver grupas a Torbellino y se precipitó a auxiliarlos. ¡Regresa! ¡Cuidado! Le gritó Taita, pero en vano. El simio, con los ástiles quebrados asomándole del pecho y chorreando sangre por sus heridas, dio un salto y aterrizó sobre el anca del caballo de Meren. Con las fauces abiertas de par en par, se inclinó hacia Meren para enterrarle sus largos colmillos amarillos en la espalda. Este se volvió para repeler el ataque. Sin soltar a la muchacha, a la que enlazaba con el brazo izquierdo, usó la diestra para meterle el arco en la boca al simio, forzándolo a echar atrás la cabeza. El simio cerró sus quijadas sobre la malera, mascándola hasta hacer las tillas. ¡Cuidado! Volvió a vociferar Taita cuando Fen, con su pequeño arco totalmente tendido, galopó hasta quedar a la par de Meren, no le des a Meren. Ella no dio señal de haberlo oído y, en cuanto tuvo un ángulo propicio, disparó. Estaba a una distancia de menos de dos brazos. La flecha le dio al simio en el costado derecho del pescuezo, seccionándole las dos grandes arterias carótidas antes de asomar por el otro lado. Fue un tiro perfecto. El simio soltó el arco de Meren y se desplomó hacia atrás, cayendo del anca del vallo. Rodó por el mantillo que cubría el suelo del bosque, chillando de furia y tirando de la flecha con las dos manos. Invalí se acercó a la carrera y alzó su hacha bien alto antes de dejarla caer, partiendo el grueso hueso del cráneo como si fuese una cáscara de nuevo. Naconto dejó los caballos de carga, que emprendieron la fuga, y pasó corriendo frente a Invalid para ir junto a Hilton, que aún sujetaba al otro con la punta de su lanza. Le dio dos lanzadas en la garganta con la azagalla, y el simio emitió un último rugido y murió. Pen aún se mantenía a la par de Meren, pero ahora ambos aminoraron el paso. Meren estrechaba tiernamente a la muchacha contra su pecho. Ella sepultaba el rostro en el cuello de él y sollozaba, inconsolable. Él le palmeó la espalda, murmurando palabras tranquilizadoras. «Ya terminó todo, mi bella. No llores ya, dulce. Estás a salvo ahora. Yo cuidaré de ti». Su sonrisa satisfecha empañaba un poco sus intentos de expresar una compasiva preocupación. Fenn hizo volverse a su caballo y volvió a quedar a la par de Andos, mientras que Taita se acercaba por el otro costado. «Jovencita, no sé qué es un peligro mayor para ti, si el simio salvaje o el hombre que te rescató de él», observó. Con un último sollozo, la muchacha alzó a la vista. No soltó el brazo que le pasaba por el cuello a Meren, y él no hizo ningún esfuerzo por sacarlo de su lugar. A la muchacha le chorreaba la nariz y le lloraban los ojos. Todos la miraron con interés. «A pesar de las lágrimas», decidió Taita, «se nota que es una belleza». Le preguntó en tono amable. «¿Qué hacías sola en el bosque cuando esas bestias te atacaron?» «Me escapé y los Trox salieron a buscarme». «¿La muchacha hipó, Trox?» Preguntó Meren. Los ojos negros de ella volvieron a mirarlo. «Así se llaman. Son seres horribles. Todos les tenemos terror». «Tu respuesta ha hecho surgir muchas preguntas. Pero tratemos de responder a la primera. ¿Dónde ibas?» Preguntó Taita. La muchacha se paró la vista de Meren con esfuerzo y miró a Taita. «Venía a buscarte, mago. Necesito tu ayuda. Eres el único que puede salvarme». Lo que me dices hace surgir otra legión de preguntas. Comencemos con una sencilla. «¿Cómo te llamas, niña?» «Me llaman Sidudu, mago», dijo, y se estremeció con violencia. «¿Tienes frío, Sidudu?», dijo Taita. «No más preguntas hasta que lleguemos a casa». Volviéndose hacia Meren, Taita le dijo, con expresión seria. «¿Esta damisela te produce alguna incomodidad o molestia? ¿Crees que podrás llevarla hasta la aldea o será mejor que desmonte y vaya andando?» «Puedo tolerar el sufrimiento que me pueda producir», replicó Meren, con igual seriedad. «Entonces, creo que ya no tenemos nada que hacer aquí. Sigamos camino». El sol se había puesto cuando llegaron a la aldea. Casi todas las casas estaban a oscuras y nadie pareció notar su arribo. Cuando desmontaron en las caballerizas, Sidudu ya se había recuperado en forma notable. Así y todo, Meren no quiso correr riesgos y la llevó en brazos hasta la principal sala de estar. Mientras Fene e Invalie encendían las lámparas y recalentaban una olla de nutritivo guiso de salvagina, Taita examinó las heridas de Sidudu. Todas eran arañazos y raspones superficiales, o espinas que se le habían incrustado. Extrajo una última de estas de su bonita pantorrilla y le aplicó un ungüento a la punción antes de sentarse cómodamente y estudiar a la recién llegada. Vio un torbellino de miedo y odio. Era una niña confundida y desdichada, pero por debajo del alboroto de su sufrimiento, su aura era transparente y pura. En esencia, era una criatura dulce e inocente que había sido forzada en forma prematura a enfrentar los males y la perversidad del mundo. Ven, niña, le dijo. Debes comer, beber y dormir antes de que hablemos más. Ella comió el guiso y el pan de durra que le trajo Fene, y, una vez que repasó el cuenco con el último trozo de pan, que se comió, Taita le recordó, dijiste que venías a buscarme. Sí, mago, susurró, ¿para qué? Preguntó él. ¿Podemos hablar a solas, donde nadie nos oiga? Preguntó ella con timidez, dirigiéndole una involuntaria mirada a Meren. Por supuesto. Vamos a mi habitación. Taita tomó una de las lámparas de aceite. Ven. La condujo hasta la habitación que él y Penn compartían, se sentó en su estera y le indicó con un gesto a la muchacha que se ubicara en la otra. Siudu se sentó con las piernas cruzadas y se arregló pudorosamente la desgarrada falda. Ahora, dime, invitó él. Todo Harry dice que eres un médico famoso y que sabes de hierbas y pociones. No sé bien quién será todo Harry, pero sí, soy médico. Quiero que me des algo para expulsar al bebé que llevo en mi vientre, susurró ella. Taita quedó cortado. No se había esperado algo así. Se tomó un tiempo para decidir qué responder. Al fin, preguntó con suavidad. —¿Qué edad tienes, Siudu? —Dieciséis años, mago. —Creí que eras menor, dijo él, pero no tiene importancia. —¿Quién es el padre de la criatura? —¿Lo amas? Ella respondió con amarga vehemencia. —No lo amo. Lo odio y quisiera que estuviese muerto, barbotó. Él se quedó mirándola mientras pensaba su siguiente pregunta. —Si lo odias tanto, ¿por qué yaciste con él? —No es que quisiera hacerlo, mago. No tuve más remedio. Es un hombre cruel y frío. Me golpea, y cuando bebe vino, me monta con tanta violencia que me desgarra y me hace sangrar. —¿Por qué no lo abandonas? Preguntó él. Lo intenté, pero envía a los Trox a buscarme. Después, vuelve a golpearme. Yo tenía la esperanza de que sus palizas me hicieran perder a la criatura que puso en mí, pero él cuida de no golpearme en el vientre. —¿Quién es? ¿Cómo se llama? —¿Prometes no decírselo a nadie? Ella titubeó, antes de proseguir, atropellándose. —Ni siquiera el buen hombre que me salvó la vida, el que me trajo desde el bosque. No quiero que me desprecie. —¿Meren? —Claro que no le diré nada. Pero no tienes por qué preocuparte. Nadie te va a despreciar. Eres una muchacha buena y valiente. —Se llama Honka, Capitán Honka. Creo que lo conoces. Me habló de ti. Le acerró la mano a Taita. —Por favor, ayúdame. Se la sacudía, desesperada. —Por favor, mago. Te lo suplico. Ayúdame, por favor. Si no me libro del bebé me matarán. No quiero morir por el bastardo de Honka. Taita comenzaba a entender la situación. Si Sidudu era la mujer de Honka, ella había sido quien, según contó el coronel Tinat, le había puesto algo en la comida al capitán para que aquel tomase su lugar al frente de la escolta que acompañó a Taita a su regreso del jardín de las nubes. Era una de los suyos y debían protegerla. —Antes que nada, debo examinarte. Pero haré cuanto pueda. ¿Tienes algún inconveniente en que llame a mi pupila, Fen, para que me asista? —La bonita muchacha rubia que flechó al trot que le saltó a la espalda a Meren. —Me agrada. Por favor, que venga. Fen acudió de inmediato. En cuanto Taita le explicó que requería de ella, se sentó junto a Sidudu y le tomó la mano. —El mago es el mejor médico del mundo, dijo. —No tienes nada que temer. —Échate de espaldas y levántate la túnica, dijo Taita, y cuando ella lo obedeció, él le hizo un examen rápido pero concienzudo. —¿Esos cardenales son de las palizas de Honka? Preguntó, sí, mago, repuso ella. —Lo mataré, si quieres, se ofreció Fen. Honka nunca me cayó bien, pero ahora lo odio. —Cuando llegue el momento, lo mataré yo misma, Sidudu le oprimió la mano, pero te agradezco, Fen. Espero que seamos amigas. —Ya lo somos, le dijo Fen. Taita terminó su examen. Ya podía discernir la leve aura del bebé. Estaba veteada del color negro de la perversidad de su padre. Sidudu se sentó y se acomodó la ropa. —Hay un bebé, ¿verdad, mago? Su sonrisa se desvaneció y volvió a parecer desconsolada. —Dadas las circunstancias, debo decir que, lamentablemente, sí, me perdí mis dos últimas lunas. —Lo único bueno de esta situación es que no está muy avanzada. En una etapa tan temprana de la premez, no será difícil desalojar el feto. Se paró y cruzó la habitación para buscar algo en su bolsa de médico. —Te daré una poción. Es muy fuerte y te hará vomitar y purgarte, pero al mismo tiempo expulsará lo otro. Tomando un frasco tapado, echó una dosis del polvo verde que contenía en un jarro de barro, al que le añadió agua hirviendo. —Bébelo en cuanto se haya enfriado y procura no vomitarlo, le dijo. La acompañaron mientras se obligaba a sí misma a tragarlo, de a un trago por vez, dando arcadas por el amargor de la bebida. Cuando terminó, se quedó jadeando y estremeciéndose espasmódicamente durante un momento. Al fin, se serenó un poco. —Ahora estaré bien, dijo con voz ronca. —Debes dormir con nosotros esta noche, le dijo Penn con firmeza. —Puedes necesitar nuestra ayuda. Los gemidos de Sidudu los despertaron en la hora más oscura de la noche. Penn se levantó de su estera de un salto y encendió la lámpara de aceite. Luego, la ayudó a pararse y la llevó, doblada por los espasmos, a la vacinilla que tenían en una pequeña habitación adyacente. La alcanzaron justo antes de que Sidudu se vaciase con un chorreante sonido líquido. Sus espasmos y dolores se hicieron más intensos con el correr de las horas que pasó sentada en el recipiente. Penn se quedó junto a ella, masajeándole el vientre cuando los espasmos se hacían más intensos y enjugándole el sudor del rostro y del pecho después de cada acceso. Justo después de que se puso la luna, Sidudu fue sacudida por un espasmo más poderoso que todos los anteriores. En el momento en que éste llegó a su cima, ella exclamó, desaforada. —¡Oh, ayúdame, madre Isis! —¡Perdóname por lo que hice! —Cayó hacia atrás, agotada, y se vio al feto, un patético montón de gelatina sanguinolenta, en el fondo de la vacinilla. Penn lavó el cuerpo de Sidudu con agua fresca y lo secó con un paño de lino. Luego, la ayudó a ponerse de pie y acondujo de regreso a la estera. Taita recogió el feto, lo lavó con cuidado y lo envolvió en un paño de lino limpio. No estaba lo suficientemente desarrollado como para distinguir si había sido varón o mujer. Lo llevó a las caballerizas y llamó a Meren para que lo ayudara a levantar una laja de las que pavimentaban el patio. Excavaron un hoyo en la tierra de ese rincón, y Taita puso allí el atado. Cuando Meren lo cubrió con la laja, Taita dijo en voz baja. Madre Isis, cuida de esta alma. Fue concebida entre el dolor y el odio. Pereció entre la vergüenza y el sufrimiento. Esta vida no era para él. Santa Madre, te lo rogamos, se más benevola con este pequeño en su próxima existencia. Cuando regresó al dormitorio, Penn lo miró con expresión inquisitiva. Ya está, dijo él. La hemorragia no tardará en cesar, y Sidudu estará bien en pocos días. Ya no tiene nada que temer. A no ser a ese hombre horrible que le pega, le recordó Penn. ¡Ciertamente! Pero ella no es la única. Todos debemos temerle al Capitán Honka. Se hincó junto a la estera y estudió el rostro exhausto de Sidudu. Dormía profundamente. Quédate con ella, Penn, pero déjala dormir todo lo que quiera. Yo tengo cosas de que ocuparme. En cuanto dejó la habitación, Taita hizo llamar a Naconto y a Invali. Id al lugar donde matamos a los simios. Esconded los cadáveres en el bosque, después buscad los caballos de carga y deshaceos de los cerdos. Recoged todas las flechas y cubrid todo indicio de nuestra presencia en ese lugar. Regresad cuando hayáis terminado. Cuando partieron, les dijo a Meren y a Hilton. El coronel Tinad dijo que su agente en Mutangi es el jefe de la aldea, Hilton. Él es quien debe transmitirle nuestros mensajes. Ve a verlo en secreto. Dile que le haga saber a Tinad que la muchacha Sidudu está con nosotros. Estaba por decir algo más cuando oyeron el galope de muchos caballos en la senda que pasaba frente a la casa. Se oían gritar estentóreas órdenes en toda la aldea, y, después, el sonido de golpes, el gemir de las mujeres y el llanto de los niños. Demasiado tarde, me temo, dijo Taita. Los soldados ya están aquí. Sin duda, buscan a Sidudu. Debemos esconderla, dijo Meren incorporándose de un salto. En ese momento, oyeron pasos de sandalias claveteadas sobre las lajas de las caballerizas, seguidos de fuertes golpes en la puerta. Meren desenvainó a medias. En nombre del Consejo Supremo, abrid. Era la airada voz de Honka. En vaina, le dijo Taita a Meren en voz baja. Abre la puerta y déjalos pasar. ¿Y qué ocurrirá con Sidudu? Meren miró hacia la puerta de la habitación contigua con expresión afligida. Tendremos que confiar en el criterio de Penn, repuso Taita. Abre la puerta antes de que Honka se ponga verdaderamente suspicaz. Meren cruzó la habitación y quitó la tranca de la puerta. Honka irrumpió, ah, Capitán Honka. Lo saludó Taita, ¿a qué feliz azar debemos el placer de tu compañía? Con esfuerzo, Honka recuperó la compostura. Te ruego sepas entender, mago, pero estamos buscando a una muchacha. Está perturbada, y posiblemente deliré. ¿Qué edad tiene y cómo es? Es joven y bella. ¿La habéis visto? Lamento decir que no. Taita miró a Meren con aire interrogante. ¿Has visto a alguien así, Coronel Meren? No. Meren no era bueno para mentir, y Honka escrutó su rostro con sospecha. Podrías haber esperado a que fuera de día para incomodar al mago y a los suyos, dijo Meren para ocultar su confusión. Vuelvo a disculparme, dijo Honka sin siquiera intentar aparentar sinceridad, ¿puedo registrar la casa? Ya veo que de todas maneras lo harás, dijo Taita con una sonrisa. Pero hazlo rápido y déjanos en paz. Honka se dirigió a la puerta de la habitación interna y, abriéndola de golpe, entró. Taita lo siguió y lo miró desde el umbral. Honka fue a la pila de esteras de dormir y cobertores de pieles que ocupaba el centro del piso. Los dio vuelta con la punta de la espada. No había nadie allí abajo. Paseó la mirada, furioso, por la habitación, antes de cruzar rápidamente a la letrina contigua, donde inspeccionó el recipiente. Hizo una mueca de repugnancia y regresó al dormitorio, que volvió a recorrer con la mirada en forma más detenida que antes. Meren se acercó al bando de la puerta y miró desde atrás de Taita. Está vacío. Exclamó, pareces sorprendido, le dijo Honka volviéndose rápidamente hacia él. De ninguna manera, Meren se recuperó. No hacía más que confirmar lo que el mago ya te dijo. Honka se quedó mirándolo durante un momento antes de regresar su atención a Taita. Ya sabes que no hago más que cumplir con mi deber, mago. Tengo órdenes de conducirte a la Ciudadela, donde te esperan los oligarcas. Por favor, prepárate para partir cuanto antes. Pero antes, debo registrar el resto de la casa. Muy bien. A esta hora de la noche, no es el mejor de los momentos, pero obedezco los dictados del Consejo Supremo. Honka salió, apartando de un empellón a Meren, quien siguió sus pasos. En cuanto se marcharon, Taita abrió el ojo interno. De inmediato, percibió el centelleo de dos auras en el rincón más apartado del dormitorio. Al concentrarse en ellas, vio aparecer las formas de Fenn y Sidudu. Fenn enlazaba a la otra con su brazo izquierdo en un gesto protector. En la otra mano tenía la pepita de oro del talismán de Taita. Había amortiguado su aura hasta volverla un pálido fulgor. La de Sidudu temblaba y flameaba de terror, pero aún así, Fenn se las había compuesto para velarlas a ambas con un hechizo de ocultamiento. Taita miró a Fenn a los ojos y le envió un mensaje astral. Bien hecho. Quédate así. Te enviaré a Meren cuando sea seguro hacerlo. Las llevará a un lugar mejor que este. Los ojos de Fenn se abrieron un poco al recibir el mensaje y volvieron a entornarse cuando replicó, haré lo que me dices. Oí que Honka decía que el consejo te manda a llamar. Me mantendré atenta a tus señales mientras estemos separados. Taita la miró a los ojos durante unos momentos más. Ejerció todos sus poderes para ocultarle sus temores por su seguridad, y transmitirle, en cambio, todo su amor y protección. Ella le sonrió, con nada, y su aura recuperó sus habituales fuego y belleza. Con el talismán que llevaba en la mano derecha, hizo el signo circular de la bendición hacia él. Quédate escondida, repitió él, y dejó la habitación. Meren aguardaba, solo en la sala de estar, pero Taita oyó que Honka y sus hombres se afanaban en la parte trasera de la casa. Óyeme bien, Meren. Taita se le acercó y le habló en voz baja. Fenn y Sidudu siguen en mi dormitorio. Meren abrió la boca para hablar, pero Taita alzó una mano para advertirle que se mantuviera en silencio. Fenn las veló a ambas con un hechizo de ocultamiento. Cuando Honka y yo partamos a la ciudadela para responder al llamado de los oligarcas, ve con ellas. Debes hacerle llegar un mensaje a Timat por medio de Viguito. Cuéntale lo difícil que se ha vuelto la situación de las muchachas. Debe encontrar un lugar más seguro para que se escondan durante mi ausencia, que tal vez se prolongue. Creo que los oligarcas tienen intención de enviarme de regreso a los jardines de las nupes ya mismo. Meren pareció preocupado. Solo estableceré contacto astral con Fenn en caso de necesidad urgente o si logro cumplir con nuestro propósito. En tanto, tú y Tina debéis seguir preparando todo para que escapemos de Harry. ¿Entiendes? Sí, mago. Hay algo más, buen Meren. Lo más probable es que no logre vencer a Eos. Es posible que me destruya como lo hizo con todos los demás que atrajo y capturó. Si eso ocurre, le advertiré a Fenn antes de que todo termine. No debes intentar rescatarme. Debes tomar a Fenn y a los otros de nuestra partida y escapar de Harry. Procura regresar a Karnak e informarle al faraón de lo ocurrido. Sí, mago. Protege a Fenn con tu vida. Que no caiga viva en las garras de Eos. ¿Entiendes qué quiero decir con eso? Lo entiendo, mago. Le ruego a Horus y a la Trinidad porque nunca vaya a ser necesario hacerlo, pero defenderé a Penny y a Sidudu hasta el fin. Taita sonrió, sí, mi viejo y fiel amigo. Quizás Sidudu sea aquella que esperas desde hace tanto. Me recuerda mucho a la princesa Merikara cuando me enamoré de ella, dijo Meren con Yaneza. Mereces toda la alegría que Sidudu pueda darte, y más también, susurró Taita. Pero callemos. Ahí viene Honka. Honka irrumpió en la habitación. No hacía ningún esfuerzo por disimular su enfado. ¿La encontraste? Preguntó Taita. Ya sabes que no, Honka regresó a la puerta del dormitorio y se quedó allí durante un momento, fulminando el recinto con una mirada de sospecha. Meneó la cabeza, furioso, antes de regresar junto a Taita. Debemos partir ya mismo a la ciudadela. Necesitaré ropa de abrigo si los oligarcas me envían a los jardines de las nubes. Se te suministrará, le dijo Honka. Vamos. Taita le dio un apretón en el brazo a Meren en gesto de despedida. Sé firme en tu resolución y perseverante en el coraje, le dijo quedamente antes de seguir a Honka al patio de las caballerizas. Uno de los hombres de Honka tenía de la rienda a una yegua valla ensillada. Taita se paró en seco. ¿Dónde está mi yegua, humo viento? Preguntó, los mozos de cuadra dicen que está coja y que no se la puede montar, replicó Honka. Debo verla antes de partir. Eso no es posible. Mis órdenes son escoltarte a la ciudadela sin demora. Taita insistió un poco más, pero en vano. Le dirigió una mirada de desesperación a Meren. Yo cuidaré de humo viento, mago. No te aflijas. Taita montó el desconocido corcel y emprendió camino. Promediaba la mañana siguiente cuando llegaron al palacio de los oligarcas. Una vez más, Taita fue conducido a la antecámara. Había una palangana de agua caliente que usó para lavarse. Uno de los sirvientes del palacio le alcanzó una toalla de lino limpia. El mismo sirviente le sirvió una comida consistente en pollo especiado y un cuenco de vino rojo. Después, el ujier vino a llevarlo a la cámara del Consejo Supremo. Con el mayor de los respetos, el hombre lo condujo hasta un tapete de lana puesto justo frente al estrado. Taita miró atentamente alrededor antes de concentrarse en la colgadura de cuero. No detectó indicios de eos. Se relajó y se sentó en una posición cómoda, pues supuso que tendría una larga espera por delante. Sin embargo, al cabo de un breve rato entró una fila de guardias, que ocuparon sus lugares al pie del estrado. El ujier anunció la entrada de los oligarcas. Demostrad respeto por los nobles señores del Consejo Supremo. Taita se proscernó, pero sin dejar de observar por entre sus pestañas a los oligarcas, que fueron saliendo de detrás de la colgadura de cuero. Una vez más, el señor Arker fue el primero en aparecer. Taita quedó sorprendido al ver que sólo eran dos. Arker y su compañero se sentaron en sus respectivos sillones, dejando desocupado el tercero. Arker sonrió, te doy la bienvenida. Por favor, incorpórate, mago. Estás entre iguales. Eso sorprendió a Taita, aunque procuró no demostrarlo. Se enderezó y apoyó la espalda en los almohadones. Agradezco tu gentileza, señor Arker, dijo. Arker volvió a sonreír antes de hablarles al ujier y al comandante de los guardias del palacio. Queremos estar solos. Por favor, dejadnos y no regreséis hasta que no os llame. Cercioraos de que nadie se ponga a oír detrás de las puertas. Los guardias golpearon en el suelo con los regatones de sus lanzas y salieron en fila. El ujier los siguió, caminando hacia atrás, con el cuerpo doblado en una profunda reverencia. En cuanto se fueron y las grandes puertas se cerraron, Aker volvió a hablar. En nuestro primer encuentro no te presenté formalmente al noble señor Ektam. Sin levantarse de sus asientos, Taita y el integrante del consejo intercambiaron inclinaciones. Ektam era un hombre bajo y rechoncho de edad indefinida y facciones asiáticas. Sus ojos, negros como el carbón, eran inescrutables. El señor Aker prosiguió, tenemos excelentes informes de los cirujanos de los jardines de las nubes. Nos dicen que la operación del ojo del coronel Cambises fue un éxito total. Fue un logro asombroso, asintió Taita. Ha recuperado por completo la visión de ese ojo. No solo eso, sino que el órgano tiene una apariencia perfectamente natural. No hay forma de diferenciarlo del otro. Nuestros cirujanos son los más avanzados del mundo, pero aún no han llevado a cabo el más ambicioso de sus proyectos, le dijo a Kerr. Taita inclinó la cabeza en señal de interrogación, aunque no dijo nada. Volveremos a eso más tarde, dijo aire con un aire misterioso evidentemente destinado a intrigar a Taita. Entonces, cambió abruptamente de tema. Habrás notado que el señor Kytor no está aquí, dijo. Así es, mi señor. Su ausencia me sorprendió, era un hombre muy viejo y el peso de los años lo abrumaba. Por desgracia, murió, dormido, hace diez días. Su fin fue apacible y sin sufrimiento. Ojalá que todos podamos ser igualmente afortunados, dijo Taita. Te acompañó en tu dolor por su partida. Eres un hombre compasivo, dijo a Kerr. Pero, como sea, el hecho es que ahora hay un asiento vacío en el Consejo Supremo. Hemos conferenciado largamente y orado con la mayor devoción para que nos guíe la única diosa verdadera, cuyo nombre no tardará en serte revelado. Taita se inclinó para expresar su agradecimiento. A Kerr prosiguió, llegamos a la conclusión de que hay sólo un hombre con las condiciones necesarias para ocupar el lugar del señor Kytor en el Consejo. Ese hombre eres tú, Taita de Gallala. Una vez más, Taita se inclinó, pero ahora realmente le faltaban las palabras. A Kerr continuó, en tono jovial. El Consejo Supremo ha decretado que seas ennoblecido con el título de señor Taita. Taita volvió a inclinarse. Sin embargo, hay un impedimento para tu designación. La costumbre es que todos los integrantes del Consejo estén íntegros y saludables. Tú, señor Taita, y no por tu culpa, sufriste una grave herida que te descalifica para el cargo. Pero no se trata de un problema insoluble. Tu protegido, el coronel Cambises, fue enviado a tratarse a los jardines de las nubes, pero no porque su caso mereciera especial atención. El acceso a estos procedimientos extraordinarios por lo general se reserva a los miembros más valiosos de nuestra sociedad. Es difícil estimar la enormidad del costo de estos tratamientos. Ya te enterarás de más sobre esto. Lo habitual es que los oficiales de grado militar bajo o intermedio no sean elegibles. Cambises fue seleccionado para que veas y te convenzas de la realidad de las posibilidades que existen. Sin esa demostración, sin duda que te habrías mostrado escéptico y muy posiblemente te hubieras negado a participar. No cabe duda de que lo que dices es cierto. Sin embargo, me alegro por merencambises de que haya sido elegido. Todos nos alegramos, asintió Aker sin entusiasmo. Pero eso ya no es relevante. Lo que sí lo es, es que tú fuiste examinado por los cirujanos y, en tanto noble miembro electo del Consejo Supremo, tienes derecho a un tratamiento preferencial. Los cirujanos de los jardines de las nubes están advertidos de tu inminente llegada. Sus preparativos para recibirte están muy avanzados, y por eso es que tardamos en informarte. Hacer tales preparativos lleva tiempo, pero las semillas ya fueron cosechadas. Los cirujanos esperan tu llegada. ¿Estás preparado para aceptar la oportunidad que se te ofrece? Taita cerró los ojos y se apretó los párpados con las puntas de los dedos mientras pensaba. Toda nuestra misión depende de esto. No hay otra manera de acercarme a Eos lo suficiente como para golpearla. Pero la bruja lleva las de ganar. Mis posibilidades de éxito son tenues como una hebra de seda. No hay forma de saber en qué terminará esto, pero no queda más que aviesgarse. Lo único que sé con certeza es que todo el asunto está embebido de la ponzoña de la bruja, de modo que no sólo es malo, sino también muy peligroso. Se masajeó los ojos cerrados mientras debatía con su conciencia. ¿Me estoy justificando, y en realidad lo que me impulsa no es un motivo noble? ¿Si lo hago, será por el faraón y por Egipto, o por Taita el hombre y sus deseos egoístas? Se preguntó a sí mismo con despiadada introspección. Y se respondió, con franqueza igualmente despiadada. Por las dos cosas. Lo haré por la verdad y contra la mentira, pero también por Fenn y yo. Anhelo saber cómo es ser un hombre entero. Anhelo tener la capacidad de amarla con una pasión que amenaza con consumir mi alma misma. Bajó las manos y abrió los ojos. Estoy listo, dijo. Fue prudente de tu parte considerar tu respuesta con tanto cuidado, pero me alegro de que haya sido afirmativa. Esta noche serás invitado de honor en mi palacio. Por la mañana, iniciarás tu viaje a lo alto de la montaña y a una nueva vida. Rugía una tormenta cuando partieron a la mañana siguiente. A medida que ascendían por la senda, la temperatura descendía, implacable. Arrebujado en su manto de cuero, Taita seguía la silueta del caballo de Honka, casi invisible por la nieve que se arremolinaba y por los centelleantes cristales de hielo que cruzaban el aire, impulsados por el viento. El viaje le pareció mucho más largo que la vez anterior, pero al fin vio la entrada del túnel que aparecía en medio de la ventisca. Hasta los trucks que custodiaban el túnel se encogían para protegerse del viento. Al ver pasar a Taita parpadearon. Tenían las pestañas cubiertas de escarcha. Aliviado por salir de la tormenta, siguió a Honka al interior del túnel. Atravesaron la montaña y salieron de la rezumante oscuridad y las antorchas titilantes del túnel a la cálida luz del sol. Cuando emergieron del túnel, pasando frente a los trucks apostados a la salida, vieron que por debajo de ellos se extendían los jardines de las nupes en todo su esplendor. Taita sintió que su ánimo se elevaba, como siempre ocurría en ese cráter encantado. Tomaron la ahora conocida senda que cruzaba el bosque, que los llevó hasta las orillas del humeante lago azul. Los cocodrilos se asoleaban, echados en los bancos de arena. Era la primera vez que Taita los veía fuera del agua y quedó atónito. Eran aún más grandes de lo que le habían parecido. Cuando los caballos se aproximaron, los cocodrilos se levantaron sobre sus patas con badas y anadearon hasta la orilla antes de zambullirse en el lago, deslizándose grácilmente bajo su superficie. Llegaron a las caballerizas, donde sirvientes y mozos de cuadra esperaban para recibirlos. Los caballerizos se llevaron los caballos y el mayordomo condujo a Taita hasta los aposentos que había compartido con Meren. También esa vez lo esperaban una muda de ropa limpia, un fuego de leña en el hogar y grandes cántaros llenos de agua caliente. Espero que todo sea cómodo y de tu agrado, reverendo mago. Por supuesto que si te hace falta algo, no tienes más que hacer sonar la campanilla. Señaló un cordón que pendía junto a la puerta. La doctora Hanna te invita a comer en sus aposentos privados esta noche. El mayordomo se retiró caminando hacia atrás y haciendo una profunda reverencia cada dos pasos. Vendré a llevarte hacia ella cuando el sol se ponga. Una vez que Taita se bañó, se tendió a descansar, pero dormirle era imposible. Volvió a sentirse embargado de una inquieta expectativa. Como en la ocasión anterior, se dio cuenta de que la sensación no provenía de su propio interior, sino de una fuente externa. Trató de recuperar la compostura, pero sin mayor éxito. Cuando el mayordomo vino a buscarlo, Taita, enfundado en una túnica limpia, lo estaba esperando. La doctora Hanna salió a recibirlo a la puerta de sus aposentos como si fuese una vieja amiga. Se había enterado de su ennoblecimiento y lo llamaba señor Taita. Unas de las primeras cosas que hizo fue preguntarle por Meren, y quedó deleitada cuando Taita le contó de sus constantes y excelentes progresos. Había otros tres convidados a la cena. Uno de ellos era el doctor Jibai, como Hanna, saludó a Taita con atabilidad. Era la primera vez que el mago veía a los otros dos. Este es el doctor Assem, dijo Hanna. Es un distinguido integrante de nuestra cofradía. Se especializa en el empleo de hierbas y sustancias vegetales en cirugía y medicina. Assem era un hombre menudo y juvenil de rostro brivace inteligente. Por su aura, Taita vio que tenía larga vida, pero que no era un iniciado. Te presento a la doctora Rey. Es experta en reconstruir nervios y tendones dañados o seccionados. Entiende más que ningún médico del mundo acerca de las estructuras óseas del cuerpo humano, en particular el cráneo y los dientes, el espinazo y sus vértebras y los huesos de manos y pies. El doctor Assem y la doctora Rey asistirán en tu cirugía. Rey tenía facciones toscas, casi masculinas y manos grandes y poderosas. Taita vio que era inteligente y que se concentraba de lleno en su profesión. Una vez que se sentaron en torno de la mesa, los comensales se mostraron muy animados. La conversación era fascinante. Taita se deleitaba con el diálogo entre esas inteligencias superiores. Aunque los sirvientes habían colmado los cuencos de vino, todos eran abstemios y sólo bebían uno que otro sorbo. En un momento, la conversación giró hacia la ética de su profesión. Rey provenía de un reino del oriente lejano. Describió cómo el emperador King les entregaba a los cirujanos los cautivos que capturaba en batalla. Los instaba a emplear los prisioneros para hacer vivisecciones y experimentos. Todos coincidieron en que el emperador seguramente debía de haber sido un hombre inteligente y lleno de discernimiento. La gran mayoría de los seres humanos es apenas superior a los animales domésticos, añadió Hannah. Un buen gobernante se ocupa de que se les provea de todo lo indispensable para vivir, y de mucho de lo que sólo es cómodo, dependiendo de los recursos que tenga a su disposición. Sin embargo, nunca debería permitir que alguien lo persuada de que la vida de cada individuo es sacrosanta y que debe ser preservada a toda costa. Del mismo modo en que un general no debe vacilar en enviar a sus hombres a una muerte segura si de ello depende el éxito de una batalla, un emperador debería estar dispuesto a dispensar la vida o la muerte de acuerdo con las necesidades del Estado, no según las normas artificiales de un mal llamado humanitarismo. Estoy totalmente de acuerdo, pero iría aún más allá, dijo Rey. También la valía de cada individuo debe ser tomada en cuenta para tomar decisiones de esa índole. No puede decirse que un esclavo o un brutal soldado equivalgan a un sabio o un científico, cuyos conocimientos pueden ser resultado de una acumulación de siglos. El esclavo, el soldado y el idiota nacieron para morir. Si lo hacen por un buen motivo, tanto mejor. Pero el sabio y el científico, cuyo valor para la sociedad es incalculablemente superior, deben ser preservados. No estoy de acuerdo con lo que dices, doctora Rey. El conocimiento y el saber son los más grandes de los tesoros y valen más que todo el oro y la plata del mundo, dijo Asem. Nuestra inteligencia y capacidad de razonar y recordar nos ponen por encima de los otros animales, y también de las masas de la humanidad inferior que carecen de tales atributos. ¿Qué opinas tú, señor Taita? No hay una solución evidente ni obvia, respondió Taita con cautela. Es un debate que podría no terminar nunca. Pero creo que lo que contribuye al bien común debe ser preservado, a una costa de sacrificios a sangre fría. He comandado a hombres en batalla. Sé que amarga puede ser la decisión de enviarlos a la muerte. Pero nunca vacilé en ordenarlo cuando lo que estaba en juego era la libertad o el bienestar de la mayoría. No había dicho lo que creía, sino lo que sabía que ellos querían oír. Lo oyeron con atención, y, una vez que habló, parecieron relajarse y su actitud hacia él se volvió más desembarazada y abierta. Era como si les hubiese mostrado sus credenciales, y ellos hubieran bajado una barrera para permitirle el ingreso en su comunidad. A pesar de la buena comida y del buen vino, no se demoraron mucho. Jiva fue el primero en ponerse de pie. Mañana debemos despertarnos temprano, les recordó, y todos se incorporaron para agradecerle a Hanna y despedirse. Antes de despedirse de Taita, Hanna le dijo. Quise que los conocieras porque ellos me asistirán mañana. Tus heridas son mucho más complejas que las de tu protegido y, además, se han consolidado con los años. Lo que tendremos que hacer será considerablemente más arduo, y necesitamos más manos y experiencia. Por otra parte, no será imposible trabajar en tus aposentos, como hicimos con el coronel Cambises. La operación se llevará a cabo en la habitación donde hice mi examen preliminar. Tomándolo del brazo, lo acompañó hasta la puerta. Los otros cirujanos se me reunirán mañana por la mañana para hacer el examen final y decidir nuestra estrategia quirúrgica. «¡Que pases una noche apacible, señor Taita!» El mayordomo aguardaba para conducir a Taita de regreso a sus aposentos, y el mago lo siguió sin pensar en recordar la ruta que seguían para avanzar por el complejo de pasillos y galerías. Pensaba en lo conversado en el transcurso de la velada, cuando su ensoñación quedó interrumpida por el sonido de un llanto. Se detuvo a escuchar. No provenía de lejos y era indudable que la que lloraba era una mujer. Por el sonido, parecía estar sumida en la más extrema desesperación. Cuando el mayordomo se dio cuenta de que Taita se había detenido y que ya no lo seguía de cerca, se volvió. «¿Quién es esa mujer?» Preguntó Taita. «Esas son las celdas de los esclavos de la casa. Tal vez alguna haya sido castigada por una falta». Se encogió de hombros con aire indiferente. «Por favor, que no te preocupe, señor Taita. Sigamos camino». Taita vio que insistir sería inútil. El aura del hombre mostraba que era intratable y que no hacía más que seguir las órdenes de sus superiores. «Vamos, pues», asintió Taita, pero a partir de ahí, tomó cuidadosa nota del camino que seguían. «Cuando se marche, vendré a investigar», decidió. Pero su interés en la mujer que lloraba no tardó en comenzar a desvanecerse y, cuando llegaron a sus aposentos, había quedado totalmente borrado de su mente. Se tendió en su estera y se sumió de inmediato en un sueño fácil y apacible. Apenas terminó de desayunar, el mayordomo vino a buscarlo. Llevó a Taita al consultorio de Hanna, donde se encontró a los cuatro cirujanos, que aguardaban su llegada. Pusieron manos a la obra enseguida. Para Taita era extraño no ser consultado, y ser tratado como un trozo de carne insensible sobre el mostrador de una carnicería. Comenzaron con un examen preliminar que no dejó de lado el producto de su proceso digestivo, el olor de su aliento ni el estado de su piel y de las plantas de sus pies. La doctora Rey le abrió la boca y le estudió la lengua, encías y dientes. Los dientes del señor Taita están muy gastados y corroídos, doctora Hanna y sus raíces muy infectadas. Deben de provocarle dolor, ¿no es así, mi señor? Taita respondió con un bufido que no lo comprometía a nada, y Rey prosiguió, no tardarán en convertirse en una seria amenaza para su salud y, eventualmente, a su vida. Habría que extraerlos cuanto antes y sembrar las encías a nuevo. Hanna asintió enseguida. He tomado en cuenta eventualidades como esa y ya adopté las disposiciones necesarias para cosechar más esencia de la indispensable para regenerar el área dañada de la entrepierna. Habrá suficiente para emplearla en las encías. Por fin, llegaron a su parte herida. Se afanaron sobre la zona baja de su cuerpo, palpando y tocando la cicatriz. Rey la midió con un calibre mientras tomaba notas, trazando pequeños, maravillosamente dibujados jeroglíficos sobre un rollo de papiro. Mientras trabajaban, discutían las huellas de la mutilación en desapasionado detalle. Tendremos que extraer todo el tejido cicatricial. Debemos llegar a la carne viva y abrir los vasos sanguíneos para que la siembra tenga una base firme en que crecer, explicó Hanna. Se volvió hacia Rey. Por favor, ubica el recorrido de los principales nervios y determina su viabilidad residual. Rey empleó una aguja de bronce para identificar el lugar de las terminaciones nerviosas. Al momento, Taita concentró su mente en filtrar el dolor. Rey se dio cuenta de lo que hacía y le dijo, severa. Admiro tu capacidad de suprimir el dolor, señor Taita, y te servirá de mucho más adelante. Pero mientras te examino, debes permitir que fluya. Si sigues bloqueándolo, no podré descubrir qué partes de tu carne están muertas y deben ser quitadas y cuáles tienen vida como para que podamos construir a partir de ellas. Empleó tinta negra para trazar líneas y símbolos que sirvieran para guiar el escalpelo de Hanna sobre la parte inferior de su cuerpo. Cuando la doctora terminó su tarea, Taita sangraba por cientos de diminutas y dolorosas punzaduras de aguja, y estaba pálido y sudoroso por el tormento infligido. Mientras se recuperaba, los cuatro cirujanos discutieron las conclusiones alcanzadas por ella. Es bueno que dispongamos de más cantidad de semilla que la habitual. La región a recuperar es más extensa de lo que calculé originalmente. Si tomamos en cuenta la cantidad necesaria para hacer nuevos dientes, deberemos usar todo lo que coseché, les dijo Hanna. Por cierto que es así. La zona que abramos será muy grande y le llevará mucho más tiempo sanar que cualquier otra reconstrucción que hayamos llevado a cabo hasta el momento. ¿A qué medio recurriremos para cerciorarnos de que orina y heces sean expulsadas sin contaminar la herida? Preguntó Jiva. El ano no se verá afectado y seguirá funcionando de la manera habitual. Pero sí tengo intención de insertar un tubo de cobre en la uretra. Inicialmente, la orina saldrá por ahí, pero en cuanto la siembra comience a estabilizarse y a cubrir la herida abierta, lo quitaremos para permitir la regeneración normal del órgano. Aunque Taita era el paciente, se las compuso para mantener un interés objetivo en la discusión e incluso hizo aportes que fueron bien recibidos por los demás. Una vez que cada aspecto del procedimiento fue cubierto en exhaustivo detalle, Asen volvió a dirigirse a él una última vez. Tengo hierbas que sirven para suprimir el dolor, pero tal vez no sean necesarias. Cuando la doctora Rey te examinaba, quedé asombrado con tu técnica para controlar el dolor. ¿La podrás usar durante la operación o recurro a mis pociones? Estoy seguro de que son de lo más efectivas, pero preferiría controlar el dolor yo mismo, le dijo Taita. Observaré tu técnica con la mayor atención. Era media tarde cuando Hanna dio por terminada la conferencia y Taita pudo regresar a sus aposentos. Antes de que se marchara, Hanna le dijo. El doctor Asen ha ordenado que junto a tu cama se deje una poción de hierbas en una ampolla de vidrio verde. Bébetela con un cuenco lleno de agua tibia. Purgará tu vejiga y tus entrañas para que quedes en condiciones de ser operado. Por favor, no comas ni bebas nada más a partir de ahora. Mañana, quisiera comenzar en cuanto haya suficiente luz. Necesitamos disponer de la mayor cantidad de tiempo que sea posible. No sabemos con qué dificultades inesperadas nos podemos encontrar. Es esencial que terminemos mientras haya luz diurna. La luz de las lámparas de aceite no alcanza para nuestros propósitos. Estaré listo, le aseguró Taita. Cuando, a la mañana siguiente, Taita llegó al consultorio de Hanna, el equipo de cirujanos ya estaba reunido y listo para comenzar. Dos enfermeros, a quienes reconoció de su visita anterior, lo ayudaron a desvestirse. Una vez que quedó desnudo, lo alzaron y lo depositaron de espaldas sobre la mesa de piedra. La piedra se sentía dura y fría debajo de él, pero el aire, calentado por los caños que conducían agua caliente por debajo del piso, era agradablemente tibio. Los cuatro médicos iban desnudos hasta la cintura. Solo vestían taparrabós de lino blanco. Los torsos y pechos de Hanna y de reír eran tan firmes y redondeados como si pertenecieran a mujeres más jóvenes y sus pieles se veían lisas e inmaculadas. Taita supuso que habrían recurrido a sus artes secretas para mantenerse en esa condición y sonrió un poco ante la eterna vanidad femenina. Entonces, pensó en sí mismo. Aquí tendido, esperando el bisturí, ¿era menos vanidoso que ellas? Dejó de sonreír y le echó un último vistazo a la habitación. Vio que sobre otra mesa, a mano, se había dispuesto una amplia selección de instrumentos quirúrgicos de plata, cobre y bronce. Quedó sorprendido al ver que entre ellos había no menos de 50 relucientes escalpelos alineados en prolijas hileras sobre el mármol blanco. Hanna percibió su interés. Me gusta trabajar con hojas afiladas, explicó, por tu comodidad tanto como por la mía. Señaló a dos técnicos sentados ante otra mesa de trabajo en el ángulo más lejano de la habitación. Esos hombres son expertos afiladores. Aguzan el filo de cada escalpelo en cuanto se embota. Antes de que el día termine, tendrás mucho que agradecerles. Se volvió hacia sus asistentes. Si todo está listo, procedamos. Los dos enfermeros aplicaron un líquido de olor acre a las partes bajas de Taita. Al mismo tiempo, los cirujanos se lavaron manos y antebrazos en un cuenco lleno de ese mismo líquido. La doctora Rey se acercó a Taita. Las marcas que había hecho el día anterior se habían borrado hasta casi desaparecer. Ahora, las renovó antes de retirarse un poco para permitirle a Hana que se acercase. Voy a hacer la primera incisión, señor Taita, ¿me haces el favor de concentrarte para resistir el dolor? Dijo. Taita tomó el amuleto de los tris, que tenía sobre el pecho desnudo. Llenó su mente de una suave bruma e hizo que el círculo de rostros que lo rodeaba retrocediese hasta convertirse en unos vagos contornos. La voz de Hana retumbó extrañamente en sus oídos. Parecía venir de muy lejos. ¿Estás preparado? Le preguntó, lo estoy. Puedes comenzar. Experimentó una sensación de tironeo cuando ella hizo la primera incisión. Cuando el corte se hizo más profundo, sintió un primer dolor, pero era soportable. Se sumió en un nivel más profundo, hasta que apenas si fue consciente del toque de sus manos y la mordedura de su escalpelo. Podía oír las voces de los médicos. El tiempo pasaba. Una o dos veces, sintió una vivida punzada de dolor cuando Hana trabajaba en un área sensible, pero cuando eso ocurría, Taita ahondaba un poco su trance. Cuando el dolor cedía, se permitía subir hasta casi llegar a la superficie de la conciencia, y escuchaba sus discusiones, lo que le permitía ir siguiendo el progreso de la operación. Muy bien, dijo Hana con evidente satisfacción. Ya hemos quitado todo el tejido cicatricial y podemos insertar el catéter. ¿Me oyes, señor Taita? Sí, susurró Taita, sintiendo que su propia voz le retumbaba en los oídos. Todo va aún mejor de lo que preví. Ahora, pondré el tubo. Taita sintió como se lo introducían, una sensación levemente incómoda que no necesitó suprimir. Ya estaba cuando la orina que quedaba en tu vejida, dijo Hana. Todo está a punto. Puedes relajarte mientras esperamos a que nos traigan las semillas del laboratorio. Se produjo un largo silencio. Taita se dejó ir hasta que apenas si fue consciente de lo que lo rodeaba. El silencio continuaba, pero no sentía alarma ni urgencia algunas. Entonces, de a poco, tomó conciencia de que alguien más había entrado en la sala. Oyó una voz y se dio cuenta que era la de Hana, pero había cambiado mucho. Era baja y temblaba de miedo o de alguna otra emoción intensa. «Aquí está la esencia», dijo. Taita se condujo a sí mismo hasta el umbral del dolor tolerable. Entornó los ojos de modo de poder ver por entre las pestañas. Vio las manos de Hana por encima de él. Se ahuecaban en torno de un tarro de alabastro, semejante al que contuviera las semillas del ojo de Meren, pero mucho más grande. Hana lo bajó, de modo que quedó fuera de su campo de visión, y Taita oyó el ligero sonido de algo que raspaba contra el alabastro cuando ella extrajo una cucharada de su contenido. Al cabo de un instante, sintió algo frío sobre la herida abierta en su entrepierna y la sensación de que esparcían algo sobre ella. Luego, un intenso escozor se difundió por esa misma zona. Lo enmascaró, y, en ese momento, otra cosa llamó la atención de sus ojos entrecerrados. Vio, por primera vez, una figura extraña, de pie contra la pared más lejana. Había aparecido sin producir ni un sonido. Era una figura alta y escultural, pelada de pies a cabeza en gasa de seda negra. El único movimiento que hacía era una leve ondulación que su respiración producía sobre su pecho. Bajo el velo, se veía que era un seno orgullosamente femenino, de perfectos tamaño y forma. A Taita lo embargó una avasallante sensación de reverencia y temor. Abrió el ojo interno y vio que la figura velada no emitía aura. Tuvo la certeza de que se trataba de Eos, no de una de sus manifestaciones espectrales, sino de Eos misma, a quien él había ido a combatir. Quiso sentarse e increparla, pero en cuanto trató de elevarse de su trance a la conciencia plena, el dolor aumentó, haciéndolo retroceder. Quería hablar, pero las palabras no acudían a su lengua. No podía hacer más que mirarla. Entonces, sintió un levísimo toque en las sienes, como el de unos burlones de dos feéricos. Supo que no era Hanna. Eos procuraba entrar en su mente y quitarle sus pensamientos. Alzó rápidamente sus barreras mentales para frustrar su intento. El toque feérico se retiró. Eos había percibido su resistencia y, como, un espadachín experto, cedió terreno. La imaginó disponiéndose a la respuesta. Había hecho un pequeño y delicado examen de sus defensas. Él era consciente de que debería haberse sentido amenazado e intimidado por su presencia y repelido por su perversidad y por el gran peso de su malignidad. Pero lo que sentía era una fuerte, antinatural, atracción por ella. Deméter le había advertido sobre su belleza y de su efecto sobre todos los que la veían, y procuró mantener alta la guardia, pero se encontró con que seguía anhelando contemplar esa funesta hermosura. En ese momento, Hanna se puso en la cabecera de la mesa y le bloqueó la vista. Quiso gritarle que se apartara, pero ahora que no tenía a Eos directamente frente a él, pudo volver a dominarse. Fue un descubrimiento valioso. Había aprendido que, si la miraba directamente, ella era irresistible. Si desviaba la mirada, su atractivo, aunque poderoso, podía ser ignorado. Se quedó mirando al techo y permitió que el dolor aumentara hasta una intensidad suficiente como para combatir el ansia animal que ella suscitaba en él. Ahora, Hanna vendaba la herida abierta y él se concentró en el contacto de sus manos y en la sensación que producían las fajas de lino en su cuerpo. Una vez que finalizó, Hanna volvió a colocarse a su vera. Taita miró hacia la pared más lejana, pero Eos ya no estaba ahí. Solo quedaba de ella un levísimo rastro psíquico, una obsesionante dulzura que embalsamaba el aire como un precioso perfume. La doctora Rey ocupó el lugar de Hanna en la cabecera de la mesa, le abrió la boca a Taita y le metió unas cuñas de madera entre los dientes. Sintió cómo cerraba sus tenazas sobre el primero de sus dientes y enmascaró el dolor antes de que se pusiera a extraerlo. Rey era una experta. Le arrancó todos los dientes en rápida sucesión. Luego, Taita sintió el escozor que le produjo la colocación de las semillas en las heridas abiertas, y el pinchazo de la aguja cuando ella subturó la herida. Los dos enfermeros bajaron a Taita con suavidad de la mesa de piedra y lo tendieron en unas ligeras parihuelas. Hanna caminó junto a ellos mientras lo trasladaban hasta sus aposentos. Cuando llegaron a su dormitorio, se ocupó de que fueran cuidadosos al transferirlo de las parihuelas a su estera de dormir. Luego, tomó las disposiciones necesarias para que estuviese cómodo y cuidado. Por fin, se hincó en el suelo junto a él. Uno de los enfermeros permanecerá junto a ti día y noche. Me buscarán de inmediato si se produce algún empeoramiento de tu condición. Hazles saber todo lo que necesites. Yo vendré todas las mañanas y todas las noches a cambiarte los vendajes y observar tus progresos, le dijo. No hace falta que te advierta de lo que te espera. Estuviste aquí cuando injertamos las semillas en la cuenca ocular de tu protegido. Recordarás el dolor y la incomodidad que sufrió. Conoces, también, cuál es la secuencia habitual de eventos. Tres días prácticamente libres de molestias, seis días de dolor intenso, alivio al décimo. Pero como tu herida es mucho más importante que la del coronel Cambises, el dolor también lo será. Necesitarás recurrir a toda tu habilidad para mantenerlo controlado. Una vez más, las predicciones de Hanna resultaron correctas. Los primeros tres días transcurrieron con solo leves incomodidades. Un dolor sordo en el bajo vientre y una sensación de ardor al orinar. La boca sí le dolía. Era difícil dejar de hurgar con la lengua en los puntos que Rey le había cosido en la encía. No podía comer alimento sólido si no tomaba más que una sopa clara de hortalizas pisadas. Solo podía caminar con mucha dificultad. Le habían suministrado unas muletas, pero necesitaba la ayuda de un enfermero para llegar al lavabo donde se guardaba su vacinilla. Cuando Ana iba a cambiarle las vendas, él miraba mientras ella trabajaba. Vio que una blanda costra pegajosa comenzaba a cubrir la herida. Parecía la resina que resuda de un corte o raspón hechos en la corteza del árbol que da la goma arábiga. Ana cuidaba de no tocarla y, para evitar que se adhiriese a los vendajes de lino, la recubría con un ungüento graso provisto por el doctora Sem. A la cuarta mañana, despertó, embargado de un dolor tan profundo que gritó involuntariamente antes de que pudiera ejercer sus poderes mentales para sofocarlo. Los enfermeros se apresuraron a acudir y mandaron a buscar a la doctora Ana de inmediato. Para el momento en que llegó, él había recuperado la compostura hasta el punto en que podía hablar en forma inteligible. —Te duele, le dijo Ana, pero ya sabías que sería así, es mucho más intenso que nada que haya sentido nunca. Siento como si me hubiese invertido en el vientre un crisol de plomo fundido, susurró, puedo llamar al doctora Sem para que te administre una poción. —No, respondió él. Lo enfrentaré con mis propios recursos. —Faltan seis días, le advirtió ella. Tal vez más. —Sobreviviré, el dolor era atroz y constante. Llenaba su existencia, excluyendo todo lo demás. No pensaba en Eos ni tampoco, siquiera, en Fen. El dolor lo era todo. Cuando velaba, se las componía, con grandes esfuerzos, para mantenerlo a raya. Pero en cuanto lo vencía el sueño, sus defensas cedían y regresaba con toda su fuerza. Despertaba gimoteando y quejándose ante su intensidad. La tentación de Cejari Mandara a buscar a Sem y sus narcóticos era permanente, pero la resistió con todas sus fuerzas mentales y físicas. Los peligros de permitir que lo sumieran en un estupor eran mayores que el dolor. Su determinación era el único escudo que lo separaba de Eos y de la mentira. Al sexto día, el dolor se desvaneció, sólo para ser reemplazado por la picazón, quizá más difícil de soportar. Sentía deseos de arrancarse los vendajes y hundir las uñas en sus propias carnes. El único momento de alivio se producía cuando Hanna iba a cambiar los vendajes. Una vez que le quitaba las vendas sucias, lo bañaba con una infusión de hierbas tibia que lo sosegaba y confortaba. Para entonces, la gran costra que le cubría el bajo vientre y la entrepierna se había vuelto tan dura y negra como el cuero de los cocodrilos del lago azul. Esos períodos de alivio eran breves. En cuanto Hanna lo vendaba con fajas de lino limpias, la comezón regresaba en toda su intensidad. Lo llevaba casi al borde de la locura. Parecía no terminar nunca. Perdió la cuenta de los días. En algún momento, reí fue a verlo. Mientras los enfermeros le abrían la boca, le sacó los puntos de la encía. Los había olvidado, abrumado por el dolor de la herida principal. Pero el leve alivio que le produjo que se los quitaran bastó para reforzar su decisión. Al despertar una mañana, sintió tal oleada de alivio que gimió. El dolor y la picazón habían desaparecido. La paz que experimentó era tanta que se sumió en un profundo sueño reparador que duró un día y una noche. Cuando despertó, vio a Hanna Incada junto a su estera. Le había quitado los vendajes mientras dormía. Él estaba tan exhausto que ni siquiera se dio cuenta. Cuando alzó la cabeza, ella le sonrió con orgullo de propietaria. No hay ni rastros de infección, que siempre es el mayor peligro. Tu cuerpo no está afiebrado. El injerto se mira a prendido en toda el área. Has cruzado el mar del dolor y ya estás del otro lado, le dijo. Considerando la profundidad y la extensión de tu herida, tu coraje y tu fortaleza han sido ejemplares, aunque debo decir que no esperaba menos de ti. Ahora puedo quitar el catéter. El tubo de cobre se deslizó con facilidad y, una vez más, el alivio fue delicioso. Quedó sorprendido por lo débil y consumido que lo habían dejado sus sufrimientos. Hanna y los enfermeros tuvieron que ayudarlo a sentarse. Contempló su propio cuerpo. Antes era delgado, pero ahora era de una flacura esquelética. Las carnes se habían sumido y se le notaba cada costilla. La costra comienza a desprenderse, le dijo Hanna. Mira cómo se levanta y se despega por los bordes. Fíjate cómo se va curando por debajo. Recorrió con el índice la demarcación entre la piel vieja y la nueva. Ambas se fundían a la perfección. La piel vieja estaba arrugada por la edad hasta parecer un trozo de crespón. El vello que crecía sobre ella era cano y tenue. La estrecha flanja de piel nueva que quedaba a la vista era lisa y firme como marfil pulido. La recubría una fina pelusa que se volvía más espesa a medida que se alejaba del ombligo. Era la primera promesa de la lozana mata de vello púbico en que se convertiría. En medio de la costra se veía la abertura de donde Hanna había quitado el catéter de cobre. Hanna la cubrió con otra gruesa capa del ungüento herbolario del doctora Sem. El ungüento ablandará y ayudará a quitar la costra seca sin dañar el tejido nuevo que hay por debajo de ella, explicó mientras volvía a vendarlo. Antes de que Hanna se marchara, la doctora Rey entró en la habitación y se hincó junto a la cabecera de Taita. Le deslizó un dedo en la boca. ¿Alguna novedad por aquí? Preguntó. Su modo era relajado y amistoso, en contraste con su anterior actitud seria y profesional. La voz de Taita salió asordinada por el dedo. Siento algo que crece. Hay bultos duros en el interior de mis encías, que están un poco sensibles al tacto. ¿Estás echando los dientes? Dijo Rey con una risita. ¿Vives tu segunda infancia, señor Taita? Le recorrió todas las encías con el dedo y volvió a reír. Sí, un juego completo, incluidas las muelas del juicio. Asomarán de aquí a pocos días, entonces, podrás comer algo más sustancial que papillas y caldo. A cabo de una semana, Rey regresó. Traía un espejo de plata brunida. Su superficie estaba tan pulida que apenas se distorsionaba la imagen del interior de la boca de Taita que reflejaba. Como una sarta de perlas del mar de Arabia, dijo mientras Taita miraba sus nuevos dientes por primera vez. Probablemente sean más regulares y de forma más agradable que los primeros dientes que te crecieron, hace ya tanto. La luna creció y menguó una vez más antes de que las últimas escamas de la costra del bajo vientre de Taita se desmigajaran. Para entonces, comía normalmente y recuperaba el peso perdido. Cada día, pasaba largas horas practicando una serie de ejercicios con su bastón, diseñados por él mismo para recuperar flexibilidad y fuerza. El Dr. Asom le había fijado una dieta que incluía grandes cantidades de hierbas y hortalizas. Todas esas medidas resultaron de lo más beneficiosas. Sus hundidas mejillas se rellenaron, tomó mejor color, y, según le pareció, los músculos nuevos eran más firmes y fuertes que los que sustituían. Pronto pudo dejar de lado las muletas y pasear por la orilla del lago sin necesidad de detenerse a descansar. Pero Hanna se negaba a permitirle que abandonara el sanatorio sin alguien que lo acompañara, y uno de los enfermeros siempre iba con él. A medida que recuperaba fuerzas, se le hacía más difícil soportar las constantes vigilancia y restricción. Cada vez se aburría e inquietaba más, y le preguntaba a Hanna. ¿Cuándo me permitirás abandonar mi celda y regresar al mundo? Los oligarcas me ordenaron que te mantenga aquí hasta que estés plenamente recuperado. Pero ello no significa que debes desperdiciar tu tiempo. Déjame que te muestre algo que te ayudará a mantenerte entretenido. Lo llevó a la biblioteca del sanatorio, que se alzaba en el bosque, a alguna distancia del complejo principal. Era una gran edificación consistente en cuatro enormes salas conectadas entre sí. Los cuatro muros de cada una de ellas estaban cubiertos desde el piso hasta el techo de anaqueles atestados de rollos de papiro y tabletas de arcilla. Nuestros anaqueles contienen más de 10.000 obras y esa misma cantidad de estudios científicos, le dijo Hanna con orgullo. Casi todos son únicos. No existen más ejemplares que los que están aquí. Leer aunque más no sea la mitad, llevaría toda una vida normal. Taita recorrió lentamente las salas, tomando al azar algún rollo o tableta para echar un vistazo a sus contenidos. La entrada a la última sala estaba cerrada con una pesada reja de bronce. Miró de soslayo a Hanna. Desgraciadamente, mi señor, la entrada a esa sala en particular y a los textos que contiene está reservada a los integrantes de la cofradía. Entiendo, le aseguró Taita antes de volver la vista a las salas que acababan de recorrer. Este debe de ser el mayor tesoro de conocimientos que el hombre civilizado nunca haya reunido. Coincido con tu opinión, mi señor. Encontrarás mucho que te fascinará y estimulará tu mente, abriéndote tal vez nuevas avenidas de pensamiento filosófico. Por cierto que aprovecharé la oportunidad. En las semanas siguientes, Taita pasó muchas horas por día en la biblioteca. Sólo cuando la luz que entraba por los altos ventanales se volvía demasiado escasa como para seguir leyendo, regresaba a sus aposentos en el edificio principal. Una mañana, acababa de desayunar cuando vio con sorpresa y alguna irritación que un desconocido aguardaba a la puerta de su dormitorio. ¿Quién eres? Preguntó, impaciente. Estaba ansioso por regresar a la biblioteca a continuar con la lectura de un rollo sobre viaje y comunicación astral en que se había sumergido por completo en los últimos días. Habla, hombre. Estoy aquí por orden de la doctora Hanna. El hombrecillo no dejaba de hacer reverencias y de sonreír con aduronería. Soy tu peluquero. No necesito de tus servicios aunque, sin duda, son excelentes, dijo Taita con brusquedad, mientras trataba de pasar junto a él, empujándolo para apartarlo. El peluquero se plantó frente a él. Por favor, mi señor. La doctora Hanna fue muy insistente. Si te niegas, me haces las cosas difíciles. Taita titubeó. Ya ni se acordaba de cuando se había sido la última vez en que se ocupó de su apariencia. Ahora, se pasó los dedos por el largo cabello y la plateada barba que casi le llegaban a la cintura. Se los lavaba y peinaba, pero, fuera de eso, les permitía crecer en un desorden salvaje pero confortable. De hecho, hasta que la doctora Reino le regaló uno, nunca había tenido espejo. Miró, dubitativo, al peluquero. Me temo que, si no eres alquimista, te será difícil transformar este plomo en oro. Por favor, mi señor, déjame intentarlo, al menos. Si no lo hago, la doctora Hanna se disgustará. La agitación del pequeño peluquero era cómica. Debía de tenerle terror a la formidable Hanna. Taita suspiró y cedió de tan buena gana como le fue posible. Oh, muy bien, pero date prisa. El peluquero lo condujo a la terraza, donde ya había puesto al sol un taburete. Sus instrumentos estaban a mano. Al cabo de unos minutos, a Taita sus atenciones le parecieron de los más agradables, y se relajó. Mientras el peluquero digereteaba y peinaba, Taita volvió su mente al manuscrito que lo aguardaba en la biblioteca y pasó revista a las secciones que había leído el día anterior. Llegó a la conclusión de que la comprensión que el autor tenía del tema era fragmentaria y que él mismo llenaría las lagunas dejadas por éste en cuanto tuviese ocasión de hacerlo. Luego, sus pensamientos se concentraron en Fenn. La extrañaba mucho. Se preguntó cómo le iría y qué se habría hecho de Sidudú. No hizo caso de las abundantes guedejas de cabello gris que caían como las hojas en otoño sobre las lajas que pavimentaban el piso. Por fin, el pequeño peluquero interrumpió sus pensamientos al poner frente a él un gran espejo de bronce. Espero que mi trabajo te agrade. Taita parpadeó. Su imagen se veía ondulada y distorsionada por la superficie despareja del metal, pero de pronto se enfocó, y él quedó atónito ante lo que vio. Apenas se reconoció el rostro que le devolvía la mirada con altivez. Parecía mucho más joven que la edad que él sabía que tenía. El barbero le había cortado el cabello, que ahora le llegaba a los hombros y se lo había recogido en una coleta, que ató con un cordel de cuero. Le había recortado la barba, dejando la prolija y bien cuadrada. Tu cráneo tiene buena forma, dijo el barbero. Tienes una frente amplia y profunda. Es una cabeza de filósofo. La forma en que te eché el cabello hacia atrás deja al descubierto su nobleza. Antes, tu barba enmascaraba la fuerza de tus quijadas. Al recortártela como lo hice, la realcé y enfático. De joven, a Taita le agradaba, tal vez demasiado, su propia apariencia. Por entonces, era una pequeña compensación por la pérdida de su hombría. Ahora veía que, incluso después de tanto tiempo, no había perdido del todo su apostura. Fen se sorprenderá, pensó, y sonrió, complacido. En el espejo, sus dientes nuevos relumbraron y la expresión de sus ojos chispeó, has hecho un buen trabajo, concedió. No habría creído posible hacer tanto con material tan poco promisorio. Cuando Hanna vino a verlo esa noche, estudió su nuevo semblante con expresión pensativa. Hace mucho que decidí que los amoríos consumen tiempo que puede emplearse mejor en otros asuntos más satisfactorios y productivos, le dijo. Aún así, entiendo que a algunas otras mujeres les puedas parecer apuesto, mi señor. Con tu permiso, y en interés del conocimiento científico, quisiera invitar a algunos integrantes de la cofradía cuidadosamente escogidos para que te conozcan y vean lo que pudiste lograr. Lo que tú y tus colegas pudieron lograr, la corrigió Taita. Lo mínimo que te debo es reconocerlo. Pocos días después, fue conducido al quirófano de Hanna. Hanna. Había sido reorganizado como improvisada sala de conferencias. Había un semicírculo de taburetes dispuestos frente a la mesa de operaciones. Ya había ocho personas sentadas, entre ellas, Jiva, Rey y Asem. Hanna condujo a Taita a la mesa y le pidió que se sentase de cara al reducido público. A excepción de los cirujanos que lo habían atendido desde el primer día, Taita no conocía a ninguno. Era raro, dado el tiempo que hacía que se prolongaba su estada en los jardines de las nubes. Supuso que el sanatorio cubriría una superficie aún mayor que la que se notaba o que, quizás, habría otros departamentos, independientes del edificio principal y metidos, como la biblioteca, en el bosque. Pero lo más probable era que las artes oscuras de Eos ocultaran a sus ojos buena parte del jardín de las nubes. Como un rompecabezas infantil, estaba hecho de cajas dentro de otras cajas. Una de las nuevas caras pertenecía a una mujer. Los demás eran varones. Tanto ella como los demás parecían ser científicos distinguidos y dignos. Mantenían una actitud atenta y seria. Después de presentar a Taita en los términos más halagüeños, Hanna pasó a esbozar el tratamiento al que había sido sometido. Rey describió cómo había extraído los dientes gastados y podridos de Taita e injertado semillas en las cavidades de sus encías. A continuación, invitó a cada uno de los asistentes a que, por turno, se adelantaran y observaran su nueva dentadura. Taita soportó estoicamente sus exámenes y respondió a las preguntas que le hacían. Cuando regresaron a sus asientos, Hanna volvió a ponerse junto a él. Describió la castración de Taita y el alcance de las heridas que se le infligieron. El auditorio estaba horrorizado. La médica pareció especialmente conmovida y expresó con elocuencia su compasión. «Agradezco vuestra preocupación», respondió Taita, «pero esto ocurrió hace mucho tiempo. La mente humana sabe cómo sepultar los recuerdos más dolorosos». Asintieron con la cabeza y aprobaron sus palabras en un murmullo. Hanna continuó describiendo los exámenes preliminares que llevó a cabo, así como los preparativos para la cirugía. Taita tenía la esperanza de que, en esta etapa, ella describiese la preparación y recolección de las semillas que le injertaron. Nada se le había dicho a ese respecto, y esperaba con ansias que se lo explicaran. Quedó decepcionado cuando ella no hizo ningún esfuerzo en ese sentido. Supuso que los integrantes del público estarían plenamente al tanto del procedimiento y que posiblemente emplearan esas mismas técnicas en su propio trabajo. Como fuera, Hanna prosiguió relatando la operación, describiendo cómo había extraído el tejido cicatricial para crear una base donde prendiera el injerto. Los integrantes del público hicieron varias preguntas agudas y arruditas, que ella respondió pormenorizadamente. Por fin, les dijo. Como bien sabéis, el señor Taita es un mago del nivel más alto, así como un eminente cirujano y observador científico por derecho propio. La reconstrucción de sus órganos generativos fue una experiencia particularmente íntima y sensible para él. No es necesario que os diga que sufrió mucho dolor. Todo esto fue una grosera intromisión en la dignidad y la privacidad de tan extraordinaria persona. A pesar de esto, ha aceptado permitirnos examinar y evaluar los resultados de la operación. Tengo la certeza de que todos nos damos cuenta de que no debe de haberse tratado de una decisión fácil. Debemos agradecerle la oportunidad que nos brinda. Finalizó su discurso y se volvió hacia Taita. Con tu permiso, señor Taita. Taita asintió con la cabeza y se tendió sobre la mesa. Jiba se paró y se puso al otro lado de Hanna. Entre ambos, levantaron los faldones de la túnica de Taita. «Podéis acercaros para ver mejor», les dijo Hanna a los espectadores. Dejando sus asientos, formaron un círculo en torno de la mesa. Taita se había acostumbrado tanto a que lo examinaran que el escrutinio no le resultó particularmente incómodo. Se incorporó sobre los codos y miró su propio cuerpo mientras Hanna continuaba su conferencia. «Observad cómo la nueva piel cubrió la herida. Tiene la flexibilidad y elasticidad que serían de esperar en un balón púber. En contraste, notad cuánto avanzó el vello púbico. Ha crecido con rapidez extraordinaria. Posó una mano sobre el área en cuestión. Este promontorio carnoso es el monte púbico. Si lo palpáis, notaréis que ya se ha formado un relleno carnoso por encima del hueso pélvico. Habréis notado que el desarrollo general se aproxima al de un varón de 10 años de edad. Ello ocurrió en las semanas transcurridas desde la operación. Ahora, observad el pene. El prepucio está bien formado, no demasiado cerrado, como les ocurre a tantos niños. Tomando la piel suelta, la corrió con cuidado. El glande de Taita emergió de su capucha de piel. Era poco mayor que una bellota madura, suave y de un rosado brillante. Hanna prosiguió, por favor, notad la apertura de la uretra. La formamos insertando un catéter durante la operación. Cuando lo quitamos, la abertura quedó redonda, pero, como veis, ahora ha tomado su característica forma de hendidura vertical. Hanna volvió a cerrar el prepucio. Pasó al escroto que pendía bajo el inmaduro pene. El saco se desarrolla normalmente, pero con la misma rapidez extraordinaria que he notado en todas nuestras otras siembras. Lo apretó con suavidad. Ved. Ya contiene dos testículos inmaduros. Miró a la única visitante femenina. Doctora Lusulu, ¿querrías examinarlos tú misma? Gracias, doctora Hanna, dijo la mujer. Aparentaba tener unos 35 años de edad, pero cuando Taita estudió su aura se dio cuenta de que, en realidad, debía de ser mucho mayor. Su actitud modosa no correspondía a su verdadera naturaleza, que tenía una beta de lascivia. Tomó su escroto y ubicó hábilmente las dos pequeñas esferas que contenía. Las hizo rodar, pensativa, entre los dedos. Sí, dijo al fin. Parecen estar perfectamente formados. ¿Tienen sensibilidad, señor Taita? Sí, se le había puesto ronca la voz. La mujer continuó palpando mientras estudiaba el rostro de él. No debes avergonzarte, mi señor. Debes aprender a disfrutar de las partes viriles que la doctora Hanna te ha devuelto, a deleitarte y gloriarte en ellas. Desplazó sus dedos al pene. ¿Y ahí ya tienes sensibilidad? Se puso a subir y bajar sus dedos a lo largo del miembro. ¿Sientes cómo te manipulo? Con mucha claridad, repuso Taita con voz aún más ronca. La nueva sensación era mucho más intensa que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta entonces. En el corto tiempo transcurrido desde que apareciese ese renovado apéndice, lo había tratado con las máximas cautela y reserva. Solo lo había tocado cuando las exigencias de la higiene y de la naturaleza lo obligaban a ello. De todas maneras, su forma de tocarlo había sido torpe e inexperta, y, ciertamente había carecido de la experta destreza que revelaba la doctora Lusulu. ¿Qué dimensión supones que alcanzarán estos órganos una vez que estén totalmente desarrollados? Le preguntó la doctora Lusulu a Hanna. Tal como ocurre en el caso de un niño que se desarrolla normalmente, no tenemos manera de saberlo. Pero es de suponer que eventualmente llegarán a ser muy similares a los órganos originales. ¿Qué interesante, murmuró la doctora Lusulu, crees que en el futuro será posible generar órganos o partes superiores a sus originales? Por ejemplo, reemplazar un pie deforme o un paladar hendido por otros, perfectamente formados, o un pene anormalmente pequeño por otro más grande. Es imposible. No, doctora, nada es imposible hasta tanto no se demuestre que lo es. Y aunque hay cosas que yo tal vez nunca logre, quizá quienes continúen mi obra si lo hagan. La discusión de prolongó un poco más, hasta que la doctora Lusulu se interrumpió y transfirió su atención a Taita. Aún acariciaba sus partes, y ahora se mostró complacida. Oh, qué bien, dijo. El miembro funciona. El paciente se acerca a una erección completa. Eso realmente prueba tus habilidades, doctora Hanna. ¿Crees que ya está en condiciones de llegar al orgasmo? ¿O es demasiado pronto para que sea así? Ahora, el miembro que tenía en la mano se había agrandado hasta más del doble de su tamaño original y el prepucio estaba totalmente retraído. Hanna evaluó seriamente la pregunta antes de responder. Creo que es posible que llegue al orgasmo, pero me parece que pasará algún tiempo antes de que ella acule. Tal vez lo debamos poner a prueba. ¿Qué opinas, doctora? Conversaban en tono frío e impersonal. Pero las desconocidas sensaciones que la doctora Lusulu creaba con sus sencillos movimientos de manos eran tan poderosas que Taita se sentía abrumado por la confusión. No tenía idea de cómo o en qué terminaría todo. Para alguien acostumbrado a tener pleno control de sí mismo y de todos los que lo rodeaban, era una perspectiva alarmante. Se inclinó y apartó la mano de la médica. Gracias, doctora, dijo. Todos estamos impresionados por la habilidad quirúrgica de la doctora Hanna. Yo, ciertamente, lo estoy. Pero creo que sería mejor llevar a cabo la prueba que sugiere en un ambiente menos público. Se bajó los faldones de la túnica y se sentó. La doctora Lususu le sonrió y dijo. Te deseo que lo disfrutes mucho. La mirada de sus ojos dejaba claro que no suscribiría a la filosofía de la doctora Hanna en lo que se refiere a amoríos. Ahora que Taita tenía acceso a la gran biblioteca, los días pasaban deprisa. Tal como observara Hanna, una vida no alcanzaba para absorber todos los conocimientos allí atesorados. Curiosamente, la sala cerrada y protegida por rejas no lo intrigaba. Como la mujer que había oído llorar y otros episodios inexplicables, era un pensamiento que simplemente se había perdido en las brumas de su memoria. Cuando no estaba estudiando, pasaba mucho tiempo conversando con Hanna, Rey y Asen. Se turnaban para guiarlo por algunos de los laboratorios donde llevaban adelante varios proyectos extraordinarios. ¿Recuerdas la pregunta de la doctora Lusulo acerca de reemplazar partes corporales con versiones mejoradas? Preguntó Hanna. Bueno, pensemos en un soldado con piernas fuertes como las de un caballo. ¿Y si pudiéramos hacerle crecer más de un par de brazos? Con un par, dispararía un arco, con otro, blandiría una hacha, con el tercero una espada, y en el cuarto llevaría el escudo. Nadie podría resistirse a un guerrero como ese. Un esclavo con cuatro brazos fuertes y piernas extremadamente cortas podría ser enviado a los túneles más recónditos de una mina para extraer grandes cantidades de mineral de oro, dijo Rey. Y cuanto mejor sería si su inteligencia se redujese al nivel de la de un buey, de modo que estuviese adaptado a las penurias y trabajara sin quejarse en las condiciones más desfavorables. El Dr. Assem ha cultivado hierbas que tienen tal efecto sobre la mente. Con el tiempo, la Dr. Hanna y yo podríamos llegar a crear mejoras físicas. Sin duda que habrás visto los simios entrenados que montan guardia a la entrada del túnel que lleva a estos jardines, dijo Hanna. Sí, los vi oí que se los llama Trox, repuso Taita. Hanna pareció un poco fastidiada. Un término acuñado por el burgo. El que usamos nosotros es Troglodita. Originalmente, derivan de una especie de simio arboríce la que habita en los bosques del sur. A lo largo de los siglos que llevamos criándolos en cautiverio hemos logrado, mediante procedimientos quirúrgicos y el empleo de ciertas hierbas, aumentar su inteligencia y su agresión hasta niveles que nos resultan útiles. Mediante otras técnicas similares logramos manipularlos de modo que respondan por completo a la voluntad de la persona que los controla. Claro que sus mentes son rudimentarias y bestiales, lo que los hace más susceptibles que los humanos a la manipulación. Aún así, estamos experimentando algunas de estas técnicas en nuestros esclavos y cautivos. Los resultados son promisorios. Una vez que seas integrante de la cofradía, tendré el gusto de mostrártelos. Esas revelaciones repugnaron a Taita. Hablan de producir criaturas que ya no sean humanos, sino monstruosidades aberrantes, pensó, pero cuidó de no expresar su horror. Estas personas están contaminadas por la malignidad de Eos. Su brillantez fue pervertida y corrompida por su veneno. Cómo extraño la compañía de hombres decentes y honestos como Meren y Naconto. Cómo extraño la fresca y luminosa inocencia de Fen. Algún tiempo después, cuando regresaban de la biblioteca, le volvió a plantear a Hannah el tema del momento en que se le permitiría dejar los jardines de las nupes para regresar a Mutanji, aunque más no fuera por un breve lapso. Mis compañeros deben de estar muy afligidos por mi prolongada ausencia. Me gustaría tranquilizarlo sobre mi seguridad y mi bienestar. Luego, nada me agradaría más que regresar aquí para ser iniciado en la cofradía. Por desgracia, mi señor, la decisión no me pertenece, replicó ella. Al parecer, el Consejo Supremo quiere que permanezcas en los jardines de las nupes hasta que se complete tu iniciación. Le sonrió, que no te abata, mi señor. Esto no debería tomar más de un año. Te aseguro que haremos cuanto podamos por hacer que el tiempo que pases con nosotros sea lo más fructífero y productivo que sea posible. La perspectiva de pasar un año sin ver a Fen y a Meren espantó a Taita, pero se consoló al pensar que la bruja no se demoraría en hacer la movida decisiva en la partida que jugaba con él. Sus nuevas partes seguían creciendo con rapidez asombrosa. Recordó el Consejo de la Doctora Lusulu. Debes aprender a disfrutar de las partes viriles que la Doctora Hanna te ha devuelto, deleitarte y gloriarte en ellas. Esa noche, sólo en su estera, se puso a explorarse. Las sensaciones que despertó su propio contacto fueron tan intensas que se introdujeron en sus sueños. Los demonios lastivos que el diablillo de la garuta había soltado en su mente se volvieron más insistentes y exigentes. Los sueños eran al mismo tiempo turbadores y fascinantes. En ellos, lo visitaba una bella Uri. Le exhibía desvergonzadamente sus partes femeninas, y él vio que eran tan perfectas como una orquídea. El perfume y el sabor de la mujer eran más dulces que el de ningún fruto. Por primera vez en casi un siglo, sintió que sus hijadas entraban en erupción. Fue una sensación tan poderosa que lo llevó mucho más allá del éxtasis y también del dolor. Despertó jadeando y estremeciéndose, como ha fiebrado. Estaba empapado en sudor y en sus propios fluidos corporales. Le pareció que pasaba una eternidad hasta que logró regresar de las lejanas fronteras de la imaginación donde lo había transportado la mujer del sueño. Se levantó y encendió la lámpara de aceite. Buscó el espejo de plata que le había dado la doctora Rey y se incó en su estera. A la luz de la lámpara, contempló, maravillado, el reflejo de sus genitales. Aún estaban tumescentes y eran tal como los que le mostrara el diablillo en las aguas del estanque. Perfectamente formados, majestuosos, sólidos. Ahora entiendo las urgencias que gobiernan a todo mortal. Me he convertido en uno de ellos. Esto que se me ha dado es un enemigo amado, una bestia de dos caras. Si puedo controlarlo, me dará todos los gozos y delites de los que habló Lusurusu. Si me controla a mí, me destruirá con tanta certeza como he os podría desearlo. Cuando regresó a la biblioteca esa misma mañana, se encontró con que le costaba concentrarse en el rollo abierto que tenía ante él en la baja mesa de lectura. Tenía aguda conciencia de una cálida sensación en el bajo vientre y de una presencia bajo los faldones de su túnica. Es como si otra persona hubiese venido a compartir mi vida, un mocoso consentido que no deja de reclamar atención. Sintió un indulgente afecto de propietario por él. Esto será una prueba, un enfrentamiento de voluntades para decidir cuál de los dos manda, pensó. Pero una mente como la suya, tan entrenada que era capaz de suprimir elevados niveles de dolor, una inteligencia hecha para asimilar vastas cantidades de información, era muy capaz de lidiar con una distracción comparativamente menor, como esa. Regresó toda su atención al rollo. Pronto, estuvo tan absorto en él que apenas si tenía conciencia de lo que lo rodeaba. La atmósfera de la biblioteca era de silencio y estudio. Aunque otras personas leían ante las mesas de las salas vecinas, él tenía esta para sí. Era como si a los otros se les hubiera advertido que se mantuviesen a una distancia respetuosa. Cada tanto, alguna bibliotecaria cruzaba el recinto, llevando cestas con rollos para devolverlos a los anaqueles. Taita apenas se las notaba. Oyó que se abría el enrejado que cerraba la entrada a la sala prohibida y, alzando la vista, vio que quien entraba era una bibliotecaria, una mujer de edad mediana y apariencia poco llamativa. No le dio importancia y siguió leyendo. Al cabo de un corto rato, oyó que el enrejado volvía a abrirse. La misma mujer salió y le echó llave. Cruzó la sala sin hacer ruido, e, inesperadamente, se detuvo junto a la mesa donde leía Taita. Él alzó la vista con expresión interrogativa. Ella colocó un rollo sobre la mesa. Me temo que te equivocas, le dijo Taita. Yo no pedí esto. Debiste haberlo hecho, dijo la mujer, en voz tan baja que él apenas entendió sus palabras. Ella extendió el meñique de la mano derecha y se tocó el labio inferior con él. Taita dio un respingo. Era la señal de reconocimiento que el coronel Tinal le había mostrado. Esta mujer era uno de los suyos. Sin decir más, ella siguió camino, dejando el rollo sobre la mesa. Taita quiso llamarla, pero se contuvo y la vio salir de la sala. Siguió leyendo su rollo hasta que tuvo la certeza de estar solo y de que nadie lo observaba. Entonces, enrolló el texto que estaba leyendo y lo apartó. En su lugar, abrió el que le trajera la bibliotecaria. No tenía título ni figuraba el nombre de un autor. Entonces, reconoció el trazo de los jeroglíficos, inusualmente pequeños y artísticamente dibujados. La doctora Rey, musitó y continuó leyendo a toda prisa. El tema en cuestión era el reemplazo de partes del cuerpo humano mediante siembra e injerto. Sus ojos barrieron la hoja de papiro. Estaba íntimamente familiarizado con todo lo escrito por la doctora Rey. Su dominio del tema era inmensamente pormenorizado y lúcido, pero no encontró nada nuevo hasta que no llegó casi a la mitad del rollo. Ahí, Rey comenzaba a describir cómo se cosechaban las semillas para implantar en una herida. El capítulo se titulaba. Selección y cultivo de las semillas. Mientras sus ojos seguían recorriendo el texto, la enormidad de lo que la autora enumeraba con tanta frialdad cayó sobre él como una avalancha. Con la mente aturdida por la conmoción, regresó al comienzo del capítulo y lo releyó, esta vez muy lentamente, volviendo una y otra vez a las secciones que sobrepasaban los límites de lo racionalmente creíble. La donante debe ser joven y saludable. Debe haber tenido al menos cinco períodos menstruales. Ni ella ni su familia inmediata deben tener antecedentes de enfermedades serias. Su apariencia debe ser agradable. Por razones de manejo, conviene que sean obedientes y tratables. Si se presentara alguna dificultad a este respecto, se recomienda el empleo de drogas tranquilizantes. Deben ser administradas cuidando de que no contaminen el producto final. En el apéndice del final de esta tesis hay una lista de drogas recomendadas. La dieta también es importante. Debe ser baja en carne roja y productos lácteos, pues calientan la sangre. Había mucho más en la misma vena. Luego, llegó al siguiente capítulo, titulado Simplemente cría. Como en el caso de las donantes, los sementales deben ser jóvenes y fértiles, sin defectos ni imperfecciones. Bajo el sistema vigente, se los suele seleccionar como recompensa por algún servicio prestado al Estado. A menudo, suele tratarse de tareas militares. Debe cuidarse de que no establezcan vínculos emocionales con las donantes. Para ello, se los rotará a intervalos breves. En cuando el embarazo de la donante quede confirmado, se debe evitar que vuelva a tener contacto alguno con el semental. Taita miró, sin verlo, el anaquel de tabletas que tenía directamente frente a él. Recordó el desesperado terror de la pequeña Sidudu. Volvió a oír su patético ruego. La fugitiva Sidudu había sido una donante. No una esposa ni una madre, sino una donante. Honka era uno de sus sementales. No su esposo, amante, ni compañero, sino su semental. El horror de Taita crecía, pero se forzó a seguir leyendo. La siguiente sección se titulaba Cosecha. Algunas frases parecían destacarse solas. La cosecha debe tener lugar entre la vigésima y la vigésimo cuarta semana de embarazo. El feto debe ser extraído intacto y entero de la matriz. No se debe permitir que se llegue al parto natural, pues se ha comprobado que ello perjudica la calidad de la semilla. Como la posibilidad de que la donante sobreviva a la extracción del feto es remota, se la debe sacrificar de inmediato. Por lo general, el cirujano debe tomar medidas que eviten los sufrimientos innecesarios. El método habitual consiste en inmovilizar a la donante. Se le sujetan los miembros y se la amordaza para evitar que sus gritos alarmen a las demás donantes. Luego, el feto se extrae rápidamente mediante sección de la pared frontal del abdomen. En el momento mismo en que esto se lleva a cabo, la vida de la donante debe ser terminada mediante estrangulación. Debe mantenerse la ligadura en su lugar hasta que el corazón deje de latir y el cuerpo se enfríe. Taita se apresuró a pasar al siguiente capítulo, titulado El feto. El corazón le latía a tal velocidad que lo sentía retumbar en los tímpanos. El sexo del feto no parece tener importancia, aunque parece lógico y deseable que sea el mismo del receptor. El feto debe ser saludable y bien formado, sin defectos ni deformidades visibles. Si no se cingue a estos criterios, debe ser descartado. Por estas razones, conviene disponer de más de una donante. Si el área a sembrar es extensa, debería haber al menos tres donantes disponibles. Cinco sería una cantidad más deseable. Taita se tambaleó en su asiento. Tres donantes. Recordó a las tres muchachas que vio en la cascada el día en que llegó. Habían sido traídas, como corderos que van al sacrificio, para proveerle su ojo a Meren. Cinco donantes. Recordó a las cinco muchachas que Honka traía a la montaña cuando se cruzaron con él en el sendero. ¿Habían muerto todas estranguladas, según el procedimiento habitual? ¿Había sido una de ellas la que oyó llorar una noche? ¿Sabría lo que les estaba por ocurrir a ella y al bebé que llevaba en su seno? ¿Lloraría por eso? Se incorporó de un salto y, saliendo precipitadamente del edificio, se internó en el bosque. En cuanto estuvo oculto entre los árboles se dobló y prorumpió en dolorosas arcadas, vomitando su vergüenza y su dolor. Se reclinó contra el tronco de un árbol y se quedó mirando el bulto que tenía bajo la túnica. ¿Por esto se masacró a esos inocentes? Desembainó el cuchillo que llevaba a la cintura. Me lo cortaré y se lo meteré a Jana por la garganta. La ahogaré con él. Rugió. Es un regalo envenenado que no me traerá más que culpa y tormentos. La mano le temblaba con tanta violencia que el cuchillo se le cayó entre los dedos. Se cubrió los ojos con ambas manos. Lo odio. Me odio a mí mismo. Susurró. Su mente estaba colmada de imágenes violentas y confusas. Recordó el frenesí con que los cocodrilos comían algo en el lago azul. Oyó el llanto de mujeres y los gritos de bebés, los sonidos del dolor y la desesperación. Entonces, la confusión se despejó y volvió a escuchar la voz de Demeter el iniciado. Esta Eos es una secuaz de la mentira. Es la impostora más consumada, la usurpadora, la que engaña, la ladrona, la devoradora de bebés, la devoradora de bebés, repitió. Es la que ordena y dirige estas atrocidades. Debo volver el odio que siento por mí mismo hacia ella. A ella es a quien odio de verdad. Ella es la que vine a destruir. Tal vez, al injertarme esta cosa me haya dado, sin saberlo, el instrumento que la destruirá, se quitó las manos de los ojos y se quedó mirándolas. Ya no temblaban. Prepara tu coraje y tu determinación, Taita de Gáyala, susurró. Se acabaron las escaramuzas. Está por empezar la verdadera batalla. Salió del bosque y regresó a la biblioteca para recuperar el rollo escrito por la doctora Rey. Sabía que debía leerlo y recordar cada detalle. Debía saber cómo profanaban los cuerpos de los pequeños para crear sus viles semillas. Debía asegurarse de que el sacrificio de bebés nunca fuera olvidado. Fue a la mesa donde había dejado el rollo, pero ya no estaba ahí. Para el momento en que llegó a sus aposentos en el sanatorio, el sol ya se había ocultado detrás de las paredes del cráter. Los sirvientes habían encendido la lámpara de aceite y los cuencos que contenían su comida de la noche se calentaban sobre las fulgentes ascuas del brasero de cobre. Después de comer frugalmente, se preparó y bebió un cuenco del café que cultivaba el doctora Semi, sentándose con las piernas cruzadas sobre su estera de dormir. Se dispuso a meditar. Esa era su rutina nocturna, y el encargado de espiarlo por el agujero oculto en la pared del dormitorio no vería nada inusual en ella. Al fin, apagó la lámpara de aceite y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Al cabo de un breve lapso, el aura del hombre que lo observaba se desvaneció, indicando que ya se había retirado de su puesto, yéndose a dormir. Taita esperó un rato más antes de volver a encender la lámpara, cuya mecha bajó hasta que apenas alumbró. Tomó el amuleto entre sus manos ahuecadas y se concentró en la imagen de los tris, que se había convertido en fen. Abrió el relicario y sacó sus rizos, el viejo y el nuevo. Su amor por ella era el baluarte central de sus defensas contra Eos. Llevándose los rizos a los labios, confirmó ese amor. —Escúdame, amor mío, oró. —Dan fuerza. Sintió que el poder que fluía del suave cabello le entibiaba el alma. Lo volvió a guardar en el relicario y sacó el fragmento de piedra roja que le extrajeran del ojo a Meren. Lo puso en la palma de la mano y se concentró en él. —Es frío y duro, susurró, como mi odio por Eos. El amor era su escudo, el odio, su espada. Confirmó a ambos. Puso la piedra en el relicario, junto a los rizos y se colgó al cuello el amuleto. Apagó la lámpara de un soplido y se acostó, pero el sueño no venía. Inconexos recuerdos de Fen lo acosaban. La recordaba riendo y llorando. La recordaba sonriendo y burlándose de él. Recordaba su cuerpo dormido junto a él en la noche, el suave suspiro de su respiración y el latido de su corazón contra el suyo. —Debo verla otra vez. Tal vez sea la última. Se sentó en su estera. No oso transmitir en el éter para alcanzarla, pero sí puedo mirar. Estas dos maniobras astrales eran similares, pero su esencia era muy diferente. Transmitir era gritar en el éter, de modo que alguien interesado en oírlo podía detectar la perturbación. Mirar era espiarla en secreto, como lo hacía el que lo observaba a él por el agujero. Solo una iniciada evidente como Eos podría detectarlo, tal como él había detectado al que lo espiaba. Sin embargo, hacía tanto que evitaba toda actividad astral que quizá la bruja ya no se mantuviera alerta. —Debo ver a Fen. Debo correr ese riesgo. Tomó el amuleto en la diestra. Los rizos eran parte de Fen y lo guiarían hasta ella. Se apoyó el amuleto en la frente y comenzó a mecerse. El relicario que tenía en la mano pareció cobrar una extraña vida propia. Taita sintió que pulsaba suavemente al ritmo de su propio corazón. Abrió su mente y permitió que las corrientes de la existencia entrarán libremente en ella, arremolinándose en torno de él como un gran río. Su espíritu se liberó de su cuerpo y se elevó como si volara en alas de un ave gigantesca. Muy por debajo de él vio imágenes fugaces y confusas de bosques y llanuras. Vio lo que parecía un ejército en marcha, pero al aproximarse más vio que era una lenta columna de refugiados, cientos de hombres, mujeres y niños andando por un camino polvoriento hacinados en pesadas carretas de bueyes. Soldados montados iban con ellos. Pero Fen no estaba en esa muchedumbre. Siguió camino, sujetando el amuleto a modo de piedra de toque. Su espíritu barría un vasto terreno, hasta que al fin vio en lontananza el diminuto grupo de casas que era Mutangi. Al acercarse vio, con creciente alarma, que la aldea estaba arruinada, ennegrecida y calcinada. El recuerdo astral de una masacre envolvía a la aldea como una bruma. Peinó las ruinas pero, aliviado, vio que ni Fen ni los otros miembros de su partida estaban entre los muertos. Debían de haber escapado de Mutangi antes de que fuese destruida. Dejó que su espíritu continuase la búsqueda hasta que detectó un pálido centelleo de su presencia en las faldas de las montañas de la luna, muy al oeste de la aldea. Siguió el destello hasta planear sobre un estrecho valle, oculto entre los bosques que cubrían los contrafuertes de las montañas. Ella está allí. Se acercó hasta que distinguió un corral con caballos. Entre ellos estaba un moviento, también torbellino. Justo por detrás de los caballos, la luz de un fuego alumbraba desde la angosta entrada de una cueva. Naconto e Invali estaban de pie ante la entrada. Taita hizo que su espíritu entrara en la galuta. Ahí está. Distinguió la forma de Fen, tendida sobre una estera junto a la pequeña fogata. Sidudu yacía a un lado de ella, Meren junto a Sidudu. También estaba hirto. Taita estaba tan cerca de Fen que podía oírla respirar. Vio que tenía sus armas a mano. Los otros integrantes de la pequeña partida también estaban completamente armados. Fen estaba tumbada de espaldas. Vestía un taparrabós de lino y llevaba el torso desnudo. La contempló con ternura. Desde la última vez que la viera, su cuerpo se había vuelto aún más femenino. Sus pechos eran más grandes y redondeados, con pezones que, aunque seguían siendo pequeños, se habían vuelto más erudidos y oscuros. Los últimos vestigios de grasa infantil habían desaparecido de su vientre. Las bajas llamas del fuego sombreaban y realzaban las hondonadas y curvas de su cuerpo. Su rostro en reposo era aún más bello que en el recuerdo de él. Taita se dio cuenta, atónito, de que ella ya debía de tener al menos 16 años. Los años pasados junto a ella habían transcurrido muy deprisa. El ritmo de la respiración de Fen cambió. Abrió los ojos. Eran verdes a la luz del fuego, pero se oscurecieron cuando percibió su presencia. Se incorporó apoyándose en un codo y él se dio cuenta de que estaba por transmitirle un mensaje astral. Estaban cerca de los jardines de las nubes. Tenía que hacer que se detuviese antes de que delatara su ubicación al ser hostil que estaba en lo alto de la montaña. Hizo que su signo espiritual apareciese en el aire junto a ella. Ella se sentó al darse cuenta de que él la miraba. Se quedó mirando el signo y él le ordenó mantenerse en silencio. Ella sonrió y asintió con la cabeza. Ella hizo aparecer su propio signo espiritual como respuesta al de él. El delicado contorno de la flor de nenúfar se entrelazó con su halcón en un abrazo amoroso. Él permaneció con ella durante un momento más. El contacto había sido fugaz, pero demorarse podía ser letal. Puso en su mente un último mensaje. «Regresaré a ti muy pronto». Luego, empezó a retirarse. Fen sintió que él se marchaba y la sonrisa murió en sus labios. Tendió una mano como para retenerlo, pero él no osó quedarse. Con un respingo, regresó a su cuerpo, y se encontró sentado con las piernas cruzadas sobre su estera, en su dormitorio de los jardines de las nubes. El dolor de separarse de ella tras un contacto tan breve le pesaba mucho. En los meses siguientes, bregó con su nueva carne. Como siempre fue jinete, la trataba como a un potro sin domar, doblegándola a su voluntad mediante la fuerza y la persuasión. Desde su juventud, le había impuesto a su cuerpo exigencias mucho más arduas que esa. Se entrenó y disciplinó a sí mismo sin misericordia. Primero, practicó técnicas respiratorias, que le dieron extraordinarias resistencia y capacidad de concentración. Luego, se dispuso a dominar sus partes recién crecidas. Al cabo de un corto tiempo logró, sin estimularse en forma manual, mantener una erección constante desde el alba hasta el ocaso. Se educó para retener su simiente indefinidamente o verterla en el preciso momento que él escogiera. Demeter había descripto lo que experimentó cuando Eos lo tenía en su poder como un acoplamiento infernal. Taita sabía que pronto sería víctima de su invasión carnal y que si quería sobrevivir a ella debía aprender a resistir. Todos sus preparativos para la lucha le parecían fútiles. Estaba por enfrentar a una de las depredadoras más voraces que hubiesen conocido las edades, pero era virgen. Necesito una mujer que me ayude a amarme, decidió. Preferiblemente una que tenga una vasta experiencia. Después de su primer encuentro, había visto a la doctora Lusulu en la biblioteca más de una vez. Como él, parecía pasar estudiando buena parte de su tiempo libre. Intercambiaban breves saludos, pero aunque ella parecía dispuesta a trabar amistad, él no la alentaba. Ahora, se mantuvo atento a su aparición, hasta que una mañana se la encontró sentada ante una mesa en una sala de la biblioteca. Que la paz de la diosa sea contigo, la saludó en voz baja. Había oído a Hannah y a Rey usar esa frase. Lusulu alzó la vista y le dedicó una cálida sonrisa. Su aura se encendió en igneas líneas zigzagueantes, su piel se arreboló y sus ojos brillaron. Cuando se excitaba, era una mujer bella. La paz sea contigo, mi señor, replicó. Me gusta mucho el nuevo corte de tu barba. Te sienta admirablemente bien. Hablaron durante unos pocos minutos antes de que Taita se despidiese y se fuese a sentar a otra mesa. No volvió a mirar en su dirección hasta mucho más tarde, cuando la oyó enrollar los textos que había leído y ponerse de pie. Sus sandalias golpetearon el piso suavemente cuando cruzó la sala. Ahora, él alzó la vista y los ojos de ambos se encontraron. Ella indicó la puerta con la cabeza y volvió a sonreír. Él la siguió y salió al bosque. Ella avanzaba con lentitud por el sendero que llevaba al sanatorio. La alcanzó antes de que hubiese recorrido cien pasos. Charlaron un poco, hasta que ella le dijo. Me pregunto a menudo cómo te va con la recuperación del procedimiento al que te sometió la doctora Hannah. ¿Siguió también cómo comenzó? Por cierto que sí, le aseguró él, ¿recuerdas que discutiste con la doctora Hannah mi capacidad de eyacular? Vio que el aura de ella se encendía ante el sugestivo término. Tenía la voz un poco ronca cuando respondió, Sí, bien, puedo asegurarte que ahora ocurre en forma regular. Como médica y científica, tal vez te interese profesionalmente una demostración. Siguieron fingiendo que se trataba de un encuentro de colegas hasta que entraron en los aposentos de Taita. Él se tomó un momento para tapar con su capa el agujero por donde lo espiaban antes de regresar junto a ella. Otra vez necesitaré de tu asistencia, le dijo, quitándose la túnica. Por supuesto, asintió ella, acercándosele de buena gana. Bajó la mano y, tras unas pocas y hábiles caricias dijo, Has crecido mucho desde la última vez que nos vimos. Y, al cabo de unos momentos. Mi señor, ¿puedo preguntarte si ya conociste mujer? ¡Ay, no! Él meneó la cabeza con expresión lastímera. No sabría ni cómo empezar. Entonces, permíteme que te instruya. Desnuda, era aún más bella que vestida. Tenía caderas anchas, grandes y elásticos pechos de grandes pezones oscuros. Cuando se tendió de espaldas sobre la estera, separó los muslos y lo vio a su interior, el calor y el adherente abrazo oleoso de su carne secreta lo sorprendieron con la guardia baja. Estuvo peligrosamente cerca de derramar su semilla antes siquiera de comenzar el verdadero ayuntamiento. Con un esfuerzo inmenso recuperó el control de sí mismo y de su cuerpo. Ahora podía sacarles provecho a todos sus entrenamientos y disciplinas. Bloqueó sus propias sensaciones, concentrándose en cambio en leer el aura de ella, como un marino que interpreta una carta de navegación. La usaba para adivinar sus necesidades y anhelos antes de que ella misma fuese consciente de ellos. La hizo gritar y gemir. La hizo chillar como una ajusticiada en el potro de tortura. Ella tuvo un espasmo que convulsionó todo su cuerpo. Le suplicó que se detuviera, después, que no parara nunca. Pero él seguía y seguía. Ella se debilitaba, incapaz de corresponder a sus arremetidas. Su rostro estaba húmedo de lágrimas y de sudor. Oscuras sombras de miedo le velaron los ojos. «Eres un demonio», susurró. «Eres el diablo en persona. Soy el demonio que tú, Hanna y otros como vosotras crearon». Por fin, quedó lista. Ya no quedaba resistencia en ella. Él la sujetó, penetrándola profundamente. El cuerpo y la mente de ella se le abrieron. Cubrió su boca con la suya, forzándola a abrir los labios y arqueó la espalda, como un pescador de perlas que toma una última bocanada de aire antes de sumergirse, y le extrajo todo. Su fuerza, su sabiduría y sus conocimientos, sus triunfos y derrotas, su miedo y su profundamente sepultada culpa. Tomó todo lo que ella tenía y la dejó tendida en la estera, vacía. Su respiración era rápida y superficial y tenía la piel pálida y translúcida como cera. Sus ojos fijos no parpadeaban ni veían. Él se quedó sentado a su lado durante el resto de la noche, leyendo sus recuerdos, descubriendo sus secretos, conociéndola de verdad. La luz del alba se colaba en la habitación cuando ella, al fin, se removió y miró alrededor. ¿Quién soy? Susurró con voz débil, ¿dónde estoy? ¿Qué me ocurrió? No recuerdo nada. Eres una persona llamada Lusulu e hiciste mucho mal en tu vida. La culpa te atormentaba. Te la quité, junto con todo lo que tenías. Pero no deseo conservar nada tuyo. Te lo devuelvo, en especial, la culpa. Al fin te matará, y será una muerte bien merecida. Cuando él volvió a separarle las piernas y se hincó frente a ellas, ella quiso rechazarlo, pero no le quedaban fuerzas. Cuando la penetró por segunda vez, gritó, pero el grito gorgoteó en su garganta sin llegar a sus labios. Cuando él estuvo profundamente dentro de ella, volvió a respirar profundamente y se tensó. Experió todo lo que le había quitado, devolviéndoselo en una única y prolongada eyaculación. Cuando terminó, salió de ella y se fue a bañar. Cuando regresó al dormitorio, ella se estaba poniendo la túnica. Le dirigió una mirada de desnudo terror y él vio que tenía el aura hecha jirones. Llegó hasta la puerta a tropezones, la abrió y se escabulló al pasillo. El sonido de sus pies que corrían se fue perdiendo. Sintió una punzada de piedad por ella, pero el recuerdo de todos sus odiosos crímenes la hizo desaparecer. Pensó. Pero ha pagado por una pequeña parte de lo que hizo al enseñarme cómo lidiar con su ama, la gran bruja. Día tras día, semana tras semana aguardó pacientemente la invitación de Eos, que sabía que le llegaría. Entonces, una mañana, despertó con la conocida sensación de bienestar y expectativa. La bruja me llama a su guarida, se dijo. En la terraza que daba al lago tomó un frugal desayuno de dátiles e higos mientras contemplaba cómo el sol atravesaba las nieblas matutinas, vistiendo de oro las paredes del cráter. Fuera de los sirvientes, no vio a nadie, ni a Hanan y a Rey ni a Assem. Fue un alivio. No estaba seguro de cómo reaccionaría si se encontrara cara a cara con alguno de ellos, tan poco tiempo después de las revelaciones contenidas en el rollo de la sala secreta. Nadie se le acercó ni intentó detenerlo cuando dejó el edificio y partió hacia las puertas de los jardines superiores. Andaba lentamente, tomándose su tiempo para reunir y revistar sus fuerzas. La única información confiable que tenía sobre Eos era la descripción que le había hecho Demeter. Tanto tal era el poder de su memoria, que sentía como si el anciano volviera a hablarle. Cuando se siente amenazada, puede cambiar de aspecto como un camaleón, dijo la voz de Demeter en sus oídos, y Taita recordó las manifestaciones con que se había encontrado en la galuta. El diablillo, el faraón, los dioses y diosas, él mismo. Pero la vanidad es uno de sus múltiples vicios. No puedes imaginar la belleza de la que es capaz de revestirse. Conturba los sentidos y anula la razón. Cuando adopta ese aspecto, no hay hombre que se le pueda resistir. Verla reduce al alma más noble al nivel de una bestia. Taita rememoró el momento en que vio a Eos en el quirófano del sanatorio. El velo negro no le había permitido ni atisbar su rostro, pero su belleza era tal que, aún oculta, inundaba la habitación. A pesar de todo mi entrenamiento como adecto, no pude contener mis instintos más bajos. Demeter volvía a hablar y Taita lo escuchaba. Perdí la capacidad y las ganas de medir las consecuencias. Para mí, en ese momento, sólo existía ella. La lujuria me consumía. Jugó conmigo como los vientos de otoño con una hoja muerta. A mí me parecía que me lo daba todo, cada uno de los deleites que contiene este mundo. Me dio su cuerpo. Taita volvió a oír el atormentado gruñido que emitió Demeter antes de continuar. Incluso ahora, recordarlo me lleva al borde de la locura. Cada una de sus curvas y turgencias, cada abertura encantada y cada endija fragante. No traté de resistirme, pues ningún mortal habría podido hacerlo. ¿Yo podré? Se preguntó Taita. Entonces, la más temible de las advertencias de Demeter resonó en su mente. Taita, dijiste que la eos original fue una ninfómana insaciable, y eso es cierto, pero esta otra eosa sobrepasa. Al besar, succiona los jugos vitales de su amante, del mismo modo en que tú o yo podríamos chupar el jugo de una naranja madura. Cuando recibe a un hombre entre sus muslos, le extrae su sustancia misma en ese ayuntamiento exquisito aunque infernal. Le quita el alma. Es el alimento que la nutre. Es como un monstruoso vampiro que se alimenta de sangre humana. Escoge sus víctimas exclusivamente de entre los seres superiores, hombres y mujeres de buena disposición, servidores de la verdad, magos de ilustre reputación o ilustres videntes. Una vez que detecta una víctima, la persigue del modo implacable en que el lobo lo hace con el ciervo. Así hizo conmigo, reflexionó Taita. Es omnívora. Así dijo Demeter, que la había conocido como ningún otro hombre viviente. No le importan edad ni apariencia, fragilidad o imperfecciones físicas. Lo que la alimenta no son las carnes, sino las almas. Devora a jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Una vez que los tiene atrapados, envueltos en sus redes de seda, extrae de ellos sus provisiones acumuladas de conocimiento, sabiduría y experiencia. Se los succiona de la boca con sus besos malditos. Los extrae de sus hijadas con su abrazo odioso. No deja más que una carcasa desercada. Los secuaces de la bruja, Hanna, Rey y Asem habían regenerado los órganos fallantes de Taita por una única razón. Permitirle a Eos que lo destruyera en cuerpo, mente y alma. Sofocó el terror que amenazaba con alzarse como un maremoto, inundándolo. Estoy listo para enfrentarla, nunca estaré mejor preparado que ahora. Pero, ¿alcanzará con eso? Las puertas que daban a los jardines estaban abiertas de par en par. Cuando se quedó de pie ante ellas, un silencio cayó sobre el cráter. La suave brisa cesó. Dos alcaudones ruiseñor que se cantaban el uno al otro callaron. Las altas ramas de los árboles se inmovilizaron y quedaron tan quietas como si estuviesen pintadas sobre el azul dósel del cielo. Escuchó el silencio durante un momento más antes de entrar por las puertas. La tierra se movió bajo sus pies. Tembló, y las ramas de los árboles se estremecieron con ella. El temblor se convirtió en ásperas sacudidas. Oyó el crujido de rocas bajo sus pies. Una sección de la pared del cráter se partió y cayó con estrépito al bosque. La tierra oscilaba debajo de él como la cubierta de un barco en una borrasca. Estuvo a punto de perder el equilibrio y se tomó de una de las rejas de las puertas para no caer. El viento arreció. Ahora, soplaba desde la dirección de la gruta del Diablillo. Agitó las copas de los árboles y giró en torno de él en un remolino de hojas muertas. Era tan frío como la mano de un cadáver. Peos trata de intimidarme. Es el ama de los volcanes. Domina los terremotos y los ríos de lava que fluyen desde el infierno. Me muestra que poco soy ante su poderío, pensó. Entonces, gritó, óyeme, Eos. Acepto tu desafío. La tierra dejó de temblar y, una vez más, el misterioso silencio cayó sobre el cráter. Ahora, la senda ante él se veía despejada e invitante. Cuando por fin pasó por la brecha entre dos altos peñascos, oyó ante sí la risa del agua que brotaba de la gruta. Se abrió paso por entre el follaje y llegó al claro junto al estanque. Todo estaba tal como lo recordaba. Se sentó, como de costumbre, en la hierba, con la espalda contra el tronco caído, y esperó. La primera señal que tuvo de que ella llegaba fue una brisa glacial que le cosquilleó en la nuca. Sintió que el vello de los brazos se le erizaba. Miró a la entrada de la gruta y vio que una fina niebla plateada brotaba de allí. Entonces, una figura oscura apareció entre la niebla, bajando hacia él por los peldaños cubiertos de liquenes con majestuosa gracia. Era la mujer velada que viera en el consultorio de Hanna, vestida con la misma túnica voluminosa y traslúcida de seda negra. Eos salió de la niebla plateada y él vio que iba descalza. Los dedos de sus pies, que asomaban por debajo de la orilla de su túnica eran la única parte visible de su cuerpo. Estaban mojados y brillaban con el agua del manantial, que se derramaba sobre ellos. Eran pequeños y perfectamente formados, como si un gran artista los hubiera tallado en cremoso marfil. Sus uñas eran de un brillo perlino. Eran la única parte de su cuerpo que él podía ver, y eran exquisitamente eróticos. No podía apartar la vista de ellos. Sintió que su virilidad crecía y la controló con un esfuerzo. Si me puede afectar así solo con entrever los dedos de sus pies, ¿qué posibilidad tengo de resistirme si me muestra todo lo demás? Por fin, logró levantar la mirada. Trató de ver qué había detrás del velo, pero era impenetrable. Entonces, sintió el contacto de su mirada, como si una mariposa se le hubiese posado en la piel. Ella habló y él contuvo el aliento. Nunca había oído ningún sonido como el de esa voz. Era argentino como el tintineo de campanillas de cristal. Hizo que los cimientos de su alma se estremecieran. Llevo toda la eternidad esperando que vengas a mí, dijo Eos, y aunque él sabía que era la encarnación de la gran mentira, no pudo sino creerle. Fen y Meren habían mantenido escondida a Sidudu durante muchos meses después de que el Capitán Honka se llevara a Taita a los jardines de las nubes. Al principio, estaba tan debilitada por las penurias sufridas que se mostraba confundida y abatida. Meren y Pen fueron amables y, lentamente, llegó a depender de ellos de una manera patética. Uno u otro debían quedarse con ella siempre. De a poco, recuperó fuerzas y su confianza empezó a retornar. Por fin, pudo describir sus experiencias y les contó del Templo del Amor. Está dedicado a la única diosa verdadera, explicó. Todas las vírgenes del templo son escogidas de entre los inmigrantes, nunca de las familias nobles. Cada familia que llega aquí debe ofrecer a una de sus hijas, y recibe grandes honores y privilegios cuando una de ellas es escogida. Toda mi aldea celebró un festival de alabanza a la diosa. Me vistieron con las mejores túnicas, me pusieron una corona de flores y me llevaron al templo. Mi padre y mi madre me acompañaron, riendo y llorando de alegría. Me entregaron a la Madre Superiora y me dejaron ahí. Nunca volví a verlos. ¿Quién te escogió para que sirvieras a la diosa? Le preguntó Fen. Nos dijeron que fueron los oligarcas, respondió ella. Cuéntanos del templo del amor, dijo Meren. Ella cayó durante un momento, pensativa. Luego prosiguió, en voz baja y titubeante. Era muy bello. Había muchas otras muchachas cuando llegué. Las sacerdotisas eran buenas con nosotras. Nos dieron hermosas ropas y comidas deliciosas. Nos explicaron que cuando demostrásemos ser dignas de ese honor, ascenderíamos a la montaña de la diosa, donde ella nos exaltaría. ¿Eras feliz? Preguntó Fen. Al comienzo, sí. Por supuesto que extrañaba a mis padres, pero cada mañana nos daban a beber un delicioso sorbete que nos colmaba de alegría y buen humor. Reíamos, cantábamos y bailábamos. ¿Y entonces qué ocurrió? Preguntó Meren. Ella volvió el rostro y habló en voz tan baja que apenas si la oían. Vinieron hombres a visitarnos. Creíamos que serían nuestros amigos. Bailamos con ellos. Sidudu se echó a llorar en silencio. Me da vergüenza contaros más. Callaron, y Fen le tomó la mano. Somos tus verdaderos amigos, Sidudu, dijo. Puedes hablar con nosotros. Nos lo puedes contar todo. La muchacha lanzó un sollozo desgarrador y le echó los brazos al cuello a Pen. La sacerdotisa nos ordenó que nos ayuntásemos con los hombres que nos visitaban. ¿Qué hombres eran esos? Preguntó Meren, sombrío. El primero fue el señor Aker. Fue horrible. Después de él, vinieron muchos, muchos otros, y después, Honka. No hace falta que nos cuentes más. Fen le acarició el cabello. ¿Sí? Debo hacerlo. El recuerdo es como un fuego dentro de mí. No puedo ocultároslo. Sidudu respiró hondo, estremecida. Una vez al mes, una doctora llamada Hanna venía a examinarnos. En cada ocasión, escogía a una o más muchachas. Eran llevadas a la montaña para ser exaltadas por la diosa. Nunca regresaban al templo. Cayó otra vez y Fen le pasó un paño de lino para que se sonara la nariz. Una vez que lo hizo, Sidudu lo plegó cuidadosamente y prosiguió. Una de las muchachas se convirtió en mi mejor amiga. Se llamaba Litane. Litane era muy dulce y bella, pero extrañaba a su madre y detestaba lo que debíamos hacer con los hombres. Una noche, escapó del templo. Me dijo que lo haría y traté de detenerla, pero estaba decidida. A la mañana siguiente, la sacerdotisa tendió su cuerpo muerto en el altar. Nos hicieron a, todas desfilar ante él a modo de advertencia. Nos dijeron que los Trox la habían atrapado en el bosque. Allí en el altar, Litane ya no era bella. La dejaron llorar un rato, y después Meren dijo. Cuéntanos de Onca. Onca es un noble. El señor Aker es su tío. También es el jefe de los espías de Aker. Por todas estas razones, tiene privilegios especiales. Lo llevaron conmigo. Debido a su rango, le concedieron permiso para verme más de una vez. Después, le permitieron que me llevara del templo, para vivir con él como su esclava doméstica. Fue como recompensa por sus servicios al Estado. Cuando estaba borracho me golpeaba. Hacerme daño le causaba placer. Los ojos le brillaban y sonreía al hacerlo. Un día, cuando Onca estaba de servicio, una mujer vino a verme en secreto. Me dijo que trabajaba en la biblioteca de los Jardines de las Nubes. Me contó qué les ocurría a las muchachas que llevaban a la montaña. No eran exaltadas por la diosa. Les abrían el vientre para quitarles los bebés antes de que naciesen y se los ofrecían como alimento a la diosa. Por eso, la diosa es llamada en secreto la devoradora de bebés. ¿Qué ocurría con las madres de los bebés? Desaparecían, respondió sencillamente Sidudú. Sollozó otra vez. Yo amaba a alguna de ellas. Quedan otras en el templo a las que aún amo. También ellas ascenderán a la montaña cuando tengan un bebé en su interior. Tranquilízate, Sidudú, susurró Fen. Todo esto es demasiado terrible como para que lo cuentes. No, Fen, deja hablar a esta pobre muchacha, intervino Meren. Lo que dice me enfurece. Los Jardianos son monstruos. Mi ira me arma contra ellos. ¿De modo que me ayudarás a salvar a mis amigas, Meren? Sidudú lo miró con algo más que confianza en sus grandes ojos oscuros. Haré lo que me pidas, respondió enseguida él. Pero cuéntame de Honka. Será el primero en conocer mi venganza. Creí que me protegería. Creí que si me quedaba con él nunca sería enviada a la montaña. Pero un día, hace no mucho tiempo, la doctora Hanna vino a examinarme. Yo no la esperaba, pero sabía qué significaba su visita. Cuando terminó, no dijo nada, pero la vi mirar a Honka y hacerle una seña con la cabeza. Entonces, supe que cuando el bebé creciera en mí, me llevarían a la montaña. Pocos días después, recibí otra visita. Una mujer vino a verme en secreto cuando Honka estaba con Tinate en Tamazupa. Era la mujer de Bigito. Me pidió que colaborara con los inmigrantes que planeaban escapar de Harry. Por supuesto que acepté, y, cuando me lo pidieron, le di a Honka una poción que lo enfermó. Después de eso, comenzó a sospechar de mí. Me trataba aún más cruelmente y supe que no tardaría en enviarme de regreso al templo. Entonces, me enteré de que el mago estaba en Mutangi. Pensé que podría quitarme el bebé de Honka y decidí arriesgarlo todo para encontrarlo. Me escapé, pero los Trox me persiguieron. Entonces fue cuando me rescatasteis. Es una historia terrible, dijo Fen. Has sufrido mucho. Sí, pero no tanto como las muchachas que siguen en el templo, les recordó Sidudu. Las rescataremos, barbotó Meren, impulsivo. Cuando escapemos de Harry, esas muchachas irán con nosotros, lo juro. Oh, Meren, qué valiente y noble eres. A partir de entonces, Sidudu se fue recuperando velozmente. Con cada día que pasaba ella y Fen se hacían más amigas. Todos los demás, Hilton, Nakonto, e Invali, la querían, Meren más que ninguno. Con ayuda de Hilton y de los otros aldeanos de Mutangi, se escabullían de la casa durante el día y se iban al bosque. Meren y Hilton seguían entrenando a Fen en la arquería y no tardaron en invitar a Sidudu a participar. Meren le hizo un arco a la medida de su fuerza y de la extensión de sus brazos. Aunque menuda y esbelta, Sidudu era sorprendentemente fuerte y demostró tener condiciones naturales para la arquería. Meren instaló un blanco en un claro del bosque y las muchachas se desafiaban a amistosas competencias. «Piensa que el blanco es la cabeza de Honka», le dijo Pen, y después de eso fue raro que Sidudu errase un tiro. Sus brazos se fortalecieron y desarrollaron a tal velocidad que pronto Meren debió hacerle un arco más potente. Tras una intensa práctica, logró acertarle al blanco desde una distancia de 200 pasos. Meren, Hilton y Naconto eran inveterados jugadores y apostaban por una u otra de las muchachas cuando ellas competían. Alentaban a su favorita o regateaban por las ventajas que le daban a Sidudu. Como Fen llevaba practicando mucho más tiempo que ella, la hacían disparar desde más lejos. Al comienzo, se trató de 50 pasos más, pero a medida que Sidudu progresaba, la distancia fue disminuyendo. Una mañana, disputaban un torneo en el claro, Meren y Sidudu contra Hilton y Fen. La competencia era intensa y las bromas menudeaban cuando entre los árboles surgió un desconocido lomo de un caballo que tampoco habían visto nunca. Iba vestido como labriego, pero cabalgaba como guerrero. Ante una queda orden de Meren, prepararon sus flechas y se dispusieron a defenderse. Cuando el desconocido vio su intención, detuvo su cabalgadura y se apartó el manto que le velaba el rostro. —Por las nalgas en mierdadas de Seth! —exclamó Meren. —Es Tinat. Se apresuró a ir a su encuentro. —Coronel, algo anda mal. —¿Qué es? —Dímelo ya mismo. —Me alegro de haberte encontrado, le dijo Tinat. —Viné a advertirte de que corremos grave peligro. Los oligarcas han decretado que todos comparezcamos ante ellos. Honka y sus hombres nos buscan por todas partes. En este preciso instante, están registrando Mutanji casa por casa. —¿Qué puede significar eso? —le preguntó Meren. —Sólo una cosa, repuso Tinat, sombrío. —¿Qué sospechan de nosotros? —Creo que Honka me ha denunciado como traidor. —Lo cual, en lo que a Harry respecta, es cierto. —Encontró los cadáveres de los Trox que matasteis cuando rescatasteis a Sidudu, lo que lo enfureció, pues ahora tiene la certeza de que la ocultáis. —¿Qué pruebas tiene? —No las necesita. —Es pariente cercano del señor Aker. —Con su palabra basta para condenarnos a todos, repuso Tinat. —No cabe duda de qué harán los oligarcas. —Nos interrogarán bajo tortura. —Si sobrevivimos a eso, nos enviarán a las canteras, a las minas. —O a algo peor. —Así que ahora todos somos fugitivos, a Meren no parecía preocuparlo esta perspectiva. —Al menos, no tenemos que fingir más. —Sí, asintió Tinat. —Somos proscriptos. —No podéis regresar a Mutanji. —Por supuesto que no, dijo Meren. —Allí no hay nada que necesitemos. —Tenemos los caballos y todas nuestras armas. —Debemos internarnos en los bosques. —Mientras esperamos a que Taita regrese de los jardines de las nubes, haremos los preparativos finales para nuestra fuga de este lugar maldito a nuestro Egipto. —Debemos partir de inmediato, intervino Tinat. —Estamos demasiado cerca de Mutanji. —Hay muchos lugares para ocultarse en las colinas más remotas. —Si nos mantenemos en movimiento, a Oncale será difícil alcanzarnos. —Montaron y partieron hacia el este. —La última hora de la tarde, llevaban cubiertas veinte leguas. —Cuando ascendían los contrafuertes de la cadena montañosa que se alza por debajo del cañón del Quitángule, una manada de grandes antílopes grises de largos cuernos retorcidos e inmensas orejas salió de la espesura y pasó a la carrera frente a ellos. Enseguida, tomaron sus arcos y los persiguieron. Fen, que cabalgaba a Torbellino, fue la primera en alcanzarlos y flechó una gorda hembra sin cuernos. —Suficiente. —Ordenó Meden. —Con esta carne nos alcanza para muchos días. Dejaron escapar al resto de la manada y desmontaron para despostar la res. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Sidudu los guió hasta un arroyo de agua dulce y transparente, vivaquearon a sus orillas y asaron chuletas de antílope en las brasas para la cena. Mientras roían los huesos, Tinad le informó a Meden del estado de las fuerzas leales a la causa rebelde. —Mi propio regimiento es el estandarte rojo, y todos sus oficiales y soldados acudirán a nosotros en cuanto yo lo ordene. También confío en dos divisiones del estandarte amarillo, que comanda mi camarada el coronel Sangat. —Es de los nuestros. También hay tres divisiones de tropas responsables de custodiar a los prisioneros que trabajan en los túneles de las minas. Tienen experiencia de primera mano sobre la inhumana brutalidad con que son tratados los cautivos. —Esperan mis órdenes. En cuanto comience la lucha, liberarán a los prisioneros que tienen a su cargo, los armarán y vendrán a unirse a nosotros a marchas forzadas. —A continuación, discutieron cuál sería el punto de encuentro, decidiendo al fin que cada unidad debía dirigirse en forma independiente al cañón del Kitangule, donde todas se reunirían. —¿Qué fuerzas pueden desplegar contra nosotros los jarrianos? —preguntó Meden. —Aunque nos sobrepasan por 10 a 1, a los oligarcas les llevará muchos días reunir sus tropas y marchar contra nosotros. —Siempre y cuando contemos con la sorpresa inicial y partamos antes que ellos, podremos tener suficiente fuerza como para llevar adelante acciones de retaguardia que lleguen hasta los astilleros del nacimiento del río Kitangule. —Cuando lleguemos allí, nos apoderaremos de las embarcaciones que necesitamos. —Una vez que estemos en el río, será fácil navegar corriente abajo hasta el gran lago Nalubahale. Se detuvo y le dirigió una penetrante mirada a Meden. —Podemos estar listos para partir en 10 días. —No podemos marcharnos sin el mago Taita, se apresuró a decir Meden. —Taita es un hombre, señaló Tinat. —Hay cientos de los nuestros en peligro. —Sin él, no tendrás éxito, dijo Meden. —Sin sus poderes, tú y tu gente estarán perdidos. Tinat lo pensó, frunciendo el entrecejo con aire absorto y tirando de un pelo de su orizada barba. Por fin, pareció llegar a una conclusión. —No podemos esperarlo para siempre. —Y si ya está muerto, no puedo correr ese riesgo. —Coronel Tinat. —Intervino Fenn, ¿no lo aguardarías hasta la primera luna llena de otoño? Tinat se quedó mirándola antes de asentir con una breve cabezada. —Pero no más que eso. —Si el mago no ha bajado de la montaña para ese momento, podemos tener la certeza de que nunca lo hará, gracias, coronel. Admiro tu valor y tu sensatez. Fenn le sonrió con dulzura. Él murmuró algo, incómodo y se quedó mirando el fuego. Ella prosiguió, implacable. —¿Sabes de las muchachas del Templo del Amor, coronel? —Claro que sé de las doncellas del Templo, pero, ¿qué ocurre con ellas? Fenn se volvió a Sidudú. —Cuéntale lo que nos dijiste a nosotros. Tinat oyó con creciente horror el relato de Sidudú. Cuando ella terminó, la expresión de él era adusta. —No tenía ni idea de que semejantes atrocidades fueran perpetradas contra nuestras jóvenes. Claro que sabía que a algunas muchachas se las lleva a los jardines de las nubes. De hecho, yo escolté a algunas, pero iban de buena gana. Ni se me ocurrió que fueran a ser sacrificadas a la diosa, ni que se llevaban a cabo rituales antropofágicos en la montaña. —Coronel, debemos llevarlas con nosotros. —No las podemos dejar en poder de los jarrianos, interrumpió Meren. —Yo ya juré que haré cuanto pueda por liberarlas y llevarlas con nosotros cuando escapemos de Harry. —Aquí y ahora, hago esa misma promesa, gruñó Tinat. —Juro por todos los dioses que no dejaremos esta tierra hasta que no hayamos liberado a esas jóvenes. —Si aguardamos hasta la luna llena de otoño, ¿cuántas serán enviadas a la montaña en ese lapso? —preguntó Meren. —Su pregunta dejó mudos a los hombres. —Si actuamos demasiado pronto, perderemos el factor sorprendente. —Los jarrianos lanzarán sus fuerzas contra nosotros de inmediato. —¿Qué propones, Fen? —dijo Tinat. —Sólo las muchachas encintas son enviadas a la montaña, señaló Fen. —Por lo que yo mismo observé, eso es así, admitió Tinat. —Pero, ¿de qué nos sirve? —No podemos evitar que conciban si son un juguete de tantos hombres. —Quizá, como dices, no podamos evitarlo, pero sí podemos lograr que el embarazo no progrese. —¿Cómo? —quiso saber Meren. —¿Cómo hizo Taita con Sidudu, con una poción que induce el aborto? —Los hombres se quedaron pensando en las palabras de Fen. Meren volvió a hablar. —La bolsa de médico de Taita quedó en la casa de Mutangi. —No podemos regresar a buscarla. —Sé qué hierbas utilizó para hacer esa poción. —Yo lo ayudé a recolectarlas. —¿Cómo les harías llegar esos medicamentos a las mujeres? —Las custodian los Trox. —Sidudu y yo los llevaremos al templo y les explicaremos a las muchachas cómo usarlos. —¿Pero cómo haréis para eludir a los Trox y a las sacerdotisas? —Del mismo modo en que ocultamos a Sidudu de Honka, repuso Fen. —Un hechizo de ocultamiento. —exclamó Meren. —No entiendo, dijo Tinat, ¿de qué habláis? —Fen es discípula del mago, explicó Meren. Él le enseñó parte de sus artes esotéricas y ella está muy avanzada en su dominio. Puede esconderse a sí misma y también a otros con un velo de invisibilidad. —No creo que eso sea posible, declaró Tinat. —Entonces, te demostraré que lo es, le dijo Fen. —Por favor, aléjate del fuego y aguarda detrás de esos árboles hasta que Meren te llame. Frunciendo el entrecejo y refunfuñando, Tinat se puso de pie y se internó en la oscuridad. Al cabo de unos minutos, Meren lo llamó, y Tinat vio que estaba solo. —Muy bien, coronel Cambises. —¿Dónde están? —gruñó Tinat. —A diez pasos de ti, le dijo Meren. —Sin dejar de refunfuñar, Tinat dio lentamente la vuelta al fuego, mirando a derecha e izquierda antes de regresar a su lugar inicial. —Nada, dijo. —Ahora dime dónde se escondieron. —Justo frente a ti, señaló Meren. Tinat miró con fijeza y meneó la cabeza. —No veo nada. Empezó a decir. —Entonces, se tambaleó y lanzó un grito de asombro, por Osiris y Horus, esto es brujería. Las dos muchachas estaban exactamente donde las había dejado. Se tomaban de las manos y le sonreían. —Sí, coronel, pero solo una pequeña demostración. —Los Trox serán mucho más fáciles de engañar que tú, le dijo Fen, pues son brutos de inteligencia limitada, mientras que tú eres un guerrero entrenado que posee una mente superior. Tinat quedó desarmado por el elogio. —Realmente es una bruja. Tinat no puede con ella. Meren sonrió para sus adentros. Si quisiera, podría hacerlo parar de cabeza y silbar por el culo. No podían aproximarse al Templo del Amor a Caballo. A diferencia de Taita, las habilidades de Fen no alcanzaban para ocultar a una partida grande de caballos y hombres. Dejaron los caballos con Meren y Naconto, ocultos en una densa arboleda, y las dos muchachas avanzaron a pie. Bajo su túnica, Shidu llevaba cuatro saquitos de lino llenos de hierbas atados a la cintura. Ascendieron por el bosque hasta llegar a una loma desde donde se veía el valle que se extendía a sus pies. El templo estaba en el extremo más lejano. Estaba hecho de piedra arenisca amarilla y era un edificio amplio y agradable, rodeado de césped y de estanques donde flotaban nenúfares gentes. Se oían lejanos sonidos de festejos y vieron a unas mujeres reunidas a la orilla del mayor de los estanques. Algunas estaban sentadas en círculo, cantando y batiendo palmas mientras otras bailaban al ritmo de la música. —¿Hacíamos eso todos los días a esta hora? —susurró Shidu. —Esperan la visita de los hombres. —¿Reconoces a alguna? —preguntó Fen. —No estoy segura. Estamos demasiado lejos como para distinguirlas. Shidu se hizo visera con una mano. —Espera. La muchacha sola de este lado del estanque, ¿la ves? Es mi amiga Jinga. Fen estudió a la esbelta muchacha que paseaba por la orilla del estanque. Vestía una túnica corta. Llevaba desnudos los largos brazos y piernas y tenía flores amarillas en el cabello. —¿Cuán de fiar es? —preguntó Fen. —Es un poco mayor que casi todas las otras, y es la más sensata de todas. Le hacen caso. —Bajemos a hablarle —dijo Fen, pero Shidu le tomó el brazo. —Mira —dijo, con voz temblorosa. —Justo por debajo de su escondite en el cerro, una fila de irsutas figuras negras salió de entre los árboles. Avanzaban encorvados, con los nudillos rozando el suelo. —Trox. Los grandes simios recorían el perímetro del parque del templo, pero sin dejarse ver por las mujeres que estaban allí. Cada pocos pasos, uno de ellos husmeaba el suelo dilatando las narices, buscando el rastro de desconocidos o de alguna prófuga del templo. —¿Puedes velar nuestro rastro? —preguntó Shidu. —Los Trox tienen un agudo sentido del olfato. —No —admitió Fen. —Debemos dejarlos pasar antes de bajar donde las muchachas. Los Trox andaban deprisa y no tardaron en volver a desaparecer entre el follaje. —Ahora —dijo Fen, rápido. Le tendió la mano a Shidu. —Recuerda, no hables ni pierdas contacto conmigo. —Muévete lenta y cuidadosamente. Fen echó el hechizo sobre ambas y bajó por la ladera seguida de Shidu. —Ginga, la amiga de Shidu, aún estaba sola. Sentada bajo un sauce, les arrojaba migajas de torta de durra a los peces del estanque. Las dos se hincaron junto a ellas y, suavemente, Fen le quitó el hechizo de invisibilidad a Shidu. —Ella se mantuvo velada para no sobresaltar a Ginga con un rostro que no conociera. La muchacha estaba tan concentrada en los peces que se arremolinaban que, durante un rato, no notó a Shidu. Entonces, con un respingo, se incorporó a medias. Shidu la contuvo tomándola del brazo. —Ginga, no temas. La otra se quedó mirándola y después sonrió, —No te había visto, Shidu. —¿Dónde estuviste? —Te extrañé mucho. —Estás aún más bella que antes. —También tú, Ginga. Shidu la besó, pero tenemos poco tiempo para hablar. Debo decirte muchas cosas. Estudió el rostro de la otra y notó, afligida, que las pupilas de sus ojos estaban dilatadas por la poción que les daban. —Debes oír con cuidado lo que te diré, Shidu habló con mucha lentitud, como si se dirigiera a un niño pequeño. Los ojos de Ginga se enfocaron un poco cuando comenzó a aprehender la gravedad de lo que le contaba Shidu. —Al fin, susurró, ¿están asesinando a nuestras hermanas? —No puede ser cierto. —Lo es, Ginga, debes creerme. Pero podemos hacer algo por evitarlo. Le explicó rápidamente los efectos de las hierbas, también cómo prepararlas y administrarlas. Solo llevará la montaña a las muchachas que están en cintas. La medicina me hizo expulsar a la criatura que llevaba en el vientre. Debes dársela a todas las que estén en peligro. Shidu se levantó la túnica y se desató los saquitos de hierbas que llevaba a la cintura. Escóndelos bien. Que las sacerdotisas no los encuentren. En cuanto la doctora Hanna escoja a una muchacha para que vaya a la montaña para ser exaltada por la diosa, debes darle una infusión. Es lo único que puede salvarlas. —Yo ya fui escogida, susurró Ginga. La doctora vino hace cuatro días y me dijo que conocería a la diosa. —¡Oh, mi pobre Ginga! Entonces debes tomarla esta misma noche, en cuanto estés sola, le dijo Shidu. Volvió a abrazar a su amiga. —No puedo demorarme más, pero pronto volveré a rescatarte con una partida de buenos hombres. Os llevaremos a ti y a las otras a una nueva tierra donde estaréis a salvo. Adviérteles que estén preparadas para marcharse, soltó a Ginga. —Esconde bien las hierbas. Salvarán tu vida. Ahora ve, y no mires atrás. En cuanto Ginga les volvió la espalda, Fenn echó el velo de invisibilidad sobre Shidu. Ginga aún no había dado veinte pasos cuando se detuvo y echó una mirada por encima del hombro. Su rostro palideció al ver que Shidu había desaparecido. Con visible esfuerzo, recuperó la compostura y cruzó el parque en dirección al templo. Fenn y Shidu volvieron a internarse en el bosque. Cuando iban por la mitad de la ladera, Fenn se salió del sendero y quedó perfectamente inmóvil. No osaba hablar, pero le oprimió con firmeza la mano a Shidu para advertirle que no turbara el hechizo. Respirando apenas, las dos muchachas miraron como dos inmensos drogs negros avanzaban hacia ellas por el sendero. Los simios movían la cabeza de un lado a otro, escudriñando las matas que bordeaban la senda. Sus ojos se movían rápidamente bajo sus peludas cejas. El más grande era macho, pero la hembra que lo seguía parecía más despierta y agresiva. Llegaron a la altura de las muchachas y, durante un instante, pareció que seguirían camino. Entonces, la hembra se detuvo de pronto, alzó el hocico, haciendo palpitar sus anchas narices y olfateó el aire ruidosamente. El macho siguió su ejemplo y ambos se pusieron a gruñir, quedamente pero con entusiasmo. El macho abrió las fauces para exhibir sus crueles colmillos antes de cerrarlas con un chasquido. Estaban tan cerca que Fen sintió el hedor de su aliento. Sintió que la mano de Shidu temblaba en la suya y se la oprimió para tranquilizarla. Ambos Trox se acercaron con cautela al lugar donde ellas estaban, sin dejar de husmear el aire. La hembra bajó la cabeza y olió el terreno por donde habían pasado las muchachas. Se acercó hacia ellas lentamente, arrastrando los pies. Seguía su rastro. Shidu se estremecía de terror y Fen percibió que el pánico aumentaba en ella hasta un punto en que le sería imposible controlarlo. Recurriendo a su entrenamiento le envió oleadas de energía psíquica para serenarla. Pero en ese momento, el hocico inquisitivo del simio estaba a apenas pulgadas del dedo gordo de Shidu, que asomaba de su sandalía. La muchacha se orinó de terror. Sus aguas le corrieron por la pierna y el trog hembra volvió a grumir a lolerías. La bestia se dispuso a saltar, pero en ese momento un pequeño antílope que huía hizo susurrar los matorrales. El trog macho lanzó un feroz bramido y, dando un salto, se lanzó a perseguirlo. De inmediato, la hembra lo siguió, pasando tan cerca de Shidudu que casi la roza. Cuando los simios desaparecieron, abriéndose paso por el sotobosque con estrépito, Shidudu se apoyó en Fen. Se habría desplomado de no haber sido porque su compañera la sostuvo. Manteniéndola cerca de sí, Fen la condujo lentamente hasta lo alto de la colina, cuidando de no quebrar el hechizo de ocultamiento hasta que no perdieron de vista el templo. Luego, corrieron hasta donde Meren y Naconto las aguardaban con los caballos. Nunca vivaqueaban dos noches en un mismo lugar. Timatis y Dudu conocían todos los caminos secundarios y senderos ocultos del bosque, de modo que se movían rápidamente y en secreto, evitando las sendas más transitadas y cubriendo mucho terreno entre un lugar de acampe y el siguiente. Iban de aldea en aldea, reuniéndose con los magistrados y jefes locales que simpatizaban con su causa. Todos eran inmigrantes, y la mayor parte de los aldeanos les eran leales. Les proveían alimentos y casas seguras a los fugitivos. Se mantenían atentos a las patrullas jardianas y advertían cuando alguna se aproximaba. En cada aldea, Meren y Timat celebraban un consejo de guerra. «Regresamos a nuestro Egipto». Les decían a los magistrados y jefes. «Que tu gente esté lista para partir la noche de la primera luna llena de otoño». Timat observaba el círculo de rostros que resplandecían de euforía y excitación a la luz de las llamas. «Señalaba un mapa que desenrollaba y desplegaba ante sí, deberéis seguir esta ruta. Armad a vuestros hombres con lo que tengáis más a mano. Las mujeres tienen que llevar alimentos, ropa de abrigo y mantas para la familia, pero no debéis traer nada que no podáis cargar vosotros mismos. Será una marcha larga y dura. Vuestro primer punto de reunión será este». Señalaba el lugar en el mapa. «Llegad allí cuanto antes. Habrá batidores esperando para guiaros. Tendrán más armas para vuestros hombres y os conducirán hasta el cañón del Kitangule. Ese será el principal lugar de reunión de nuestra gente. Sed discretos y circunspectos. Contadles de nuestros planes sólo a aquellos en quienes confiéis. Ya sabéis por amarga experiencia que los espías de los oligarcas están en todas partes. No os mováis antes del momento designado, a no ser que recibáis órdenes directas del coronel Cambises o de mí, partían antes de que saliera el sol. Los comandantes de las guarniciones y fortalezas fronterizas eran casi todos hombres de Kinat. Escuchaban sus órdenes, hacían pocas sugerencias y menos preguntas. «Haznos llegar la orden de marchar cuando sea. Estaremos listos», le decían. Las tres minas principales estaban en las estribaciones sudorientales de las montañas. En la mayor, miles de esclavos y prisioneros trabajaban en los túneles extrayendo el rico mineral de plata. El comandante de la guardia era uno de los hombres de Kinat. Logró colar a Kinat y a Meren, vestidos como trabajadores, en las barracas de esclavos y cárceles. Los presos se habían organizado en células secretas y escogido a sus jefes. Kinat conocía bien a casi todos esos cabecillas. Habían sido sus amigos y camaradas antes de que los arrestaran. Oyeron sus órdenes con alegría. «Esperada la primera luna llena de otoño», les dijo. «Los centinelas están con nosotros. Cuando llegue el momento, abrirán las puertas y os liberarán». Las otras minas eran más pequeñas. Una producía cobre y zinc, la otra, la aleación necesaria para convertir el cobre en bronce. La más pequeña era también la más rica. Aquí, los esclavos trabajaban en una abundante beta de cuarzo aurífero, tan rica que trozos de oro puro centelleaban a la luz de sus lámparas de minero. «Tenemos una carga equivalente a 15 carretas de oro puro almacenada en la fundición», le dijo el principal ingeniero a Tinat. «Dejadlo», ordenó Meren con brusquedad. Tinat asintió, «¿Sí? Dejad el oro. Pero es un vasto tesoro», protestó el ingeniero. «La libertad es un tesoro aún más grande que ese», dijo Meren. «Dejad el oro. Nos demorará y ocupará carretas que servirían para otros usos. Llevarán a las mujeres y niños y a los hombres demasiado debilitados o enfermos como para caminar». Aún faltaban 20 días para la primera luna llena de otoño cuando los oligarcas golpearon. Quienes sabían que se preparaba un éxodo eran miles, de modo que una intensa llama ardía en todo Harry. Era inevitable que los espías detectaran su humo. Los oligarcas enviaron al capitán Honka, al mando de 200 hombres, a Mutangi, la aldea desde donde se propagaban los rumores. La rodearon por la noche y capturaron a todos los habitantes. Honka los interrogó de a uno en la choza del consejo de la aldea. Recurrió al látigo y al hierro candente. Aunque ocho hombres murieron durante el interrogatorio y muchos otros fueron cegados y mutilados, lo que le dijeron fue poco. Luego, comenzó con las mujeres. La más joven de las esposas de Biltro era madre de mellizos, una niña y un niño de cuatro años. Cuando no respondió a las preguntas de Honka, éste la obligó a mirar mientras decapitaba a su hijo. Luego, tiró la cabeza cortada a los pies de la mujer y tomó del cabello a la niña, alzándola en el aire. La mantuvo así, retorciéndose y gritando, ante los ojos de su madre. «¿Sabes que lo que hice con una de tus crías, puedo hacerlo con la otra», le dijo a la mujer, y le punzó la mejilla a la niña con su dada. La niña chilló de dolor y la madre se quebró. Le dijo a Honka todo lo que sabía, que era mucho. Honka les ordenó a sus hombres que metieran a todos los aldeanos, incluidos Biltro, su esposa y la niña en la choza del consejo, techada con paja. Trancaron puertas y ventanas y le prendieron fuego al techo. Mientras aún se oían alaridos desde el interior de la construcción en llamas, Honka montó y partió a todo galope rumbo a la ciudadela para informar a los oligarcas. Dos de los aldeanos habían estado cazando en las colinas. Vieron la masacre desde lejos y fueron a alertar a Tinat y a Meren de que habían sido traicionados. Corrieron todo el trayecto que los separaba del escondite de la banda, una distancia de casi veinte leguas. Tinat escuchó lo que los dos hombres le dijeron y no vaciló, no podemos esperar a la luna llena. Debemos partir de inmediato. «¡Taita!», exclamó Fen, con el corazón desgarrado. «¿Prometiste esperarlo?» «¿Sabes que no puedo hacerlo?», respondió Tinat. «Hasta el coronel Cambises estará de acuerdo en que sería una imprudencia». De mala gana, Meren asintió con la cabeza. «El coronel Tinat tiene razón. No puede esperar. Debe ponerse a la cabeza de la gente y marcharse. Eso es lo que quiere Taita». «No iré contigo», exclamó Fen. «Esperaré a Taita». «Yo también me quedo», dijo Meren, «pero los demás deben partir cuanto antes». Siudu le tomó la mano a Fen. «Tú y Meren son mis amigos. No iré, sois muchachas valientes», dijo Tinat, «pero regresaréis al Templo del Amor para traernos a nuestras jóvenes». «¿Por supuesto?», dijo Fen. «¿Cuántos hombres necesitas para que te acompañen?» «Con diez alcanza», le dijo Meren. «También necesitaremos caballos adicionales para las muchachas del templo. Te las llevaremos al primer vado del río, de camino a Kitangule. Después, regresaremos a esperar a Taita». Cabalgaron durante casi toda la noche. Fen y Sidu iban a la cabeza, pero Meren, montado en un moviento, las seguía de cerca. En la primera luz del alba, antes del amanecer, repecharon las colinas y vieron el Templo del Amor, anidado en el valle por debajo de ellos. «¿Cuál es la rutina matinal del templo?», preguntó Fen. «Antes del amanecer, las sacerdotisas llevan a las muchachas al templo para orarle a la diosa. Después, van al refectorio a desayunar. ¿Estarán en el templo ahora?», preguntó Meren. «Casi con certeza», afirmó Sidu. «¿Y qué hay de los trocs?» «No estoy segura, pero creo que deben de estar patrullando el perímetro del templo y los bosques. ¿Alguna de las sacerdotisas es amable con las muchachas? ¿Hay mujeres buenas entre ellas?» «Ni una». Dijo Sidudu con amargura. «Son todas crueles y despiadadas. Nos trataban como a animales enjaulados. Obligan a las muchachas a entregarse a los hombres que vienen y hay algunas que las usan para sus propios placeres impuros». Fen miró a Meren. «¿Qué hacemos con ellas?» «Matamos a las que se interpongan en nuestro camino». Desembainaron y cabalgaron en un grupo compacto, sin intentar ocultarse. No se veía a los trocs por ningún lado, y Sidudu los llevó directamente al templo, que estaba separado de la construcción principal. Se acercaron a él a todo galope y se frenaron ante sus puertas de malera. Meren desmontó de un salto y trató de abrirla, pero estaba trancada por dentro. «¡A mí!» Les gritó a sus hombres, quienes lo siguieron, formados en falange. Ante su siguiente orden, alzaron sus escudos y cargaron contra la puerta, forzándola a abrirse. Las muchachas estaban apiñadas en el centro de la crujía y cuatro sacerdotisas de negro manto las custodiaban. Una era una alta mujer de edad mediana, con un duro rostro picado de viruelas. Alzó un talismán de oro que tenía en la diestra y le apuntó con él a Meren. «¡Cuidado!» Gritó Sidudu. «Esa es Nongai y es una poderosa hechicera. Puede fulminarte con su magia». Fen ya tenía preparada una flecha y no titubeó. Tendió y disparó en un único movimiento fluido. Zumbando, la flecha cruzó toda la crujía y le acertó a Nongai en el medio del pecho. Soltó el talismán, que voló dando molinetes, y se derrumbó sobre el piso de piedra. Las otras tres sacerdotisas se dispersaron como una bandada de cornejas. Fen disparó dos flechas más, que abatieron a otras tantas sacerdotisas. La tercera llegó a una pequeña puerta que se abría detrás del altar. Cuando luchaba por abrirla, Sidudu le metió una flecha entre los homoclatos. La mujer se deslizó hasta caer, dejando un rastro de sangre sobre el muro de piedra. Casi todas las doncellas del templo chillaban. Las otras se cubrían las cabezas con sus túnicas cortas y se acurrucaban, formando un grupo aterrorizado. «Háblales, Sidudu», ordenó Meren. «Tranquilízalas». Sidudu corrió hacia las muchachas y ayudó a incorporarse a algunas. «Soy yo, Sidudu. No tenéis nada que temer. Estos son hombres buenos y han venido a salvaros». Vio a Jinga entre ellas. «Ayúdame, Jinga. Ayúdame a hacerlas entrar en razón. Llévalas hacia los caballos y que monten», le dijo Meren a Fen. «Los Trox pueden atacar en cualquier momento». Sacaron a las muchachas del templo a la rastra. Algunas seguían llorando y lamentándose y hubo que alzarlas y sentarlas a la fuerza en sus caballos». Meren se mostraba implacable con ellas, y Fen aboceteó a una en el rostro mientras le gritaba. «Arriba, estúpida criatura, o te dejaremos para los Trox». Por fin, todos estuvieron montados y Meren ordenó, «Adelante al galope». Mientras le tocaba los flancos a humo viento con los talones. Llevaba a dos muchachas enancas, que se acerraban una a otra y también a él. Naconto e Invali iban tomados de las correas de los estribos de Pen. «Siudu» tenía enancada a Jinga y a otra de las muchachas sentada delante de ella. Todos los demás caballos llevaban al menos tres muchachas cada uno. Así cargados, galoparon en un grupo compacto a través del parque del templo, en dirección a las colinas y al camino a Kitangule. Cuando entraron en la senda del bosque, los Trox los esperaban. Cinco de los grandes simios se habían encaramado a los árboles y saltaron de entre las ramas sobre los caballos cuando éstos pasaron por debajo de ellos. Al mismo tiempo, otros simios salieron del sotobosque bramando y rugiendo. Saltaban hacia los jinetes o les tiraban mordiscos con sus poderosas quijadas a las patas de los caballos. Naconto llevaba en la diestra una lanza corta y mató tres bestias con otros tantos rápidos puntazos. El hacha de Inbalisi se oí zumbó en el aire al abatir a otros dos. Meren y Hinto dieron estocadas y tajos con sus espadas, y los soldados que los seguían espolearon sus cabalgaduras para meterse en la refriega. Pero los Trox no conocían el miedo ni se daban por vencidos, y la lucha fue feroz. Aun cuando estaban gravemente heridos o moribundos, los simios trataban de regresar a la lid. Dos se lanzaron sobre humo viento, tratando de clavarle los dientes en los cuartos traseros. La yegua gris respondió con dos poderosas coces. La primera le aplastó el cráneo a uno, la segunda le dio al otro bajo la quijada, partiéndole limpiamente el pescuezo. Una de las donceyes del templo fue arrebatada de la silla de Hilton y la bestia le arrancó la garganta de un único mordisco antes de que aquel le hundiera el cráneo. Para el momento en que Naconto logró alancear al último Trox, muchos de los caballos habían sido mordidos. Uno había quedado tan estropeado que Invalí tuvo que rematarlo de un hachazo en la parte superior del cráneo. Volvieron a formar, salieron del valle y, cuando llegaron a la bifurcación del sendero, tomaron el camino que llevaba al este, a las montañas del cañón del Quitángule. Cabalgaron toda la noche, y temprano por la mañana siguiente vieron que una polvareda se alzaba en la llanura que tenían frente a ellos. Antes de mediodía habían alcanzado la zaga de una larga y densa columna de refugiados. Tinat cabalgaba a la retaguardia y en cuanto los vio galopó a su encuentro. «¡Qué bueno volver a verte, coronel Cambises!» Gritó. «Veo que salvaste a nuestras muchachas». «A las que sobrevivieron», respondió Meren, «pero han pasado un mal rato y están al límite de sus fuerzas». «Les encontraremos lugar en las carretas», dijo Tinat. «Dime, ¿qué hay de ti y de tu partida? ¿Saldréis de Harry con nosotros o estáis decididos a regresar en busca del viejo mago?» «Ya sabes cuál será nuestra respuesta, coronel Tinat», respondió Penn antes de que Meren pudiese hablar. «Entonces, debo despedirme de vosotros. Gracias por vuestra valentía y por lo que habéis hecho por nosotros. Me temo que quizá no volvamos a encontrarnos, pero gozar de vuestra amistad ha sido un gran honor para mí, coronel Tinat, eres un eterno optimista», le dijo Penn, sonriendo. «Te aseguro que no te será tan fácil librarte de nosotros». Hizo que Torbellino se pusiese a la par del caballo del coronel, en cuya barbuda mejilla plantó un beso. «Cuando nos encontremos en Egipto, te besaré la otra», le dijo antes de volver grupas, dejando a Tinat mirándola fijamente, sumido en una placentera confusión. Ahora, su grupo había quedado reducido a un tamaño diminuto. Solo lo componían tres mujeres y tres hombres. Por una vez, Naconto e Invalía habían preferido cabalgar antes que correr. Cada uno llevaba, además, un caballo de repuesto. «¿Dónde vamos?» le preguntó Penn a Meren, junto al cual cabalgaba. «Tan cerca de las montañas como sea posible sin correr riesgos», respondió Meren. «Así, cuando Taita venga, nos podremos reunir con él cuanto antes». Se volvió a Sidudu, que cabalgaba a su otro flanco. «¿Conoces algún lugar cercano a la montaña donde nos podamos esconder?» Ella pensó durante apenas un momento. «Sí», respondió. «Cuando llegaba la temporada de los hongos, íbamos a recogerlos con mi padre a cierto valle. Acampábamos en una cueva que pocos conocen. Pronto, los relumbrantes pizcos blancos de los tres volcanes se alzaron en el horizonte occidental. Rodearon Mutanji y contemplaron las calcinadas ruinas de la aldea desde las bajas colinas donde cazaran cerdos salvajes. Un olor a cenizas y a cuerpos quemados subió hacia ellos. Nadie habló cuando, volviendo grupas, siguieron camino hacia el este, rumbo a las montañas. El valle al que los llevó Sidudu estaba metido en los contrafuertes de la montaña. Estaba también escondido por los árboles y las anfractuosidades del terreno que no lo vieron hasta no estar directamente sobre él. Había buen pasto para los caballos y un arroyuelo que les suministraba agua suficiente para sus necesidades. La cueva era seca y abrigada. La familia de Sidudu había dejado allí un par de abolladas ollas de cocina y otros utensilios, metidos en una hoquedad del fondo junto a una pila de leña. Las mujeres prepararon la comida de la noche y todos se congregaron a comer en torno de la hoguera. Estaremos cómodos aquí, dijo Penn, pero, ¿a qué distancia estamos de la ciudadela y de la senda que lleva a los jardines de las nubes? Seis o siete leguas al norte, respondió Sidudu. Bien. Dijo Meren, con la boca llena de guiso de salvagina. Lo suficientemente lejos como para que nadie nos incomode, pero tan cerca como para permitir que nos unamos enseguida a Taita en cuanto éste descienda. Me alegro de oírte decir cuánto y no si, observó Penn en voz baja. Durante un momento, reinó el silencio, solo interrumpido por el tintineo de las cucharas contra los cuencos de cobre. ¿Cómo sabremos cuándo vendrá? Preguntó Sidudu, ¿debemos vigilar el camino? Todos miraron a Fen. No hará falta, respondió Penn. Sabré cuándo venga. Él me advertirá. Llevaban muchos meses en constante movimiento, cabalgando y peleando. En todo ese tiempo, esta era la primera vez que podían dormir en paz, despertándose solo para hacer de centinelas por turno. A Fen y a Sidudu les tocó la guardia de medianoche y cuando la gran cruz de estrellas del sur descendió hacia el horizonte, fueron a la cueva, medio dormidas y dando tropezones, a despertar a Nakonto e Invalí, que debían hacerse cargo del turno siguiente. Luego, se derrumbaron sobre sus esteras y se sumieron en un profundo sueño. Antes del alba, Penn sacudió a Meren hasta despertarlo. Él se incorporó con tal violencia que despertó a los otros. Cuando vio que las lágrimas corrían por las mejillas de Fen, empuñó su espada. ¿Qué ocurre, Fen? ¿Algo anda mal? Nada de eso. Exclamó ella. Él la miró bien y vio que lloraba de alegría. Todo está perfectamente bien. Taita está vivo. Vino a verme durante la noche. ¿Lo viste? Meren le asió el brazo y la sacudió, agitado. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde se fue? Vino a mirarme mientras yo dormía. Cuando desperté me mostró su signo espiritual y me dijo regresaré a ti pronto, muy pronto. Sidu se incorporó de un salto y abrazó a Fen. Oh, estoy tan feliz por ti y por todos nosotros. Ahora, todo estará bien, dijo Penn. Taita regresa y estaremos a salvo. Llevo toda la eternidad esperando que vengas a mí, dijo Eos, y aunque él sabía que era la encarnación de la gran mentira, no pudo sino creerle. Volviéndole la espalda, ella se volvió a meter en la boca de la gruta. Taita no intentó resistirse. Sabía que no podía hacer otra cosa que seguirla. A pesar de todas las defensas que había alzado contra sus encantos, en ese momento, sólo anhelaba seguirla a donde fuese que ella quisiera llevarlo. Pasando la entrada, el túnel se estrechaba hasta que la roca cubierta de líquenes le rozó los hombros. El agua del manantial que gorgoteaba bajo sus pies y le salpicaba la orilla de la túnica era glacial. Eos iba por delante de él, deslizándose bajo la seda negra, sus caderas ondulaban como una cobra que se menea. Saliendo del arroyuelo, ella subió por una angosta rampa de piedra. En lo alto de ésta, el túnel se ensanchaba, convirtiéndose en un espacioso corredor. Las paredes estaban cubiertas de baldosas de lapislazul y talladas en bajorrelieves que figuraban formas humanas y bestias reales y fabulosas. El piso estaba incrustado de ojo de tigre y el techo de cuarzo rosa. Grandes cristales de roca, del tamaño de la cabeza de un hombre, estaban sujetos a los muros con abrazaderas. Cuando Eos se aproximaba a ellos, emitían un misterioso fulgor anaranjado que le alumbraba el camino. Una vez que los pasaba, los cristales se apagaban lentamente. Una o dos veces Taita entrevió las hirsutas formas de simios, que se escabullían y desaparecían entre las sombras. Los pequeños pies de Eos avanzaban en silencio sobre las baldosas doradas. Lo fascinaban, y no podía despegar los ojos de ellos. Eos dejaba un delicado perfume a su paso. Él lo husmeó con intenso placer, dándose cuenta de Creolia a Azucenas. Al fin, llegaron a una cómoda cámara de elegantes proporciones. Aquí, las paredes eran de malaquita verde. En el alto techo se abrían lucernas que debían de llegar a la superficie, pues por ellas entraba la luz del sol, que se reflejaba en los muros con un fulgente color esmeralda. El mobiliario era de marfil tallado. Sus piezas centrales eran dos canapés bajos. Eos fue a uno de ellos y se sentó, cruzando las piernas y desplegando su túnica de modo en que le ocultó incluso los pies. Señaló el otro canapé, por favor, ponte cómodo. Eres mi huésped honrado y amado, Taita, dijo en Temmas. Él se acercó y se sentó frente a ella en el otro canapé. Estaba cubierto de una colcha de seda bordada. Soy Eos, dijo ella. ¿Por qué me llamaste amado? Esta es la primera vez que nos vemos. No me conoces en absoluto. Ah, Taita, te conozco tan bien como te conoces a ti mismo. Quizás aún más. Su risa fue más dulce en sus oídos que cualquier música que jamás hubiese oído. Trató de cerrar su mente a ella. Aunque tus palabras desafían a la razón, por algún motivo me es imposible dudar de ellas. Acepto que me conoces, pero nada sé de ti, fuera de tu nombre, repuso. Taita, debemos ser francos el uno con el otro. Solo te diré la verdad. Tú debes proceder de la misma manera conmigo. Lo último que dijiste es mentira. Sabes mucho de mí y te has formado opiniones que son, lamentablemente, casi todas erróneas. Mi propósito es esclarecerte y corregir tus falsas impresiones. Dime en qué me equivoqué, ¿crees que soy tu enemiga? Taita se mantuvo en silencio. Soy tu amiga, prosiguió Eos. La amiga más amable y dulce que jamás vayas a tener. Taita inclinó la cabeza con aire grave, pero siguió sin responderle. Se dio cuenta de que experimentaba una desesperada necesidad de creerle. Necesitó de toda su determinación para mantener en alto su escudo. Al cabo de un instante, Eos continuó hablando. Imaginas que te mentiré, que ya te mentí, como tú me mentiste a mí, dijo. Él se sintió aliviado por no emitir un aura que ella pudiera leer, pues sus emociones bullían. Solo te he dicho la verdad. Las imágenes que te mostré en la cueva eran la verdad. No había nada engañoso en ellas, le dijo. Eran imágenes poderosas, dijo él en tono neutro y sin comprometerse. Todas eran verdaderas. Tengo el poder de cumplir todo lo que te prometí, y por qué escogerme a mí de entre toda la humanidad. Toda la humanidad. Exclamó ella, con desdén. Para mí, sus integrantes tienen la misma importancia que las termitas individuales de una colonia. Son criaturas de instinto, no de razón ni de saber, pues no viven lo suficiente para adquirir tales virtudes. He conocido a hombres sabios, llenos de saber, comprensión y misericordia, la contradijo él. Haces ese juicio desde el punto de vista de tu propia y breve existencia, dijo ella. He vivido mucho, dijo él. Pero no vivirás mucho más, respondió ella. Tu tiempo está por acabarse. Eres directa, Eos. Tal como te prometí, solo te diré la verdad. El cuerpo humano es un vehículo imperfecto y la vida es efímera. El hombre vive durante un lapso demasiado breve como para que pueda adquirir verdadera sabiduría y comprensión. Para los cánones humanos, eres uno de los de larga vida. Según mis cálculos, tienes 156 años. Para mí, eso es apenas más que la vida de una mariposa, que la de la flor nocturna del cacto, que nace al ocaso y perece antes del alba. El vehículo físico que transporta tu espíritu no tardará en fallarte. De pronto, sacó una mano debajo la capa de seda negra e hizo un signo de bendición. Si sus pies eran adorables, su mano era exquisita. Él sintió que se le cortaba la respiración y se le erizaba el vello de los antebrazos al contemplar sus gráciles gestos. Pero, para ti, las cosas podrían ser distintas, dijo Eos con suavidad. No respondiste a mi pregunta, Eos. ¿Por qué yo? En el poco tiempo que llevas viviendo, has logrado mucho. Si prolongo tu vida infinitamente serás un gigante del intelecto. Eso no lo explica todo. Soy viejo y feo. Ya renové parte de tu cuerpo, señaló ella. Él rió con amargura. Y ahora soy un viejo feo con un pene joven y bonito. Ella rió con él. Era un sonido irresistible. ¡Qué manera elegante de decirlo! Volvió a meter la mano bajo la capa, y él sintió que algo le faltaba. Luego, Eos prosiguió, en la gruta, te mostré una imagen de ti mismo de joven. Fuiste bello y puedes volver a serlo. Puedes tener a cualquier joven bello que desees. No me cabe duda de que ya lo has hecho, la provocó él. Ella respondió de inmediato, con llana franqueza. Diez mil veces, o más. Pero, a pesar de su belleza, eran hormigas. ¿Y yo seré distinto de ellos? Sí, Taita. Sí, ¿en qué? Tu mente, dijo ella. La pasión carnal no tarda en palidecer. Un intelecto superior nunca deja de atraer. Una gran mente que se fortalece cada vez más, un cuerpo eternamente juvenil. Esos son atributos divinales. Taita, eres mi compañero perfecto, la pareja que anhelé durante toda la eternidad. Discutieron durante horas y horas. Aunque él sabía que el genio de ella era frío y malévolo, lo encontraba fascinante y seductor. Se sentía cargado de energía física e intelectual. Eventualmente, y para su fastidio, se encontró con que necesitaba orinar. Pero antes de que llegara a decírselo, ella habló, haya posentos reservados para ti. Pasa por la puerta de la derecha y sigue el pasillo hasta el fondo. La habitación a la que ella lo envió era grande e imponente, pero la mente de él estaba tan exaltada que apenas se notaba lo que lo rodeaba. No sentía fatiga. En un cubículo, vio un taburete de elaborada ornamentación bajo el cual había un balde, y allí se alivió. En un ángulo, agua tibia y perfumada se derramaba en una pila de cristal de roca. En cuanto se lavó, se apresuró a regresar a la sala verde, esperando que Eos aún estuviera ahí. El sol ya no entraba por las lucernas. La noche había caído, pero los cristales de roca de los muros irradiaban una cálida luz. Eos estaba donde la había dejado. Cuando él se sentó, ella le dijo. «Hay comida y bebida para ti», con su adorable mano señaló una mesa de marfil ubicada junto a él. En su ausencia, alguien había puesto platos de plata y un cáliz sobre ella. Él no tenía hambre, pero las frutas y el sorbete parecían deliciosos. Comió y bebió frugalmente antes de retomar con entusiasmo la conversación. «Hablas de la vida eterna como si se tratase de algo normal». «Es el sueño de todos los hombres, desde los faraones hasta los siervos», dijo ella. «Anhelan la vida eterna en un paraíso imaginario. Hasta los antiguos pueblos que vivieron antes que yo pintaban imágenes de ese sueño en las paredes de sus cavernas». «¿Es posible hacerlo realidad?», preguntó Taita. «Aquí me tienes. Soy la prueba viviente de que lo es». «¿Qué edad tienes, Eos?» Ya era vieja cuando vi al faraón Keops alzar la gran pirámide de Giza. «¿Cómo es posible?» «¿Oíste hablar de la fuente?» Preguntó ella. «Es un mito que nos ha llegado de la antigüedad», repuso él. «No es un mito, Taita. La fuente existe». «¿Qué es? ¿Dónde está?» «Es el río azul de toda vida, la fuerza esencial que impulsa nuestro universo». «¿Es realmente un río? ¿O es una fuente? ¿Y por qué lo de azul? ¿Puedes describírmela?» «No hay palabras, ni siquiera en temas, que alcancen para describir su poder y su belleza». «Cuando tú y yo seamos uno, te llevaré a ella. Nos bañaremos juntos en su azul y emergerás con todo el esplendor de la juventud». «¿Dónde queda? ¿En el cielo o en la tierra?» «Va de un lado a otro. Cuando los mares se desplazan y las montañas se alzan para después derrumbarse, la fuente los acompaña». «¿Dónde está ahora?» «No muy lejos de este preciso lugar», dijo Eos, «pero sé paciente. En su momento, te llevaré allí». Ella mentía. Por supuesto que mentía. Era la mentira. Aún si la fuente existía, él sabía que ella nunca llevará allí a nadie. Pero aún así, su falsa promesa lo intrigaba. «Veo que aún dudas de mí», dijo Eos con voz suave. «Para probarte cuánta es mi buena fe, te permitiré que lleves a otra persona contigo a la fuente para que compartas su bendición. ¿Alguien a quien he inmis? ¿Hay una persona así?» «Fen». Peló el pensamiento de inmediato, de modo que ni siquiera ella llegó a leerlo. Eos le había tendido una trampa, y él estuvo a punto de meterse en ella con los ojos cerrados. «No, no la hay». Una vez, cuando te miré, te vi sentado junto a una charca en un despoblado. Vi a una niña contigo, una bonita niña de cabello pálido. «Ah, sí», asintió él. No recuerdo ni cómo se llamaba, pues era una de esos que llamas termitas. Solo fue la compañera de un momento. «¿No quieres llevarla a la fuente contigo?» «No tengo ningún motivo para hacerlo». Eos cayó, pero él sintió el más leve de los toques en sus sienes, como el de unos provocadores dedos feéricos. Supo que Eos no había quedado convencida por lo que él decía y que procuraba entrar en su cabeza para llegar a su mente y robarle los pensamientos. Con un esfuerzo psíquico, le bloqueó el ingreso y ella se retiró al instante. «¿Estás cansado, Taita? Debes dormir un poco». «No estoy nada cansado», replicó él, lo que era cierto. Se sentía vital y fresco. «Tenemos tanto por discutir que somos como corredores al comienzo de una larga carrera. Debemos administrar nuestras fuerzas. Al fin y al cabo, estamos destinados a estar el uno con el otro por toda la eternidad. No hace falta apresurarse. El tiempo es nuestro juguete, no nuestro adversario». Eos se levantó de su canapé y, sin decir nada más, se escabulló por una puerta que se abría en el muro más lejano y que él no había notado hasta entonces. Aunque no se sentía fatigado, Taita se sumió en un profundo sueño apenas se tendió en el lecho de seda acolchada de sus aposentos. Al despertar, vio que un haz de luz entraba por la lucerna. Se sentía maravillosamente vivo. Sus ropas usadas habían desaparecido y vio una túnica limpia y un nuevo par de sandalias junto a su manto de cuero. Había algo de comer sobre la mesa de marfil que tenía junto a su cabecera. Se bañó, comió y se vistió. La túnica suministrada por Eos era de un delicado material que le acariciaba la piel. Las sandalias, de cuero de cabrito nonato, repujadas y doradas a la hoja, le iban a la perfección. Regresó a la habitación verde de Eos y la encontró vacía. Sólo quedaba su perfume. Él pasó por la puerta por donde ella desapareciera la noche anterior. El largo pasillo lo condujo al exterior, donde brillaba el sol. Cuando sus ojos se adaptaron, vio que estaba en otro cráter volcánico, no tan grande como el que alojaba los jardines de las nubes, pero mucho más bello que aquel. Pero él no contempló los exuberantes bosques y huertos que cubrían profusamente el suelo del cráter, sino lo que tenía directamente frente a sí. Un parque verde en el medio del cual se alzaba un pequeño pabellón de mármol junto a un estanque en cuyas aguas caía una pequeña cascada. Aunque el agua que se vertía en él era transparente, la superficie del estanque era negra y brillosa como azabache pulido. Eos estaba sentada en un banco de mármol del pabellón. Iba destocada, pero como miraba en dirección opuesta a él, Taita sólo veía su cabello. Se acercó en silencio, en la esperanza de que ella no percibiera su llegada y él pudiera atisbar su rostro. El cabello le caía hasta la cintura. Era oscuro como el agua del estanque, pero inefablemente más lustroso. Cuando se aproximó vio que los suaves reflejos del sol refugían en sus guedejas con el centelleo de preciosos rubíes. Anhelaba tocarlo, pero cuando tendió la mano. Eos se cubrió la cabeza con el velo, ocultándose y no permitiéndole echar siquiera un fugaz vistazo a su rostro. Luego se volvió hacia él. Siéntete junto a mí, pues ese es el lugar que te corresponde. Se sentaron en silencio durante un rato. Taita estaba enfadado y frustrado, pues ansiaba verle el rostro. Ella pareció percibir su ánimo y le posó una mano en el brazo. El contacto lo estremeció, pero se contuvo y le preguntó, ¿Hemos hablado mucho de apariencias físicas, Eos? ¿Sufres de alguna deformidad? ¿Es por eso que te ocultas detrás del velo? ¿Te avergüenzas de tu apariencia? Trataba de provocarla, como hiciera ella con él. Pero cuando ella le respondió, su voz era dulce y serena. Soy la persona más bella, hombre o mujer, que nunca haya andado sobre la faz de la tierra. ¿Entonces por qué ocultas tu belleza? Porque puede cegar los ojos y desquiciar las mentes de los hombres que la contemplen. ¿Debo creer en tus alardes? No es alarde, Taita. Es la verdad. ¿Nunca me revelarás esa belleza? Verás mi belleza cuando estés listo para hacerlo, cuando te des cuenta de cuáles son las consecuencias y estés preparado para aceptarlas. Aún tenía la mano sobre su brazo. ¿No ves que el más leve toque mío te perturba? Siento el batir de tu corazón en la yema de mis dedos. Retiró la mano, dejándole conturbados los sentidos. Le llevó un tiempo controlarlos. Hablemos de otros asuntos. Tienes muchas preguntas que hacerme y yo me he comprometido a contestártelas con veracidad, dijo ella. La voz de Taita sonaba un poco agitada cuando aceptó el convite. ¿Pusiste barberas en las fuentes del Nilo? ¿Con qué fin lo hiciste? Tengo un doble motivo. El primero, era invitarte a venir a mí. No pudiste resistirte, y aquí estás. Él reflexionó profundamente antes de preguntar. ¿Cuál era el otro motivo? Preparar un regalo para ti. ¿Un regalo? Exclamó él. Un regalo de bodas. Una vez que nos unamos en espíritu y carne, te daré los dos reinos de Egipto. ¿Sólo después de que los hayas destruido? ¿Qué regalo cruel y perverso es ese? Cuando lleves la doble corona y ambos estemos sentados en el trono de Egipto, le devolveré el Nilo y sus aguas a nuestro reino. El primero de nuestros muchos reinos. ¿Y, hasta entonces, sólo continuarán sufriendo las termitas de la humanidad? Preguntó Taita. Ya comienzas a pensar y actuar como el señor de toda la creación, que es lo que pronto serás. Te lo mostré en las imágenes que te hice ver junto a la gruta de los jardines de las nubes. Dominio sobre todas las naciones, vida eterna, juventud y belleza, la sabiduría y los conocimientos de todas las edades, que forman la montaña de diamante. La mayor de las recompensas, dijo Taita. Yo la llamo la verdad. Será tuya. No me convenzo de que me ofrezcas todo esto sin pedirme nada a cambio. Oh, ya hablamos de eso. Como pago de lo que te ofrezco, exijo tus eternos amor y lealtad. Llevas tanto tiempo viviendo sin compañero que no entiendo por qué ibas a querer uno ahora. Me abruma el tedio de la eternidad, la monotonía del espíritu, el doloroso aburrimiento de carecer de alguien con quien compartir estas maravillas. ¿Eso es todo lo que me pides? He atisbado una pequeña parte de tu poderoso intelecto. Si tu belleza es proporcional a tu mente, el precio que exiges es insignificante. Las mentiras de ella estaban disfrazadas de verdades. Él fingía creerlas. Eran como los comandantes de dos ejércitos que se enfrentan. Estas eran las escaramuzas y maniobras que preceden a la batalla. Él sentía temor, no tanto por sí mismo sino por Egipto y por Fen, las dos cosas que más amaba y que estaban, ambas, en peligro de muerte. Pasaron los días siguientes junto al estanque negro y la mayor parte de las noches en el aposento verde de Eos. De a poco, ella iba revelando más de su forma física, aunque mantenía oculto su ser espiritual. Su conversación se hacía más apasionante con cada día que pasaba. Cada tanto, se inclinaba para tomar algún bocado o fruta de la bandeja de plata, dejando que una manga se le corriese como por descuido, de modo en que se le viera el antebrazo. O cambiaba de postura en el canapé de marfil, permitiendo que una rodilla asomase por entre las faldas de su túnica negra. La forma de su pantorrilla era sublime. Hubiera sido de esperar que él se habituase a la perfección de sus miembros, pero ello no ocurría. Tenía el momento en que todo el cuerpo de ella se le revelara. Dudaba de su capacidad para resistirse a su encanto. Días y noches se sucedían con pasmosa rapidez. Las tensiones canales y astrales crecían entre ellos hasta volverse casi insoportables. Ella lo tocaba, oprimiéndole la mano para enfatizar alguna cosa que decía. Una vez, se la llevó al pecho, y él debió ejercer todo su dominio de sí para no gemir ante el dolor que le produjo en la entrepierna la cálida elasticidad de su pecho. Su perfume nunca cambiaba. Siempre olía a azucenas. Pero sí se cambiaba de ropa dos veces al día. Siempre eran prendas largas y voluminosas, que apenas si esbozaban las protuberancias y curvas del cuerpo bajo sus delicadas telas. A veces estaba serena, otras, inquieta. Entonces, daba vueltas en torno del canapé de él con la gracia amenazadora de una tigresa cebada. Una vez, se hincó frente a él y le deslizó una mano, osada, por debajo de la túnica sin interrumpir un erudito discurso. Sus dedos se detuvieron muy cerca de su virilidad, y los retiró cuando ésta aumentó de tamaño. Otras veces volvía al manto negro y se ocultaba por completo, sin que se le vieran siquiera los dedos de los pies. Una mañana, se encontraban en la sala verde y Eos vestía una túnica de dilláfana seda blanca. Nunca había vestido de blanco hasta ese momento. En medio de la conversación, se incorporó inesperadamente y se quedó ante él, erguida sobre sus pequeños pies descalzos. El velo blanco con que se ataviaba flotaba en torno de ella como una nube. El juego de la luz sobre la tela revelaba los matices rosados y marfileños de su piel. Lo que se veía a través del vestido era etéreo. Su vientre pálido como la luna era esbelto como el de un lebrel. Se veía un misterioso triángulo oscuro en su base. Sus pechos eran borrosas esferas cremosas, rematadas por aureolas color fresa. «¿De veras quieres quitarme el velo, mi señor?» Preguntó. Él quedó tan sorprendido que no supo qué responderle. «Al cabo de un momento», dijo. «Me parece que llevo esperando ese momento toda mi vida. Quiero entregarme entera a ti. No me reservo nada. No pongo condiciones. No espero de ti más que tu amor». Alzó los brazos, de modo que las mangas se corrieron, dejándolos al descubierto. Eran esbeltos, redondeados y firmes. Tomó la orilla del velo con sus dedos puntiagudos y comenzó a alzárselo. Se detuvo al llegar al mentón. Su cuello era largo y gracil. «Tienes que estar muy seguro de querer ver mi rostro. Ya te advertí de cuáles pueden ser las consecuencias. Mi belleza ha esclavizado a cuantos la vieron antes que tú, ¿serás capaz de resistirla?» «Debo hacerlo aunque me destruya», susurró él. Sabía que ese era el momento decisivo en que entablaban batalla. «Que así sea», dijo ella, y se alzó el velo con una deliberación infinitamente tentadora. Su mentón era redondeado y tenía un hoyuelo. Sus labios eran llenos y curvados, plenos de sangre que los hacía parecer cerezas maduras. Se lamió los labios. Su lengua era puntiaguda y con el extremo curvo, como la de un gatito al bostezar. Dejó un brillante rastro de saliva sobre sus labios antes de volver a ocultarse entre los dientes pequeños y lustrosos. Su nariz era fina y recta, aunque ligeramente respingada en la punta. Sus pómulos eran altos, su frente, amplia y profunda. Sus cejas arqueadas daban el marco perfecto a sus ojos, que eran joyas oscuras que parecían apartar las sombras con su gloria. Miraban a lo hondo del alma de Taita. Tomadas por separado, cada parte de su semblante era perfecta. Juntas, eran de una belleza incomparable. «¿Te agrado, mi señor?» Preguntó y, quitándose el velo de la cabeza, lo dejó caer, flotando, sobre las baldosas de malaquita verde. El cabello se le desparramó sobre los hombros en una renegrida cascada tachonada de fulgores de rubí. Le caía hasta la cintura, y era elástico y rizado, vibrante de vida propia. «No me contestas», dijo ella, «¿Acaso te desagrado?» «Mi mente es incapaz de abarcar tu belleza», dijo él con voz estremecida. Las palabras no alcanzan para describir siquiera una décima parte de ella. Al verla, entiendo cómo pueden reducir a un hombre a cenizas como si lo hubiese atrapado un furioso incendio forestal. Me aterroriza, pero no puedo resistirme a ella. Ella se deslizó hasta quedar más cerca y él sintió que el perfume de azucenas lo envolvía. Se paró ante él de modo en que se vio obligado a alzar el rostro hacia el de ella. Ella se inclinó de a poco y puso sus suaves y tibios labios sobre los de él. Le metió en la boca su curva lengua de gatito. Durante un fugaz instante, se enroscó a la suya. La retiró enseguida, pero su sabor llenó la boca de él como el jugo de una fruta maravillosa. Ella giró sobre sus talones y se alejó danzando por sobre las baldosas de malaquita. Su túnica traslúcida onduló en torno de ella cuando arqueó la espalda hasta que la cabeza casi le tocó las nalgas. Sus cabellos barrían el piso. Sus pies danzaron hasta que la velocidad los volvió borrosos. Los ojos de él ya no podían seguirla. Se detuvieron cuando ella se quedó parada de puntillas, quieta como una estatua, con el cabello colgando en torno de sí. Hay más, mi señor. Su voz adoptó una palpitante intensidad que él nunca le había oído. Hay mucho más. ¿O te alcanza con lo que viste? Aún si te contemplara durante mil años, no me alcanzaría. Ella meneó la cabeza para quitarse el cabello de los hombros y lo miró con ojos como ascuas. Estás al borde del cráter del volcán, le advirtió. Incluso en esta etapa tan avanzada puedes retirarte. Una vez que te zambullas, no habrá modo de volver atrás. El universo cambiará permanentemente para ti. El precio sería alto, más de lo que imaginas. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Lo estoy. Ella se bajó la túnica hasta descubrir un hombro. Su curva armonizaba perfectamente con la de su cuello largo y delicado. Se bajó la prenda un poco más y un seno pugnó por liberarse. Descubrió a ambos. Redondos, plenos y femeninos, oscilaron uno contra el otro. Dejó caer la túnica hasta que la curva de sus caderas la detuvo. Su vientre era liso como un campo de nieve recién caída. Un ígneo rubí fulguraba en la cavidad de su ombligo. Onduló las caderas y la túnica cayó por sus esbeltos muslos hasta quedar como una guirnalda en torno de sus tobillos. La dejó donde había caído y se acercó a Taita desnuda, con pasos largos y gráciles. Una vez más, se inclinó sobre él y le pasó un brazo por detrás de la cabeza. Ahuecando la otra mano, tomó uno de sus pechos y lo empujó hacia el rostro de él, deslizándole el pezón en la boca. «Mama, mi señor», le susurró al oído. Cuando él se puso a chupar como un bebé, el pezón se hinchó entre sus labios y comenzó a exudar un espeso fluido cremoso. Taita lo saboreó hasta que ella le apartó la cabeza y se lo sacó de entre los labios. «No seas goloso, lo amo honesto. Mi cuerpo tiene muchos deleites para que los sabores. No te debes saciar demasiado pronto». Retrocedió y se bajó ambas manos por el vientre, como si se lo alisara. Los ojos de él las seguían, hipnotizados. Ella separó los pies y, flexionando las rodillas, abrió los muslos. Él vio cómo se metía la mano entre ellos, internándola en la oscura nube de vello. Luego, la sacó y alzó el índice. Brillaba con una traslúcida humedad. «Mira cómo te deseo», susurró con voz ronca, uniendo la yema del dedo húmedo con la del pulgar. Cuando las separó, una hebra gelatinosa se estiró entre ambas. Esta es la verdadera ambrosía que todos los hombres ansían. Se acercó a él. «Abre la boca, mi señor». Le deslizó el dedo entre los labios y el embriagador perfume del sexo inundó sus sentidos. Ella metió su mano libre bajo la orilla de su túnica y le tomó la verga. Ya estaba dura como siderita, pero sus hábiles dedos la hicieron ponerse aún más larga y rígida. Él miró a lo profundo de sus ojos y vio una desnuda hambre predatoria que no estaba ahí un momento atrás. Supo que lo que ella anhelaba no era lo que tenía en la mano, sino su alma misma. Ahora, posó ambas manos sobre él, lo hizo ponerse de pie y lo condujo al canapé. Se hincó ante él, le soltó las correas de las sandalias y se las quitó de los pies. Alzó la cabeza y rozó su virilidad con la nariz, antes de metérsela en la boca y succionar vorazmente. Se volvió a incorporar y, quitándole la túnica por encima de los hombros, lo empujó para que se tendiera de espaldas en el canapé. Pasó una pierna por encima de él, como si se dispusiese a montar un corcel, y después se acuclilló para guiarlo a sus profundidades secretas. Él emitió un profundo gemido cuando el placer se hizo tan intenso que se transmutó en dolor. Ella quedó completamente inmóvil sobre él. Los músculos de lo profundo de su interior pulsaron y se contrajeron, apretándose en un abrazo tan inexorable como el de los anillos de una pitón sobre su presa. Lo trabó en una unión tan poderosa que ninguno de los dos podía soltarse. Sus ojos, colmados del fulgor triunfal propio del guerrero que está por descargar el golpe final, miraron a los de él. Me perteneces. Su voz era el siseo de una serpiente. Todo lo que eres es mío. Ya no disimulaba. Se había despojado de su disfraz y revelaba su verdadero ser. Él sintió que la invasión carnal comenzaba. Era como si una horda de bárbaros asediara la cindadela de su alma y batiera sus murallas con sus alietés. Recurrió a todos sus poderes para resistirse, cerrando sus puertas para evitar que entrase, rechazando su asalto. La mirada de los ojos de ella cambió. Ahora, parecía consternada al darse cuenta de que había caído en una emboscada. Entonces, su expresión se hizo homicida y retomó el ataque. Bregaron uno contra otro. Al principio, sus fuerzas eran parejas. Él movió el cuerpo hacia un costado, y, cuando ella desplazó el suyo para contrarrestarlo, rodó de la litera, haciéndolos caer a ambos. Así trabados, cayeron con estrépito sobre el piso de Malakita, pero ella había quedado debajo de él y debía cargar con todo su peso. Durante apenas un instante, la conmoción la hizo aflojar la presa de sus músculos internos. Él aprovechó para penetrarla aún más, buscando su centro. Ella se tensó enseguida para impedírselo. Pugnaron en silencio, con todas sus fuerzas, conteniéndose uno al otro en un precario equilibrio. Él percibió que ella recurría a sus reservas y se dispuso a hacer lo mismo para responderle. Entonces, ella descargó una avalancha psíquica contra él. Forzaba una brecha en sus defensas, irrumpiendo en los lugares secretos de su alma. Él sintió que su cuerpo iba a ceder. Una vez más, una expresión de triunfal regodeo alumbró los ojos de ella. Él tomó el amuleto de los tris, que aún llevaba al cuello. Conjugó mentalmente una palabra de poder. Mensahar. Su verga brincó con el impulso y ella lanzó una incoherente exclamación al sentirla. «¡Kidash! ¡Nkube!» Gritó él. Una centella de poder psíquico brotó del amuleto. Golpeó a Eos, expulsándola de la brecha que había abierto en el alma de Taita. Una vez más, quedaron empatados. Sus fuerzas eran parejas. Inmovilizados el uno por las carnes del otro, estaban quietos como figuras talladas en marfil. El aceite de las lámparas se fue agotando. Sus llamas parpadearon y se extinguieron. La única luz de la sala era la que entraba por la lucerna de lo alto del techo. Esa iluminación se fue desvaneciendo cuando el sol se puso detrás de las montañas, haciendo que continuaran la batalla en la oscuridad. Pasaron toda la noche enfrentados en ese infernal acoplamiento. La verga de él estaba muy dentro de ella, que la apretaba despiadadamente con sus músculos. Ya no eran órganos de procreación y placer, sino armas mortales. Cuando la luz del alba se coló por la lucerna, seguían trabados. Cuando la luz aumentó, él pudo ver los ojos de ella. En sus profundidades, detectó un primer estremecimiento de pánico, como el aleteo de un pájaro atrapado que se estrella contra los barrotes de su jaula. Ella trató de velarlos, pero él aprisionaba su mirada de la misma manera en que ella aprisionaba su sexo. Ambos estaban mucho más allá de los límites del agotamiento. Ya no les quedaba más que la voluntad de resistir. Ella le había enlazado sus largas piernas a las caderas y le abrazaba las espaldas. Él le sujetaba las nalgas con una mano, apretándola contra sí. La diestra, que aún tenía el amuleto de los tris, estaba crispada contra la base de la espalda de Eos. Con mucho cuidado, para no alertarla, abrió la tapa del relicario con la uña del pulgar y la astilla de piedra roja cayó en la palma de su mano. Le apretó la piedra contra el espinazo y sintió que se calentaba al volver su poder contra ella. Ella gritó, un largo quejido de desesperación, y se debatió débilmente, bombeando su sexo como un fuelle, haciendo un desesperado esfuerzo por expulsarlo. Él acompasó sus embestidas a los espasmos de ella. Cada vez que se relajaba, la penetraba más profundamente. Por fin, alcanzó la barrera final y, con un inmenso esfuerzo, la perforó. Ella se derrumbó debajo de él, gimiendo y balbuceando. Él le cubrió la boca con la suya y le metió la lengua en la boca, sofocando sus gritos. Saqueó el santuario interno de su ser, forzando los cofres donde ella encerraba su sabiduría y su poder y agotando sus contenidos. Mientras lo hacía, su propia fuerza regresó a Torrentes, centuplicada por todo lo que le había quitado a ella. Miró con fijeza su rostro indeciblemente bello, sus ojos magníficos, y los vio cambiar. La boca se abrió y de ella cayeron plateados hilos de saliva. Sus ojos se volvieron opacos y duros como guijarros. Como un trozo de cera que se aproxima a una llama, su nariz se ensanchó y se volvió más tosca. Su piel resplandeciente tomó un palidez amarillenta, se secó y volvió áspera como el cuero escamoso de un reptil. Se plegó en profundos surcos en las comisuras de sus labios y ojos. Los elásticos rizos desaparecieron de su cabello, dejándoselo lacio y tachonado de copos de piel seca de su cuero cabelludo. Taita aún estaba hundido en ella, extrayendo el torrente de materia astral y psíquica que brotaba de su interior como las aguas al derrumbarse una represa. La cantidad era tal que la inundación continuaba, hora tras hora. El rayo de sol que entraba por la lucerna avanzó por las baldosas de malaquita hasta llegar al centro de la habitación, marcando el mediodía, antes de que Taita sintiese que el flujo se debilitaba y menguaba. Al fin, se secó por completo. Se había apoderado de todo lo que había. Eos estaba agotada y vacía. Taita permitió que su verga decreciera y la deslizó hasta sacarla de la bruja. Rodó hasta apartarse y se puso de pie. Su sexo estaba hinchado, magullado y, en partes, en carne viva por el frotamiento. Suprimió el dolor y fue a la jarra de plata llena de agua que había sobre la mesa cercana al canapé de Eos. Dio un largo trago y sentándose en el borde del canapé de la bruja, la contempló. Tendida en el suelo, respiraba por la boca, que tenía completamente abierta, produciendo un sonido áspero. Sus ojos se fijaban, sin ver, en el techo de la sala. Su cuerpo comenzó a crecer. Parecía un cadáver que hubiese quedado al sol. Su vientre se infló como si se llenara con los gases de la putrefacción. Los esbeltos brazos y piernas se hincharon. Sus carnes crecieron hasta quedar blandas e informes como un odre de manteca. Taita las vio crecer, ondulando, hasta que los miembros desaparecieron entre los pastosos pliegues blancos. Solo se distinguía su cabeza, diminuta en comparación al resto de su cuerpo. Gradualmente, el cuerpo creció hasta ocupar la mitad de la habitación. Taita se levantó de un salto y se pegó la pared para darle lugar para expandirse. Ella había adquirido la forma que tiene la Termes Reina en su celda real del centro de la termitera. Atrapada en su propia carne, solo podía mover la cabeza. El resto de su cuerpo estaba paralizado por su propia obesidad. Nunca lograría salir de esa caverna. Aún si los Trox sacudieran en su ayuda, jamás lograrían hacerla pasar por los angostos pasillos y túneles perforados en la roca para sacarla al aire libre. Un hedor espantoso saturaba la caverna. Un espeso fluido aceitoso resumaba de los porros de la piel de Eos y corría por su carcasa. Cada gota era del matiz verde pálido propio de la putrefacción. El olor nauseabundo cerró la garganta y sofocó los pulmones de Taita. Era un olor a cadáveres podridos, los de las víctimas de sus apetitos homicidas. Los bebés nonatos arrancados del seno materno, las jóvenes madres que los llevarán en sus vientres, los que habían perecido en las hambrunas, sequías y plagas por ella generadas y desencadenadas, los guerreros muertos en las guerras que había incitado y comandado, los inocentes que había condenado a la horca y al garrote, los esclavos que dejaron la vida en sus canteras y minas. Se mezclaba a la fetidez de una malignidad inmensa, que brotaba de la boca de la bruja con cada uno de sus ásperos resuellos. Hasta el control que Taita tenía sobre sus sentidos vacilaba ante tal miasma. Manteniéndose tan lejos de ella como se lo permitían los muros de la caverna, Taita avanzó, siguiéndolos, hasta llegar a la boca del túnel. Un ominoso sonido lo hizo detenerse en seco. Era como si un puerco espín gigante agitara sus púas a modo de advertencia. La grotesca cabeza de Eos había girado hacia él y enfocaba los ojos en su rostro. Sus rasgos estaban tan arrasados que ya no quedaban ni rastros de su belleza. Sus ojos eran hondos pozos oscuros. Sus labios se habían retraído hasta descubrir los dientes, lo que le daba la apariencia de una calavera. Era un rostro de una fealdad inefable, verdadero espejo de su alma retorcida. Habló en un graznido áspero como el de un cuervo carroñero. «Persistiré», dijo. La pestilencia de su aliento hizo que Taita se tambaleara. Pero, recuperándose, la miró a los ojos con serenidad y dijo. «La mentira siempre persistirá, pero la verdad también. La lucha no terminará nunca», respondió. Ella cerró los ojos y no volvió a hablar. Solo se oía el rumor de su respiración en su garganta. Tomando su manto, Taita se escabulló de la cámara verde al pasillo que salía al aire libre. Cuando salió al jardín secreto de la bruja, el sol rozaba lo alto de los barrancos, dejando las profundidades del cráter en sombras. Miró en torno, cauteloso, en busca de algún indicio de los trox de Eos, procurando detectar sus auras, pero no las había. Se dio cuenta de que, al destruirla, los había privado de la inteligencia que los guiaba. Se habían deslizado a los túneles y pasadizos de la montaña para morir allí. El aire era frío y limpio. Respiró hondo, aliviado, lavando el hedor de Eos de sus pulmones, y se dirigió al pabellón que se alzaba junto al estanque negro. Se dejó caer en el banco donde se había sentado junto a Eos, cuando aún era joven y hermosa. Se arrebujó en el manto de cuero. Había supuesto que la dura prueba pasada lo dejaría exhausto y agotado, pero lo embargaba la euforía. Se sentía fuerte e infatigable. Al principio, eso lo desconcertó, hasta que se dio cuenta de que estaba cargado del poder y la energía que le había quitado a la bruja. Su mente se elevó y expandió cuando comenzó a explorar las inmensas acumulaciones de conocimientos y experiencia que ahora lo colmaban. Podía contemplar los milenios de la existencia de Eos, hasta el tiempo del comienzo. Cada detalle estaba fresco. Pudo ver sus lascivias y deseos como si fuesen suyos. Quedó atónito ante la profundidad de su crueldad y su depravación. Hasta ese momento, en que se le revelaba con claridad, no había comprendido la naturaleza del mal verdadero y absoluto. Tenía tanto para aprender de ella que examinar aunque más no fuera una pequeña parte de todo le llevaría una vida natural entera. El conocimiento era seductor de una manera vil y abominable, y se dio cuenta de inmediato de que debía entrenarse para resistir a su fascinación adictiva para que no lo corrompiera también a él. Existía el grave peligro de que apoderarse de tanta malignidad pudiera transformarlo en un monstruo de la calaña de ella. Lo preocupó el darse cuenta de que los conocimientos que le había arrebatado a la bruja, sumados a su propio arsenal, lo habían convertido en el hombre más poderoso de la Tierra. Recurrió a sus poderes y comenzó a encerrar el vasto cuerpo de materia impura en los almacenes más profundos de su memoria, de modo que estuviese disponible para consultarlo a voluntad, pero sin obsesionarlo ni contaminarlo. Además de lo malo, ahora poseía una cantidad igual o mayor de conocimientos sanos que podían ser infinitamente beneficiosos para él mismo y para toda la humanidad. Le había quitado a la bruja las claves de los misterios naturales de los océanos, la Tierra y los cielos, de la vida y de la muerte, de la destrucción y la regeneración. Conservó todas esas cosas en su mente consciente para explorarlas y dominarlas. El sol se puso y pasó la noche mientras disponía y organizaba todo eso en su mente. Sólo entonces tomó conciencia de las necesidades de su cuerpo. Llevaba días sin comer, y, aunque había bebido, tenía sed. Ahora, conocía la disposición de la guarida de la bruja como si llevara viviendo allí tanto tiempo como ella. Dejando el cráter, regresó al rocoso laberinto, donde encontró sin errar nunca las despensas, alacenas y cocinas desde donde los troc servían a ellos. Comió frugalmente de las mejores frutas y quesos y se bebió un cuenco de vino. Luego, repuesto, volvió al pabellón. Ahora, su principal preocupación era establecer contacto con Fen. Fen. Se concentró y lanzó un mensaje al Eter, llamándola abierta y claramente. Al momento, se dio cuenta de que había subestimado el poder de la bruja. Sus esfuerzos por contactar a Fen eran bloqueados y rechazados por alguna fuerza residual que emanaba de Eos. Aún en su estado de debilidad, se las componía para tejer un escudo protector en torno de sí misma y de su guarida. Abandonó el intento y se dedicó a encontrar la manera de escapar de esas montañas. Registró la memoria de Eos e hizo descubrimientos que lo dejaron atónito, cosas que apenas si pudo creer. Dejando el pabellón, regresó al túnel excavado en la roca que llevaba a la sala verde de Eos. De inmediato, el hedor de la corrupción le llenó la nariz. Era aún más intenso y dañino. Se cubrió nariz y boca con el faldón de la túnica y sofocó las oleadas de náuseas que lo asaltaron. Ahora, el cuerpo de Eos, hinchado por sus propios gases pútridos, casi llenaba la caverna. Taita vio que se estaba metamorfoseando en insecto. El fluido verde que rezumaba de sus poros se endurecía, formando una reluciente caparazón protectora. Se estaba sellando a sí misma en un capullo. Sólo su cabeza quedaba al descubierto. Las arruinadas guerejas de su cabello se le habían caído y estaban esparcidas por las baldosas verdes del piso. Tenía los ojos cerrados. Su ronca respiración hacía temblar el aire inmundo. Él se dio cuenta de que se había sumido en una profunda hibernación, una forma de existencia suspendida que podía prolongarse indefinidamente. ¿Habrá una forma en que pueda destruirla ahora que está indefensa? Se preguntó y registró sus nuevos conocimientos en busca de una respuesta. No la hay, concluyó. No es inmortal, pero fue creada en las llamas de un volcán y sólo puede morir entre esas mismas llamas. Dijo en voz alta. Salve y adiós, Eos. Que duermas durante diez mil años, y que la tierra se vea libre de ti, al menos por un rato. Inclinándose, tomó un mechón de sus cabellos del suelo. Lo retorció, formando una gruesa trenza, que metió con cuidado en la escarcela que llevaba a la cintura. Apenas se había espacio para pasar entre ella y la centelleante pared de malaquita y llegar hasta el fondo de la habitación. Allí encontró, como ya sabía que lo haría, la puerta secreta. Estaba tallada con tal habilidad que el muro liso como un espejo engañaba la vista con sus reflejos. Sólo notó la abertura cuando estiró la mano y tocó lo que parecía roca verde maciza. Tenía el tamaño justo para permitirle el paso. Al otro lado se abría un estrecho pasillo. A medida que avanzaba por él, la luz se iba extinguiendo, hasta que la oscuridad fue total. Siguió adelante con confianza, con una mano extendida por delante, hasta que tocó el muro donde el pasillo doblaba en ángulo recto. Levantó la mano en la oscuridad hasta tocar el estante de piedra. Sintió el calor de la vasija para lumbre en el dorso de la mano. Esto lo llevó hasta el asa de soga de la vasija, la que bajó. En su fondo, se veía el leve fulgor de las ascuas, que él sopló hasta convertir en una llama. Con su luz, encontró una pila de antorchas de junco. Encendió una, puso la vasija de lumbre y dos antorchas más en la cesta que había para ese fin en el estante de piedra y siguió camino por el angosto túnel. Descendía en una pendiente tan empinada que tuvo que recurrir a la cuerda tendida a lo largo de la pared de la derecha para firmarse y mantener el equilibrio. Al fin, el pasillo se abrió a una pequeña cámara desnuda. El techo era tan bajo que debió encorvarse hasta quedar casi doblado. En el centro el piso vio una abertura oscura que parecía la boca de un pozo. Alzando la antorcha, miró a su interior. La oscuridad se tragó la débil luz. Taita recogió del suelo un trozo de cerámica rota y lo dejó caer en el pozo. Contó mientras esperaba que llegara al fondo. Ya iba por el 50, y no se oía ningún sonido. El pozo no tenía fondo. Directamente frente a él, vio un recio gancho de bronce empotrado en el techo de la cueva. Atada a él, una soga de tiras de cuero trenzadas bajaba al interior del pozo. Por encima de su cabeza, el techo estaba ennegrecido por el humo de las antorchas que Eos sostenía en alto mientras pasaba por ahí en sus innumerables visitas a la cueva. Ella había sido lo suficientemente fuerte y ágil como para descender por la soga con una antorcha entre los dientes. Taita se quitó las sandalias y las metió en la cesta. Después, encajó la antorcha en una grieta de la pared lateral, de modo en que le diera un poco de luz durante su descenso. Se pasó las asas de la cesta por un hombro, tomó la soga y se descolgó al pozo. La soga estaba anudada a intervalos, lo que le suministraba un precario apoyo para manos y pies. Comenzó a descender, moviendo primero los pies, después las manos. Sabía cuán largo y arduo sería el descenso y administró sus fuerzas con cuidado, deteniéndose a intervalos regulares para descansar y respirar profundamente. Al poco rato, los músculos le temblaban y los miembros se le debilitaban. Se forzó a seguir adelante. La luz de la antorcha que había dejado en la cueva era apenas un destello. Siguió descendiendo a la oscuridad más absoluta pues, por los recuerdos de Eos, conocía el camino. Los músculos de su pantorrilla derecha se contrajeron en un calambre que le produjo un dolor paralizante, pero cerró su mente a él. Sus manos eran garras entumidas. Se dio cuenta de que sangraba por debajo de las uñas, pues le caían gotitas de sangre en el rostro cuando lo volvía hacia arriba. Forzó a sus dedos a abrirse y cerrarse sobre la soga. Siguió bajando y bajando hasta que al fin, sintió que no podía más. Se quedó inmóvil, colgando en la oscuridad, bañado en sudor, sin poder siquiera intentar cambiar la presa de sus manos sobre la soga oscilante. Sintió que los dedos se le abrían y que su mano, resbalosa por la sangre, se deslizaba por la cuerda. Mensahar. Conjugó las palabras de poder. Kiddash. Nkube. De inmediato, sus piernas dejaron de temblar y su presa se afirmó. Aún así, no lograba forzar a su cuerpo agotado a alcanzar el siguiente nudo. Taita. Taita querido. Respóndeme. La voz de Fenn sonó con tanta claridad y dulzura en sus oídos como si ella estuviese junto a él en la oscuridad. Su signo espiritual, la delicada silueta de la flor del irio acuático, refugió ante sus ojos. Ella volvía a estar junto a él. Había pasado el punto hasta el cual llegaba el bloqueo astral que emitía la debilitada bruja. Fenn. Lanzó un grito de desesperación al éter. Oh, gracias, benébola madre Isis, le respondió Fenn. Creí que ya era demasiado tarde. Percibo que estás en grave peligro. Uniré todas mis fuerzas a las tuyas, como me enseñaste. Él sintió que sus temblorosas piernas se aquietaban y afirmaban. Quitó los pies del nudo y, colgando de los brazos, extendió los dedos de los pies. Colgado de la soga, sintió que el vacío que se abría por debajo de él lo absorbía. Sé fuerte, Taita, estoy contigo, lo alentó Fenn. Sus pies encontraron el siguiente nudo y deslizó las manos hacia abajo para cambiar la presa. Había ido contando los nudos, de modo que sabía que faltaban veinte para llegar al fin de la soga. Sigue, Taita. Debes hacerlo por nosotros dos. Sigue adelante. Sin ti no soy nada. Debes resistir, lo urgió Fenn. Él sintió que la fuerza de ella le llegaban cálidas oleadas astrales. Diecinueve. Dieciocho. Contaba las nudos a medida que iban pasando por entre sus manos ensangrentadas. Tienes las fuerzas y la voluntad para hacerlo, susurró ella en su mente. Estoy junto a ti, soy parte de ti. Hazlo por nosotros. Por el amor que te tengo. Eres mi padre y mi amigo. Regresé por ti, solo por ti. No me abandones ahora. Nueve. Ocho. Siete. Contaba Taita. Estás recuperando fuerza, dijo ella con suavidad. Lo percibo. Saldremos de esta juntos. Tres. Dos. Uno. Tras contar, estiró una pierna, buscando la soga con los dedos de los pies. Por debajo de él no había nada, solo el vacío. Respirando, soltó ambas manos y se dejó caer, sintiendo que el vértigo le detenía el corazón. Entonces, de pronto, sus dos pies tocaron el suelo. Las piernas le cedieron y quedó despatarrado, como un pichón que se cae del nido. Se quedó tendido de bruces, sollozando de agotamiento y de alivio, demasiado débil para siquiera sentarse. ¿Estás bien, Taita? ¿Sigues ahí? ¿Me oyes? Te oigo, respondió él, y se sentó. Sin ti, no lo habría logrado. Tu fuerza me armó. Ahora debo seguir adelante. Mantente atenta a mi llamado. Seguramente volveré a necesitarte. Recuerda que te amo, dijo ella. Su presencia se desvaneció y él volvió a quedar solo y a oscuras. Urgó en la cesta y sacó la vasija del hombre. Sopló las ascuas hasta producir una llama y encendió una antorcha. La alzó y, a su luz, examinó lo que lo rodeaba. Se encontraba sobre una angosta pasarela de madera, adosada a la pared a pico que tenía a su derecha y asegurada a ésta por hileras de pernos de bronce metidos en agujeros horadados en la roca. Del otro lado, bostezaba un oscuro vacío. La débil luz de la antorcha no llegaba al fondo. Se arrastró hasta el borde de la pasarela y miró hacia abajo. Por debajo de él se extendía una oscuridad infinita, y se dio cuenta de que estaba suspendido sobre un abismo que llegaba a las entrañas mismas de la tierra, las regiones inferiores de donde había surgido Eos. Descansó un poco más. Ardía de sed, pero no tenía nada que beber. Acalló el anhelo con la fuerza de su mente, con la que también expulsó el cansancio de sus miembros. Después, sacó sus sandalias de la cesta y se las calzó en los pies, que habían quedado en carne viva por la fricción de la soga. Por fin, se puso de pie y cogeó por la estrecha pasarela. No había balaustrada que lo separara del precipicio que se abría a su izquierda, y su oscuridad lo llamaba con una atracción hipnótica a la que le costaba resistir. Avanzó lenta y cautelosamente, dando cada paso con cuidado. En el ojo de su mente, vio cómo Eos había corrido con ligereza por esa misma pasarela, como una niña en un prado abierto. También la vio subir con facilidad por la soga anudada para regresar a su valida, sujetando la antorcha flameante entre sus fuertes dientes blancos. Percibió que él mismo, en cambio, tenía dificultad incluso para avanzar por la pareja superficie de la pasarela. Bajo sus pies, las tablas de malera dieron lugar a roca toscamente tallada. Había llegado a una cornisa en la pared rocosa. Apenas si tenía el ancho suficiente para permitirle pisar, y descendía en una pendiente tan pronunciada que tuvo que aferrar la pared para afirmarse. La cornisa parecía interminable. Necesitó de todo su autocontrol para evitar que lo embargara el pánico. Descendió una distancia de varios cientos de codos por la cornisa hasta que llegó a una profunda grieta. Entró por ella y se encontró con que allí comenzaba otro túnel. Aquí, se vio obligado a descansar otra vez. Puso la antorcha en una muesca excavada en la roca. Por encima de ella, el muro estaba enegrecido por incontables llamas anteriores. Hundió el rostro entre las manos y cerró los ojos, respirando hondo, hasta que el palpitar de su corazón se hizo más lento. Ahora, la antorcha, a punto de consumirse, parpadeaba y humeaba. Encendió la última que le quedaba en la llama moribunda y avanzó por el túnel. Descendía en una pendiente aún más empinada que la de la cornisa que acababa de dejar. Finalmente, se transformó en una escalera de piedra que bajaba en espiral. A lo largo de los siglos, los pies desnudos de Eos habían gastado los peldaños hasta dejarlos pulidos y cóincavos. Sabía que el interior de la montaña era una colmena de antiguas chimeneas volcánicas y fisuras. La roca era caliente al tacto, debido a la burbujeante lava que se alojaba en su corazón. El aire se volvió tan sulfuroso y sofocante como el humo de una fragua de carbón. Al fin, Taita, llegó a la bifurcación del túnel que esperaba encontrar. La rama principal descendía en forma vertical, mientras que la secundaria doblaba en un marcado ángulo. Sin vacilar, Taita entró a la abertura más pequeña. El terreno que pisaba era áspero, pero casi no tenía pendiente. Siguió las muchas vueltas y revueltas del túnel hasta que salió a otra caverna, alumbrada por un fulgor rojizo como el que da una fragua. Ni siquiera esta luz fluctuante llegaba a iluminar todos los rincones del gigantesco espacio. Bajó los ojos y vio que se encontraba al borde de otro profundo cráter. Muy por debajo de él bullía un lago de lava ardiente. Su superficie burbujeaba, haciendo saltar chorros de roca fundida y chispas. El calor le golpeó el rostro con tal ferocidad que tuvo que alzar las manos para protegérselo. La ardiente lava atraía violentas ráfagas de viento desde la lejana superficie. Rugían, aullaban y le tiraban de la ropa con tanta fuerza que se tambaleó antes de afirmarse para resistirlas. Ante él, un saliente rocoso se extendía sobre la bullente caldera. Como si fuese un puente colgante, su sección media era más baja, y era tan angosta que no habría permitido el paso de dos personas al mismo tiempo. Se recogió los faldones de la túnica, metiéndoselos en el cinto. El viento que rugía en la cueva no era constante. Arreciaba y amainaba. Soplaban brutales remolinos que a veces cambiaban inesperadamente de dirección. Lo hacía retroceder antes de volver a empujarlo hacia adelante. Más de una vez lo hizo perder pie, haciendo que se tambaleara al borde del abismo, agitando los brazos para recuperar el equilibrio. Por fin, se vio obligado a avanzar sobre manos y rodillas. Avanzó gateando y cuando oía aullar alguna ráfaga intensa, se achataba contra el puente, aferrándose a él. Todo el tiempo, la lava borbollaba y hervía por debajo de él. Por fin, vio el extremo de la caverna. Era otro barranco cortado a pico. Gateó hacia allí hasta que vio con horror que el último segmento del saliente rocoso se había derrumbado, cayendo a la ardiente caldera. El espacio que separaba lo que quedaba del puente y la pared de la caverna era como el que un hombre alto recorre de tres zancadas. Se acercó al borde y miró al otro lado de la brecha. Había una pequeña abertura en la pared que tenía frente a sí. Al recurrir a los recuerdos de Eos, se dio cuenta de que hacía cientos de años que ella había estado ahí por última vez. En su última visita, el puente natural estaba entero. El segmento faltante debía de haberse derrumbado hacía relativamente poco tiempo. Eos no lo sabía, y por eso él tampoco esperaba toparse con ese obstáculo. Agatas, retrocedió un poco, se hincó, se quitó la sandalia sacudiendo los pies y, encogiendo el hombro, soltó el asa de la canasta que llevaba colgando y la dejó caer. Sandalias y cesta cayeron al lago de lava. Sabía que no le quedaban fuerzas para retroceder, de modo que debía avanzar. Cerró los ojos y reguló la respiración. Después, reunió sus últimas fuerzas físicas y las reforzó con todos sus poderes mentales y psíquicos. Se acuclilló como un maratonista antes de empezar la carrera. Aguardó a que los furiosos vientos que barrían el saliente amainasen. Luego, en la momentánea calma, corrió, inclinándose hacia adelante y dando largos pasos. Saltó al vacío, y en ese mismo instante se dio cuenta de que su impulso no alcanzaría para hacerlo llegar al otro lado. La caldera aguardaba para recibirlo. El viento volvió a aullar. Había cambiado de dirección y redoblado su furia. Soplaba directamente por detrás de él. Se le metió bajo los faldones de la túnica, hinchándola como una vela y propulsándolo hacia adelante. Pero no fue suficiente. La parte inferior de su cuerpo se estrelló contra el barranco y apenas se llegó a asirse del reborde inferior de la abertura. Quedó colgado, con las piernas en el vacío y aguantando con los brazos todo el peso de su cuerpo. Trató de izarse lo suficiente como para subir un codo al borde de la abertura, pero sólo logró alzarse un corto trecho antes de volver a caer y quedar sujeto por sus brazos extendidos. Frenético, pateó y tanteó con sus pies descalzos, buscando un punto de apoyo en la pared rocosa, pero era lisa. La caldera vomitó un chorro de lava ardiente. Antes de volver a caer, salpicó de partículas de magma las piernas desnudas de Taita. El dolor fue tan insoportable que lo hizo chillar. Taita. Fren había percibido su dolor y lo llamaba a través del éter. Ayúdame. Sollozó él. Estoy contigo, le respondió ella. Con toda tu fuerza. Ya. El dolor lo espoleaba. Pug no por izarse hasta que sintió que le crujían los tendones de los brazos y de a poco, con dolorosa lentitud, se elevó hasta que sus ojos quedaron a la altura del reborde que hacía. Pero no pudo levantarse más. Sintió que le cedían los brazos. Fren. Ayúdame. Volvió a gritar. Juntos. Ya. Él sintió que la fuerza de ella lo inundaba. Se hizo lentamente hasta que logró pasar un brazo por encima del reborde. Se quedó así durante un instante. Entonces, la oyó gritar otra vez. Juntos otra vez, Taita. Ya. Se impulsó hacia arriba y estiró el otro brazo. Encontró un punto de apoyo. Ahora que se sostenía con ambos brazos, su valor retomó. Ignorando el dolor de sus piernas quemadas, se hizo hasta que la mitad superior de su cuerpo quedó sobre el reborde. Pateando y jadeando, se arrastró hasta la boca de la abertura. Se quedó allí tendido un largo rato, hasta que recuperó suficientes fuerzas como para sentarse. Bajó la mirada a sus piernas y vio las quemaduras. Se arrancó los cuajaronos de lava que se le adherían a las plantas de los pies y trozos de su carne salieron con ellas. Ampollas llenas de un fluido transparente crecían como globos en sus pantorrillas. El dolor lo paralizaba, pero apoyándose en la pared, se puso de pie. Tambaleándose, avanzó por el túnel. Tenía las plantas de los pies en carne viva y dejaba sanguinolentas pisadas en la roca. El resplandor de la ígnea caldera que había dejado atrás le alumbraba el camino. El túnel avanzaba en línea recta por un corto trecho antes de descender. La rojiza luz se fue desvaneciendo. Con su último fulgor, distinguió una antorcha metida en una grieta de la roca. Estaba allí desde la última visita de Eos, hacía tanto tiempo. Pensó que no tenía cómo encenderla. Entonces, recordó los poderes que le había quitado a la bruja y tendió la mano hacia ella, apuntándole con el índice al extremo ennegrecido y enfocando allí su fuerza psíquica. Un punto ardiente apareció en la punta de la antorcha apagada. Una delgada espiral de humo se elevó de allí y entonces, de pronto, estalló en llamas y se puso a arder con intensa luz. La sacó de la grieta y, enarbolándola, renqueó tan deprisa como se lo permitían sus pies escaldados. Llegó al comienzo de otro túnel descendente. Este también tenía peldaños, pero no estaban desgastados. Las marcas de los escopos de los canteros se distinguían claramente. Empezó a bajar, pero los escalones parecían no terminar nunca y se tuvo que detener a descansar muchas veces. En una de esas pausas, percibió un bajo murmullo, un temblor del aire y de la roca sobre la que estaba sentado. El sonido no era constante, sino que subía y bajaba en forma intermitente, como el lento latir de un pulso gigante. Sabía lo que era. Se puso de pie, esta vez, con entusiasmo, y volvió a emprender el descenso. A medida que avanzaba, el sonido se volvía más intenso y claro. Taita bajaba y bajaba. El sonido crecía y su excitación también, hasta el punto de hacerle olvidar el dolor de sus piernas. El sonido del inmenso pulso se hizo ensordecedor. Los muros rocosos temblaban. Se obligó a seguir adelante hasta que se detuvo, atónito. Sus recuerdos de ese lugar provenían de la memoria de Eos, pero aquí el túnel quedaba interrumpido. Lenta y dolorosamente avanzó hasta quedar frente al muro. Parecía ser de piedra natural, sin labrar. No tenía grietas ni aberturas, pero en el medio, a la altura de sus ojos, se veían tres símbolos cincelados. El primero era tan antiguo y estaba tan erosionado por los gases sulfurosos de la lava que era ilegible. Era imposible saber su antigüedad. El segundo era apenas un poco más reciente y, cuando lo estudió con más detenimiento, vio que era el contorno de una diminuta pirámide. Se trataba del signo espiritual de un sacerdote o santo. El tercero era el más reciente, pero, aún así, tenía muchos siglos de antigüedad. Era la zarpa de gato del signo espiritual de Eos. Las inscripciones eran las firmas de quienes habían visitado ese lugar antes que él. Desde el comienzo de los tiempos, sólo otros tres habían llegado hasta allí. Tocó la piedra y sintió que estaba fría, en marcado contraste con los cráteres infernales y la bullente lava por los que había pasado para alcanzar ese lugar. Esta es la entrada a la fuente que los hombres han buscado en todos los tiempos, susurró con profunda reverencia. Puso la mano sobre el símbolo de la zarpa de gato, que se puso tibio cuando lo tocó. Esperó el momento en que el gran pulso de la tierra disminuía de intensidad y pronunció las tres palabras de poder que le había quitado a la bruja. La roca crujió y empezó a moverse bajo su mano. Empujó con más fuerza y, con un áspero sonido rasposo, todo el muro giró pesadamente hacia un lado, como la rueda de un molino al girar. Por detrás de él se veía otro tramo de escaleras y después una curva en el túnel, desde detrás de la cual se oía un rugido como el de un león herido. El pulso de la tierra, cuyo sonido ya no era amortiguado por la puerta de piedra, retumbó, atronando en torno de él. Antes de que llegara a afirmarse, su poder lo hizo dar un paso atrás. El túnel que se abría ante él estaba alumbrado por una misteriosa luz azul, que aumentaba y disminuía al compás del pulso. Taita cruzó la entrada. Había otras dos antorchas metidas en sendas muescas en los muros de uno y otro lado. Las encendió y cuando ardieron, renqueó lentamente por el pasillo en dirección al manantial. Lo embargaba una sensación de temor reverencial mucho mayor que la que experimentaba incluso en los sagrados santuarios de los templos de las grandes deidades de Egipto. Dio la vuelta al recodo que había al final del corredor y se encontró en el remate de otra corta escalera de piedra. Al pie de ésta, distinguió un liso suelo de arena blanca. Temeroso, bajó por sus peldaños hasta encontrarse de pie en lo que parecía ser el lecho seco de un gran río subterráneo. Se dio cuenta de que, pronto, el sonido y la luz brotarían del oscuro túnel. ¿Cuáles serían las consecuencias si permitiera que las místicas aguas del nío de la vida fluyeran sobre él? Vivir para siempre podía ser una maldición más que una bendición. Una vez que transcurrieran las primeras edades, podían verse seguidas de un aburrimiento paralizante y de un hastío del que sería imposible escapar. ¿El tiempo desgastaría la conciencia y la moral? ¿Los elevados principios y la decencia terminarían por ser reemplazados por la atroz malignidad y la perversidad a los que se consagró Eos? Le faltó coraje y se volvió para huir. Pero había dudado durante demasiado tiempo. Una austera luz azul colmó el túnel. Por más que quisiera, ya no podía escapar. Se volvió para quedar de cara al túnel y se preparó a recibir el trueno que se aproximaba. De la boca del río subterráneo estalló una luminosidad que no tenía fuente visible. Sólo cuando se arremolinó en torno de sus pies desnudos se dio cuenta de que no era gaseosa ni líquida. Era ligera como aire, pero al mismo tiempo densa y pesada. Le produjo un frío glacial en la piel, pero entibió su carne. Era el elixir de la vida eterna. No tardó en convertirse en una inundación que le llegó a la cintura. Si hubiese sido agua, su fuerza lo habría derribado y la corriente lo habría arrastrado hasta las profundidades de la tierra. En cambio, lo alzó en un suave abrazo. El trueno llenó su cabeza y la marea azul le subió hasta los hombros. Se sintió ingrávido y libre, ligero como una plumosa semilla de cardo. Tomó una última bocanada de aire y cerró los ojos cuando la corriente le cubrió la cabeza. Aún distinguía la luz azul por entre sus párpados cerrados y el sonido atronador retumbaba en sus oídos. Sintió que ese azul se colaba por los orificios de la parte inferior de su cuerpo, llenándolo. Abrió los ojos, y la corriente se los dañó. Exhaló el aliento que estaba conteniendo y volvió a inspirar. Sintió que el elixir azul le entraba por las narices y le pasaba por la garganta antes de llegar a sus pulmones. Su corazón latió con fuerza cuando el azul pasó de sus pulmones a su sangre y de allí a cada parte de su cuerpo. Lo sintió cosquillar en la punta de los dedos de sus manos y sus pies. Su fatiga se desvaneció y se sintió más fuerte que nunca. Su mente chispeaba con un brillo cristalino. El azul entibió su carne cansada y envejecida, sanándola y renovándola. El dolor de sus pies y piernas desapareció. Las quemaduras se estaban curando. Sintió que sus tendones se endurecían y sus músculos se robustecían. Su mente recuperó el asombro y el optimismo de la juventud, que había perdido hacía tanto, pero su inocencia estaba templada por las reservas infinitas de sabiduría y experiencia que ahora eran suyas. Entonces, suavemente, el azul comenzó a retirarse. El trueno disminuyó y él lo oyó retroceder por el túnel. Quedó solo en el silencioso lecho del río y bajó la vista para mirarse. Alzó los pies, uno después del otro. Las quemaduras de sus pantorrillas y de las plantas de sus pies estaban curadas. La piel era lisa e inmaculada. Los músculos de sus piernas resaltaban, duros y orgullosos. Sus piernas querían correr. Se volvió y subió a saltos la escalera hacia la puerta giratoria de piedra. Subió los toscos escalones de a tres y cuatro por vez. Sus piernas lo impulsaban sin esforzarse. Sus pies nunca tropezaban. Se detuvo durante un instante ante el portal de la cámara. Arrancó las antorchas de sus muescas y se volvió, gritando las palabras de poder. La puerta de piedra se cerró con un sonido atronador. Vio que había una nueva firma grabada en la piedra junto a las otras tres. Era el halcón del ala herida, su propio símbolo espiritual. Oyó el trueno eterno de la fuente por detrás de él mientras seguía ascendiendo, y el poderoso latir del corazón de la tierra resonó en su pecho. No sentía necesidad de detenerse a descansar. Su respiración era rápida y ligera, sus pies desnudos volaban sobre la piedra. Siguió subiendo, y el sonido de la fuente disminuyó hasta dejar de oírse. El ascenso se le hizo más corto que el descenso. Antes de lo que esperaba, vio el fulgor como de fragua de la caldera. Una vez más, vio el hirviente lago de lava a sus pies. Sólo se detuvo durante el tiempo necesario para evaluar con la mirada la extensión de la brecha dejada por el saliente de piedra al derrumbarse. Lo que le había parecido letal e intimidante, ahora se veía insignificante. Retrocedió una media docena de pasos antes de emprender carrera. Enarbolando la antorcha encendida saltó desde la boca del túnel y cruzó el aire. Cayó, perfectamente parado, tres pasos más allá de la brecha. Aunque en ese momento una furiosa ráfaga lo azotó, ni vaciló. Su equilibrio era impecable. Cruzó a toda velocidad el estrecho puente de piedra, corriendo con ligereza por los lugares donde antes se había visto obligado a gatear. Aunque el viento lo golpeaba, enredándole las faldas de la túnica a las piernas, nunca aminoró el paso. Agachó la cabeza al llegar al túnel de techo bajo que se abría después del puente y prosiguió, siguiendo sus vueltas y recodos. No se detuvo hasta no llegar a la bifurcación y salir al ramal principal. Tampoco aquí sintió necesidad de demorarse. Su respiración era profunda, pero pareja, sus piernas, fuertes como vigas de cedro. Aún así, encajó las antorchas en las grietas naturales del muro y se sentó sobre un peldaño de piedra. Se subió la túnica hasta la cintura y admiró sus piernas. Pasó sus manos sobre la lisa piel. Los músculos abultaban por debajo de ella, cada uno de ellos claramente definido. Los tocó y sintió que eran duros y elásticos. Entonces, notó sus manos. La piel de su dorso era la de un hombre en la flor de la edad. Las oscuras manchas pintadas por los años habían desaparecido. Sus brazos, como sus piernas, eran duros y bien torneados. Se llevó las manos a la cara y la exploró con las yemas de los dedos. Su barba se sentía más espesa, la piel de su cuello y de debajo de sus ojos era firme y tersa. Se pasó los dedos por el cabello, que volvía a ser espeso y fuerte. Rió de placer al pensar cómo debían de haberse alterado sus rasgos. Lamentaba no haber traído el espejo que le regalaran. Llevaba al menos un siglo sin sentir la satisfacción de la vanidad justificable. —¡Vuelvo a ser joven! Gritó, incorporándose de un salto y tomando las antorchas. A poco andar, llegó a una grieta de donde emanaba una filtración de agua dulce, que goteaba por la pared del túnel hasta una oquedad natural de la piedra. Bebió y siguió camino. Mientras corría, no dejaba de pensar en Fen. Habían transcurrido muchos meses desde que la viera por última vez y se preguntó cuánto se habría transformado su apariencia desde que la atisbara en el éter. En los dos breves contactos que mantuvieran hacía un rato, detectó que ella había experimentado una profunda transformación. —Claro que habrá cambiado, pero no tanto como yo. Nos asombraremos el uno al otro cuando nos encontremos. Ella ahora es una mujer joven. —¿Qué le pareceré yo? Se sentía embriagado de expectativa. Había perdido toda noción del paso del tiempo. No sabía si era de día o de noche, pero siguió adelante. Al fin, llegó al punto donde el túnel descendía en otro empinado tramo de escalones. Cuando los bajó, se encontró con que el camino estaba bloqueado por unas pesadas cortinas de cuero decoradas con símbolos y caracteres místicos. Apagó las antorchas antes de acercárseles. Un leve rayo de luz se colaba por la endija que separaba las dos cortinas. Escuchó con atención. Su oído era incomparablemente más agudo que antes de entrar en la fuente. No se oía nada. Cautelosamente, abrió un poco más el resquicio y atisbo. Vio una habitación pequeña pero magníficamente amueblada. Buscó rápidamente algún indicio de vida, pero no percibió aura alguna. Separó más las cortinas y entró. Era el tocador de Eos. Muros y techo estaban cubiertos de planchas de marfil, todas talladas con diseños bellamente ejecutados, pintados en colores que las hacían parecer joyas. El efecto era alegre y encantador. Había cuatro lámparas de aceite, suspendidas del techo con cadenas de bronce. Daban una luz apacible. Contra la pared más lejana había un canapé tapizado en seda sobre el que se apilaban almohadones, y una mesa baja de ébano ocupaba el centro de la habitación. Sobre ella había cuencos con frutas, tortas de miel y otros dulces, además de una pequeña botellón de cristal lleno de vino rojo. Tenía un tapón de oro en forma de delfín. Encima de otra mesa se veía una pila de rollos de papiro y un modelo astrológico del firmamento que representaba en oro fino el recorrido del Sol, la Luna y los planetas. El piso estaba cubierto de varias capas de alfombras de seda fue directamente a la mesa central y escogió un racimo de uvas de un cuenco. No había comido nada desde que salió de la guarida de la bruja, y ahora su apetito era el de un joven. Una vez que devoró la mitad del contenido del cuenco, se acercó a una segunda puerta, que se abría junto al canapé. Estaba cerrada por otras colgaduras de cuero ricamente decoradas, idénticas a lo que había apartado para entrar. Se quedó escuchando junto a ellas, pero no oyó nada. Se metió por el espacio que separaba las dos cortinas y se encontró en una pequeña antecámara. Aquí vio, contra la pared más lejana, un taburete junto a un pequeño agujero perforado en la pared. Taita se acercó y miró por ahí. Se encontró con que miraba la cámara del Consejo Supremo de los oligarcas. Ese era el agujero de espía que Eos empleaba cuando bajaba de lo alto de la montaña para presidir y dirigir las reuniones del Consejo. La cámara era aquella donde Taita se había encontrado por primera vez a Aker, Ectan y Caitor. Ahora estaba desierta y casi a oscuras. La alta ventana del fondo enmarcaba un cuadrado de cielo nocturno que incluía parte de la constelación del Centauro. Por su ángulo sobre el horizonte, hizo un cálculo aproximado de la hora. Era más de media noche, y el palacio estaba en silencio. Regresó al tocador de Eos y comió lo que quedaba de fruta. Después, se tendió en el canapé, tejió un velo de ocultamiento para que protegiera su sueño, cerró los ojos y se durmió casi de inmediato. Despertó al oír voces provenientes de la cámara del Consejo Supremo. Las paredes que lo separaban de ella tendrían que haberlas asordinado, pero su oído se había aguzado tanto que reconoció la del señor Aker. Taita se levantó rápidamente del canapé y fue hacia el agujero de espía de Eos. Miró por él. Ocho guerreros ataviados con equipo de batalla completo estaban hincados ante el dosel en actitud sumisa y respetuosa. Los dos oligarcas los miraban. El señor Aker les estaba echando una filípica a los hombres arrodillados ante él. ¿Cómo que se escaparon? Te ordené que los capturaras y me los trajeras. Y me dices que te lo dieron. Explícate. Hay dos mil hombres buscándolos. No estarán libres mucho tiempo más. Quien hablaba era el Capitán Honka. De rodillas, se encogía bajo la furia de Aker. Dos mil. Preguntó Aker, ¿dónde está el resto de nuestras tropas? Te ordené que convocarás a todo el ejército para enfrentar esta insurrección. Yo mismo me pondré al frente de las fuerzas y saldré a combatirla. Encontraré al traidor Tinatan Kud y a sus conjurados. A todos, ¿me oyes? En particular, al recién llegado Merencambises y a los desconocidos que vinieron con él a Harry. Supervisaré personalmente su tortura y ejecución. Haré de ellos un escarmiento que nunca será olvidado. Fulminó con la vista a sus oficiales, pero ninguno osó hablar o siquiera mirarlo. Cuando me haya ocupado de los cabecillas, descargaré mi venganza sobre todos los inmigrantes de Harry, chilló Aker. Son traidores. Por orden de este consejo, sus propiedades quedan confiscadas por la diosa y por el Estado. Los hombres serán enviados a las minas. Nos hacen falta esclavos. Que las mujeres maduras y los niños de más de doce años sean encerrados en los corrales para esclavos. Que todos los niños pequeños, sin excepción, sean pasados a espada. Toda muchacha deseable irá a las granjas de cría. ¿Cuánto tiempo te llevará a congregar a tus otros regimientos, coronel Honka? Taita se dio cuenta de que Honka había sido ascendido y puesto al mando del regimiento de Tinat. Estaremos listos para partir hoy antes del mediodía, gran señor, respondió Honka. Taita quedó consternado. Todo había cambiado en Harry durante su estada en las montañas. Ahora, lo que más lo preocupaba eran Fenn y Meren. Fenn. Quizá ya estuviesen en poder de Honka. Tenía que establecer contacto con Fenn cuanto antes para tranquilizarse con respecto a su seguridad, pero también era de vital importancia aprovechar la oportunidad de descubrir los planes de Aker que se le presentaba. Se quedó espiando mientras Aker continuaba dando órdenes. Era un comandante experto y sus tácticas parecían eficaces. Pero Taita tenía planes para contrarrestarlas. Por fin, Aker despidió a sus coroneles y los dos oligarcas quedaron solos en el salón. Furioso, Aker se dejó caer en su asiento. Estamos rodeados de tontos y cobardes, se quejó. ¿Cómo pueden haber permitido que esta insurrección prosperase bajo nuestras narices? Huelo la huella del supuesto mago Taita de Gáyala en esto respondió Ektam. No me cabe duda de que fue él quien incitó semejante barbaridad. Viene directamente de Egipto y de Neferseti. En cuanto le damos la bienvenida en Harry, el país se ve sumido en la primera rebelión de los últimos 200 años. 212, lo corrigió Aker. 212, asintió Ektam, con voz quebrada por la irritación, pero tales pedanterías no sirven de nada. ¿Qué hacemos con este instigador de la sedición? Ya sabes que Taita es un invitado especial de la diosa y que ha ido a encontrarse con ella a las montañas. Quienes son convocados por Eos no regresan nunca. No hace falta que nos preocupemos más por él. No lo volverás a ver. Y pronto nos encargaremos de los que vinieron con él a Harry. Aker se interrumpió y su expresión se despejó. Sonrió con anticipado deleite. Su pupila, la muchacha a la que llama Fen, recibirá mis atenciones especiales. Taita vio que su aura emitía chispas de lujuria. ¿Tiene edad suficiente? Preguntó Ektam. Para mí, siempre la tienen, dijo Aker con un expresivo gesto. Cada cual tiene sus preferencias, concedió Ektam. Es bueno que no nos gusten las mismas cosas a todos. Los dos oligarcas se incorporaron y salieron del recinto tomados del brazo. Taita regresó al tocador de la bruja y trancó la puerta antes de escrutar el éter en busca de Fen. Casi de inmediato, su símbolo apareció en el ojo de su mente y oyó que su dulce voz resonaba en su cabeza. Aquí estoy. Te busqué antes. ¿Estás en peligro? Todos estamos en peligro, respondió ella, pero, por el momento, estamos a salvo. Hay agitación en todo el país. ¿Dónde estás, Taita? Escapé de la montaña y estoy escondido cerca de la Cámara del Consejo Supremo. Incluso en el éter, la sorpresa de ella fue evidente. Oh, Taita, nunca dejas de sorprenderme y deleitarme. Cuando nos veamos, tendré mucho más para deleitarte, prometió Taita, Meren y tú pueden venir a mi encuentro o debo ir hacia ustedes. También nosotros estamos escondidos, pero a sólo cinco o seis leguas de dónde estás tú, repuso Fen. Dime dónde debemos encontrarnos. Al norte de la ciudadela hay un valle angosto en los contrafuertes de las montañas. No está lejos de la senda que sube a lo alto, a unas tres leguas del palacio. La entrada está marcada por un característico soto de acacias. Visto de lejos, tiene forma de cabeza de caballo. Ese es el lugar, dijo, transmitiéndole por el éter una imagen de la arboleda. Lo veo con claridad, respondió ella. Si Dudu lo reconocerá. Si no lo hace, volveré a buscarte en el éter. Ve rápido al valle, Taita. Nos queda poco tiempo para huir de este lugar perverso y de la furia de los jarrianos. A toda prisa, Taita registró el tocador en busca de un arma o de alguna prenda para disfrazarse, pero en vano. Aún estaba descalzo y vestido con una sencilla túnica, que estaba mugrienta de polvo y tisne y chamuscada por las gotas de lava ardiente. Atravesó rápidamente la puerta de salida y salió al vacío salón de audiencias. Tenía un claro recuerdo del trayecto que debía seguir para llegar a la entrada por donde lo trajera Tinat en su primera visita a la cindadela. Salió al corredor y no vio a nadie. Cuando los oligarcas se marcharon, debían de haberles ordenado a los guardias que también lo hicieran. Se dirigió hacia el fondo del edificio y ya casi llegaba a la alta puerta doble que salía al patio trasero cuando una fuerte voz lo detuvo. —Eh, tú. No te muevas y di qué estás haciendo aquí. En su prisa, Taita había olvidado urdir en torno de sí un hechizo de ocultamiento. Se volvió con una sonrisa amistosa. —El tamaño de este lugar me confundió. Agradecería que me indiques cómo se sale. Quien le había hablado era uno de los guardias de la ciudadela, un fornido sargento de mediana edad, enfundado en su uniforme completo. Había desenvainado su espada y avanzaba a zancadas hacia Taita, frunciendo el entrecejo con aire belicoso. —¿Quién eres? Gritó otra vez. —Tienes todo el aspecto de un truán sucio y ladrón. —Paz, amigo, sin dejar de sonreír, Taita alzó ambas manos en un gesto conciliador. —Traigo un mensaje urgente para el coronel Honka. El coronel ya se fue. El sargento tendió la mano izquierda. —Dame el mensaje a mí, si es que no mientes y verdaderamente lo tienes. Yo me ocuparé de que lo reciba. Taita fingió hurgar en su escarcela, pero cuando el otro se le acercó, lo tomó de la muñeca y le dio un tirón que le hizo perder el equilibrio. Instintivamente, el sargento contrarrestó el tirón con todo su peso. En vez de resistírsele, Taita acompañó su movimiento y usó el impulso para precipitarse sobre él, dándole con ambos codos en el pecho. Con un grito de sorpresa, el hombre perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Rápido como un leopardo, Taita aterrizó sobre él y le dio con la mano abierta bajo el mentón. Las vértebras del cuello del sargento se separaron con un fuerte crujido, matándolo en forma instantánea. Taita se hincó junto a él y se puso a desatarle el barboquejo, pues pretendía disfrazarse con su uniforme. Pero antes de que llegara a quitarle el yelmo, se oyó otro grito y dos guardias aparecieron corriendo por el pasillo, lanzándose sobre él con sus espadas desenvainadas. Taita le abrió el puño al muerto para quitarle su arma y se incorporó de un salto para enfrentar a sus atacantes. Blandió la espada con la diestra. Era un pesado modelo de infantería, pero se sentía familiar y cómoda en su puño. Hacía muchos años, había escrito el manual de armas para los regimientos del faraón, y la esgrima era algo que lo apasionaba. Desde ese entonces, la edad lo había privado de la fuerza de su brazo derecho, pero ahora, la había recuperado, junto a su agilidad y a la ligereza de sus pies. Quitó la estocada del primer atacante y se agachó por debajo del tajo del segundo. Desde esa posición, tiró un tajo a la parte posterior del pie de este, seccionándole limpiamente el tendón de Aquiles. Luego, se incorporó de un salto y giró sobre tus talones opresivamente, antes de que ninguno de los otros llegase a recuperarse. El que estaba indemne se volvió para seguirlo, pero dejó el flanco al descubierto al hacerlo y Taita le tiró una profunda estocada al sobaco, deslizándole la hoja entre las costillas. Girando la muñeca, la revolvió en la herida, abriéndola y librando su espada de la succión de la carne húmeda. Su víctima cayó de rodillas, tosiendo gotas de sangre provenientes de sus pulmones perforados. Taita se volvió para encarar al soldado al que había mutilado. Los ojos del hombre se llenaron de terror, y quiso retroceder, pero su pie herido se arrastraba, inerte, y estuvo a punto de caerse. Taita le amagó a la cara y, cuando el otro levantó la guardia para protegerse, le metió una estocada en el vientre, recuperó la espada y retrocedió de un salto. El hombre dejó caer su espada y cayó de rodillas. Taita volvió a dar un paso adelante y le clavó su espada en la nuca, por debajo del reborde del yelmo. El soldado cayó de cara y quedó inmóvil. Taita saltó por encima de los dos cuerpos y se dirigió al primero de los que matara. A diferencia de los otros, su uniforme no estaba manchado de sangre. Rápidamente, le quitó las sandalias y se las ató a sus propios pies desnudos. Le quedaban tolerablemente bien. Se ceñó el talí y la vaina y, tomando el yelmo y la capa, se los puso mientras corría hacia las puertas traseras de la ciudadela. Aminoró el paso al acercarse a ellas y desplegó la capa roja que le había quitado al muerto de modo en que cubriera su túnica desgarrada y quemada. Cuando estaba por llegar a las puertas, envió un impulso para obnubilar las mentes de los centinelas que las guardaban. Lo miraron sin interés cuando pasó entre ellos y bajó por los peldaños de mármol que llevaban al patio. El patio de maniobras bullía de los hombres y caballos de Honka, que se preparaban para la campaña. Taita vio al propio Honka, pavoneándose y gritándoles órdenes a sus capitanes. Se confundió entre el gentío y se dirigió a las cuadras. Pasó cerca de Honka pero cuando éste miró en su dirección no dio señales de haberlo reconocido. Taita llegó a las caballerizas sin que nadie lo detuviera. Allí reinaba la misma actividad furiosa. Los herradores les ponían herraduras nuevas a los caballos, los armeros se afanaban ante las piedras de afilar, aguzando puntas de flecha y espadas, y los mozos de cuadra ensillaban las cabalgaduras de los oficiales. Taita pensó en robar un caballo de las cuadras, pero se dio cuenta de que era un plan que casi no tenía esperanzas de éxito. En cambio, se dirigió a la muralla trasera del recinto del palacio. El hedor lo guió a las letrinas escondidas detrás de los edificios. Cuando las encontró, miró cuidadosamente en torno de sí para asegurarse de que nadie lo observara. Por encima de su cabeza, un centinela patrullaba el remate de la muralla, de modo que se quedó a la espera de la distracción que sabía que no tardaría en producirse. Al poco rato, oyó voces aidadas provenientes de la fortaleza. Vitaron unos silbatos y un redoble de tambor llamó a las armas. Los tres cuerpos que había dejado en el pasillo habían sido descubiertos, y la atención de la guarnición se centró en la ciudadela. El centinela corrió hasta el extremo más lejano del parapeto para mirar el patio de maniobras y ver cuál era la causa del alboroto. Le volvía a la espalda. Taita trepó al techo plano de las letrinas. Desde allí, podía alcanzar el remate de la muralla. Tomó carrera y saltó hacia el borde del parapeto. Tomándose del mismo con ambas manos, se hizo hasta que pudo pasar una pierna por encima. Rodó por el remate de la muralla y se dejó caer del lado de afuera. La distancia que lo separaba del suelo era mucha, pero absorbió el impacto de la caída flexionando las piernas y miró rápidamente a su alrededor. El centinela aún le daba la espalda. La linde del bosque estaba cerca y atravesó el terreno abierto que lo separaba de la espesura tan rápido como le fue posible. Una vez allí, se tomó un minuto para orientarse antes de emprender el ascenso de la empinada cuesta que llevaba a las estribaciones, aprovechando los cañadones, el pasto alto y las matas para mantenerse oculto de algún observador casual. Cuando llegó a la cima del cerro, atisbó cautelosamente por encima de ésta. El camino que llevaba a los jardines de las nupes estaba justo por debajo de él. Estaba desierto. Bajó a la carrera, lo cruzó deprisa y se escondió en unos matorrales. Desde allí, distinguía él su auto en forma de cabeza de caballo que se alzaba en el siguiente promontorio. Se precipitó hacia el valle por la ladera de Guijarros. Las piedras sueltas rodaban bajo sus pies, pero no perdió el equilibrio. Trotó siguiendo la base de la colina hasta que llegó a un claro. Las laderas del valle eran empinadas y una vez que hubo penetrado un poco en éste, se desvió para subir a un punto elevado desde donde pudiera vigilar su entrada. Allí, se detuvo y se puso a esperar. El sol alcanzó su cénit antes de comenzar a bajar hacia el horizonte. Vio una polvareda en el camino que cortaba el valle. Al parecer, una gran tropa de caballería iba al galope hacia el éste. Había transcurrido aproximadamente una hora cuando oyó el lejano sonido de unos cascos. Se incorporó, alerta. Una pequeña banda de jinetes apareció y se detuvo. La encabezaba Sidudu, montada en un poni castaño. Señaló al valle donde se ocultaba Taita. Meren espoleó su caballo para pasarla, quedando al frente de la partida. Avanzaron al trote. Por detrás de Meren y muy cerca de él venía una bella joven montada en un poco gris. Sus largas piernas estaban desnudas y el viento le desordenaba el cabello rubio, que le llegaba a los hombros. Era esbelta y llevaba los hombros orgullosamente cuadrados. Aún a la distancia, Taita distinguía sus pechos, que se destacaban bajo el lino blanqueado de su túnica. El viento le apartó los dorados rizos de la cara, y Taita sofocó una exclamación. Era Fen, pero una Fen distinta de la niña que había conocido y amado. Esta era una joven firme y segura de sí, en la primera flor de la belleza. Fen montaba su potro gris y llevaba humo viento del cabestro. Hilton cabalgaba a su derecha. Naconto e Invali lo seguían de cerca. Ambos iban montados, y lo hacían bien. Habían aprendido nuevas habilidades en los muchos meses que llevaban separados de Taita. Este abandonó la cornisa sobre la que se acuclillaba y bajó a gatas por el barranco. Al llegar al empinado final de la cuesta, saltó y cayó parado. La capa escarlata se abrió en torno de él como un par de alas. Pero la visera de su yelmo de cuero le ocultaba el rostro. Aterrizó en el sendero justo por delante de Meren. Con los reflejos propios de un guerrero entrenado, Meren, al ver el uniforme jarriano, lanzó un grito intimidatorio y galopó hacia él mientras desenvainaba su espada y la enarbolaba. Taita apenas si tuvo tiempo de enderezarse y desenvainar. Desde la silla, Meren se inclinó y le tiró un tajo a la cabeza. Taita bloqueó el golpe y se apartó de un salto. Meren sofreñó su caballo con tal violencia que lo obligó a sentarse antes de hacerlo volverse. Entonces, volvió a la carga. Taita se arrancó el yelmo y lo tiró, Meren. Soy Taita. Vociferó, mientes. Ni te pareces al mago. Meren no detuvo la carga. Volvió a inclinarse en la montura y extendió el brazo, apuntando su espada al centro del pecho de Taita. A último momento, Taita se hizo a un lado y la espada de Meren le rozó el hombro. Taita le gritó a Fen, que se le acercaba al galope. Fen. Soy yo, Taita. No. No. No eres Taita. ¿Qué le hiciste? Gritó. Meren hacía girar a su caballo, acomodándolo para el siguiente ataque. Naconto tenía su benablo apoyado sobre el hombro y se disponía a arrojarlo en cuanto Meren se corriera lo suficiente como para dejarle el camino expedito a su tiro. Invalid desmontó de un salto y avanzó blandiendo su hacha de batalla. Detrás de ella venía Hilton, con la espada desenvainada. Fen y Sidudu tendían sus arcos. La ira hacía que los ojos de Fen centellaran como esmeraldas. Lo mataste, villano. Vociferó. Te meteré una flecha en tu negro corazón. Fen. Mira mi símbolo espiritual. Clamó Taita en tono urgente y en tenmas. Ella alzó la vista. Vio el símbolo del halcón herido sobre la cabeza de él y palideció. No. No. Es él. Es Taita. Baja la espada, te digo. Bájala, Meren. Meren hizo girar a su caballo antes de sofrenarlo. Fen desmontó de un salto y corrió hacia Taita. Le echó los brazos al cuello, sollozando como si se le rompiera el corazón. ¡Oh! 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 Creí que habías muerto. Creí que te habían matado. Taita la estrechó contra su pecho. Su cuerpo se sentía esbelto y duro contra el de él. Su dulce perfume llenó su nariz y embriagó sus sentidos. Sintió que el corazón le llenaba el pecho, impidiéndole hablar. Se abrazaron con silenciosa intensidad, mientras los otros los miraban, atónitos. Hildo procuró mantener, sin éxito, su habitual aire flemático. Naconto e Invalía habían quedado mudos del terror a la hechicería y escupían a derecha e izquierda, haciendo signos contra los malos espíritus. No es él, repetía Mer en una y otra vez. Conozco al mago mejor que nadie. Este jovencito no es él. Tras un largo rato, Fenn dio un paso atrás y contempló a Taita. Estudió su rostro con expresión arrobada antes de mirarlo fijamente a los ojos. Mis ojos me dicen que no eres tú, pero mi corazón canta que sí lo eres. Sí, eres tú. Verdaderamente eres tú. Pero, mi señor, ¿cómo es que te pusiste tan joven y tan incomparablemente bello? Se puso de puntillas y le besó los labios. Los otros estallaron en carcajadas. Mer en desmontó de un salto y se apresuró a acercárseles. Soltó a Taita de los brazos de Fenn y lo envolvió en un abrazo de oso. Aún no puedo creerlo. No es posible. Rió. Pero doy fe de que sabes manejar la espada, mago. De no ser así, te habría atravesado. Se apiñaron en torno de él, excitados. Sidudu se acercó y se hincó frente a él. Te debo mucho, mago. Estoy muy feliz de ver que estás a salvo. Antes, eras bello en el espíritu, pero ahora también tu cuerpo es hermoso. Hasta Nakoto e Invali terminaron por sobreponerse a su miedo supersticioso y se acercaron a tocarlo con temor reverencial. Hilton exclamó estentóreamente. No dudé ni por un momento de que regresarías a nosotros. Te reconocí desde el momento mismo en que te vi. Nadie hizo caso de tan flagrante falsía. Meren le exigía respuesta a veinte preguntas distintas, mientras Fenn se le colgaba del brazo derecho y no dejaba de mirarlo a la cara con los ojos brillantes. Al fin, Taita los hizo regresar a la cruda realidad. Ya habrá tiempo para esto. Por ahora, que os baste con saber que Eos ya no nos puede dañar a nosotros ni a nuestro Egipto. Le silbó a un moviento, que los saludó girando los ojos con coquetería y usándole el cuello. Al menos tú me reconoces, querida mía. Le pasó un brazo por el pescuezo antes de preguntarle a Meren. ¿Dónde está Tinat? Mago, ya marcha hacia el río Kitangule. Los jarrianos descubrieron nuestros planes. Debemos partir ya mismo. Para el momento en que salieron del valle y emprendieron camino a la llanura, el sol se ponía. Ya había oscurecido cuando llegaron al bosque y, una vez más, Sidúdú los guió. Taita controló sus instrucciones comparándolas con el curso de las estrellas y vio que su conocimiento del terreno y su sentido de la orientación eran perfectos. Podía dedicarle toda su atención a Fen y a Meren. Los tres cabalgaron a la par, con Taita en medio. Sus estribos se tocaban. Entonces, Taita les dijo. Cuando estuve en el palacio, logré espiar el consejo de guerra de Aker. Él mismo se pondrá al frente del ejército. Sus batidores le informan que el cuerpo principal de los nuestros va por el camino que lleva al este. Ha deducido que Taita procura llegar a los astilleros ubicados en el nacimiento del río Kitangule para apoderarse de las naves que encuentre allí, pues sabe que la única forma de salir de Harry es por ese río. Dime exactamente dónde está Taita ahora y cuántos hombres tiene con él. Unas 900 personas lo acompañan, pero muchos de los hombres están enfermos y débiles por el tratamiento que sufrieron en las minas. Poco más de 300 pueden pelear. Los otros son mujeres y niños. 300. Exclamó Taita. Aker tiene 5.000 guerreros entrenados. Si alcanza a Tinat, a éste le irá mal. Lo que es peor es que a Tinat le faltan caballos. Algunos de los niños son muy pequeños. Ellos y los heridos lo hacen avanzar con lentitud. Debe enviar una avanzada de combatientes para que se apoderen de las naves cuanto antes. Entretanto, debemos demorar a Aker, dijo Taita, sombrío. Tinat tiene la esperanza de detenerlo en el cañón de Kitangule. Allí, 50 hombres pueden contener a un ejército entero, al menos hasta que las mujeres y los enfermos estén embarcados, dijo Meren. No olvides que Aker tiene batidores que conocen el terreno tan bien como Sidudu, le recordó Taita. Ciertamente conocerán el camino para llegar a los astilleros sin pasar por el desfiladero. En lugar de aguardar a que ellos vengan a nosotros, debemos golpear antes de que siquiera se lo esperen. Meren miró de soslayo a Sidudu cuando Taita la mencionó. Aún a la luz de la luna, se veía su expresión de arrobamiento. El pobre Meren, célebre mujeriego, ha caído en el lazo, pensó Taita, y sonrió para sus adentros, pero sólo dijo. Necesitamos más hombres de los que tenemos si pretendemos detener a Aker. Yo me quedaré a vigilar el camino. Meren, ve con Fen y encuentra a Tinad cuanto antes. No te dejaré. Exclamó Fen. Estuve tan cerca de perderte que no quiero dejarte nunca más. No soy mensajero, mago. Sabes que deberías respetarme lo suficiente como para no ordenarme que lo sea. Envía a Hito, declaró Meren. Taita hizo una demanda de resignación. ¿Es que no hay alguien que acepte mis órdenes sin discutir? Le preguntó al cielo nocturno. Es probable que no, respondió Fen con aire modoso, pero tal vez Hito te haga caso si se lo pides de buen modo. Taita capituló y llamó a Hito. Con la primera luz, adelántate a toda la velocidad que dé tu caballo. Encuentra al coronel Tinad Ancut y dile que yo te mando. Dile que Aker sabe que queremos llegar al río Kitangule y que ya está tras nuestros pasos. Tinad debe enviar un pequeño destacamento de combatientes para que se apoderen de las naves de los astilleros del nacimiento del río antes de que los jarrianos las destruyan. Dile que su plan de bloquear el desfiladero del Kitangule hasta que todos los nuestros estén embarcados es bueno, pero que me debe mandar 20 de sus mejores hombres. Esto es desesperadamente urgente. Hito, debes conducir a los hombres que te dé por el camino del este rumbo a Mutanji, hasta que te encuentres con nosotros. Ve, pues. Ya mismo. Hito hizo un saludo militar y, sin decir palabra, partió a medio galope. Lo que necesitamos es dar con un buen punto donde emboscar a Aker. Taita se volvió hacia Meren. ¿Sabes precisamente qué clase de lugar necesitamos? Pregúntale a Sidudu si sabe de alguno. Meren espoleó su cabalgadura y fue con la muchacha, que lo escuchó con atención. Conozco un lugar así, dijo en cuanto él terminó de hablar. Eres tan lista. Le dijo Meren, orgulloso, y, durante un momento, ambos se perdieron en los ojos del otro. Ven, pues, Sidudu, dijo Taita. Muéstranos si eres tan lista como dice Meren. Sidudu los hizo dejar la senda que seguían y se volvió hacia la gran cruz de estrellas del sur del firmamento. Tras cabalgar durante una hora, detuvo la marcha en la cima de un bajo cerro boscoso y, a la luz de la luna, señaló al valle que se abría debajo de ellos. Este es el vado del río Isasa. Se distingue el destello del agua. El camino que debe seguir el señor Arker para llegar al cañón del Kitangú le cruza por ahí. El agua es tan profunda que los caballos tendrán que nadar. Una vez que estén en el agua podemos hacer llover flechas y piedras sobre ellos desde lo alto del barranco. Tendrán que cabalgar cuarenta leguas río abajo para llegar al próximo vado. Taita estudió atentamente el cruce y asintió con la cabeza. Dudo de que encontremos un lugar mejor. —Te lo dije —dijo Meren. Tiene ojo de guerrero para reconocer un terreno favorable. —Tienes arco, Sidudu —dijo Taita, señalando con la cabeza el arma que ella llevaba al hombro. ¿Sabes usarlo? —Fen me enseñó —respondió Sidudu con sencillez. —Durante tu ausencia, Sidudu se convirtió en una experta arquera —confirmó Meren. —Parecería que esta joven es un compendio de todas las virtudes —observó Taita. —Somos afortunados de tenerla con nosotros. Hicieron cruzar a los caballos a nado. La corriente era fuerte. Una vez que llegaron a la margen oriental vieron que la senda seguía un estrecho desfiladero rocoso entre los barrancos. Solo permitía pasar a los caballos en fila india. Taita y Meren ascendieron hasta un lugar desde donde dominaban el terreno que tenían por debajo de ellos. —Sí —dijo Taita. —Servirá. Antes de permitirles que se retiraran a descansar, repasó sus planes para la emboscada e hizo que cada uno le repitiera el rol que él les adjudicó. Solo entonces les permitió desencillar y manear los caballos, llenarles los morales con durra molido y soltarlos. Hacía frío en el bivaque, pues Taita no les permitió encender fuego. Comieron tortas de durra y lonchas de carne de cabra asada fría con una ardiente salsa de pimientos. En cuanto terminaron, Naconto tomó sus lanzas y fue a montar guardia al vado. Invali lo siguió, ahora es su mujer, le susurró Fenn a Taita. —No me sorprende, pero espero que Naconto mantenga al menos un ojo en el vado, observó Taita con sequedad. —Están enamorados, dijo Fenn. —Mago, no hay romance en tu alma. —Fue a desatar su estera de detrás de la montura de Torbellino y escogió un lugar donde dormir, del lado reparado del viento de un afloramiento rocoso, bien lejos de los otros. Allí, tendió su estera y la cubrió con una manta de pieles. Luego, regresó junto a Taita. —Ven. Lo tomó de la mano y lo condujo hasta la estera. Lo ayudó a quitarse la túnica, que hizo un bollo y se llevó a la nariz. —Huele muy fuerte, observó. —La lavaré en cuanto pueda. Se hincó junto a él, que ya estaba acostado en la estera y lo tapó con la manta antes de quitarse su túnica. A la luz de la luna, su cuerpo era muy pálido y esbelto. Se deslizó bajo la manta y pegó su cuerpo al de Taita. —Estoy muy feliz de que hayas regresado a mí, susurró, y suspiró. Al cabo de un rato, se movió y volvió a susurrar. —Taita. —¿Sí? —Hay un pequeño desconocido con nosotros. —Debes dormir ahora. Pronto será de día. —Lo haré, dentro de un momento. Volvió a quedar en silencio mientras palpaba el transformado cuerpo de él. Luego, dijo con voz queda. —Taita, ¿de dónde salió? —¿Cómo ocurrió? —En forma milagrosa. De la misma manera en que cambió mi apariencia. Te lo explicaré luego. Ahora debemos dormir. Habrá muchas ocasiones para que tú y el pequeño desconocido intimen más. —¿Puedo asirlo, Taita? —Ya lo estás haciendo, señaló él. Ella volvió a callar durante un rato. Después, susurró, ya no es tan pequeño, y crece cada vez más. Al cabo de un rato más, añadió, alegre. —Siento que ya es un amigo, no un desconocido. Así que ahora somos tres. Tú, yo, y él. Sin soltarlo, se duermió profundamente. Taita tardó mucho más que ella en hacerlo. Le pareció que solo habían pasado unos minutos cuando Naconto lo despertó, ¿qué ocurre? Preguntó Taita, incorporándose. —Vienen jinetes del oeste por la senda. —¿Ya cruzaron el río? —No. Vivaquean en la otra orilla. Creo que no quisieron arriesgarse a cruzar en la oscuridad. —Despierta a los otros y ensillad, pero no hagáis ruido, ordenó Taita. En el primer, casi imperceptible, resplandor de la alba, Taita se tendió de brufes al filo del barranco que dominaba el vado. Las muchachas lo flanqueaban. Al otro lado del río, el vivaque jarriano despertaba. Los soldados avivaban los fuegos nocturnos. Un olor a carne asada flotó hasta los tres. Ahora, había suficiente luz como para que Taita contara a los jarrianos. Era una tropa compuesta de unos treinta hombres. Algunos se congregaban en torno de los fuegos, otros atendían a sus caballos. Unos pocos, acuclillados entre las matas, hacían sus necesidades. Pronto, la luz fue suficiente para distinguir los rostros de algunos. —¡Ahí está Honka! —dijo Sidudu en un feroz susurro. —¡Oh, cómo odio ese rostro! —De veras entiendo lo que sientes, susurró Fen. Nos ocuparemos de él a la primera oportunidad. —Ruego porque así sea. —¡Ahí está Aker, y Ektan, junto a él! —dijo Taita, señalando. Los dos oligarcas estaban un poco apartados de los demás. Bebían de cuencos que humeaban en el aire fresco de la mañana. No pudieron contenerse. Se precipitaron a salir antes que sus regimientos. Pronto comenzarán a cruzar el vado y cuando lo hagan, nos darán una oportunidad. Si no se presenta, los seguiremos de cerca hasta que venga Hilton con nuestros refuerzos. —Le podría acertar con una flecha a Aker desde aquí, dijo Fen, entornando los ojos. —La distancia es mucha y el viento del alba es traicionero, querida mía. Taita le posó una mano en el brazo para contenerla. Si les advertimos, la ventaja pasa a ser suya. Observaron mientras Honka seleccionaba cuatro hombres y les daba lacónicas órdenes, indicándoles el vado. Los hombres corrieron a sus caballos y montaron antes de trotar hasta el río y entrar en sus aguas. Taita le transmitía sus movimientos a Meren por señas. Los cuatro caballos ya nadaban antes de haber llegado a la mitad del río. Bregaban con la corriente y se afanaron por avanzar cuando volvieron a sentir tierra firme bajo los cascos. Salieron con agua chorreándoles del pelo y de los arreos. Los batidores miraron en torno de sí con cuidado antes de emprender la marcha por el angosto desfiladero. Meren y sus hombres permanecieron ocultos y los dejaron pasar. En la otra margen, el resto de las tropas de Honka, formadas de tres en fondo, estaban de pie junto a sus caballos. Todos aguardaban. Por fin, se oyó un repiqueteo de cascos y uno de los batidores galopó por el desfiladero. Regresaba a la orilla del río. Se detuvo ahí y agitó los brazos por encima de su cabeza. «Aquí está todo despejado». Gritó. Honka les ordenó algo a sus hombres, que montaron y comenzaron a avanzar hacia el vado en fila india. Honka se quedó en la retaguardia, desde donde podía supervisar mejor el cruce, pero a Taita lo sorprendió ver que Aker y Ektan iban a la cabeza de las tropas. No se lo esperaba. Había supuesto que ocuparían un lugar en medio de la columna, donde hubiesen quedado protegidos por los hombres que los rodeaban. «Creo que los tenemos». Tenía la voz tensa de excitación. Le, hizo seña a Meren de que se aprontara. A la cabeza de la columna, los dos oligarcas espolearon sus caballos para hacerlos meterse en el río. A mitad de camino, los animales se pusieron a nadar. Dejaron de formar una fila apretada cuando la corriente los empujó río abajo. «Preparados». Les advirtió Taita a las dos muchachas. «Dejá que los oligarcas y los tres jinetes que vienen por detrás de ellos lleguen a la orilla. Después, flechad a todos los que pretendan seguirlos. Al menos durante un rato, mientras Onkar reagrupa sus tropas, los oligarcas quedarán cortados del cuerpo principal y a nuestra merced. La corriente era intensa, y se abrieron grandes brechas en la columna. Disponed las flechas». Ordenó Taita en voz baja. Las muchachas las sacaron de las aljabas que llevaban a la espalda. El caballo de Aker hizo pie y subió por el talud de la orilla. Ektan lo siguió, con tres soldados por detrás de él. Entonces, la línea se quebró. El resto de la columna aún estaba dispersa en el río. «Ahora». Gritó Taita. «Disparadles a los jinetes que vienen detrás de los jefes». Fénix y Dudu se incorporaron de un salto y tendieron sus largos arcos recurvados. La distancia era poca, casi a quemarropa. Soltaron las flechas, que volaron, silenciosas, hacia abajo. Ambas dieron en el blanco. Un soldado se tambaleó en la silla y chilló cuando la punta de pedernal de la flecha de Sidudu se le sepultó en el vientre. El que iba detrás de él recibió la defen en la garganta. Alzó ambos brazos y se desplomó en el agua con un chapoteo. Sus caballos volvieron grupas y toparon a los que los seguían, sembrando la confusión en la columna. Aker y Ektan picaron espuelas y se internaron en el desfiladero. «Oh, ¿sí?» «Veo que habéis practicado». Taita elogió a las muchachas. «Seguid disparando hasta que dé la orden de alto. Entonces, corred». Las dejó y bajó a la carrera por la senda que llevaba al desfiladero. Meren dejó que los oligarcas entrarán en la boca del desfiladero. Entonces, él y los dos Shiyuk salieron de entre los matorrales por detrás de ellos. Invalí corrió hacia Ektan con el hacha enarbolada. Con un único tajo le seccionó la pierna izquierda por arriba de la rodilla. Ektan gritó y trató de que su cabalgadura apretara el paso, pero, al faltarle una pierna, perdió el equilibrio y cayó hacia un flanco, aferrándose a las crines del caballo para salvarse. Sangre arterial, de un rojo encendido, brotaba a chorros del muñón de su pierna. Invalí corrió tras él y volvió a descargar el hacha. La cabeza de Ektan salió volando y rodó por el pedregoso sendero. Sus dedos exánimes se aferraron a la crin del caballo durante un instante más antes de abrirse. Cayó de costado al suelo. Con un alarido, el soldado que venía detrás de Ektan arremetió contra Invalí. Naconto le arrojó su penablo. Le acertó al soldado en medio de la espalda, atravesándolo. Un extremo de la lanza, largo como un brazo, asomó por su pecho. Dejó caer la espada y se desplomó de su montura. Meren corrió hasta alcanzar al último soldado de la fila. El hombre lo vio venir y trató de desenvainar, pero antes de que hubiese sacado del todo su espada, Meren se precipitó sobre él y le metió una estocada entre las costillas. El otro cayó, golpeando el suelo con los hombros y la parte posterior de la cabeza. Meren lo despachó de una estocada a la garganta antes de volverse a perseguir a Aker. El oligarca lo vio acercar. Sey, picando espuelas, galopó hacia lo alto del desfiladero, seguido por Meren e Invalí, que iban a pie. No pudieron alcanzarlo. Minutos desde lo alto, Taita vio que Aker escapaba. Dejando el sendero, corrió por lo alto del barranco hasta detenerse a guaitarlo, agazapado en el ciro. Cuando el caballo de Aker pasó al galope por debajo de él, se dejó caer sobre la espalda del oligarca con tal fuerza que el otro soltó las riendas y estuvo a punto de caer de la montura. Taita le pasó un brazo por el cuello y comenzó a estrangularlo. Aker sacó a tientas la raga de su vaina y trató de clavársela en la cara a Taita por encima del hombro. Con su mano libre, Taita le tomó la muñeca y lucharon por el arma. El caballo perdió el equilibrio al acarrear ese doble peso en movimiento y topó contra una de las paredes del desfiladero, encabritándose. Taita y Aker, sujetos el uno al otro, se deslizaron por el anca hasta dar en tierra. Cuando golpearon el suelo, Aker estaba arriba y todo su peso se estrelló contra Taita. El golpe lo hizo soltar su presa de la garganta y de la daga de Aker. Antes de que lograra recuperarse, Aker se retorció y, dándose vuelta, le tiró una cuchillada a la garganta con su daga. Taita volvió a asirle la muñeca y lo contuvo. Ahora, Taita tenía el vigor físico de un hombre joven, mientras que Aker ya había pasado hacía rato la flor de la edad. El brazo de Aker comenzó a temblar por la tensión y su rostro adquirió una expresión abatida. Taita le sonrió, «Eos ya no existe», le dijo. Aker titubeó. Su brazo cedió y Taita rodó, quedando encima de él. «Mientes», exclamó Aker. «Ella es la diosa, la única diosa verdadera, entonces, llama en tu auxilio a tu verdadera diosa, señor Aker. Dile que Taita de Gáyala está por matarte». Los ojos de Aker se abrieron de par en par, llenos de consternación. «Vuelves a mentir», jadeó. «No eres Taita. Taita era un viejo, pero ahora está muerto. Te equivocas. Quien murió es Eos, y pronto, también tú morirás». Sin dejar de sonreír, Taita apretó las muñecas de Aker hasta que sintió que el hueso comenzaba a ceder. Aker chilló y la raga se le cayó de la mano. Taita se sentó y lo sujetó, retorciéndole el brazo para inmovilizarlo. En ese momento, Merem llegó, corriendo. «¿Lo remato?» «No, lo detuvo Taita, ¿dónde está Sidudú? Ella es la más perjudicada por él». Vio que las dos muchachas bajaban a la carrera por la senda que llevaba a lo alto del barranco. Llegaron hasta donde Taita tenía a Aker. «Taita, debemos huir. Honka ha reagrupado a sus hombres y todas sus fuerzas estaba deando el río». Gritó Fen. «Remata a ese cerdo y vámonos». Taita miró a Sidudú. «Este es el que te entregó a Honka», le dijo. «Es el que envió a tus amigas a la montaña. La venganza es tuya». Sidudú titubeó, «Toma esta daga», Merem recogió el arma de Aker y se la entregó a la muchacha. Fen se adelantó y le arrancó el yelmo a Aker. Tomándolo del cabello con las dos manos, le echó la cabeza hacia atrás, descubriéndole la garganta. «Por ti y por todas las otras muchachas que mandó a la montaña», dijo. «Córtale la garganta, Sidudú». La expresión de Sidudú se endureció. Aker vio la muerte en sus ojos y gimoteó, «¡No!» «Por favor, escúchame. No eres más que una niña. Un hecho tan atroz marcará tu mente para siempre». Su voz se quebraba y su habla era casi incoherente. «No entiendes. Fui ungido por la diosa. Debía obedecer sus órdenes. No puedes hacerme esto». «Sí que entiendo», le respondió Sidudú, «y sí que puedo». Se acercó a Aker, que prorumpió en chillidos. Apoyó la hoja contra la tensa piel de la garganta, justo por debajo de la oreja y la bajó en un tajo largo y profundo. La carne se abrió, y un chorro brotó de la gran arteria desde lo profundo de la herida. El aire silbó en su garguero seccionado. Sus piernas patalearon espasmódicamente. Los ojos se le pusieron en blanco. Sacó la lengua y babeó sangre y saliva. Taita lo apartó de un empellón que lo hizo rodar. Quedó tendido, como un puerco faenado, de cara en un creciente charco de su propia sangre. Sidudú dejó caer la daga y retrocedió de un salto, mirando al oligarca moribundo. Meren se puso detrás de ella y le pasó un brazo por los hombros. «Está hecho, y bien hecho está», le dijo con suavidad. «No malgastes piedad en él. Ahora, debemos marcharnos». Mientras corrían hacia sus caballos, oían los gritos de los hombres de Honka, que cruzaban el vado. Montaron y galoparon valle arriba, encabezados por Taita, que cabalgaba en un moviento. Salieron a lo alto de las colinas y se detuvieron para contemplar una amplia y plana llanura herbosa que se extendía ante ellos. Distinguían otra línea de colinas, de picos irregulares y escarpados, en la azul lontananza. Sidudú señaló a una interrupción en su silueta. «Ese es el cañón del Kitangule, donde debemos encontrarnos con el coronel Tinat». «¿A qué distancia está?», preguntó Meren. «Veinte leguas, quizás un poco más», respondió Sidudú. Se volvieron para observar el vado. Honka, a la cabeza de su escuadrón, empleaba su látigo para instar a su caballo a subir a la orilla. Lanzó un grito de furia al ver los cadáveres de los oligarcas, pero no por ello se detuvo. «Veinte leguas. Entonces nos espera una bonita carrera», dijo Meren. Llevaron a los caballos hasta la cuesta y bajaron a todo galope hacia la llanura. La alcanzaron en el momento mismo en que las siluetas de los hombres de Honka se recortaban contra el cielo en la cima de la colina. Emprendieron el descenso entre salvajes alabidos. Las blancas plumas del yelmo de Honka lo distinguían de sus soldados. «No hace falta que nos demoremos aquí», dijo Taita. «Vámonos». Al cabo de media legua, se hizo evidente que la potranca vaya que montaba Sidudu era incapaz de mantener el mismo ritmo que los otros caballos. Debían adaptar el paso al de ella. Meren y Fen retrocedieron, poniéndose a su lado. «Coraje». La alentó Fen. «No te dejaremos». «No temas», le dijo Meren. «Cuando la potranca reviente, yo te llevaré en arcas». «No». Fen fue enfática. «¿Pesas demasiado, Meren?» «La carga adicional mataría a tu cabalgadura. Torbellino nos puede soportar fácilmente a las dos. Yo la llevo». Taita se hirvió en los estribos y miró hacia atrás. La partida que los perseguía se iba dividiendo. Mientras los caballos más veloces tomaban la delantera, los más lentos se rezagaban. El yelmo empenachado de Honka se distinguía claramente en el centro de la primera fila, compuesta de tres jinetes jarrianos. Espoleaba a su cabalgadura e iba cerrando la brecha que lo separaba de los perseguidos. Mientras surgía a humo viento, Taita miró hacia las montañas a las que se dirigían. Ahora, veía la oquedad que señalaba el lugar del cañón, pero tan lejos que no tenía esperanzas de llegar allí antes de que Honka los alcanzara. Entonces, otra cosa le llamó la atención. Se veía una fina nube de polvo pálido en la llanura que tenían por delante. Su corazón aceleró sus latidos, pero trató de controlarlo. No era motarse de una manada de gacelas o cebras. Pero mientras pensaba esto, vio el brillante destello del sol al reflejarse en metal en medio de la polvareda. Hombres armados. Musito. Pero, ¿son jarrianos o será Hito, que regresa con los refuerzos? Antes de que pudiera decidirse, un lejano grito le llegó desde atrás. Reconoció la voz de Honka. Te veo, perra traidora. Cuando te atrape, te arrancaré la matriz. Después la asaré y te la meteré por la garganta. Cierra los oídos a sus inmundicias, le dijo Fenas y Dudu. Pero a esta, las lágrimas le caían por el rostro y le salpicaban la pechera de la túnica. Lo odio, dijo. Lo odio con toda mi alma. Detrás de ellos, la voz de Honka se hizo más clara y fuerte. Después de que comas, te poseeré de la forma que más detestas. Lo último que percibas, será a mí en tus entrañas. No podrás olvidarme ni en el infierno. Si Dudu lanzó un sollozo desgarrador. No le hagas caso. Cierra tus oídos y tu mente, la urgió Meren. Preferiría haber muerto a que tú oyeras eso, sollozó ella. No significa nada. Te amo. No permitiré que ese cerdo te vuelva a hacer daño. En ese momento, la potranca de Si Dudu metió una de sus patas delanteras en una madriguera de mangosta, oculta por la alta hierba. El hueso se quebró con un chasquido como el de una rama seca y el animal dio una vuelta de campana. Si Dudu cayó de cabeza. Al instante, Meren y Fen hicieron girar a sus caballos para regresar junto a ella. Prepárate, Si Dudu, te voy a recoger, dijo Fen, pero Si Dudu rodó hasta quedar de pie y se volvió para enfrentar a su perseguidor. Ahora, Honka iba muy por delante de los hombres que lo seguían. Se inclinaba sobre la silla, enfervorizado, instando a su caballo a avanzar al máximo de su velocidad, precipitándose hacia Si Dudu. Prepárate a encontrarte con tu fiel amante. Gritó. Si Dudu se descolgó el arco del hombro y tomó una flecha. Honka rió, deleitado. Veo que tienes un juguete para entretenerte. Tengo algo mejor para que juegues antes de morir. Nunca la había visto disparar. Ella se puso en posición de tiro y alzó el arco. Ahora, él estaba tan cerca que podía ver claramente el rostro de ella. Su risa burlona murió cuando reconoció la letal ira de sus ojos. Ella tendió la cuerda hasta que las plumas de la flecha le rozaron los labios. Él se frenó a su caballo, procurando hacer que se volviera. Si Dudu soltó su flecha. Le acertó en las costillas, y él dejó caer su espada al tratar de sacarse la flecha con las dos manos, pero la punta dentada estaba profundamente enterrada. Su caballo describió un círculo, combatiendo el freno. Si Dudu volvió a disparar. Él le daba la espalda, y la flecha le dio en medio de la parte baja de la cintura. Se hundió profundamente, ensartándole ambos riñones infligiendo una herida mortal y muy dolorosa. Honka se retorció, tratando de tomar la flecha. Ella volvió a disparar, acertándole en el pecho y atravesándole los dos pulmones. Él emitió un sonido, mezcla de gruñido y suspiro, y cayó hacia atrás cuando su caballo corcoveó. Uno de sus pies le quedó atrapado en un estribo y el caballo emprendió un galope, arrastrándolo. La parte posterior de la cabeza de Honka rebotaba sobre la tierra mientras el frenético animal coceaba el cadáver con ambas patas traseras. Si Dudu se echó el arco al hombro y se volvió para esperar a Fen, que galopaba hacia ella. Fen se inclinó, Si Dudu saltó, y enlazaron sus brazos. Fen aprovechó la velocidad y el ímpetu de Torbellino para izarla a su grupa. Sentada, Si Dudu enlazó ambos brazos en torno de la cintura de su amiga, y Fen hizo girar al caballo. Los tres primeros jarrianos ya estaban sobre ellas, aullando furiosos por la muerte de Honka. Meren se precipitó a su encuentro. Derribó a uno, y los otros dos se apartaron para evitar un topetazo. Describían círculos en torno de él, esperando una oportunidad, pero la espada de Meren danzaba en un arco reluciente que no podían penetrar. Para ese momento, Taita y los dos Shiyuk habían visto que estaba en aprietos y acudían en su ayuda a galope tendido. No ve la acción. Le gritó Taita a Fen cuando se cruzaron. Ahora, cabalga hacia el cañón. Nosotros cubrimos vuestra retirada. No puedo dejarte, Taita, protestó Fen. Iré por detrás de ti, muy cerca. Gritó Taita por encima del hombro, y se internó en la refriega. Bajó a un jarriano de un tajo, y el otro se encontró en clara inferioridad, pues el resto de su escuadrón aún estaba muy lejos de él. Trató de defenderse, pero Naconto le clavó su larga lanza en el costado e Invali le dio con el hacha en el brazo con que enarbolaba su espada, cercenándoselo por encima de la muñeca. Se apartó y galopó al encuentro de sus camaradas, tambaleándose en la silla. Deja que se marche. Ordenó Taita. Seguida a Fen. Partieron a la carrera, seguidos por el resto del escuadrón jarriano. Taita miró hacia adelante. La banda de jinetes desconocidos estaba mucho más cerca. Iban directamente hacia ellos. Si son jarrianos, haremos un fuerte con los caballos y los enfrentaremos desmontados, gritó Taita. Se refería a hacer formar a los animales en círculo para formar una muralla defensiva con sus cuerpos. Taita fijó la mirada en los recién llegados. Ahora, su vista era tan aguda que reconoció al que los encabezaba antes que Meren o que Fen. —Hilto. —Exclamó, es Hilto. —Por el dulce aliento de Isis, tienes razón. Gritó Meren. Parecería que se trajo a la mitad del regimiento de T'Nath. Aminoraron la velocidad hasta poner sus cabalgaduras al trote mientras aguardaban a Hilto. Eso confundió a los jarrianos que los perseguían, que habían supuesto que los recién llegados eran un destacamento de sus propias fuerzas. Se detuvieron, desconcertados. —Por el ojo herido de Horus, te doy la bienvenida, Hilto, viejo amigo, lo saludó Meren. Como ves, os dejamos algunos de estos desgraciados para que probéis vuestras espadas en ellos. —Tanta amabilidad me abruma, mi coronel, rió Hilto. La aprovecharemos al máximo. No necesitamos ayuda. Cabalgad hasta el punto donde debéis encontraros con el coronel T'Nath Ancud en el cañón de Kitangule. No pasará mucho tiempo antes de que seamos libres de seguiros. Hilto siguió camino al galope, con los hombres de T'Nath formando un grupo compacto por detrás de él. Dio una orden y extendieron su línea en formación de batalla. Él mismo encabezó la carga directa contra los jarrianos, que se arremolinaban. Los toparon, dividiendo sus filas. Luego, los persiguieron, arrollándolos por la llanura hacia la dirección de donde provinieran, derribándolos a medida que sus caballos se quedaban sin aliento y los alcanzaban. La partida encabezada por Taita siguió su marcha en dirección a las Azules Colinas. Cuando se les unieron las dos muchachas que iban a lomos de Torbellino, Meren se puso junto a ellas. —Disparaste como un demonio, le dijo a Sidudu. —Onka hizo salir mi demonio, le dijo ella. —Creo que ya has pagado tus deudas con oro. Ahora, tu demonio y tú pueden dormir en paz. —Sí, Meren, repuso ella, púdicamente. Pero nunca quise ser guerrera. Me vi obligada a ello. Ahora, preferiría ser esposa y madre. —Una aspiración de lo más loable. Estoy seguro de que encontrarás a un buen hombre que la comparta contigo. —Eso espero, coronel Cambises, lo miró por entre sus pestañas. —Hace un momento me hablaste de amor. —Torbellino se está cansando bajo el gran peso que Peno obliga a cargar, dijo Meren en tono serio. —Tengo lugar para ti en las ancas de mi caballo. —¿No quieres cruzarte aquí? —Con el mayor de los placeres, coronel, tendió los brazos hacia él. Él la levantó sin esfuerzo y la depositó en la montura, detrás de él. Ella le enlazó la cintura con ambos brazos y le apoyó la cabeza entre los homóclatos. Meren la sentía temblar contra él. Cada tanto, su cuerpo se estremecía con un sollozo que no llegaba a contener. A él le hacía doler el corazón. Quería protegerla y cuidarla durante todo el tiempo que les quedara por vivir. Siguió cabalgando detrás de Taita y Pen. Naconto e Invalid cerraban la marcha. Antes de que llegaran a las primeras estribaciones, Hilton y su escuadrón los alcanzaron. Hilton avanzó para informar a Meren. —Matamos a siete y tomamos sus caballos, dijo. Los otros no quisieron pelear. Los dejé ir sin perseguirlos. No tenía forma de saber si había más fuerzas enemigas que vinieran tras ellos, hiciste bien, Hilton. —¿Traigo uno de los caballos capturados para que lo monte la pequeña Sidudú? —No, gracias. Has hecho bastante por ahora. Ella está bien aquí. Estoy seguro de que necesitaremos más caballos cuando alcancemos a T'Nat. Resérvalos para entonces. Cuando ascendieron por el sendero que llevaba de los contrafuertes al cañón, se encontraron con la zaga de una larga procesión de refugiados. Casi todos iban a pie, aunque quienes estaban demasiado enfermos o débiles para andar eran llevados en carretillas de dos ruedas o acarreados en parihuelas por familiares o camaradas. Los padres llevaban a los niños pequeños a hombros y algunas madres tenían bebés amarrados a la espalda. Muchos reconocían a Meren y le hablaban al verlo pasar. —Que las bendiciones de todos los dioses sean contigo, Meren Cambises. Nos has librado de una amarga servidumbre. Gracias Sidudú. Que las bendiciones de todos los dioses sean contigo, Pen. Nadie reconoció a Taita, aunque las mujeres observaban con interés al joven de mirada penetrante y presencia imperiosa cuando pasaba junto a ellas. Fen tenía aguda conciencia de su interés y se puso más cerca de él, con aire de propietaria. Todo eso fue demorando su marcha, y ascendían con tanta lentitud que el sol se estaba ocultando cuando llegaron a la cima, y se encontraron, una vez más, frente al cañón del Kitángule. T'Nat los había visto acercarse desde la atalaya del fuerte fronterizo. Bajó a toda prisa por la escalera y salió por la puerta a darles la bienvenida. Le hizo un saludo militar a Meren y abrazó a Fen y a Sidudú antes de quedarse mirando a Taita. —¿Quién es este? —preguntó. —No me inspira confianza. Es demasiado bonito. —Podrías confiarle tu vida —dijo Meren. —Lo cierto es que lo conoces bien. —Te lo explicaré más adelante, aunque lo más probable es que no me creas cuando lo haga. —¿Respondes por él, coronel Meren? —Con todo mi corazón —dijo Meren. —Y yo, con todo el mío —dijo Fen. —Y el mío —dijo Sidudú. —El mío también —dijo Hilton. —Tinat frunció el ceño y se encogió de hombros. —Veo que estoy en minoría. Aún así, me reservo mi dictamen. —Una vez más, te agradezco, coronel Tinat —dijo Taita con voz queda. —Tal como te agradecí en Tamazupa cuando nos rescataste de los Basmarra. —No estabas entre los que encontré en Tamazup —dijo Tinat. —Ah, te olvidaste. Taita meneó la cabeza. —Pero sin duda que recordarás cuando nos escoltaste a Meren y a mí a nuestro regreso de los jardines de las nupes después de su cirugía de ojo. Fue entonces cuando revelaste tu verdadera lealtad y tu anhelo de retornar a nuestro Egipto. —¿Recuerdas cómo discutimos sobre Eos y sus poderes? —Tinat se quedó mirando a Taita y su expresión severa se derrumbó, señor Taita. —Mago. ¿No pereciste en la montaña de los jardines de las nubes? —No es posible que este seas tú. —Sí que es posible, y sí, lo soy, sonrió Taita. —Aunque admito que mi apariencia cambió un poco. —Te has vuelto joven. Es un milagro que pone a prueba mi credulidad, pero tu voz y tus ojos me convencen de que es verdad. —Se precipitó hacia Taita y le estrechó la mano en un fuerte apretón. —¿Qué se hizo de Eos y de sus oligarcas? —Los oligarcas están muertos y Eos ya no es una amenaza. Por ahora, baste con eso. ¿Cómo es la situación aquí? —Sorprendimos a la guarnición jarriana. Solo eran veinte hombres, y no escapó ni uno. —Arrojamos sus cadáveres al desfiladero, ¿ves? Los buitres ya los alcanzaron. —Timat señaló a los carroñeros que trazaban círculos en el cielo. —Embille cien hombres para que capturen el astillero del nacimiento del Kitangul y se apoderen de las naves que haya allí, buen trabajo, lo elogió Taita. —Ahora, debes ir al astillero y tomar el mando allí. —Reúne las naves y a medida que vaya llegando nuestra gente, embárcalos y mándalos río abajo, con un buen piloto para guiarlos. —El siguiente punto de encuentro para la flotilla será a orillas del lago Nalubahale, en el lugar donde desembarcamos para cazar la bestia que tiene un hasta en el morro. —Lo recuerdo bien. —Cuando desciendas la montaña, deja una cuadrilla de veinte buenos hacheros en el puente que cruza el desfiladero. —Que lo corten y lo despeñen cuando los últimos de los nuestros hayan terminado de pasar. —¿Tú qué harás? —Meren y yo aguardaremos aquí en el fuerte con algunos de los hombres que mandaste con Hilton. —Nos encargaremos de detener a los jarrianos hasta que el puente esté derribado. —A tus órdenes, señor Taita. Tinat se alejó a toda prisa, llamando a voces a sus capitanes. Taita se volvió hacia Meren. —Envía a Hilton, a los dos Shiyuki a todos los hombres de los que podamos prescindir para que asistan a nuestros refugiados. Deben hacer que se apresuren. —Mira. No falta mucho para que llegue el grueso del ejército jarriano. —Señaló al camino que acababan de recorrer para llegar a la montaña. A la distancia, en medio de la llanura, distinguían las polvaredas, que el sol volvía rojas como sangre derramada, que alzaban los carros y las legiones en marcha de los jarrianos. Taita llevó a Fenn a una rápida inspección del pequeño fuerte y de las defensas de la garganta del cañón, y se encontró con que eran rudimentarias. Las murallas eran bajas y no estaban bien mantenidas. Pero el arsenal y los almacenes de intendencia estaban bien aprovisionados, como también lo estaban la cocina y la despensa. —No contendremos al enemigo aquí durante mucho tiempo, le dijo a Fenn. La velocidad es nuestra mejor defensa. Observaron la irregular columna de refugiados. Necesitarán alimentos y bebidas que les den fuerzas para seguir adelante. Busca muchachas bien dispuestas que os ayuden a Sidudu y a ti a distribuirles comida a medida que vayan pasando, cualquier cosa que encontréis. Privilegiad a los que lleven niños pequeños. Luego, haz que tomen el camino al astillero. Que se mantengan en movimiento. No los dejes descansar o morirán aquí. Meren se apresuró a unirse a ellos. Él y Taita subieron por la escalera a la atalaya. Desde allí, Taita señaló una cornisa en la ladera de piedras sueltas que dominaba el comienzo del paso. Reúne a todos los hombres que estén libres y llévalos allí arriba. Diles que junten rocas grandes y las apilen en la cornisa. Las haremos rodar sobre los jarrianos cuando supan por el sendero. Meren bajó por la escalera a toda velocidad, mientras Taita se apresuraba a reunirse a Fen junto al sendero. Mientras ella seleccionaba a las mujeres que prepararían la comida, él escogió a hombres en condiciones de trabajar, que envió a ayudar a Meren en la cornisa. De a poco, ordenaron la confusión. El ritmo de la retirada se volvió más veloz. Tras comer y beber, la gente cobró ánimos. Cuando pasaban frente a él, Taita intercambiaba bromas con los hombres y hacía que las fatigadas mujeres sonrieran y cargaran a sus bebés con más entusiasmo. Todos marchaban con renovada determinación. Cuando el sol terminó de ponerse, las risas de las ayudantes de Fen endulzaron la noche. La luz de las antorchas que la llevaba a la retaguardia de Hilton alumbraban la zaga de la columna. Por la gracia de Isis, parecería que lograremos pasarlos a todos, dijo Pen, mientras contemplaba la alta silueta de Hilton a la luz de las antorchas y oía su profunda voz instando a la columna a avanzar. Taita corrió hacia él. Bien hecho, buen Hilton, le dijo a modo de saludo, ¿viste a la vanguardia jarriana? No. No vi nada desde el atardecer, cuando avizoramos la polvareda que levantan. Pero no pueden estar muy lejos. Hilton llevaba un niño pequeño en cada hombro y sus hombres iban igualmente cargados. Vete, pues, tan rápido como te sea posible, ordenó Taita, y corrió por el vacío sendero en dirección opuesta a la de la marcha de los refugiados. Al fin, quedó solo y el sonido de la columna se fue extinguiendo a la distancia. Se detuvo a escuchar y percibió un leve murmullo por debajo de él. Se arrodilló y apoyó el oído en el suelo. El sonido era más intenso. Carros y hombres que marchan. Se incorporó de un salto. Se acercan rápido. Se apresuró a regresar a donde Hilton vigilaba la retaguardia de la columna de refugiados. Entre los últimos, iba una mujer con una criatura cinchada a la espalda. Arrastraba a otras dos, que moqueaban y lloriqueaban. Estoy cansado. Me duelen los pies. ¿Podemos descansar ahora? ¿Podemos regresar a casa? Estás regresando a casa, le dijo Taita. Tomó a ambos niños y se los acomodó en los hombros. Agarraos bien, les dijo, y le tendió su mano libre a la madre. Vamos, pues. No tardaremos nada en llegar a la cima, emprendió el ascenso, llevando a la mujer de la mano. Aquí estamos. Depositó a los dos niños en el suelo cuando llegaron al punto más alto del paso. Estas dos bonitas muchachas os darán algo de comer. Los empujó hacia Fénix y Dudu y le sonrió a la madre, que estaba agotada y macilenta de preocupación. Ahora estaréis a salvo. No sé quién serás, pero eres un buen hombre. Los dejó y regresó junto a Hilton. Juntos, se ocuparon de que los últimos refugiados ascendieran al punto más alto del paso y emprendieran el descenso. Ya rompía el alba. Taita alzó a la vista y vio a Meren de pie en la cornisa de lo alto de la cuesta de piedra suelta. Meren los saludó agitando el brazo. Sus hombres estaban agazapados entre las rocas que habían juntado. Subid a la atalaya, les ordenó Meren a Pen y a Sidudu. Me reuniré con vosotras allí cuando llegue el momento. Durante un instante, pareció que Fénix discutiría, pero partió sin decir palabra. Pronto, Taita oyó el chirrido de las ruedas de los carros que ascendían hacia el fuerte. Avanzó un poco por la senda para ir a su encuentro, pues tenía intención de distraer a los jarrianos para que no vieran a Meren y a sus hombres, apostados en la cornisa por encima de ellos. De pronto, el primer vehículo apareció desde detrás de un recodo de la angosta senda, por debajo y no muy lejos de él. Una docena de infantes corrían junto a cada vehículo, haciéndose de sus costados para que los ayudara a arrepechar la empinada cuesta. Había un total de ocho carros, y detrás del último venía una masa de infantería. Taita no hizo ningún esfuerzo por ocultarse y un grito resonó desde el primer carro. El conductor hizo restallar su látigo y el carro aceleró la marcha, dando salto sobre la áspera superficie. Taita no se movió. Un lancero le arrojó una jabalina, pero Taita ni se inmutó. Contempló el arma caer sobre las rocas con estrépito, a cinco o seis pasos por delante de él. Dejó que se siguieran acercando. La próxima jabalina le habría acertado si no se hubiese agachado, dejándola pasar junto a su hombro. Oyó a Fenn gritar desde la atalaya. —Regresa, Taita. Te estás poniendo en peligro. Ignoró su advertencia y observó los carros. Por fin, quedaron totalmente comprometidos. Ya no tenían espacio para volver grupas y huir. Le hizo un gesto con el brazo a Meren. —¡Ahora! Gritó y los ecos hicieron retumbar su voz entre los barrancos, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Los hombres de Meren pusieron manos a la obra. Las primeras rocas rodaron hasta el filo de la comisa antes de caer rebotando por la empinada cuesta. Empujaron otras, desencadenando una atronadora avalancha de piedras. Los conductores de los carros la oyeron venir y, entre alaridos de sorpresa, abandonaron sus vehículos y corrieron para ponerse a salvo. Pero en el estrecho sendero no había donde refugiarse de la marea de roca. Se estrelló contra los carros abandonados, barriéndolos a ellos y a los hombres de la senda y despeñándolos por los barrancos del desfiladero. Cuando la avalancha terminó, la senda quedó bloqueada por pilas de piedras. Ningún carro podrá usar ese camino por un tiempo, y hasta a los hombres a pie les costará sortear esos obstáculos, se dijo Taita, satisfecho. Debería bastar para contenerlos durante el resto de la mañana. Le hizo seña a Meren de que bajara al fuerte con sus hombres. Cuando llegó allí y subió a la atalaya, hacía ya rato que el último refugiado había desaparecido de la senda que bajaba. Fen se sintió tan aliviada al verlo que lo abrazó con ferocidad. —¿Significas mucho para mí, mi señor? —susurró. Mi corazón deja de latir cuando veo jabalinas volando en torno de tu cabeza. Si sientes tan alta estima por mí, lo menos que puedes hacer es alimentarme antes de que llegue el resto del ejército jarriano. Te has puesto muy imperioso desde que regresaste de la montaña. Me agrada, mi señor. Rió y desapareció en las cocinas. Cuando regresó, se reclinaron sobre el parapeto y comieron huevos con tortas de durra. Observaron al comandante jarriano enviar a un destacamento de 50 hombres a emplazarse en la cornisa desde la que Meren y sus hombres arrojaran las rocas. Estaba de pie en medio del sendero, por debajo de ellos, pero justo fuera del alcance de sus arcos. Era alto y esbelto y llevaba el penacho de plumas de avestruz de coronel en el remate de su yelmo. No me gusta nada su aspecto, observó Taita. El hombre tenía un rostro atezado, un fuerte mentón prominente y una gran nariz ganchuda. ¿Lo reconoces, si dudo? Sí, mago. Es un hombre duro y despiadado, a quien todos detestamos. ¿Cómo se llama? Es el coronel Soldosh. Coronel Serpiente, tradujo Taita. Se parece bastante a su tocalla. En cuanto hubo ocupado la cornisa, Soldosh envió una avanzada para que despejase las piedras caídas en el sendero y probase el templo de los defensores del fuerte. Tírales unas flechas, le dijo Taita a Fen. Enseguida, las dos muchachas se descolgaron los arcos. La flecha de Sidudu le pasó tan cerca a un jarriano, que éste se agazapó y salió a escape. Fen le acertó a otro en la pantorrilla. Daba salto sobre su pierna indemne, aullando como un lobo, hasta que sus camaradas lo inmovilizaron y quebraron el astil. Luego, descendieron por el sendero. Dos de ellos ayudaban al herido. Se produjo una larga pausa. Entonces, una densa falange de hombres revestidos de armadura apareció trotando desde detrás de una curva y ascendió por la senda en dirección al fuerte. «Creo que es hora de que descienda», dijo Meren, deslizándose por la escalera hasta el parapeto. Cuando la siguiente oleada de infantería enemiga se puso al alcance de sus arcos le ordenó a Hilton. «Preparados punto minutos, andanadas en masa». Voceó Hilton. Sus hombres envainaron la espada si prepararon los arcos. Tender los arcos. Apuntar. Disparar. La andanada de flechas se alzó en el cielo del amanecer, oscura como una nube de langostas. Cayó sobre los jarrianos, y sus puntas repiquetearon sobre las armaduras de bronce. Unos pocos cayeron, pero los demás cerraron filas, se cubrieron las cabezas con sus escudos y avanzaron al trote. Una y otra vez Hilton y sus hombres disparaban, pero, bajo su techo de escudos, los jarrianos avanzaban, impertérritos. Alcanzaron el pie de la muralla. Los de la primera fila se afirmaron contra las piedras y los que venían detrás de ellos se encaramaron a sus hombros para formar una pirámide. La tercera fila los usó como escalera para alcanzar el remate de la muralla. Los hombres de Hilton los rechazaban, dando tajos con sus espadas y clavándole sus lanzas. Los caídos eran reemplazados por otros, que se volvían a encaramar a los hombros de sus compañeros entre un metálico entrechocar de espadas. Los hombres gritaban, maldecían y aullaban de dolor. Un pequeño grupo de jarrianos logró subir al parapeto, pero antes de que pudieran aprovechar la ventaja, Meren, Naconto e Invali cayeron sobre ellos. Mataron a casi todos, y empujaron al vacío a los demás. En la atalaya, Fénix y Dudu flanqueaban a Taita. Escogían sus blancos con cuidado, apuntándoles a los capitanes jarrianos que procuraban reagrupar a sus hombres al pie de la muralla. Cuando un asalto flaqueaba y fracasaba, sus flechas aceleraban la fuga de los jarrianos que corrían por el sendero. El enemigo dejaba a sus muertos al pie de la muralla, pero se llevaba a la rastra a los heridos. Soquíos lanzó dos ataques más antes de mediodía. Los hombres de Meren rechazaron el primero con tanta facilidad como lo habían hecho con los carros. Pero para el siguiente, los jarrianos avanzaron en tres destacamentos separados, cada uno de los cuales llevaba escalas de asalto recién construidas. Atacaron en forma simultánea ambos extremos de la muralla y su centro. Los defensores ya estaban extendidos en una línea demasiado delgada, pero ahora Meren se vio obligado a dividirla en unidades aún más pequeñas para resistir el triple asalto. La lucha se hizo desesperada, y Taita descendió para sumarse. Dejó a las muchachas en la atalaya, con haces de flechas que encontraron en el arsenal. Durante el resto de la mañana, la batalla rugió en el remate de la muralla. Cuando, por fin, rechazaron a los jarrianos, los hombres de Meren estaban en pésimas condiciones. Habían perdido doce hombres, y otros diez estaban tan gravemente heridos que les era imposible continuar combatiendo. Casi todos los demás tenían, por lo menos, heridas leves y todos estaban al borde del agotamiento. Oyeron que Sokyoshi y sus capitanes, desde el sendero, daban órdenes, organizando un nuevo asalto. Dudo de que podamos resistir mucho tiempo más. Meren recorrió el parapeto con la mirada. Sus hombres estaban sentados en pequeños grupos, bebiendo agua de los pellejos que Fénix y Dudu les acercaban, afilando sus hojas embotadas y melladas, vendando sus heridas o, simplemente, descansando, con rostro inexpresivo y mirada vacía. —¿Estás listo para prenderles fuego a los edificios? —preguntó Taita. —Las antorchas ya están encendidas, afirmó Meren. Solo la base de la muralla era de piedra. Todo lo demás, incluidos el edificio principal y la atalaya era de madera. Era vieja y estaba reseca y ardería con facilidad. El incendio sellaría la entrada del desfiladero hasta que las llamas disminuyeran lo suficiente como para permitirles el paso a los jarrianos. Taita se alejó de Meren y fue al extremo más distante del parapeto. Se acuclidó en un rincón y se tapó la cabeza con su capa. Los hombres lo observaron con curiosidad. —¿Qué hace? —preguntó uno. —Duerme, —respondió otro. —Es un hombre religioso. —Ora. —Necesitamos de sus oraciones, —señaló un tercero. Fénix sabía qué era lo que procuraba hacer y se paró cerca de él, cubriéndolo con su cuerpo y añadiendo su fuerza psíquica a la suya. Tras combatir con tanta ferocidad, a Taita le costó mucho concentrarse, pero al fin, se liberó de su cuerpo y su ser astral se elevó por sobre los picos de las montañas. Contempló el campo de batalla y vio la masa del ejército jarriano, tres mil hombres o más que atestaban el sendero desde la llanura hasta la entrada del desfiladero. Vio el siguiente asalto, que se preparaba justo por debajo del fuerte, pero en un lugar que no se veía desde las murallas. Después, pasó por sobre la cima de las montañas y vio el río Quitángule y el distante azul del lago. Vio a los hombres de Timate en los astilleros del nacimiento del río. Habían dominado a la guarnición y ensamblaban las naves antes de deslizarlas por rampas a la veloz corriente del río. Los primeros refugiados ya estaban embarcando, y los hombres ocupaban sus lugares en los bancos de los remeros. Pero otros cientos seguían descendiendo por el camino que venía de la montaña. Se acercó más a la tierra y planeó sobre la profunda garganta que cortaba el flanco de la montaña. El puente colgante que la cruzaba parecía diminuto e insustancial contra el macizo de roca gris. Los últimos refugiados cruzaban sus frágiles maleros en su peligroso tránsito por sobre la garganta. Los hombres de Timate ayudaban a los débiles y ancianos, mientras sus hacheros se disponían a cortar los postes del puente para que sus maderos se precipitasen al oscuro vacío que se abría por debajo de ellos. Taita se retiró y recuperó rápidamente en control de su cuerpo antes de descubrirse la cabeza e incorporarse de un salto. —¿Qué descubriste, Taita? —le preguntó Fenn en voz baja. —La mayor parte de nuestra gente cruzó la garganta, respondió él. —Si abandonamos el fuerte ahora, casi todos deberían estar del otro lado del puente para el momento en que lleguemos allí. —Fenn, tú y Sidudú deben aprontar los caballos. Dejándola ocupada de esa tarea, bajó del parapeto y fue hacia Meren. —Reúne a los hombres. —Préndeles fuego a las murallas y salid a la senda antes de que los jarrianos vuelvan a atacar. —El ánimo de los hombres mejoró cuando se enteraron de que el combate había terminado. Al cabo de un rato, salían por la puerta trasera del fuerte en perfecto orden, llevando sus armas y a los heridos. Taita se quedó para supervisar el encendido de los fuegos. La guarnición jarriana había empleado juncos para cubrir los suelos y hacer esteras de dormir. Ahora, estaban apilados al pie de las murallas. Los hombres de Meren los habían rociado generosamente con aceite de lámpara proveniente de los almacenes de intendencia. Cuando les arrojaron las antorchas encendidas, las llamas se elevaron enseguida. Las murallas de madera se incendiaron con tal ferocidad que Taita y los que lo ayudaron a encenderlas se vieron obligados a correr a la salida. Penya estaba montada en torbellino y tenía a humo viento lista para que Taita la cabalgara. Trotaron juntos por el sendero, a la zaga del último pelotón, encabezado por Meren y Hilton. Cuando llegaron al puente colgante vieron con horror que aún había al menos cien refugiados que no lo habían cruzado. Meren se abrió paso a la fuerza por entre el gentío para averiguar qué ocurría. Cinco mujeres, viejas pero vociferantes, se negaban a cruzar por el estrecho entablado que cruzaba la profunda garganta. Estaban tiradas en medio del sendero, chillando de terror y pateando a todo el que se les acercase. «¿Queréis que muramos?» Aullaban. «Dejadnos aquí. Que nos maten los jarrianos es preferible a caer al abismo». Su terror era contagioso. Ahora, los que venían detrás de ellas dudaban, haciendo que toda la columna se demorase. Meren tomó a la cabecilla del talle y se la echó al hombro. «Vamos pues». Ella trató de arañarle la cara y morderle la oreja, pero sus torcidos y negros dientes no hicieron mella en la visera de bronce del yelmo. Cargando con la vieja, atravesó el angosto puente a la carrera. Las tablas temblaban por debajo de ellos y el precipicio que se abría a uno y otro lado parecía no tener fondo. La vieja se echó a chillar con renovadas energías. De pronto, Meren se dio cuenta de que su espalda estaba mojada. Rugió de risa. «Este trabajo me acaloro. Gracias por refrescarme». Llegó al otro lado y la depositó en el suelo. Ella hizo un último esfuerzo por clavarle las uñas en los ojos antes de derrumbarse, gimoteando, sobre el sendero. La dejó y corrió a buscar a las otras, pero Hinto y tres de sus hombres ya cruzaban el puente, cada una con una vieja que se debatía y chillaba echada a la espalda. Por detrás de ellos, el tráfico comenzaba a fluir por el puente otra vez. Pero la demora les había costado cara. Meren se abrió paso entre el gentío hasta que encontró a Taita en la retaguardia de la columna. «El incendio del fuerte no detendrá a Sokios durante mucho tiempo. Estará sobre nosotros antes de que los crucemos a todos. No nos atrevemos a comenzar a cortar los soportes hasta que el último de los nuestros haya pasado», le dijo a Taita. «Este sendero es tan angosto que tres hombres pueden contener a un ejército», dijo Taita. «¿Hilto y nosotros dos?» Meren se quedó mirándolo. «Por las llagas purulentas de las posaderas de Seth, mago, me había olvidado cuánto han cambiado las cosas. Ahora, eres el espadachín más fuerte y hábil que tenemos. Hoy tendremos ocasión de ver si es así», le aseguró Taita. «Pero cerciórate de que tengamos guerreros buenos y robustos a nuestras espaldas por si alguno de nosotros cae». Aún quedaban más de cincuenta refugiados aguardando su turno de cruzar el puente cuando oyeron que los hombres de Sokios se aproximaban. Sus pies marchaban, las armas resonaban contra los escudos y vainas. Taita, Meren e Hilton se apostaron, hombro con hombro, en medio del sendero. Taita estaba en el centro, Hilton a su derecha, Meren del lado exterior, donde se abría el abismo. Naconto y diez hombres escogidos esperaban detrás de ellos, listos para avanzar si se volvía necesario. Un poco por detrás de ellos, Fénix y Dudu se mantenían sobre sus caballos, teniéndolos de Taita y Meren por los cabestros. Se habían descolgado los arcos y los tenían preparados. Desde lo alto de sus cabalgaduras, veían claramente por encima de las cabezas de Taita y los otros. La primera fila de la brigada jarriana apareció por el recodo del sendero y se detuvo abruptamente al ver a los tres hombres que los enfrentaban. Los que venían por detrás siguieron la marcha, apelotonándose contra ellos, y se produjo una momentánea confusión hasta que restablecieron la formación. Se quedaron mirando en silencio a los tres defensores. La pausa solo duró el instante que les llevó a los jarrianos descubrir a qué fuerzas se enfrentaban. Entonces, el fornido sargento de la primera fila los señaló con su espada, echó atrás la cabeza y bramó de risa. Tres contra tres mil. Ja! Ja! Se atragantaba de risa. Oh! Me ensucio de miedo. Comenzó a dar con la hoja de su espada contra su escudo. Los hombres que lo rodeaban se unieron a él. Golpeaban sus armas en un amenazador ritmo entrecortado. Los jarrianos avanzaron, dando pisotones y golpeando sus escudos. Fen los miraba por encima de las plumas de la flecha que tenía con la cuerda del arco extendida al máximo. Justo antes de que los jarrianos lanzaran su ataque, susurró por la comisura de la boca, sin quitar los ojos del rostro del barbudo sargento que asomaba por encima del escudo, donde apuntaba su flecha. Tengo al del medio. Tú tírale al de tu lado. Le estoy apuntando, murmuró Sidudú. Flechalo. Dijo secamente Fen y ambas dispararon a la vez. Las dos flechas silbaron por sobre la cabeza de Taita. Una le acertó al sargento jariano en pleno ojo. Cayó de espaldas y el peso de su cuerpo revestido de armadura se estrelló contra los dos que venían detrás de él, derribándolos. El tiro de Sidudú le dio en la boca al que estaba junto al sargento. La punta de la flecha le saltó dos dientes antes de enterrarse en el fondo de su garganta. Los soldados que había detrás de él gritaron, furiosos, saltaron por encima de sus cadáveres y se precipitaron sobre Taita y sus dos compañeros. Ahora, la refriega era tan cerrada que las muchachas no osaban disparar para no herir a los suyos. Pero solo tres jarrianos por vez podían llegar a la primera fila. Taita se agachó para esquivar el golpe del que se le vino encima, y, con un tajo bajo, le barrió las piernas. Cuando cayó, Taita le metió una estocada en el corazón por entre el calado de su coraza. Hilton esquivó la estocada que le dirigió su oponente y lo mató con su respuesta, que entró por la brecha ubicada bajo la visera del yelmo. Los tres se pusieron en guardia y retrocedieron dos pasos. Otros tres jarrianos saltaron por sobre sus camaradas muertos y se precipitaron hacia ellos. Uno le tiró una estocada a Meren, quien la quitó y, tomando a su oponente de la muñeca, lo arrojó al abismo, donde cayó, dando alaridos, a las rocas del lejano fondo. El siguiente atacante de Taita enarboló la espada con las dos manos y le tiró un mandoble a la cabeza, como si rajara Lefía. Taita bloqueó el golpe con su hoja y, acercándose a él, le clavó la daga que llevaba en la izquierda en el vientre, haciendo que el sujeto retrocediera, tambaleándose, hasta sus propias filas. Meren hirió a otro y, mientras caía, le dio un puntapié en la cabeza que lo hizo irse de espaldas y despeñarse por el precipicio. Hilton le abrió el yelmo al siguiente jarriano con un tajo que cortó la cresta de bronce, entrando profundamente en su cráneo. La fuerza del golpe fue mayor que la que la hoja podía soportar. Se quebró, dejando a Hilton con sólo la empuñadura. «¡Una espada! Necesito una espada nueva!» Gritó, desesperado. Pero antes de que los que tenía atrás pudieran pasársela, volvió a ser atacado. Hilton le arrojó la empuñadura en la cara a un jarriano. Pero éste se agachó de modo que el pomo rebotó en la visera de su yelmo, y le tiró una estocada. El puntazo llegó a destino, pero Hilton lo aferró de la cintura en un abrazo de oso y lo arrastró hacia los que tenía detrás de él. Los hombres mataron al jarriano, que se debatía por soltarse de la presa de Hilton. Pero éste estaba gravemente herido y ya no pelearía más ese día. Se fue, apoyándose sobre el camarada que se lo llevó del puente, y Naconto ocupó su lugar junto a Taita. Tenía una lanza corta en cada mano y las blandía con tales velocidad y destreza que las moarras de bronce se fundieron en un único borrón de luz danzante. Dejando un rastro de jarrianos muertos y moribundos en el sendero, los tres iban retrocediendo hacia el comienzo del puente, acompasando su paso al de la zaga de la columna de refugiados. Por fin, Fen gritó, «Ya cruzaron todos». Su voz cristalina se oía con claridad por sobre el estrépito de la batalla. Taita mató al hombre con quien estaba combatiendo mediante un quite seguido de una respuesta a la garganta antes de mirar atrás. No había nadie en el puente. «Ordénale al achero que ponga manos a la obra. Derribad el puente». Le gritó a Fen, y la oyó repetir la orden mientras se volvía para enfrentar a nuevos enemigos. Por sobre sus cabezas, podía distinguir el penacho de plumas de avestruz del yelmo de Soquios, y oía las ásperas voces con que alentaba a sus hombres. Pero los jarianos habían visto cómo sus camaradas eran masacrados, y el suelo que pisaban estaba rojo y embarrado de sangre. El sendero estaba atestado de cadáveres, y el ardor de los jarianos menguaba. Taita tuvo tiempo para mirar atrás otra vez. Oyó el impacto de las hachas sobre las hogas y los postes del puente. Pero las dos muchachas montadas aún no habían cruzado la garganta. Junto a ellas, un pequeño grupo de hombres se mantenía dispuesto a llenar cualquier brecha que se produjera en la línea de combatientes. «¡Atrás!» Les gritó Taita, «Todos vosotros. Retroceded». Titubearon, renuentes a dejar tan pocos de los suyos frente al enemigo. «¡Atrás!» Dije. «No hay más que podáis hacer aquí, atrás». Rugió Meren. «Dadnos lugar. Cuando crucemos, tendrá que ser deprisa». Las muchachas hicieron volver grupas a sus caballos. Sus cascos repiquetearon sobre las tablas del puente. Los hombres que las acompañaban las siguieron. Todos atravesaron la garganta y llegaron al otro lado. Nacomto, Meren y Taita, sin dejar de enfrentar a las huestes jarianas, retrocedieron lentamente hasta llegar al puente. Se plantaron en el centro de éste. El profundo precipicio se abría a uno y otro lado de ellos. Los barrancos retumbaban con los golpes de los hacheros, que cortaban los soportes principales. Tres enemigos se precipitaron al puente. El entablado tembló bajo sus pasos. Sus escudos se estrellaron contra los de los tres defensores. Tirando tajos y estocadas, ambos bandos hacían equilibrio sobre la oscilante pasarela. Cuando la primera fila de jarianos fue abatida, otros corrieron a ocupar su lugar, resbalando en los charcos de sangre y tropezando con los cadáveres de sus camaradas. Otros se apiñaban por detrás de ellos en el angosto puente. Las hojas resonaban contra las hojas. Los hombres caían, y se deslizaban por el costado del puente antes de caer al vacío egimiendo. Al mismo tiempo, los hachazos retumbaban contra los maderos, y los gritos se multiplicaban en ecos. De repente, el puente se sacudió como un perro que trata de librarse de sus pulgas. Un costado cayó y quedó colgando en diagonal. Veinte jarianos cayeron al vacío entre alaridos. Taita y Meren se arrodillaron para mantener el equilibrio en el oscilante entablado. Solo Naconto se mantuvo en pie. —¡Regresa, Taita! Gritó Pen, y todos los que la rodeaban repitieron su clamor, —¡Regresa! El puente se cabe. —¡Regresa! —¡Atrás! Le rugió Taita a Meren, quien se incorporó de un salto y corrió, manteniendo el equilibrio como un acróbata, —¡Regresa! Le ordenó a Naconto, pero los ojos del shiyuk estaban vidriosos y enrojecidos por la sed de sangre. Miraba fijamente al enemigo y no parecía oír la voz de Taita. Este le dio un resonante planazo en la espalda con la hoja de su espada. —¡Regresa! Se acabó la lucha. Lo tomó del brazo y lo empujó hacia el extremo más lejano del puente. Naconto sacudió la cabeza como si despertara de un trance y corrió tras Meren. Taita iba unos metros por detrás de él. Meren llegó al final del puente y saltó al rocoso sendero, pero en ese momento se oyó un restallido como el de un látigo cuando una de las principales sogas del puente se cortó. La pasarela se estremeció y quedó aún más inclinada. Los jarrianos que aún se mantenían en pie ya no pudieron hacerlo. Uno después del otro, se deslizaron hacia el borde y cayeron. Naconto pisó tierra firme un instante antes de que el puente se inclinara aún más. Taita aún estaba sobre él cuando osciló con violencia. Se deslizó hacia el borde y, para salvarse, tiró su espada y se echó de bruces. Las tablas de la pasarela estaban apenas separadas unas de otras. Taita metió los dedos entre dos de ellas y encontró un sustento. El puente se estremeció otra vez y cayó. Quedó colgando verticalmente contra el barranco. Los pies de Taita, que colgaba de la punta de los dedos, quedaron suspendidos sobre el abismo. Tanteó con los pies para encontrar un punto de apoyo, pero sus pulgares no entraban en las estrechas rendijas del entablado. Se hizo a pura fuerza de brazos. Una flecha impactó en la tabla más cercana a su cabeza. Desde el otro lado de la garganta, los jarrianos le disparaban, y no podía hacer nada para defenderse. Fue izándose con las manos. Cada vez que cambiaba la presa, se mantenía colgado con una mano, mientras palpaba con la otra en busca de una abertura donde enganchar sus dedos. El puente estaba torcido, así que cada sucesiva brecha entre las tablas era más angosta que su predecesora. Al fin, alcanzó un punto en el que sus dedos ya no cabían en la siguiente abertura y se quedó colgando, indefenso. La siguiente flecha le pasó tan cerca que clavó el faldón de su túnica a la malera. Taita. Quien lo llamaba era Pen, y estiró el cuello para mirar hacia arriba. El rostro de ella estaba a tres metros por encima de él. ¡Oh, dulce Isis, creí que te habías caído! Le temblaba la voz. ¡Aguanta solo un poco más! Se marchó. Otra flecha se clavó en las tablas, cerca de la oreja izquierda de Taita. ¡Toma, agarra esto! El extremo de un cabestro, anudado en forma de lazo cayó junto a él. Lo tomó con una mano y deslizó el lazo por encima de su cabeza, antes de pasárselo por debajo del brazo. ¿Listo? El miedo agrandaba los ojos de Fen. El otro extremo está amarrado al arzón de humo viento. Te izaremos. Su cabeza volvió a desaparecer. Con un tirón, el lazo se cerró. Mientras ascendía, Taita se apoyaba en el puente colgante con manos y pies. Más flechas impactaron en los maderos, pero, aunque oía las voces de los jarrianos, que clamaban por su sangre, como una jauría que acosa a un leopardo refugiado en lo alto de un árbol, ninguna lo alcanzó. Cuando llegó a la altura del sendero, las fuertes manos de Meren y Naconto lo alzaron, poniéndolo a salvo. Se incorporó y Pen dejó caer las riendas de humo viento para correr hacia él. Lo abrazó en silencio. Lágrimas de alivio le corrían por el rostro. Toda esa noche condujeron a la columna de refugiados por el sendero y, a la primera luz del alba, supervisaban la llegada de los últimos a las orillas del Kitangule. Tinad los esperaba a las puertas de la estacada del astillero y se apresuró a ir al encuentro de Taita. Me alegro de ver que estás a salvo, mago, pero lamento haberme perdido el combate. Me informan que fue intenso y despiadado. ¿Los jarrianos nos persiguen? El puente que cruza la garganta cayó, pero eso no los contendrá durante mucho tiempo. Si Dudu dice que hay un camino más fácil para bajar de la escarpa, cuarenta leguas más al sur. Sin duda que Sokios lo conoce y que llevará a sus hombres por allí. Avanzará mucho más deprisa que nosotros. Debemos suponer que no tardará en alcanzarnos. El camino del sur es el principal punto de entrada en Harry. Por supuesto que Sokios lo conoce. Dejé patrullas en el camino para que se mantengan atentas a sus movimientos y nos informen de su llegada, le dijo Taita. Debemos hacer que esta gente embarque cuanto antes. Primero, cargaron los caballos, después, los refugiados que quedaban. Antes de que los últimos abordaran, las patrullas entraron en el astillero al galope. La vanguardia de las cohortes jarrianas caerá sobre nosotros en el transcurso de la próxima hora. Meren y sus hombres azuzaron al último grupo de refugiados para que se apresurase a llegar al embarcadero y abordar las naves. En cuanto todos los navíos estuvieron ocupados, los remeros los hicieron salir a la corriente principal del río y pusieron proa aguas abajo. Fénix y Dudu acarrearon las parihuelas donde iba Hinto hasta la última nave de la flotilla. Veinte barcos quedaron vacíos en las rampas, así que Taita permaneció en tierra con unos hombres para ocuparse de destruirlos. Les arrojaron antorchas encendidas y una vez que sus maderos quedaron envueltos en llamas, los empujaron al río, donde no tardaron en quemarse hasta el punto donde sus cascos tocaban el agua. Los vigías que vigilaban desde el remate de la estacada del astillero dieron la alarma con sus trompetas de cuerno de antílope Kudu. Enemigo a la vista. Se produjo una última estampida hacia las naves. Taita y Meren saltaron a cubierta, donde las muchachas los aguardaban, ansiosas. Meren tomó el timón y los remeros alejaron la embarcación del muente. Aún estaban a tiro de flecha de la orilla cuando el primer escuadrón de la vanguardia jarriana entró al galope en el astillero. Desmontaron y se apiñaron en la orilla, desde donde dispararon andanadas de flechas. Algunas se incrustaron en la cubierta, pero sin herir a nadie. Meren enfiló la proa para aprovechar la corriente del ancho quitángule, que estaba crecido y los arrastró rápidamente hasta doblar la primera curva. Se reclinó sobre el largo timón, y todos contemplaron los altos barrancos del macizo jarriano. Tal vez, deberían haber estado eufóricos por despedirse del reino de Eos. Pero se mantuvieron en un sobrio silencio. Taita y Fen estaban apartados de los demás. Por fin, ella rompió el silencio. Habló en voz baja, para que sólo Taita la oyese. De modo que fracasamos en nuestra misión. Escapamos, pero la bruja aún vive y el Nilo sigue sin fluir. La partida no ha terminado. Las piezas aún están en el tablero, le dijo Taita. No entiendo qué quieres decir, mi señor. Fuimos de Harry, abandonamos el campo de batalla y dejamos a la bruja con vida. No tienes nada para llevarles a Egipto y a su faraón, fuera de estos miserables fugitivos y nuestras humildes personas. Egipto sigue maldito. No, no es lo único que llevo. Tengo toda la sabiduría y el poder astral de Eos. ¿De qué sirven, a ti o al faraón, si Egipto perece por la sequía? Quizá pueda usar los recuerdos de la bruja para desentrañar sus misterios y designios. ¿Ya posees la clave de su magia? Preguntó ella, esperanzada, estudiando el rostro de él. No lo sé. Le quité una montaña y un océano de conocimientos y experiencia. Mi mente interior y mi conciencia están imbuidos de ellos. Es tanto que, como un perro al que le sobran los huesos, me vi forzado a enterrar casi todo. Tal vez una parte esté tan profundamente sepultada que nunca logre recuperarla. En el mejor de los casos, asimilarlo todo llevará tiempo y esfuerzo. Necesitaré de tu asistencia. Nuestras mentes han llegado a estar tan sintonizadas que sólo tú me puedes ayudar en esa tarea. Me honras, mago, dijo ella con sencillez. Las cortes jarrianas los siguieron corriente abajo durante muchas leguas. Galopaban por la senda paralela a la orilla del río, hasta que los pantanos y la espesa jungla los forzaron a abandonar la persecución. La corriente, crecida por las lluvias caídas en las montañas de la luna, impulsaba a las naves a toda velocidad, y no tardaron en dejar muy atrás al enemigo. Antes de la caída del sol, las naves que encabezaban la escuadra llegaron al primero de los rápidos que tan difícil les habían hecho el viaje de ida, hacía ya tantos meses. Ahora, las espumosas aguas los precipitaron por las cascadas a tal velocidad que las orillas se veían borrosas. Cuando llegaron al fin de los rápidos y desembarcaron en pie de guerra frente las murallas de estacas del pequeño fuerte jarriano, se encontraron con que la guarnición lo había abandonado en cuanto se dio cuenta de que la flotilla era hostil. Las barracas estaban desocupadas, pero los almacenes estaban bien surtidos de armas, herramientas y bituallas. Cargaron las mejores provisiones en las gabarras y continuaron navegando hacia el este. Apenas diez días después de partir, salieron por la desembocadura del Quitángule a la vasta extensión azul del lago Nalubahale y viraron hacia el norte, costeando en dirección a las colinas de Tamazupa. Para entonces, la rutina de la travesía se había asentado. Taita se había apropiado de un rincón de la cubierta, apenas delante de los bancos de los remeros, para él y para Fen. Tendió una vela de estera sobre él para tener sombra y privacidad. Pasaban la mayor parte del día sentados muy cerca uno del otro sobre un estera de dormir, teniéndose de la mano y mirándose a los ojos mientras él le susurraba en tenmas. Era el único lenguaje adecuado para transmitir toda la información nueva que colmaba su mente. Mientras Taita le hablaba en murmullos, tomó aguda conciencia de la forma en que se expandían la mente y el alma astral de ella. Ella devolvía casi tanto como tomaba, y la experiencia los fortalecía y enriquecía a ambos. Por otra parte, la intensa, implacable actividad mental que llevaban a cabo, no los agotaba, sino que los estimulaba. Cada tarde, la flotilla fondeaba antes del ocaso, y casi todos bajaban a pernoctar en tierra, dejando solo una guardia a bordo. Por lo general, Taita y Fena aprovechaban las últimas horas de luz para vagar por las orillas, recolectando raíces, hierbas y frutas silvestres. Cuando tenían las suficientes como para cenar y para preparar los medicamentos que necesitaran, regresaban a su refugio, apartado del resto del campamento. Algunas noches invitaban a Meren y Sidudu a compartir la comida que preparaban, pero lo más frecuente era que estuvieran los dos solos y que continuaran sus estudios hasta entrada la noche. Cuando, por fin, se tendían en su estera de dormir y se cubrían con la manta de pieles, Taita la tomaba entre sus brazos. Ella se acurrucaba junto a él y, sin el menor indicio de embarazo, bajaba la mano y lo acariciaba en forma inhábil pero afectuosa. A menudo, sus últimas palabras antes de dormirse no iban dirigidas a Taita, sino a la parte de él que tenía en sus manos. Oh, dulce muñeco, me agrada jugar contigo, pero ahora debes irte a dormir o nos mantendrás despiertos toda la noche. Taita la deseaba con desesperación. La anhelaba con toda su virilidad recuperada, pero, en muchos sentidos, era tan inocente e inexperto como ella. Su única experiencia carnal había sido la brutal guerra de los jardines de las nubes, en la que se había visto obligado a emplear su cuerpo como arma de destrucción, no como vehículo del amor. No tenía ni la más remota relación con la emoción agridulce que experimentaba ahora, que se volvía más desgarradora con cada día que pasaba. Cuando ella lo acariciaba, lo consumía un deseo avasallador de expresarte su amor de esa misma manera íntima, pero el instinto le advertía que, aunque ella estaba a las puertas de ser una mujer, aún no estaba preparada para cruzar el umbral. Tenemos toda una vida, muchas, tal vez, por delante, se decía para consolarse, y, haciendo un esfuerzo, se disponía a dormir. Los hombres que bogaban sabían que iban rumbo a la patria perdida, de modo que lo hacían con entusiasmo. La familiar costa del lago pasaba a toda velocidad, y la flotilla devoraba las leguas hasta que, por fin, las colinas de Tamazupa se alzaron sobre las aguas azules del lago. Todos se apiñaron en las bordas y las contemplaron en un respetuoso silencio. Este era un lugar imbuido de malignidad, y el temor embargó aún a los más valientes. Cuando rodearon el promontorio de la bahía y vieron las piedras rojas que represaban la boca del Nilo, Fen se acercó más a Taita y le estrechó la mano en un gesto consolador. —Siguen ahí. Tenía la esperanza de que hubiesen caído junto con su ama. Taita no respondió, en cambio llamó a Meren, que estaba a timón. Pon proa al fondo de bahía. Acamparon en la blanca playa. Esa noche no hubo festejos. Más bien, reinaba un ánimo de abatimiento e incertidumbre. No había Nilo por el cual continuar la travesía, ni suficientes caballos como para llevarlos a todos a Egipto. Por la mañana, Taita ordenó que las naves fuesen encalladas en la playa y desmontadas. Nadie se lo esperaba, y hasta Meren lo miró con aire interrogativo, pero a nadie se le ocurrió cuestionar sus órdenes. Una vez que descargaron bagajes y equipos, quitaron los pernos que unían los cascos, que quedaron separados en segmentos. Lleva a todo y a todos, botes, bagajes y personas, a la aldea donde vivía Calulú, el chaman sin piernas, en lo alto del cerro del promontorio de la bahía. Pero eso está muy por encima del río, le recordó Meren, desconcertado. Removió los pies, incómodo, cuando Taita le clavó una mirada enigmática. También está por encima del gran lago, dijo al fin. ¿Eso es importante, mago? Puede serlo. Podré manos a la obra ya mismo. Transportar todo a lo alto de la colina les llevó seis jornadas de agotadores esfuerzos. Cuando, por fin, apilaron los segmentos de casco en el terreno abierto del centro de las ruinas calcinadas de la aldea de Calulú, Taita les permitió descansar. Él y Fenn instalaron su refugio en la cuesta que subía a la colina, de cara al lecho seco del Nilo y a la impenetrable barrera de piedra que sellaba su boca. Al alba, se sentaron bajo el toldo de juncos entretejidos y contemplaron el lago, una vasta extensión de agua azul donde se reflejaban las nubes. Veían toda la represa y el diminuto templo de Eos sobre el peñón que la dominaba. A la tercera mañana, Taita dijo. Fenn, estamos preparados. Nuestras fuerzas están dispuestas. Ahora, debemos aguardar la luna llena. Faltan cuatro días, dijo ella. Antes podemos hacer otro intento contra la bruja. Estoy lista para lo que dispongas, mago. Eos se rodeó de una barricada astral. Por eso no pudimos contactarnos mientras estabas en su guarida. Tengo intención de poner a prueba sus defensas una última vez. Por supuesto que será peligroso, pero tú y yo debemos combinar nuestros poderes y hacer otro intento de perforar su escudo y ver qué hace en su fortaleza. Regresaron a la orilla del lago. Lavaron sus ropas antes de bañarse en las aguas límpidas. Se trató de una ablución ritual, pues el mal medra en la roña y la impureza. Mientras secaban sus cuerpos desnudos al sol, Taita la peinaba y le trenzaba los mojados cabellos. Ella le acicaló su nueva y lo zana barba. Se cepillaron los dientes con ramitas frescas y recogieron haces de hojas aromáticas, que llevaron al campamento. Cuando llegaron a su refugio, Pena vivó las ascuas de su hoguera y Taita echó las hojas a las llamas. Después se sentaron con las piernas cruzadas y, tomados de la mano, inhalaron el humo, que los limpió y estimuló. Era la primera vez que intentaban hacer un viaje astral juntos, pero les fue fácil transferirse a ese plano. Unidos espiritualmente, ascendieron por encima del lago y planearon hacia el oeste por sobre los bosques. Se encontraron con que Harry estaba cubierto por espesas nubes. Sólo los picos de las montañas de la luna asomaban entre ellas. La nieve que los cubre fabrillaba con un resplandor austero. El oculto cráter de los jardines de la luna anidaba en su abrazo glacial. Descendieron en dirección a la fortaleza de la bruja, pero a medida que se acercaban, el éter se volvió turbio y opresivo, como si nadaran por un albañal. Siempre unidos, formando un solo ser, siguieron avanzando, desaliando la influencia debilitante. Por fin, tras inmensos esfuerzos espirituales, se abrieron paso a la fuerza hasta la cámara verde de la guarida de la bruja. El inmenso capullo de Eos yacía donde Taita lo dejara, pero ahora, el caparazón protector estaba completamente formado. Era verde ilustroso y brillaba con un centelleo diamantino. Taita había logrado su propósito. Que Fem viera la verdadera forma de Eos, no solo una de sus manifestaciones espectrales. Ahora, cuando llegara el momento, podrían combinar todas sus fuerzas contra ella. Se retiraron de los jardines de las nupes y, pasando sobre las montañas, los bosques y el lago, regresaron a sus cuerpos físicos. Taita aún tenía de la mano a su compañera. Cuando ella recuperó el sentido, la miró con su ojo interno. Su aura relucía como el metal fundido que sale de la fragua, calentada por su temor y su ira. Esa cosa. Se aferró a él. Oh, Taita, ni en mis peores fantasías podría imaginar algo tan horrible. Esa caparazón parece contener todo el mal y la iniquidad del universo. Tenía el rostro ceniciento y la piel fría. Viste al enemigo. Ahora, debes ser fuerte, mi amor, le dijo él. Debes recurrir a todo tu coraje, a toda tu fuerza. La estrechó contra sí, necesito que me acompañes. No podré vencerla sin tu ayuda. El rostro de Pense endureció, decidido. No te fallaré, Taita. No pensé ni por un momento que lo harías. En los días que siguieron, empleó todas sus artes esotéricas para reforzar los poderes espirituales de Fenn, que habían sido conmovidos al ver a Eos. Mañana por la noche, hay luna llena. Es la fase más propicia de su ciclo. Estamos preparados y es el momento adecuado. Pero esa madrugada, a Taita lo despertaron los sollozos y gemidos de Fenn. Le acarició el rostro y le susurró al oído. Despierta, querida. No es más que un sueño. Estoy aquí, contigo. Abrázame, Taita. Soñé algo terrible. Eos me hería con su magia. Me clavó una daga en el vientre. Su hoja estaba al rojo vivo. Volvió a gemir. Oh, aún siento el dolor. No fue un sueño. Fue verdad. Estoy herida y me duele mucho. El corazón de Taita brincó de alarma. Deja que vea tu barriga. Con suavidad, la hizo tenderse, le bajó la manta de pieles hasta las rodillas y puso una mano sobre su plano vientre blanco. No es solo que me duela, Taita, susurró. Sangro por la herida que me infligió, sangrando. ¿Dónde estás herida? Aquí, separó los muslos y lo hizo bajar más la mano. La sangre brota de la grieta que tengo entre las piernas. Pero, ¿es la primera vez que te ocurre? ¿A tu edad? Nunca me había pasado esto, respondió ella. Es la primera vez. Oh, dulce corazón. La estrechó con ternura entre sus brazos. No es lo que crees. Esto no proviene de Eos, es un don y una bendición de la verdad. Me extraña que Invali no te lo haya mencionado. Ahora, eres toda una mujer. No entiendo, Taita, aún tenía miedo. Esta es tu sangre lunar, el orgulloso emblema de tu femineidad. Taita se dio cuenta de que los rigores del viaje, las privaciones y penurias sufridas, debían de haber retrasado su desarrollo natural. Pero, ¿por qué duele? El dolor es algo que les toca a las mujeres. Nacen entre el dolor y drana luz en el dolor. Siempre fue así, ¿por qué ahora? ¿Por qué me toca cuando más me necesitas? Fen, debes regocijarte de ser mujer. Los dioses te han armado. La primera sangre lunar de una virgen es el talismán más potente de toda la naturaleza. Ni la bruja, ni todas las huestes de la mentira pueden contigo en este día, en que maduraste. Se levantaron de la estera y Taita le mostró cómo usar un paño de lino plegado y relleno de hierbas secas para absorber la sangre. Volvieron a lavarse y bebieron un poco de agua del lago, pero no comieron. El león y la leona cazan mejor con el estómago vacío, le dijo Taita. Dejaron el refugio y atravesaron el campamento. La gente los dejaba pasar, manteniendo un silencio ansioso. Había algo en su porte y su actitud que le advertía que se aproximaba un momento importante. Solo Meren fue a su encuentro. ¿Necesitas mi ayuda, mago? Buen Meren, siempre eres fiel. Pero vamos a un lugar donde no puedes seguirnos. Meren se hincó sobre una rodilla frente a él. Entonces, te imploro que me bendigas. Taita le posó la mano en la cabeza. Lo tienes bien merecido, dijo. Él y Fenn salieron del campamento y descendieron por la ladera de la colina en dirección al lago. El aire era sofocante e inmóvil, la tierra entera callaba. Ningún animal se movía ni emitía sonido alguno. Las aves no volaban. El cielo era de un azul brillante, doloroso. Solo se veía una diminuta nube, muy lejos, sobre el lago. Mientras Taita la miraba, adquirió gradualmente la forma de una zarpa de gato. Aún desde su capullo, la bruja percibe que la amenazamos y se dispone a enfrentarnos, le dijo a Penn en voz baja. Ella se le acercó más, y siguieron camino hasta encontrarse en lo alto de la escarpa. Contemplaron las piedras rojas, la poderosa barbera que ahogaba la boca del Nilo recién nacido. ¿Existe una fuerza del hombre o de la naturaleza que pueda conmover algo de semejante magnitud? Se preguntó Penn en voz alta. La fuerza de la mentira lo hizo surgir. Quizá pueda ser derruido por el poder de la verdad, le respondió. Y ambos volvieron los ojos hacia el templo de Eos. ¿Estás lista? Le preguntó, y ella asintió con la cabeza. Entonces, debemos ir a enfrentar a Eos a su templo. ¿Qué ocurrirá cuando entremos ahí, mago? No lo sé. Debemos esperar lo peor y prepararnos para ello. Taita se tomó un momento más para volver a mirar la superficie del lago. Se la veía lisa y vidriosa. Muy por encima de ella, flotaba la pequeña nube, que aún tenía la forma de una zarpa de gato. Tomados de la mano, salieron a la senda pavimentada que llevaba hacia el templo de techo abovedado. De inmediato, una brisa casi imperceptible agitó el aire sofocante. Se sentía fría en sus mejillas, fría como los dedos de un muerto. Barrió el lago, haciendo cabrillar su pulida superficie antes de amainar. Siguieron camino hacia arriba. Cuando llegaron a la mitad del camino a la cima, el viento regresó. Con un suave silbido, esparció la nubecula por todo el horizonte y surcó el lago de betas azul oscuro. El sonido de viento se hizo mucho más intenso. Entonces, se precipitó sobre ellos. Aullaba mientras les tiraba de la ropa y desordenaba la barba de Taita. Se tambalearon, tomándose uno del otro para aguantarlo. El viento azotó la superficie del lago alzando danzantes olas blancas. Los árboles de la costa se mecieron y sus ramas dieron latigazos. Dolorosamente, continuaron el ascenso hasta que se encontraron ante las puertas principales del templo, que estaban abiertas de par en par. Una colgaba de sus goznes, la otra se agitaba y golpeaba. De pronto, el aullante viento cerró ambas de golpe, con tal fuerza que el revoque de las jambas se agarietó y cayó. Taita se llevó la mano a la garganta y cerró su mano sobre el amuleto de los tris, que colgaba de su cadena de oro. Fena cerró la pepita de oro del talismán de Taita. Luego, con su mano libre, Taita hurgó en su escarcela y sacó la gruesa trenza de cabello de Eos. La alzó y la tierra se movió debajo de ellos, sacudiéndose con tal fuerza que una de las puertas cerradas, desquiciada, se estrelló en el suelo a sus pies. Pasaron por encima de ella y entraron en la antecámara circular del templo. Ahí, la malignidad volvía espeso y viscoso el aire. Era difícil avanzar por él, y sentían como si bregaran entre el barro de una profunda ciénaga. Taita tomó a Fendel brazo para serenarla y la guió por el pasillo hasta que llegaron al lado opuesto del templo. Por fin, se encontraron frente a la puerta tallada en forma de flor, a sus jambas revestidas de marfil pulido, malaquita y calcedonia. La puerta forrada en cuero de cocodrilo estaba cerrada. Taita la golpeó en el centro con la trenza de cabello de Eos. Se abrió de a poco, con un chirrido de goznes. El esplendor del interior no se había opacado. El mármol y las piedras semipreciosas de los emblemas del gran pentagrama fulgían. Pero sus ojos se sintieron irresistiblemente atraídos al escudo de marfil del centro. El rayo de luz que entraba por la lucerna se movía lenta pero inexorablemente hacia el corazón del pentagrama. Pronto llegaría el mediodía. El viento gemía y lloraba en torno de los muros exteriores del templo, sacudiendo el techo de paja y las vigas que lo sustentaban. Se quedaron absortos contemplando el haz de luz. Cuando entrara en el círculo de marfil, el poder de la mentira alcanzaría su máxima intensidad. Una gélida corriente de aire entró por la lucerna. Siseaba como una cobra y aleteaba como las alas de murciélagos y buitres en el aire que los rodeaba. El haz de luz solar tocó el círculo de marfil. Una cegadora luz blanca colmó el santuario, pero no se apartaron ni cerraron los ojos. Se concentraron en el ígneo signo espiritual de Eos que apareció en el centro del disco de marfil. Cuando el hedor de la bruja llenó el aire, Taita dio un paso adelante y alzó la trenza. ¡Taxcalón! Gritó, y arrojó los cabellos al círculo de marfil. ¡Ascartou! ¡Silondela! Volvía a las palabras de poder de Eos contra ella. El viento cesó abruptamente y un silencio glacial se apoderó del templo. Fen avanzó hasta quedar junto a Taita y se alzó la falda de la túnica. Se arrancó la compresa de lino de entre las piernas y la arrojó al círculo de marfil, sobre los cabellos de Eos. ¡Taxcalón! ¡Ascartou! ¡Silondela! Repitió con voz dulce y clara. El templo se meció sobre sus cimientos y un profundo retumbo brotó de la tierra. Una sección del muro que tenían ante ellos se convó hacia afuera antes de desplomarse en una pila de escombros y polvo de yeso. Por detrás de ellos, una de las vigas se partió y cayó en la antecámara, arrastrando una masa del podrido techo de paja. Con un tenante rugido, el piso del templo se abrió. Una honda grieta partió el pentagrama por el medio, quebrando el círculo de marfil. Se extendió por las baldosas hasta que llegó hasta donde estaban ellos, separándolos. La grieta no tenía fondo. Parecía llegar hasta las entrañas de la tierra. ¡Taita! Gritó Fen. Estaban separados, y ella sintió que la fuerza que él le prestaba parpadeaba y se desvanecía, como la llama de una lámpara que se está quedando sin aceite. Se tambaleó al borde de la grieta, que la succionó con voracidad. ¡Taita, me caigo! ¡Sálvame! Trató de alejarse del borde del abismo. Hacía molinetes con los brazos y echaba atrás la cabeza, procurando contrarrestar su atracción. Hasta entonces, Taita no había sido consciente de todo el poderío de las fuerzas astrales que habían desencadenado entre ambos. Saltó por encima del abismo fatal y aterrizó con ligereza junto a Fen. La tomó antes de que se desplomara en la grieta, y alzándola en sus brazos, corrió hacia la puerta en forma de flor. La estrechó contra su corazón, devolviéndole la fuerza que Eos le quitara. Dejó el santuario interno y corrió por la antecámara hacia las puertas exteriores del templo. Una inmensa vida se estrelló en el suelo frente a ellos, errándoles por poco. Saltó por sobre ella y siguió corriendo. Era como estar en un barco pequeño en medio de un huracán. Por todas partes se abrían más grietas profundas. Él las sorteaba de un brinco. La tierra se sacudía y temblaba. Justo frente a ellos, otra sección del muro exterior se derrumbó en una pila de escombros sueltos, pero saltó por encima de ellos y salió al aire libre. Pero el caos primordial de los elementos no les daba respiro. Tambaleándose para mantenerse en equilibrio sobre la tierra que oscilaba, Taita miró en torno, transido de asombro. El lago ya no estaba. Donde se habían extendido las aguas translúcidas color azul claro, ahora se veía una vasta cuenca vacía en la que los peces se debatían, los cocodrilos se retorcían y los hipopótamos buscaban hacer pie en el fango. La barrera de roca roja se reveló en toda su desnudez. Su magnitud desafiaba la imaginación. El trastorno se detuvo abruptamente, y una inquietante calma lo reemplazó. Toda la creación parecía congelada. No había sonido ni movimiento alguno. Taita depositó cuidadosamente a Fen de forma en que quedara de pie, pero ella no dejaba de aferrarse a él mientras miraba con fijeza al lago vacío. ¿Qué le ocurre al mundo? Susurró, con los labios pálidos. Es un terremoto de proporciones cataclísmicas. Les agradezco a Hattori a Isis que ya haya pasado. Aún no terminó. Estos solo fueron los primeros temblores. Ahora, estamos en una pausa antes de que estalle en todo su poder. ¿Qué les ocurrió a las aguas del lago? Se sumieron bajo la superficie cuando las placas que cubren la tierra se desplazaron, le dijo él, antes de alzar una mano, ¡Escucha! Se oía un murmullo como el de un viento poderoso, las aguas regresan. Señaló al otro lado de la cuenca vacía. En el horizonte se alzaba una azul montaña de agua coronada de espuma blanca, que avanzaba sobre la tierra con poder majestuoso y pausado. Una tras otra, se tragó a las islas más lejanas y continuó su avance, subiendo más y más a medida que se acercaba a la costa. Aún estaba a muchas leguas de ellos, pero su remate ya parecía más alto que el peñón sobre el que se encontraban. Nos arrastrará. Nos ahogaremos. Debemos correr. No hay donde ir, le dijo él. Mantente firme y junto a mí. Ella percibió que él los envolvía en un hechizo de protección y se apresuró a unir sus fuerzas a las suyas. Otra convulsión titánica sacudió la tierra. Fue tan violenta que los hizo caer de rodillas, pero se mantuvieron abrazados, mirando a la ola que se les aproximaba. Se oía un sonido como el de todos los truenos del cielo, tan fuerte que los ensordeció. La barrera de roca roja se partió desde los cimientos a la cima. Una red de ondas grietas cuarteó toda su superficie. La inmensa ola se elevó muy por encima de ella antes de caer, sumergiéndola en espuma y en danzantes olas. La monstruosa represa de piedra quedó tapada por las aguas. Entonces, se oyó un rugido cuando los fragmentos de roca roja se entrechocaron al caer y fueron arrastrados por la fuerza de la ola sísmica al lecho del Niro. Los barrió a lo largo del lecho del río como si no mesen más que guijarros de la playa. Las aguas del lago se siguieron derramando por la brecha en un atronador chorro verde. El lecho del río no era lo suficientemente profundo ni ancho como para contener semejante caudal, de modo que las aguas sobrepasaron sus orillas hasta llegar a la altura de las ramas más altas de los árboles de una y otra margen. La corriente los desarraigó y arrastró como si no fuesen más que trozos de madera seca. Densas nupes de rocío se elevaron al cielo desde la bullente olla, capturando la luz del sol y tejiendo maravillosos arcoiris que cruzaban el río. El remate de la ola sísmica se elevó hacia el peñón donde ellos se encontraban agazapados junto a las ruinas del templo. Parecía que también los cubriría y arrastraría al torrente, pero su fuerza se disipó antes de que los alcanzara. Con los últimos residuos de su poder, se arremolinó en torno de los muros del templo y les llegó hasta las rodillas antes de empezar a mermar. Enlazaron sus brazos y se plantaron. Aunque las aguas tiraban de ellos, juntos, lograron resistirlas y no ser arrastrados al lago. De a poco, los elementos recuperaron su orden, los temblores de la tierra cedieron y las aguas del lago se serenaron. Sólo el Nilo continuaba atronando, verde, ancho y humeante de rocío, en dirección al norte, hacia Egipto. El río renació, susurró Fen, como tú, mago. El Nilo se renovó y vuelve a ser joven. Parecía que nunca se cansarían del magnífico espectáculo. Se quedaron contemplándolo, maravillados y embargados de un temor reverencial, durante horas y horas. Luego, sin motivo aparente, Fen se volvió entre los brazos de él y miró hacia el oeste. Dio un respingo tan violento que Taita se asustó, ¿qué ocurre, Fen? Mira, dijo ella, con voz que temblaba de excitación, la tierra de Harry arde. Inmensas nupes de humo se alzaban en el horizonte, bullendo hacia el firmamento, grises y amenazadores. Borraban de a poco el sol, sumiendo a toda la tierra en densas sombras. ¿Qué ocurre Taita? ¿Qué está pasando en el reino de la bruja? No sabría siquiera arriesgarme a adivinarlo, admitió Taita. Es algo tan vasto que sobrepasa tanto la razón como la creencia. ¿Y si intentamos volver a explorar astralmente la tierra de Harry, para dilucidar las causas y consecuencias de este holocausto? Debemos hacerlo cuanto antes, asintió él. Preparémonos. Se sentaron juntos en la ladera yerma que miraba al tonante río, se tomaron de las manos y se lanzaron juntos al plano astral. Se elevaron a las alturas y planearon hacia la inmensa nube y a la tierra que se extendía por debajo de ella. Al mirar hacia abajo, vieron que estaba arruinada. Las aldeas ardían y los campos estaban devastados por el humo venenoso y las cenizas que caían. Oyeron el gemido de mujeres y el llanto de niños que perecían. Se acercaron a las montañas de la luna y vieron que sus picos habían volado. De los cráteres que ocupaban su lugar manaban ríos de lava ardiente. Uno se derramó hasta la ciudadela de los oligarcas, sumergiéndola en fuego y ceniza hasta que pareció no haber existido nunca. En medio de tanta destrucción, solo el valle de los jardines de las nupes parecía intacto. Pero entonces vieron que los picos que se elevaban por encima de estos palpitaban y se mecían. Mientras miraban, otra erupción volcánica hizo volar media montaña. Gigantescos peñascos negros volaron hacia el cielo. Los jardines de las nupes quedaron borrados. En el lugar que ocuparan, un nuevo cráter vomitaba más ríos de lava. La bruja. ¿Dónde está? Taita se metió con fe en el corazón mismo del horno. Sus seres astrales eran inmunes a las rabiosas temperaturas que habrían reducido sus cuerpos físicos a una nubecilla de vapor. Se internaron por los pasadizos de la guarida de Eos, que Taita recordaba muy bien, hasta llegar a la cámara donde yacía su capullo. Las paredes de malaquita verde estaban incandescentes y las baldosas chasqueaban y se partían por el calor. Volutas de humo se elevaban del caparazón. Su brillosa superficie comenzó a enegrecerse y a agrietarse. Lentamente, se retorcía y debatía, hasta que, de pronto, se partió y de su interior manó un glutinoso fluido amarillo, que burbujeó e hirvió al cocerse. El hedor era abrumador. Entonces, el caparazón estalló en llamas y ardió hasta convertirse en una ceniza impalpable. Lo que quedaba del inmundo líquido hirvió hasta consumirse, dejando una mancha negra en las incandescentes baldosas de malaquita. El techo de la caverna reventó y la lava ardiente entró a la fuerza por las grietas hasta inundar la cámara de la bruja. Taita y Fen se retiraron y se elevaron por encima de las montañas. Por debajo de ellos, la destrucción era total. Harry había desaparecido bajo la ceniza y la lava. Al fin, desandaron sus pasos por el éter y regresaron a sus cuerpos físicos. Al principio, estaban demasiado conmovidos por todo lo que habían visto y experimentado como para hablar o siquiera moverse. Sin soltarse las manos, se miraron el uno al otro. Entonces, los ojos de Fen se llenaron de lágrimas y se echó a llorar en silencio. «Todo ha terminado», le dijo Taita para tranquilizarla. «¿Eos murió?» Preguntó Fen con tono suplicante. «Dime que no fue una ilusión. Por favor, Taita, dime que lo que vimos en nuestra visión era verdad». «Lo era». Murió de la única forma posible, consumida por las llamas del volcán del que había surgido. Fen gateó hasta ponerse sobre su regazo y él la enlazó con sus brazos. Ahora que el peligro había pasado, su fuerza se evaporó. Volvía a ser una niña asustada. Pasaron lo que quedaba del día contemplando el verde nido. Después, cuando el sol se puso por detrás de las columnas de humo y las nupes de polvo que aún cubría la mitad occidental del cielo, Taita se paró y la llevó en brazos por el sendero que subía a la aldea. La gente los vio venir y se precipitó a darles la bienvenida. Los niños chillaban de excitación y las mujeres ululaban de alegría. Meren se apresuró a adelantarse al gentío para ser el primero en recibirlos. Taita posó a Pen en tierra y abrió los brazos para saludarlo. «Mago. Temimos por vuestras vidas, Bramón Meren, mientras aún estaba a cincuenta pasos de él. Debí haber tenido más fe en ti. Tendría que haberme dado cuenta de que tu magia vencería. El nilo vuelve a fluir». Estrechó a Taita en un fervoroso abrazo. «Les has restaurado la vida a él y a nuestra patria». Tendió un brazo y atrajo apenas y así, ninguno de nosotros entenderá nunca el alcance del milagro que vosotros dos hicisteis ocurrir, pero cientos de generaciones de egipcios os lo agradecerán. Entonces, los rodeó la exultante turba, que los llevó en andas hasta la cima. Los cantos y risas, bailes y festejos, duraron toda la noche. Transcurrieron muchas semanas antes de que el nilo hubiese bajado lo suficiente como para que volviera a correr entre sus dos orillas. Aún entonces, fluía adornado de plateada espuma, y la rugiente corriente seguía arrastrando grandes trozos de roca roja por el fondo. Sonaba como si un gigante rechinase los dientes de furia. Aún así, Taita ordenó que las naves fuesen acarreadas colina abajo y vueltas a ensamblar a la orilla del río. —Si no nos hubieses hecho subirlas a la cima, la ola las habría hecho añicos, admitió Neren. —Discutí contigo entonces, y ahora te pido tu perdón y tu comprensión por ello, mago. —Te los concedo de buena gana. Taita sonrió, lo cierto es que, con el correr de los años, me acostumbré a que te espantes como un potro sin domar ante cualquier sugerencia sensata que yo haga. Una vez que las naves quedaron armadas y a orillas del río, dejaron la antigua aldea de Kalulú en las alturas e instalaron un nuevo campamento en un agradable lugar boscoso cercano a ellas. Allí, aguardaron a que el Nilo mermara hasta un nivel que permitiera navegarlo con seguridad. En el campamento, el ánimo continuaba siendo festivo. El saber que estaban a salvo de posibles persecuciones del ejército jarriano y que ya no debían temer el poder maligno de Eos era una constante fuente de gozo para todos. Contribuía a su alegría la conciencia de que no tardarían en embarcarse en el último tramo del largo viaje de regreso a la madre patria a la que tanto amaban y que tanto habían extrañado. Una enorme hembra de hipopótamo, integrante de una manada que habitaba el lago Nalubale se acercó demasiado a la recién abierta boca del Nilo y fue arrastrada por la corriente. Ni siquiera su gran fuerza fue suficiente para salvarla de ser barrida por los rápidos. Su cuerpo quedó cortado y desgarrado al resultar arrojada contra las rocas. Mortalmente herida, se arrastró a tierra justo por debajo del campamento. Cincuenta hombres armados de lanzas, jabalinas y hachas se precipitaron sobre ella y a la moribunda bestia le fue imposible escapar. Una vez que la remataron, la despostaron ahí mismo. Esa noche, trozos de su carne, envueltos en la sustanciosa grasa blanca de su panza, se asaron en cincuenta hogueras distintas y, una vez más, la gente festejó y bailó toda la noche. Aunque todos comieron hasta hartarse, quedó mucho para salar y ahumar. Los alimentaría durante semanas. Además, el río pululaba de siluros aturdidos y desorientados por la furiosa corriente. Era fácil arponearlos desde la orilla, y algunos eran más pesados que un hombre adulto. Aún tenían muchas toneladas de durra tomada de los graneros jarrianos, de modo que Taita les permitió que fermentaran una parte para hacer cerveza. Para el momento en que el río alcanzó un nivel que les permitió bogar, todos estaban fuertes, descansados y ansiosos por proseguir el viaje. Hasta Hilton estaba casi recuperado de su herida y podía ocupar un lugar en los bancos de los remeros. El Nilo ya no era el menguado arroyuelo que conocieran durante el viaje hacia la tierra de Harry. Cada meandro, cada bajío, cada escollo, eran una sorpresa, de modo que Taita no quiso arriesgarse a que navegaran de noche. Al atardecer, atracaban y construían una segura cerca de zarzas en la orilla. Soltaban los caballos, que pasaban las largas jornadas confinados en las estrechas cubiertas, para que pastaran hasta que cayera la noche. Meren encabezaba una partida de caza que salía a hacerse de cualquier presa que encontraran. En cuanto oscurecía, hombres y animales se refugiaban tras la cerca. Los leones rugían y los leopardos merodeaban en torno de los muros de zarzas, atraídos por el olor de los caballos y de la carne recién faenada. El campamento siempre estaba hacinado, pues la valla de zarzas debía contener a muchos humanos y animales. Sin embargo, debido al respeto y el afecto que todos sentían por ellos, Fenn y Taita siempre tenían reservado un lugar pequeño pero privado. Cuando estaban solos ahí, solían hablar de su madre patria. Aunque en su vida anterior Fenn se había tocado con la doble corona del bajo y el alto reino, todo lo que sabía de Egipto provenía de Taita. Tenía un ávido deseo de conocer hasta el último detalle de la tierra y sus pueblos, su religión, arte y costumbres. Lo que más le interesaba era que él le describiera a los niños que había dado a luz hacía tanto, y a los descendientes de estos, que eran los reyes actuales. Cuéntame del faraón Neferseti. Ya sabes todo lo que hay por saber, protestó él. Vuelve a contármelo, insistió ella. Espero con ansias el momento de verlo cara a cara. ¿Crees que sabrá que antes fui su abuela? Se quedará atónito al enterarse. Tienes mucho menos que la mitad de su edad, y eres tan joven y bella que quizás hasta se enamore de ti, dijo él, risueño. Eso nunca podría ocurrir, respondió ella, modosa. En primer lugar, sería incesto, y, lo que es mucho más importante, te pertenezco. Eso es así, Fenn. ¿De veras me perteneces? Ella abrió mucho los ojos por la sorpresa. Para ser un mago e iniciado, a veces eres obtuso, Taita. Claro que te pertenezco. Te lo prometí en mi otra vida. Tú mismo me lo dijiste. ¿Qué sabes del incesto? Dijo él para cambiar de tema, ¿quién te habló de eso? Invalí, respondió ella. Me contó de las cosas que no se deben hacer. ¿Y qué te dijo a ese respecto? ¿Qué incesto es cuando las personas que están emparentadas hijima unas con otras? Respondió ella con naturalidad. Él contuvo el aliento al oír la palabrota en sus labios inocentes. ¿Hijima? Preguntó, cauteloso, ¿qué quiere decir eso? Ya sabes qué significa, Taita, respondió ella con expresión de sufrida paciencia. Tú y yo Hijima el uno con el otro todos los días. Él volvió a contener el aliento y, esta vez, siguió conteniéndolo. ¿Y cómo hacemos eso? Lo sabes muy bien. Nos tomamos de las manos y nos besamos. Así es como la gente Hijima. Él exhaló un suspiro de alivio, que hizo que ella se diera cuenta de que había algo que le ocultaba. Bueno, así es como se hace, ¿o no? Digamos que sí, al menos en parte. Ahora, Fen quedó completamente persuadida de que había algo más en el asunto, y pasó el resto de la velada en un infrecuente silencio. Él se dio cuenta de que no le sería fácil eludir sus preguntas. La siguiente noche acamparon por encima de una catarata que recordaban de su travesía corriente arriba. Entonces, el río había estado casi seco, pero ahora, el lugar estaba señalado por una alta columna de rocío que se elevaba muy por encima del bosque. Mientras que la partida encargada de esa tarea cortaba matas espinosas para hacer el vallado del campamento, Taita y Fen montaron en un moviento y torbellino y siguieron una senda paralela a la orilla del río, profundamente marcada por las pisadas de búfalos y elefantes y tachonada de pilas de la bosta de estos. Llevaban sus arcos preparados y avanzaban con cautela, esperando toparse con un animal de alguna especie a cada vuelta del sendero. Pero, aunque oyeron a elefantes que barritaban y quebraban ramas en el bosque cercano, llegaron a lo alto de las cataratas sin verlos. Manearon los caballos y los dejaron pastar y siguieron avanzando a pie. Taita recordó cuando ese tramo del río era apenas un arroyuelo en las profundidades del langosto desfiladero rocoso. Ahora, las aguas eran blancas y espumosas y saltaban sobre las rocas negras al fluir por entre las altas orillas. Por delante de ellos, las cataratas, que no veían, atronaban, y una llovizna de rocío caía sobre sus rostros. Cuando llegaron por fin al promontorio por encima de las principales cataratas, vieron que allí el nilo se comprimía, pasando de tener doscientos pasos de ancho a apenas veinte. Por debajo de ellos, el torrente se desplomaba entre brillantes arcoiris, recorriendo cientos de codos antes de llegar a la espumosa garganta. Esta es la última caída de agua antes de llegar a las cataratas de Egipto, dijo él. La última barrera que debemos sortear. Se perdió en el esplendor del espectáculo. Fen parecía igualmente absorta en él, pero lo cierto es que lo que la tenía ocupada eran otros pensamientos. Con una media sonrisa en los labios y una mirada ensoñada en los ojos, se reclinó sobre el hombro de él. Cuando habló al fin, fue en un ronco susurro que casi se perdía en el trueno de las aguas del Nilo. Ayer volví a hablar con Invalide como Jijima la gente. Lo miró de soslayo con sus ojos verdes. Me contó todo al respecto. Claro que vi a caballos y perros haciéndolo, pero nunca se me hubiese ocurrido que nosotros haríamos eso mismo. Taita no supo qué responder. Debemos regresar, dijo. El sol se pone y no deberíamos andar por esta senda cuando salen los leones. Discutiremos eso más tarde. Encillaron los caballos y emprendieron la marcha a lo largo de la orilla. Por lo general, el flujo de su conversación era incesante. Cada idea se enlazaba con la siguiente. Pero esta vez, ninguno tenía nada que decir y siguieron el sendero trazado por los animales en silencio. Cada vez que él la miraba suprepticiamente, veía que seguía sonriendo. Cuando entraron en el campamento, las mujeres se afanaban en torno de los fuegos, cocinando, mientras los hombres, reunidos en pequeños grupos, conversaban y bebían cerveza, descansando sus músculos tras el largo día que pasarán remando. Meren se apresuró a ir a su encuentro en cuanto se dispusieron a desmontar. Estaba por mandar una partida a buscaros. Estábamos reconociendo la senda, le dijo Taita, desmontando y entregándole los córceles a un caballerizó. Mañana tendremos que desarmar las naves para rodear las cataratas por tierra. La cuesta que debemos descender es muy empinada, de modo que nos espera mucho trabajo duro. Convoqué a los capitanes y cabecillas a un consejo para discutir precisamente ese asunto. Estábamos aguardando que regresaras al campamento. Te traeré tu cena, le dijo cena a Taita, y se escabulló para unirse a las mujeres que cocinaban en torno de las fogatas. Taita ocupó su lugar a la cabeza del consejo. Había instituido estos encuentros no sólo para planificar acciones específicas, sino también para darles a todos la ocasión de plantear todo tema de interés o importancia para el grupo. También oficiaba como tribunal de justicia y disciplina, que se encargaba de hacer responder a los infractores por sus faltas. Antes de que la conferencia comenzara, Penn le trajo un cuenco de guiso y un jarro de cerveza. Antes de marcharse, susurró, dejaré la lámpara encendida y te esperaré. Tenemos muchas cosas importantes que discutir. Intrigado por sus palabras, Taita se apresuró a terminar el encuentro. En cuanto organizaron la forma en que transportarían las naves, dejó que Meren y Tina despacharan los asuntos de menos cuantía. Cuando pasó frente a las mujeres congregadas en torno de los fuegos, le dieron las buenas noches y rieron entre ellas como si compartieran un delicioso secreto. Meren les había erigido una choza en el extremo más distante del vallado, tras una mampara de hierba de techar recién cortada. Cuando Taita entró, inclinándose, por la puerta abierta, se encontró con que, en efecto, Penn había dejado la lámpara de aceite encendida y que ya estaba acostada en la estera y tapada con la manta de pieles. Estaba completamente despierta. Se sentó y la manta le cayó hasta la cintura. Sus pechos relucieron suavemente a la luz de la lámpara. Desde su primera luna, se habían vuelto más llenos y formados. Los pezones se hervían, alegres, y sus areolas habían adquirido un rosado más oscuro. «Viniste antes de lo que esperaba», dijo en voz baja. «Tira tu túnica al rincón. Mañana la alavaré. Ahora, ven a la cama». Él se inclinó sobre la lámpara para apagarla de un soplido, pero ella se lo impidió, «No, déjala encendida. Me gusta verte». Él se le acercó y se tendió en la estera, a su lado. Ella se quedó sentada y se inclinó sobre él, estudiando su rostro. «¿Querías decirme algo?», dijo él. «Eres tan bello», susurró ella, y le apartó el cabello de la frente con los dedos. «A veces, cuando miro tu rostro, me siento tan feliz que me dan ganas de llorar». Recorrió con un dedo la curva de sus cejas, después, sus labios. «Eres perfecto». ¿Ese era el secreto? «Una parte», dijo ella, recorriendo con los dedos su garganta y los músculos de su pecho. Luego, repentinamente, tomó una de sus tetillas entre pulgar e índice y se la pellizcó. Él sofocó una exclamación y ella ronroneó de risa. «No tienes mucho ahí, mi señor». Tomó uno de sus propios pechos en su mano. «Yo, en cambio, tengo bastante como para los dos». Evaluaron con seriedad esa discrepancia de tamaños, y Fem prosiguió, esta noche, cuando estábamos en torno del fuego, observé cómo Revy amamantaba a su hijo. Es un cerdito glotón. Revy dice que siente algo agradable cuando él chupa. Se inclinó más sobre él y le ofreció su pecho, rozándole los labios con el pezón. «¿Hacemos de cuenta que eres mi bebé? Quiero saber qué se siente». Entonces, le llegó a ella el turno de sofocar una exclamación. «Ah, ah, nunca hubiera creído que sería así. Hace que algo se remueva en mi vientre». Cayó durante un momento, y lanzó una risita gutural. «Oh, nuestro muñeco despertó, lo tocó». Con la práctica, sus dedos se habían vuelto más astutos y hábiles. «Pienso en él desde que hablé con Invalí esta noche, mientras tú estabas en el consejo. ¿Sabes qué me dijo?» La respuesta de él sonó asordinada, pues su boca continuaba atareada. Ella le alejó la cabeza de su pecho. «¿No podrás creer lo que me contó, ese es el secreto que tienes que contarme?» Dijo él, sonriendo. «Sí, así es. Cuéntamelo pues, me muero por saberlo. Es tan grosero que tendré que susurrarlo». Ahuecando las dos manos, las puso sobre la oreja de él y murmuró algo, con la voz agitada y quebrada por las risitas. «No es posible, ¿verdad?» Preguntó. «Mira qué grande es tu muñeco. Es imposible que quepa. Estoy segura de que Invalí me estaba tomando el pelo». Taita consideró la cuestión durante un largo rato antes de responder con cuidado. «Sólo hay una manera de saberlo, y es probando». Ella dejó de reír y estudió atentamente el rostro de él. «Ahora, el que me toma el pelo eres tú, no, hablo en serio. Sería injusto acusar e Invalí de inventar cuentos si no tenemos pruebas de que es así». Bajó la mano por el vientre de ella hasta la mata de suaves rizos de su base. Ella se tendió de espaldas y bajó la vista para concentrar toda su atención en la mano de él. «No lo había pensado desde ese punto de vista. Por supuesto que tienes razón. Invalí es mi amiga querida. No quisiera ser injusta con ella». Apartó un poco las piernas, obediente. Sus ojos se abrieron más y dijo. «¿Qué haces ahí abajo? Trato de ver si tu flor tiene tamaño suficiente». «¿Mi flor? ¿Así la llamas?» Invalí le dice de otra manera. «Estoy seguro de que lo hace», dijo Taita. «Pero, si lo pensamos, tiene forma de flor. Dan tu dedo y deja que te muestre. Estos son los pétalos y aquí arriba están los estambres». Como botánica que era, a ella no le costó aceptar tal descripción. «¿Y yo que creía que solo servía para orinar?» Dijo, y cayó durante un rato más. Por fin, se estiró, cerró los ojos y lanzó un suave suspiro. «Me siento toda mojada. ¿Estoy sangrando otra vez, Taita?» «No, no es sangre». Volvieron a callar, hasta que Fen sugirió, tímidamente. «¿Crees que deberíamos probar a hacer eso con tu muñeco y no solo con tus dedos? ¿Te gustaría?» «Sí, creo que me gustaría mucho». Se apresuró a sentarse y contempló su verga, fascinada. «Es imposible, pero parece haber doblado su tamaño. Me da un poco de miedo. Tal vez debas hacer alguna magia para que me entre». El vínculo que habían construido entre ambos los ligaba en forma tan estrecha, que él experimentaba las sensaciones de ella como si fuesen las suyas propias. Interpretando su aura sobre la marcha, podía anticiparse a sus necesidades antes de que ella tomara conciencia de las sellas. Su ritmo era perfecto, nunca demasiado lento ni demasiado rápido. Cuando ella se dio cuenta de que no le dolería, se relajó y se abandonó a él con total confianza. Con las habilidades adquiridas y perfeccionadas en los jardines de las nubes, él interpretaba su cuerpo como si se tratase de un instrumento musical. Una y otra vez la llevó hasta el umbral, para volver a contenerla, hasta que percibió el momento exacto en que estuvo lista. Juntos, ascendieron más y más, hasta una altura imposible. Al fin, ella gritó cuando se precipitaron juntos a tierra. ¡Oh, sálvame, dulce Isis! ¡Ayúdame, Hathor! ¡Ayúdame! La voz de Taita se fundió con la suya en un grito igualmente salvaje y desinhibido. Meren oyó sus voces y se incorporó de un salto, dejando caer el jarro de cerveza que tenía en la mano. Su contenido salpicó el fuego, alzando una nube de vapor y ceniza. Desembainó de un tirón y, con el rostro contorsionado en una belicosa mueca, corrió hacia la choza de Taita. Naconto fue casi tan rápido como él. Se precipitó tras Meren, con una lanza corta en cada mano. Antes de que hubieran recorrido la mitad del camino que los separaba del refugio, Sidudu e Inbali se interpusieron decididamente en su camino. A un lado. Vociferó Meren. Están en Acuros. Debemos ir hacia ellos. Retrocede, Meren Cambises. Le dijo Sidudu dándole con sus puñitos en su amplio pecho. No necesitan de tu ayuda. Ninguno de ellos te la agradecerá, Naconto, eres un Shiyuk ignorante. Le chilló Inbali a su hombre. Deja tus lanzas. No aprendiste nada durante toda tu estúpida vida. Déjalos solos. Los dos guerreros se detuvieron, confundidos y se quedaron mirando a las mujeres que los enfrentaban. Se miraron de soslayo uno al otro con expresión avergonzada. No dirás que... Comenzó a decir Meren. No puede ser que el mago y Fen. Se interrumpió, desconcertado. Claro que puede ser, le respondió Sidudu. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Lo tomó firmemente del brazo y lo llevó de regreso a su taburete junto al fuego. Volveré a llenar tu jarro de cerveza. ¿Taita y Fen? Atónito, meneó la cabeza, ¿quién lo hubiera dicho? Todos menos tú, dijo ella. Parecería que no sabes nada de las mujeres y sus necesidades. Percibió que él se fastidiaba y le posó una mano en el brazo para aplacarlo. Oh, sabes muy bien que necesita un hombre. Estoy segura de que eres el mayor experto de Egipto en el tema. Él se serenó de a poco, y se quedó pensando en las palabras de ella. Supongo que tienes razón, Sidudu, admitió al fin. Ciertamente, no sé qué necesitas. Si lo supiera, te lo daría de todo corazón. Sé que lo harías, querido Meren. Has sido bueno y amable conmigo. Entiendo cuánto te costó contenerte. Te amo, Sidudu. Desde el momento en que te vi salir del bosque, perseguida por los Trox, te amé, lo sé, se le acercó más. Te lo expliqué. Te conté mucho de lo que me ocurrió en Harry, pero hay otra cosa que no me animé a contarte. Ese monstruo de Honka. Se interrumpió y añadió con voz queda, dejó heridas. ¿Es que esas heridas nunca sanarán? Preguntó él. Esperaré toda mi vida a que ocurra. No hará falta. Con tu ayuda, se curaron limpiamente y no dejaron ni cicatriz. Agachó la cabeza, tímida. Quizá me permitas llevar mi estera a tu choza esta noche. No necesitamos dos esteras. A la luz del fuego, su rostro exhibía una amplia sonrisa. Con la que tengo alcanza. Ciertamente, hay espacio para una cosa tan pequeña como tú, se paró y la ayudó a incorporarse. Cuando salieron del círculo que alumbraban las llamas, Invalí y Naconto los contemplaron alejarse. Estos niños. Dijo Invalí en tono indulgente y maternal. No fue fácil hacerles ver lo que tienen ante sus ojos, pero esta vez, mi tarea está cumplida. Dos en una misma noche. Estoy muy conforme con mi trabajo. No te preocupes tanto por los demás que olvides lo que tienes a tu lado, mujer, le dijo Naconto en tono severo. Ah, me equivoqué. Mi tarea no está cumplida. Río, ven conmigo, gran jefe de los Shiyuk. Te afilaré la lanza. Te ayudará a dormir mejor. Se paró y volvió a reír. Y a mí también. Una senda trazada por incontables generaciones de elefantes descendía dando vueltas por la escarpa que llevaba al valle de la Gran Grieta. Pero era angosta, y se vieron obligados a invertir mucho tiempo y esfuerzos ensanchándola antes de que pudieran acarrear las naves al curso del río que fluía por debajo de las cataratas de Cabalega. Al fin, pudieron volver a botar la flotilla y bogaron hasta el centro de la corriente. Era veloz y los llevó rápidamente hacia el norte, pero también era traicionera. En cinco días, perdieron otras tantas embarcaciones, tragadas por las fauces de las rocas sumergidas. Tres hombres y seis caballos se ahogaron. Casi todas las embarcaciones restantes estaban golpeadas y deterioradas para el momento en que salieron a las aguas abiertas del lago Semlik y Nianzu. Aún en el corto periodo que el Nilo llevaba fluyendo otra vez, sus aguas se habían repoblado de forma espectacular. Ya no eran bajas ni marrones, y centelleaban, azules, bajo el sol. Al otro lado de las grandes aguas, hacia el norte, el vago contorno azul de la orilla opuesta apenas se divisaba, pero hacia el oeste no se veían ni rastros de tierra. Había muchas nuevas aldeas a lo largo de la orilla. Era evidente que estaban habitadas, pues había siluros recientemente pescados en zarzos de ahumado y las ascuas ardían en los hogares. Pero los pobladores habían huido al ver aproximarse la flotilla. Conozco a esta tribu. Son tímidos pescadores y no representan una amenaza, le dijo Invalía Taita. Los tiempos son peligrosos y están rodeados de tribus belicosas. Por eso huyeron. Taita ordenó encallar los barcos para reparar sus cascos. Dejó a Timat y a Meren a cargo del campamento. Él y Fenn, llevando a Nakoto e Invalid para que les oficiaran de intérpretes, partieron en una de las naves intactas hacia el extremo occidental del lago y la boca del Nosemliki. Taita estaba decidido a averiguar si ese otro gran tributario del Nilo volvía a fluir o si aún seguía represado por la influencia maligna de Eos. Cuando llegaran a Karmak, tenía que estar en condiciones de informarle al faraón de todos estos asuntos, esenciales para el bienestar de Egipto. Soplaba un viento constante del este y pudieron izar la vela latina para ayudar a los esfuerzos de los remeros. Su pioa levantaba una ola cuando levaron anclas y emprendieron la navegación costeando blancas playas con promontorios rocosos. En el horizonte se veía una muralla de montañas azules. Al quinto día, llegaron a la boca de un ancho y veloz río que, proveniente del sur, desaguaba en el lago. —¿Este es el Semliki? —le preguntó Taita a Inbali. —Nunca me interné tanto en dirección al este. —No lo sé —respondió ella. —Debo asegurarme de si lo es. Tenemos que encontrar a la gente que vive por aquí. También los habitantes de las aldeas cercanas a esas orillas habían huido cuando vieron la nave, pero al fin divisaron, muy lejos en el lago, una decrépita canoa hecha de un tronco. Los dos viejos que la ocupaban estaban tan atareados que no vieron el barco hasta que no estuvo casi sobre ellos. Entonces, dejaron caer sus redes y trataron de alcanzar la playa, pero no había forma de que pudieran ir más rápido que la galera. Se entregaron, desesperados y resignados a ir a parar a una olla. Una vez que los dos ancianos se dieron cuenta de que no se los iban a comer, el alivio los volvió comunicativos. Cuando Inbali los interrogó, se apresuraron a confirmar que, en efecto, ese río era el Semliki y que había estado seco hasta hacía muy poco tiempo. Describieron la manera milagrosa en que resucitó. Un día que la tierra y la montaña se estremecieron y mecieron y las aguas del lago se elevaron en olas altas como el cielo, el río había bajado, crecido, y ahora corría con el mismo caudal que tenía muchos años atrás. Taita los recompensó con cuentas de vidrio y moarras de bronce, y los dos pescadores partieron, atónitos ante semejante golpe de suerte. Ya cumplimos con lo que teníamos que hacer aquí, le dijo Taita a Fen. Ahora podemos regresar a Egipto. Cuando regresaron al campamento de la Boca del Nilo, se encontraron con que Meren y Tinata habían completado las reparaciones de los cascos dañados y que la flotilla volvía a estar en condiciones de navegar. Taita aguardó a que se levantara el viento del mediodía antes de dar la orden de elevar anclas. Izando las velas latinas y vogando, surcaron las aguas abiertas del lago. Con viento a favor, llegaron a la margen norte antes de que se pusiera el sol y entraron en el brazo del Nilo al que aportaban las aguas de los dos grandes lagos, el Naludbaale y el Semlikinianzu. Se dirigían al norte por el mismo trayecto que habían seguido para ir al sur. El próximo obstáculo que debían enfrentar era el letal culturend de moscas tsetse. Ya hacía tiempo que habían usado las últimas tortas de tolas, remedio soberano para la enfermedad que las moscas les inoculaban a los caballos, así que en cuanto el primer insecto se acercó desde la orilla y aterrizó en la cubierta de la nave que abría la marcha, Taita ordenó que cambiaran el rumbo e hizo que la flotilla avanzara por el centro de la corriente. Las embarcaciones iban en fila india, y no tardó en verse que el instinto de Taita no había fallado. Las moscas no estaban dispuestas a cruzar grandes extensiones de agua para llegar a los barcos, de modo que continuaron navegando sin que los incomodaran. Taita no les permitía acercarse a las orillas cuando caía la noche, ni menos aún, atracar, de modo que surcaban las aguas en la oscuridad que alumbraba una luna jibosa. Durante dos días y dos noches, se mantuvieron rigurosamente en medio de la corriente. Por fin, divisaron en lontananza las colinas en forma de pechos de virgen, que marcaban el límite septentrional del cinturón de moscas. Aún así, Taita no quería arriesgarse poner a los caballos en peligro, y navegaron por muchas millas más antes de que ordenara que hicieran una aproximación tentativa a la orilla. Vieron con alivio que no había ni rastros de moscas y que el trayecto hasta Fuerte Arari estaba expedito. El coronel Tinate estaba especialmente ansioso por descubrir que se había hecho de la guarnición que había dejado en el fuerte hacía casi once años. Sentía que su deber era rescatar a los desterrados y llevarlos de regreso a su patria. Cuando la flotilla llegó a la altura de las colinas donde se alzaba el fuerte, amarraron las naves a la orilla y desembarcaron los caballos. Era agradable verse libres por un rato del tedio de la navegación fluvial y montar otra vez en buenos caballos, así que Taita, Fenn y Tinate estaban de buen ánimo cuando, acompañados de una banda de hombres a caballo, cruzaron el desfiladero y contemplaron la herbosa meseta que rodeaba el fuerte. —¿Te acuerdas de Tolas, el médico de caballos? —preguntó Fenn. —Espero con ansias el momento de verlo. —Me enseñó mucho. —Era maravilloso con los caballos, asintió Taita. Codiciaba a humo viento y ciertamente sabía reconocer un buen corcel cuando lo veía. Le dio una palmada en el pescuezo a la yegua y ella hirvió las orejas para escuchar sus palabras. —Te quería robar, ¿verdad? Ella resopló y movió la cabeza de modo en que parecía asentir. Lo más probable es que te hubiese sido de buena gana con él, vieja infiel y desvergonzada. Siguieron avanzando hacia el fuerte, pero a poco andar se dieron cuenta de que algo andaba muy mal. No se veían caballos ni vacas en los prados, no se alzaba humo desde el interior de la fortaleza, ni ondeaban estandartes en sus parapetos. —¿Dónde está mi gente? —se preocupó Kinat. —Rabat es un hombre confiable. —Ya tendría que habernos avistado. —Si es que está aquí. Continuaron la marcha al trote, ansiosos y Taita exclamó, las murallas están en un estado lamentable. El lugar parece abandonado. —La atalaya tiene daños producidos por el fuego, observó Kinat. Espolearon los caballos para que emprendieran un medio galope. Cuando llegaron a las puertas del fuerte, se encontraron con que estaban abiertas. Se detuvieron antes de entrar y miraron hacia el interior. Los muros estaban enegrecidos por el fuego. Kinat se hirvió en los estribos y lanzó un estentor en obramido en dirección al parapeto. Nadie respondió, y todos desenvainaron sus armas. Pero habían llegado con muchos meses de tardanza como para socorrer a la guarnición. Cuando entraron por las puertas del fuerte, encontraron sus patéticos restos esparcidos en torno de vestigios de fogatas en el patio central. —Chima —dijo Taita mientras contemplaban las evidencias de un banquete antropofágico. Para llegar a los tuétanos, los Chima habían asado los huesos largos de brazos y piernas sobre los fuegos antes de partirlos con piedras. Había fragmentos óseos por todas partes. Habían tratado de la misma forma a las cabezas cortadas de sus víctimas, arrojándolas a las llamas hasta que quedaban chamuscadas y enegrecidas antes de cascarlas como si fuese huevos de avestruz pasados por agua. Taita se los imaginó sentados en corro, sacando porciones de los sesos medio cocidos con los dedos y embutiéndoselos en la boca. Taita hizo un conteo aproximado de los cráneos. Parecería que no escapó ni un integrante de la guarnición. Los Chima se los comieron a todos, hombres, mujeres y niños. No les alcanzaban las palabras para expresar su horror y su repugnancia. —¡Mira! —susurró Fen. —Ese debe de haber sido un bebé muy pequeño. —El cráneo no es mucho mayor que una granada madura. Las lágrimas le hacían brillar los ojos. —¡Recoged los restos! —ordenó Taita. —Debemos sepultarlos antes de regresar a las naves. Cavaron una pequeña fosa común del lado de afuera de las murallas, pues quedaba poco que enterrar. —Aún debemos cruzar territorio Chima. El rostro de T'Nat era frío e inexpresivo. Si los dioses son benévolos, me darán una oportunidad de arreglar cuentas con estos perros asesinos. Antes de partir registraron el fuerte y el bosque que lo rodeaba en la esperanza de estar con algún indicio de sobrevivientes, pero no lo había. —Los deben de haber tomado por sorpresa, dijo T'Nat. No hay señales de lucha. Cabalgaron de regreso al río en un sombrío silencio y, al día siguiente, volvieron a emprender la travesía. Cuando llegaron al territorio de los Chima, Taita ordenó que dos pequeños destacamento de batidores montados desembarcaran, uno en cada orilla. —Id por delante y mantened los ojos abiertos. Nosotros iremos muy rezagados para no alarmar a los Chima. Si encontráis algún rastro de ellos, regresad de inmediato a Avisamos. Al cuarto día, T'Nat vio cumplido su deseo. Cuando rodearon un ancho meandro del río vieron a Hilton y a sus batidores, que les hacían señas desde la orilla. Hilton saltó a bordo en cuanto la nave que iba por delante de las otras atracó y se apresuró a ir hacia Taita. —Mago, hay una gran aldea Chima sobre la orilla, no muy lejos de aquí. Hay doscientos o trescientos salvajes congregados ahí, ¿te vieron? —¿Quiso saber Taita? —No. —No sospechan que ocurra nada fuera de lo normal, respondió Hilton. —Bien. Taita hizo llamar a T'Nat y Meren de los barcos donde iban y les explicó rápidamente su plan de ataque. Quienes fueron masacrados eran hombres del coronel T'Nat, así que tiene el derecho y la obligación de vengarse. —Coronel, esta noche desembarcarás al frente de una nutrida fuerza. Deberás marchar de noche para evitar que los Chima te vean. —Aprovechando la oscuridad, emplazaos entre la aldea y la linde del bosque. Con la primera luz llevaremos las naves hasta la aldea y haremos salir a los Chima de sus chozas haciendo sonar nuestras trompetas y disparándoles una o dos andanadas de flechas. —Casi sin duda que escaparán hacia los árboles. Estarán mirando por encima de sus hombros cuando se topen con tus hombres. —¿Alguna pregunta? —Es un plan simple y bueno, dijo Meren, y T'Nat asintió con la cabeza. —Taita prosiguió, en cuanto los Chima corran, Meren y yo desembarcaremos con el resto de nuestros hombres e iremos tras ellos. Eso debería permitirnos capturarlos en un movimiento de pinzas. Ahora, recordad lo que encontramos entre los muros de fuerte Adari. No tomaremos esclavos ni cautivos. Matad a todos. Al atardecer, Ito, que había estudiado la ubicación y disposición de la aldea, guió a la columna de T'Nat por la orilla. Las naves atracaron y se dispusieron a pasar la noche donde estaban. Taita y Fenn extendieron su estera en la cubierta de proa y se quedaron contemplando el cielo nocturno. Fenn amaba oírlo discurrir sobre los cuerpos celestes y los mitos y leyendas de las constelaciones. Pero siempre terminaba por regresar al mismo tema. Cuéntame otra vez de mi estrella, mago, la estrella del ostris en que me convertí después de morir en mi otra vida. Pero empieza por el principio. Cuéntame cómo morí y cómo me embalsamaste y decoraste mi tumba. No le permitía omitir ni un solo detalle. Como siempre lo hacía, lloró quedamente cuando él llegó a la parte en que le cortaba un rizo antes de hacer el amuleto del ostris. Tendió la mano y sostuvo el talismán en su mano ahuecada. —¿Siempre creíste que regresaría a ti? —preguntó, siempre. Cada noche, observaba la salida de tu estrella, a la espera del momento en que desapareciera del firmamento. Sabía que ese sería el signo de que regresarías a mí, debes de haberte sentido muy triste y solo. Sin ti, mi vida era un desierto vacío, dijo él, y ella volvió a llorar. —Oh, mi taita, es la historia más triste y hermosa que nunca se haya contado. Por favor, hazme el amor. Te anhelo con todo mi cuerpo y mi alma. Quiero sentirte dentro de mí, tocando mi núcleo. Nunca debemos volver a separarnos. Entre la neblina que flotaba sobre las aguas del río a la luz del alba, la florilla avanzó en fila por la corriente. Llevaban los remos asordinados y el silencio era inquietante. Los arqueros se alineaban en las bordas con las flechas dispuestas. Unos techos de paja aparecieron entre la niebla y taita le hizo seña a Meren de que se aproximaran a la orilla. Desde la costa, un perro gimió y ladró, pero, fuera de eso, el silencio era total. La niebla se agitó con la brisa de la mañana antes de alzarse como un velo para revelar la miserable aldea Chima. Taita enarboló su espada antes de bajarla en un rápido gesto. Era la señal, y los trompeteros soplaron, haciendo resonar sus retorcidos cuernos de antílope kudú. Al oír el sonido, centenares de Chima desnudos salieron de las chozas y se quedaron mirando atónitos las embarcaciones. Se alzó un gemido de desesperación, y, presas del pánico, se dispersaron y corrieron. Pocos se habían armado y casi todos estaban más que medio dormidos, y tropezaban y caían como borrachos mientras corrían a buscar refugio entre los árboles. Taita volvió a alzar su espada y, cuando la bajó, los arqueros dispararon una andanada de flechas. Taita vio que una saeta atravesaba a un bebé que una mujer llevaba a la espalda antes de clavarse en la espalda de la madre y matarla instantáneamente. Desembarco Cuando la proa tocó la orilla, encabezó la carga. Lanceros y hacheros se precipitaron sobre los Chima. Cuando los salvajes cayeron en la emboscada de Hilton otro gemido de terror y desesperación se alzó por delante de los atacantes. Las espadas de los hombres de Timat se clavaron en la carne viviente, emitiendo un húmedo sonido de succión al ser extraídas de las heridas. Un Chima desnudo corrió hacia Taita. Tenía un brazo amputado a la altura del codo y lanzaba estridentes chillidos mientras la sangre del muñón le rociaba el cuerpo, pintándoselo de un brillante escarlata. Taita lo derribó de un tajo que le rebanó la mitad superior del cráneo. Luego, mató de una única estocada entre sus colgantes pechos a la mujer desnuda que venía detrás de él. En la furia de la batalla no sentía piedad ni remordimiento. El siguiente hombre alzó sus manos desnudas en un intento desesperado de desviar la hoja. Taita lo abatió con tan poca lástima como la que le habría producido aplastar una mosca tsetse que caminara por su piel. Atrapados entre las dos filas de hombres armados, los Chima iban de un lado a otro, como un cardumen atrapado en una red. La venganza fue fría y despiadada, la carnicería, furiosa y sanguinaria. Unos pocos Chima lograron escapar del anillo de bronce que se cerraba sobre ellos y llegar al río. Pero allí los esperaban los arqueros, y también los cocodrilos. ¿Escapó alguno? Le preguntó Taita a Timat cuando se encontraron en medio del campo sembrado de muertos y heridos. Vi que algunos se volvían a meter en las chozas. ¿Los perseguimos? No. Ya deben de haberse armado, y serán peligrosos como leopardos acorralados. No quiero poner en peligro a nuestros hombres. Incendía los techos de las chozas para hacerlos salir. Para el momento en que el sol se alzó por sobre los árboles, todo había terminado. Dos de los hombres de Timat habían resultado ligeramente heridos, pero los Chima fueron aniquilados. Dejaron los cadáveres tendidos donde estaban, para que las hienas se encargasen de ellos. Antes de que el sol alcanzara su cénit, ya estaban otra vez todos a bordo y navegaban hacia el norte. Ahora, solo los esteros del gran sub se interponen en nuestro camino, le dijo Taita a Fen. Estaban juntos en la cubierta de Proa. Allí fue donde te encontré. Eras una pequeña salvaje y andabas con una tribu tan salvaje como tú, parece haber transcurrido tanto tiempo, murmuró ella. El recuerdo es pálido y desvaído. Recuerdo mi otra vida con más claridad que esta. Espero que no nos encontremos con los bestiales Lúo. Querría olvidarlos por completo. Meneó la cabeza para echarse sus móviles guerejas rubias sobre el hombro. Hablemos de cosas más agradables, sugirió, sabías que Invali tiene un bebé en la barriga. Ah. De modo que de eso se trataba. Naconto la mira de una forma especial. Pero tú, ¿cómo lo sabes? Me lo contó Invali. Está muy orgullosa. Dice que el bebé será un gran guerrero, como Naconto. ¿Y si es niña? Sin duda que será una gran guerrera, como Invali. Río, son buenas noticias para ellos, pero tristes para nosotros. ¿Por qué tristes? Quiso saber ella. Me temo que pronto los perderemos. Ahora que Naconto es padre, sus días como guerrero errante están contados. Querrá llevarse a Invali al bebé a su aldea. Eso será pronto, pues nos acercamos a la tierra de los Shiyuk. El terreno que orillaba el río fue cambiando de apariencia. Dejaron atrás los bosques y el territorio de los elefantes y entraron en una amplia sabana tachonada de acacias de copa plana. Altas jirafas, con marcas blancas reticuladas sobre sus cuerpos color café, comían de las ramas más altas, mientras que, por debajo de ellas, manadas de antílopes de distintas especies. Cop, Topi y elán, y otras de gordas cebras rayadas pastaban en la dulce hierba de la sabana. La resurrección del Nilo los había hecho regresar para compartir sus dádivas. Al cabo de dos días de navegación, divisaron un hato de varios cientos de vacas jibosas de largas astas que se curvaban hacia atrás, pastando a orillas de los juncales. Unos muchachos las pastoreaban. No me cabe duda de que son Shiyuk, le dijo Taita a Fen. Nakonto llegó a su hogar. ¿Por qué estás tan seguro? Mira qué altos y esbeltos son, y cómo se paran, parecen cigüeñas en su nido, equilibrados sobre una sola pierna y apoyando el pie de la otra en la pantorrilla. Solo pueden ser Shiyuk. Nakonto también los había visto, y su habitual actitud altanera y desdeñosa se evaporó. Prorumpió en una danza guerrera llena de pateos y brincos, que hizo temblar la cubierta mientras gritaba en un tono agudo que se transmitía claramente por sobre los juncos. Invalir río de sus cabriolas, mientras batía palmas y ululaba para alentarlo. Los pastores oyeron que alguien los llamaba en su propio idioma desde la nave, y corrieron a la orilla, asombrados, para ver a los recién llegados. Nakonto reconoció a dos y los saludó por sobre el agua. Sikunela. Timbai. Los jóvenes respondieron, atónitos. Forastero, ¿quién eres? No soy un forastero. Soy tu tío Nakonto, el famoso lancero. Respondió a gritos. Los muchachos lanzaron un alarido de entusiasmo y corrieron a la aldea para llamar a los demás. Al poco rato, varios cientos de Shiluk se congregaron en la orilla, contemplando, asombrados a Nakonto. Luego, llegó Nontu, el bajo, con sus cuatro codos y medio de altura, seguido de sus esposas y de su multitudinaria prole. Nakonto y Nontu se abrazaron, arrobados. Después, Nontu les gritó unas instrucciones a las mujeres, que regresaron en tropel a la aldea. Regresaron con enormes cántaros de burbujeante cerveza, que sostenían en equilibrio sobre sus cabezas. Los festejos en la ribera duraron varios días, hasta que, al fin, Nakonto acudió a Taita. —He viajado hasta muy lejos contigo, gran hombre que ya no eres anciano, dijo. Fue bueno, en particular, los combates, pero este es el fin de nuestro camino compartido. Retornas a tu gente, y yo debo regresar con los míos. —Lo entiendo. Has encontrado una buena mujer que te entiende y quieres ver crecer a tus hijos hasta que sean tan altos como tú. Quizá puedas enseñarles a manejar la lanza corta con la misma habilidad con que su padre lo hace. —Es verdad, viejo padre más joven que yo. Pero, ¿cómo cruzarás los esteros si no me tienes para que te guíe? —Escoge a dos muchachos de tu tribu que sean como eras tú cuando nos conocimos, hambriento de peleas y aventuras. Ordenales que vengan conmigo para guiarme. Nakonto seleccionó a dos de sus sobrinos para se ocupasen de guiar a Taita y a los suyos por el Gran Sud. —Son muy jóvenes, dijo Taita, estudiándolos, ¿conocen los canales? —¿Sabe un bebé cómo encontrar la teta de su madre? Nakonto rió, ve, pues. Pensaré a menudo en ti a medida que envejezca, y siempre lo haré con placer. Toma de las bodegas de las naves las cuentas suficientes como para comprarte quinientas buenas cabezas de ganado. Los Shilug medían la riqueza en términos de la cantidad de vacas que poseían y de hijos que engendraban. Toma también cien moarras de bronce, para que tus hijos siempre estén bien armados. Os agradezco a ti a Fen, la mujer con cabellos como la luz del sol que danza sobre las aguas del Nilo. Invalí y Fen se abrazaron. Ambas lloraban. Nakonto e Invalí siguieron a la flotilla durante la mitad de la mañana, corriendo a lo largo de la ribera y manteniéndose a la altura de la primera nave. Saludaban, bailaban y se despedían. Al fin, se detuvieron, y Pen y Taita, parados juntos en la popa, contemplaron cómo la distancia iba empequeñeciendo sus altas figuras. Cuando avistaron los primeros juncales de papiros, que se extendían en infinita monotonía hasta el horizonte, los sobrinos de Nakonto ocuparon sus lugares en la proa, y, cuando entraron en esos acuáticos despoblados, le señalaron a Meren, que iba a Timón, las vueltas y revueltas del angosto canal. Como el Nilo corría con todo su caudal, el gran estero se había quedado sin sectores secos. Solo había agua y más agua, de modo que pasaban los días y seguían confinados a las naves. Pero el viento que los llevaba hacia el norte se mantenía constante y firme, hinchiendo las velas latinas y llevándose las nupes de insectos picadores que se alzaban de entre los juncos. Pen solía reflexionar sobre la poco natural colaboración del viento. Al fin, decidió que Taita estaba ejerciendo los poderes extraordinarios que había heredado de Eos para plegar los elementos a su voluntad. En esas condiciones, la travesía del desierto acuático no era insoportable. Taita no debía ocuparse de muchas cosas, y pudo confiarles la navegación a Meren y a los sobrinos de Naconto, y los demás asuntos a Tinat. Él y Pen pasaban casi todos los días y noches en su espacio privado de la cubierta de Proa. Los temas que dominaban la mayor parte de sus conversaciones eran, primero, la confrontación de Taita con Eos y, segundo, su descubrimiento de la fuente y sus milagrosas propiedades. Fenn nunca se cansaba de oírlo describir a Eos. ¿Era la mujer más bella que nunca hayas visto? No, Fenn. La más bella eres tú, ¿lo dices para que me calle o es de veras? Eres mi pececillo, y tu belleza es la del dorado, la criatura más hermosa de todos los océanos. ¿Y Eos? ¿Qué me dices de ella? ¿No era hermosa ella también? Era muy bella, pero de la forma en que lo es un tiburón asesino. Su hermosura era extraña y aterradora. Cuando uniste su cuerpo al suyo, ¿sentiste lo mismo que cuando te unes a mí? Fue tan diferente como lo son la vida y la muerte. Con ella, fue frío y brutal. Contigo es cálido, está lleno de amor y compasión. Con ella, entablé una cruenta batalla. Contigo, es un encuentro y una fusión de nuestros espíritus en un todo místico que es infinitamente más que las partes que lo componen. Oh, Taita, cuánto ansío creerte. Sé y comprendo por qué debiste ir hacia Eos y unirte a ella, pero aún así, los celos me consumen. Invalid me dijo que a los hombres pueden disfrutar de muchas mujeres. ¿Disfrutaste de ella? Las palabras no alcanzan para expresar cuánto me repugnó su abrazo infernal. Cada palabra que ella pronunciaba, cada roce de su cuerpo, me asustaban y repelían. Me ensució y corrompió a tal punto que sentí que nunca volvería a estar limpio. Cuando te oigo decir esas cosas, ya no me siento celosa. Solo experimento una gran compasión por todo lo que sufriste. ¿Alguna vez encontrarás alivio? El azul de la fuente me lavó por completo. Me quitó la carga de la edad, la culpa y el pecado. Cuéntame otra vez de la fuente. ¿Qué sentiste cuando te envolvió el azul? Él volvió a describir el milagro de su transmutación. Cuando concluyó, ella cayó durante un rato, y luego dijo. Como Eos, la fuente quedó destruida en la erupción del volcán. Es la arteria palpitante del mundo. Es el poder divino de la naturaleza, que alimenta y controla toda vida. No puede ser destruida, pues, si eso ocurriera, toda la creación perecería con ella. Si aún existe, ¿qué se hizo? ¿Dónde se fue? Regresó a las entrañas de la tierra, que la atrae del mismo modo en que la luna atrae los mares, formando las mareas. ¿Quedó fuera del alcance de la humanidad para siempre? Creo que no. Creo que en algún momento volverá a aflorar. Quizá ya lo haya hecho, en algún lugar lejano del mundo. ¿Dónde, Taita? ¿Dónde reaparecerá? Sólo sé lo que sabía Eos. Tendrá una estrecha relación con un volcán y con la proximidad de un abasto cuerpo de agua. Fuego, tierra, aire y agua, los cuatro elementos. ¿Algún humano volverá a encontrarla alguna vez? Se sumió en las honduras de la tierra cuando el volcán llamado Etna, muy al norte, entró en erupción. Por entonces, Eos tenía su guarida allí. El fuego la expulsó. Se pasó cien años errando para encontrar el lugar donde el río azul había vuelto a aflorar. Lo encontró en las montañas de la luna. Ahora, se sumió otra vez. ¿Durante cuánto tiempo serás joven, Taita? No lo sé con certeza. Eos se mantuvo joven durante más de mil años. Lo sé porque ella se jactaba de ello, y porque ahora poseo el registro cierto de sus experiencias. Y ahora que te bañaste en la fuente, te ocurrirá como a ella, dijo Penn. ¿Vivirás mil años? ¿Vivirás mil años? Sí que lo harás. Su voz aún estaba distorsionada por el llanto. Nunca, repitió él. Me llevó demasiado tiempo volver a encontrarte. Cuéntame tu tonto sueño, Penn. ¿Te perseguían los troxolos Chima? Ella no respondió de inmediato. Bregaba por recuperar el control de sí. Por fin, susurró, no fue un sueño tonto. Cuéntamelo. En el sueño, yo era vieja. Mi cabello era ralo y blanco. Lo sé porque me colgaba por delante de los ojos. Mi piel estaba arrugada y mis manos eran garras huesudas. Mi espalda estaba encorvada, mis pies estaban hinchados y me dolían. Renqueaba detrás de ti, pero tú andabas tan rápido que no podía alcanzarte. Me rezagaba, mientras tú avanzabas hacia un lugar al que no podía seguirte. Se volvía a agitar. Te llamé, pero no me oíste. Estalló en sollozos. Solo era un sueño. La estrechó con fuerza entre sus brazos, pero ella sacudió la cabeza con vehemencia. Era una visión del futuro. Tú avanzabas sin mirar atrás. Eras alto y erguido y tus piernas eran fuertes. Tu cabello era espeso y lustroso. Alzó una mano, y tomando un puñado, lo retorció entre sus dedos. Tal como es ahora. Dulce mía, no debes afligirte. También tú eres joven y bella. Quizás ahora lo sea. Pero tú lo seguirás siendo cuando yo envejezca y muera. Te perderé otra vez. No quiero convertirme en una fría estrella. Quiero quedarme contigo. Él, aunque tenía el saber de todas las edades a su disposición, no encontró palabras para consolarla. Al fin, volvió a hacerle el amor. Ella se entregó a su abrazo con una suerte de fervor desesperado, como si tratara de fundirse con él, uniendo no solo sus espíritus sino también sus cuerpos físicos de modo en que nada pudiese separarlos jamás, ni siquiera la muerte. Por fin, apenas antes del alba, exhausta de amor y de desesperación, se duermió. Cada tanto, pasaban frente a aldeas luro que llevaban mucho tiempo abandonadas. Las chozas aparecían tristemente desvencijadas sobre sus pilotes, a punto de desplomarse en las crecidas aguas. Cuando las aguas suben, se ven obligados a buscar terreno más seco en las lindes del Grand Sud, explicó Fen. Solo regresarán a sus pesquerías cuando las aguas bajen otra vez. Mejor así, dijo Taita. Si nos los topáramos, sin duda que nos veríamos obligados a combatirlos, y ya nos hemos demorado demasiado en esta travesía. Nuestra gente ansia regresar a sus hogares. También yo, asintió Fen, aunque va a ser la primera vez que vea el mío. Esa noche, las pesadillas volvieron a acosar a Fen. Él la despertó y la rescató de los oscuros terrores de su mente acariciándola y besándola hasta que se quedó callada entre sus brazos. Pero aún temblaba como si tuviera fiebre y el corazón le latía contra el pecho de él como los cascos de un caballo al galope. —¿Era el mismo sueño? —le preguntó él con suavidad. —Sí, pero peor —respondió ella en un susurro. —Esta vez, la edad nublaba mis ojos y tú ibas tan por delante de mí que apenas si pude distinguir tu oscura silueta, que desaparecía entre la bruma. Ambos callaron, hasta que Pen volvió a hablar. —No quiero perderte, pero sé que no debo derrochar los años de amor que nos concedieron los dioses en fútiles anhelos y lamentaciones. Debo ser fuerte y feliz. Tengo que disfrutar cada minuto que pasamos juntos. Tengo que compartir mi felicidad contigo. Nunca debemos volver a hablar de esta terrible separación, no, al menos, hasta que tenga lugar. Cayó durante un momento más. Luego dijo, en voz tan baja que él apenas entendió sus palabras. —Hasta que tenga lugar, como sin duda ocurrirá, no, bien amada Fen, respondió él. —No es inevitable. Nunca volveremos a separarnos. —Ella se quedó quieta entre sus brazos, respirando apenas mientras lo escuchaba. —Sé qué debemos hacer para evitarlo. —Dímelo. —Exigió ella. Él se lo explicó. Lo escuchó en silencio, pero en cuanto él hubo terminado, le hizo cien preguntas. Cuando él las respondió todas, ella dijo. Podría llevar toda una vida. El alcance de la visión que él le acababa de presentar la apabullaba. —O tal vez, solo unos pocos años, dijo él. —Oh, Taita, apenas si puedo esperar. ¿Cuándo podemos empezar? —Queda mucho por hacer para reparar el terrible daño que Eos le infligió a nuestro Egipto. En cuanto lo haya hecho, podremos comenzar. —Contaré los días hasta entonces. Pasaban los días y el viento seguía favorable. Los remeros bogaban con ganas, con el mejor de los ánimos. Sus brazos y espaldas eran infatigables, y los sobrinos de Naconto los guiaban por los canales sin equivocarse nunca. Todos los mediodías. Taita subía a lo alto del mástil para autear el terreno que tenían por delante. Mucho antes de lo que esperaba, distinguió la silueta de los primeros árboles que se alzaban por sobre los interminables papiros. Bajo las quillas de las galeras, el nilo se volvía más profundo y los juncales de uno y otro lado se iban abriendo. Por fin, salieron del gran sud y vieron frente a sí las prodigiosas llanuras que el nilo, semejante a una pitón verde, cruzaba antes de desaparecer en la polvorienta bruma de la lontananza. Atracaron las galeras bajo los empinados barrancos de la orilla. Mientras Tinat y sus hombres disponían el primer campamento de tierra firme que hacían en varios días, desembarcaron los caballos. A una legua de ellos, en la llanura polvorienta, una manada de ocho jirafas ramoneaba en un soto de acacias de copa plana. No hemos comido carne fresca desde que dejamos a los shiyuk, le dijo Taita a Tinat. Todos agradecerán volver a comer algo que no sea siluro. Tengo intención de organizar una partida de caza. Una vez que hayáis terminado la valla de zarzas, deja que la gente descanse y haga lo que le parezca. Taita, Meren y las dos muchachas tomaron sus arcos, montaron y partieron en busca de las bestias moteadas de largo pescuezo. Los caballos estaban tan felices de estar en tierra como sus jinetes. Estiraron los pescuezos y agitaron las colas cuando galoparon por terreno abierto. Las jirafas los vieron acercarse desde lejos y, abandonando el refugio que les daban las acacias, se lanzaron a la llanura en un pesado galope oscilante. Levantaban sus largas colas con un mechón negro en la punta por sobre sus grupas, y movían al unísono las patas delantera y trasera de cada flanco, lo que hacía parecer que marchaban con lentitud. Pero los jinetes se vieron obligados a poner sus caballos al tope de su velocidad para alcanzarlas. Cuando quedaron detrás de ellas, la polvareda que levantaban las pezuñas de las jirafas los obligó a entornar los ojos para ver. Taita escogió una cría macho de tamaño intermedio que se rezagaba. Su carne alcanzaría para alimentar a toda la partida y, lo que era igualmente importante, sería tierna y suculenta. «Ese es el que quiero», dijo, señalándoselo a los demás. Cuando cerraron distancia con el animal, Taita tendió el arco y le disparó su primera flecha a la parte posterior de la pata, con intención de desjarretarlo. La jirafa se tambaleó y estuvo a punto de caer, pero recuperó el equilibrio y continuó avanzando pesadamente, sin apoyarse en el miembro herido. Taita les hizo un gesto a los otros, que se dividieron en dos parejas que flanquearon al animal por ambos costados. Desde pocos pasos de distancia, dispararon una flecha tras otra en su pecho palpitante. Querían herirlo en el corazón y los pulmones, pero su cuero era duro como el escudo de un guerrero y sus órganos vitales estaban muy por debajo de él. Sangrando profusamente, el animal siguió su carrera, agitando la cola y emitiendo un débil gruñido de dolor cada vez que una flecha le acertaba. Los jinetes se acercaban más y más para acortar la distancia de tiro, de modo que sus flechas fuesen más efectivas. Sidudu iba un poco por detrás de Meren, y él no notó cuán imprudentemente se acercaba a la presa hasta que no miró por encima del hombro. Demasiado cerca. Le gritó, apartate, Sidudu. Pero la advertencia llegó tarde. La jirafa corcoveó y coceó con la pata trasera, una patada poderosa que hizo que el caballo de Sidudu se espantara. Sidudu perdió el equilibrio y fue proyectada por sobre la cabeza de su cabalgadura. Cayó pesadamente y rodó en una nube de polvo hasta quedar casi bajo las pezuñas de la jirafa, que le tiró una segunda coz que, de haber llegado a destino, le hubiese destrozado el cráneo. Pero le pasó por encima de la cabeza. Cuando al fin dejó de rodar, quedó en el suelo, totalmente inmóvil. Al instante, Meren hizo volver grupas a su caballo y desmontó de un salto. Cuando llegó, corriendo, al lugar donde Sidudu yacía, ésta se sentó, aturdida, y lanzó una incierta carcajada. La tierra es más dura de lo que parece. Se palpó las sienes con cuidado. Y mi cabeza, más blanda de lo que yo creía. Ni Taita ni Fen la habían visto caer y seguían persiguiendo a la jirafa. —¡Nuestras flechas no penetran lo suficiente como para matarla! —le gritó Taita. —Tendré que abatirla con la espada. —No arriesgues tu cuello —respondió ella, ansiosa, pero él ignoró su advertencia y sacó los pies de los estribos. —Ten a humo viento —dijo, arrojándole las riendas. Entonces, desenvainó la espada de la vaina que llevaba entre los homóplatos y saltó a tierra. Aprovechó el impulso del galope de la yegua para lanzarse hacia adelante, de modo que, durante unos momentos, su velocidad fue tanta como la de la jirafa. A cada paso que daban, la gran pezuña trasera del animal se elevaba por encima de la cabeza de Taita, quien se agachaba para evitarla. Cuando la jirafa apoyó en tierra a su pezuña más cercana, cargando todo su peso sobre ella, el tendón del corbejón, al tensarse, se destacó bajo la piel moteada. Era grueso como la muñeca de Taita. Sin dejar de correr, empuñó la espada con las dos manos y tiró un fuerte mandoble para seccionar el tendón justo por encima de la caña. Le acertó, y se cortó con un gomoso chasquido. La pata cedió y la jirafa cayó, deslizándose hasta quedar sentada sobre sus ancas. Trató de incorporarse, pero tenía la pata inutilizada. El mismo esfuerzo la hizo rodar de costado. Durante un instante, quedó con el pescuezo estirado en tierra y al alcance de Taita. Este se precipitó sobre el animal y le dio una estocada en la cerviz, separándole limpiamente las vértebras. Retrocedió de un salto cuando la jirafa pataleó convulsivamente. Entonces, sus cuatro patas se pusieron rígidas y quedó inmóvil. Sus párpados se estremecieron y sus pestañas se cerraron sobre los inmensos ojos. Taita se quedó de pie junto al animal y Fen lo alcanzó, llevando a humo viento de la rienda. ¡Qué rápido fuiste! Su voz estaba llena de reverencia. Como un halcón peregrino al lanzarse sobre una paloma. Desmontó de un salto y corrió hacia él. Tenía el cabello en salvaje desorden y su hermoso rostro estaba arrebolado por la emoción de la cacería. Y tú eres tan bella que deslumbras mis ojos cada vez que te veo. Manteniendo la distancia con el brazo extendido, estudió su rostro. ¿Cómo pudiste creer, aunque más no fuera por un momento, que te abandonaré algún día? Ya hablaremos de eso. Ahí vienen Meren y Sidudu. Meren había recuperado el caballo de Sidudu y ella montaba otra vez. Cuando se aproximaron, vieron que tenía la túnica desgarrada y que sus pechos descubiertos se balanceaban. Estaba cubierta de polvo y había ramitas en su cabello. Tenía un raspón en la mejilla, pero sonreía. —¡Eh, Fen! Gritó, ¿no fue de lo más entretenido? Los cuatro cabalgaron hasta el soto de Acacias más próximo y desmontaron a la sombra para descansar los caballos. Se pasaron el odre y, cuando saciaron su sed, Sidudu se quitó la túnica pasándosela por la cabeza y quedó desnuda para que Taita evaluase sus lesiones. No llevó mucho tiempo. —Ponte la túnica, Sidudu. No te rompiste ningún hueso, le aseguró. Lo único que necesitas es un baño en el río. Tus cardenales se desvanecerán en pocos días. Ahora, Fen y yo tenemos algo muy importante que discutir contigo y con Meren. Ese era el verdadero motivo por el que Taita los había sacado a cazar. Quería estar a solas con ellos para informarlos de sus planes. El sol ya había pasado su cen y cuando les permitió a Meren y a Sidudu que regresaran al río, donde los aguardaba la flotilla. Pero su ánimo había cambiado. Ahora estaban preocupados y afligidos. —Prométeme que no te irás para siempre, Sidudu abrazó con fervor a Fen. Te amo más que si fueras mi hermana. No soportaría perderte. Aunque no nos veáis, Taita y yo estaremos contigo. Solo es un poco de magia. Ya la viste en acción muchas veces, le aseguró Pen. Entonces, habló Meren. Confío en tu sensatez mago, aunque parecería que tienes bastante menos que antes. Recuerdo los tiempos cuando quien siempre me aconsejaba que fuera prudente eras tú. Ahora, soy yo quien debe hacerte de niñera. Es curioso lo temerario que puede volver a un hombre el tener algo colgando entre las piernas. Taita rió, sabía observación, buen Meren. Pero no te preocupes demasiado. Fen y yo sabemos lo que hacemos. Regresa a las naves y representa tu papel. Ahora, debemos poner el decorado del escenario de nuestra desaparición, le dijo Taita a Fen, y fueron a buscar las esteras enrolladas que llevaban atadas al arzón. Dentro de los rollos, habían traído una muda de ropa. Se quitaron sus túnicas polvorientas y empapadas en sudor y se quedaron disfrutando de la brisa sobre sus cuerpos desnudos durante un momento. Taita se inclinó para tomar la túnica limpia, Fen lo detuvo. No hay gran prisa, mi señor. Pasará algún tiempo antes de que regresen a buscarnos. Deberíamos aprovechar el momento y el hecho de que estemos libres de nuestras vestiduras. Cuando Meren le informe de nuestro fallecimiento a Tinat, todos vendrán aquí a buscar nuestros restos. No quisiera que al llegar nos encuentren de lo más vivos. Fen le puso una mano entre las piernas. ¿Recuerdas lo que dijo Meren de esto, que vuelve temerarios a los hombres? Bueno, te propongo que los dos seamos temerarios. Ya sabes que cuando me tomas de ahí, me puedes llevar a cualquier parte sin que proteste. Ella sonrió con malicia y se hincó frente a él. ¿Qué estás haciendo? Preguntó él. Esto no te lo enseñé yo. Invalid me dio instrucciones precisas. Pero calla ahora, mi señor, ya no podré responder a más preguntas. Tendré la boca ocupada en otra cosa. Eso zanjó la discusión, y apenas se llegaron a completar la escenificación de su subterfugio cuando vieron la polvareda que alzaban los caballos que se acercaban a galope desde el río. Regresaron al soto y se sentaron en silencio al pie de una acacia. Se tomaron de las manos y tejieron un hechizo de ocultamiento en torno de sí. El martilleo de los cascos se hizo más intenso, y Timat y Meren surgieron de la polvareda. Encabezaban la partida de hombres armados que se acercaba a todo galope. En cuanto vieron a humo viento y torbellino pastando en la linde del soto, giraron hacia allí, quedando apenas veinte pasos de donde Taita y Fen estaban sentados. Oh, por las tripas y el hígado de Seth. Se lamentó Meren, mira la sangre que mancha las monturas. Es lo que te dije. Unos demonios los capturaron y se los llevaron. Las manchas oscuras eran de sangre de gilafa, pero Timat no tenía manera de saberlo. Por la cópula de Isis y Osiris, este es un asunto trágico. Desmontó. Registrad las cercanías en busca de cualquier indicio del mago y su consorte. Al cabo de poco tiempo, habían descubierto la túnica desgarrada y ensangrentada de Taita. Tomándola con las dos manos, Meren sepultó el rostro en ella. Nos quitaron a Taita. Soy un hijo que perdió a su padre, sollozó, me temo que el buen Meren esté sobreactuando, le susurró Taita a Pen. Nunca sospeché que tuviera tanto talento, asintió ella. Estaría soberbio haciendo de Horus en la procesión del templo. ¿Cómo podemos regresar hacia el faraón, si le tendremos que decir que Taita nos fue arrebatado? Se lamentó Timat. Al menos, debemos hallar su cuerpo. Ya te dije, coronel Timat. Vi que los demonios se llevaban a ambos al cielo, le dijo Meren para disuadirlo. Pero Timat era obstinado y estaba decidido. Igual tenemos que seguir buscando. Debemos peinar hasta la última pulgada de esta arboleda, insistió. Una vez más, sus hombres se extendieron formando una hilera y avanzaron entre los árboles. Meren y Timat abrían la marcha, y aquel pasó a un brazo de distancia de donde se escondían Taita y Fen. Fruncía el entrecejo con expresión truculenta y refunfuñaba para sí, Vamos, Timat, no seas terco. Regresemos a las naves y dejemos que el mago haga sus jugarretas. En ese momento se oyó un grito. Uno de los de la partida había encontrado la túnica ensangrentada de Fen. Meren se apresuró a acercársele y lo oyeron discutir con Timat, tratando de persuadirlo de que abandonara la busca. Ante la evidencia de las prendas manchadas de sangre, Timat terminó por ceder. Llevaron a humo viento y torbellino hasta donde yacía la jirafa para despostarla y llevar su carne a las naves. Taita y Fen se incorporaron, tomaron sus armas y partieron rumbo al norte, dando un rodeo para alcanzar el Nilo, aguas abajo, muy por delante de donde habían quedado las naves. Me gusta tanto estar a solas contigo, dijo Fen con aire ensoñador, y si nos detenemos y descansamos a la sombra de ese árbol, parece que desperté un dragón que dormía. Descubrí que mi pequeña dragona nunca duerme, le aseguró ella. Siempre está despierta y con ganas de jugar. Espero que no te canse, mi señor. Taita la llevó hacia los árboles. Será una agradable diversión ver quién se cansa primero, dijo. Toda la partida quedó sumida en la aflicción al enterarse de la terrible noticia de que Taita había desaparecido. Al día siguiente, cuando, tras volver a embarcar los caballos, siguieron navegando corriente abajo, la flotilla parecía una procesión de gabarras funerarias. No sólo habían perdido al mago sino también a Fen. Su belleza y su alegría habían sido considerados talismanes de buena fortuna por todos. Las muchachas como Sidudu, y especialmente aquellas a las que había liberado de las granjas de cría, la idolatraban. Por más que sé que no es verdad, me siento desamparada sin ella, le susurró Sidudu a Meren, ¿por qué Taita nos somete a esta cruel jugarreta? Debe crear una nueva vida para él y para Fen. Pocos de los que lo conocían cuando era viejo y tenía el cabello plateado entenderán su transformación mágica. Creerán que su rejuvenecimiento fue un maligno acto de magia negra. Él y Fen serían temidos y detestados. Así que se van a algún lugar donde no los podremos seguir. No puedo consolarte, pues me temo que así será, le rodeó los hombros con un brazo. A partir de ahora, tú y yo deberemos recorrer nuestro propio camino. Debemos encontrar fuerza y determinación el uno en el otro. ¿Pero qué ocurrirá con ellos? ¿Dónde irán? Insistió Sidudu. Taita busca una sabiduría que ni tú ni yo podemos entender. Toda su vida fue una búsqueda. Ahora que su vida es eterna, su búsqueda también lo es. Se quedó pensando en lo que acababa de decir, y añadió, con un destello de intuición raro en él. Eso puede ser una gran bendición, pero también una gran carga. ¿Nunca volveremos a verlos? Por favor, dime que eso no será así, los volveremos a ver antes de que se marchen. Eso es seguro. Nunca serían tan crueles con nosotros. Pero un día, pronto, se marcharán. Mientras Meren hablaba, contemplaba la orilla que parecía deslizarse a un lado de ellos, buscando la señal que Taita le había dicho que dejaría. Por fin, vio un brillante punto de luz en la ribera, un reflejo del sol sobre metal pulido. Se hizo visera con los ojos y miró con atención. Ahí está. Maniobró para acercarse a la costa. Los bogadores sacaron los remos del agua. Meren saltó por sobre la brecha que separaba la nave de tierra firme y corrió hacia la espada, que estaba clavada en el suelo. La tomó y la enarboló, la espada de Taita. Le gritó a Tinat, que iba en la galera que venía por detrás de la suya, esto es un presagio. Tinat envió una partida a reunírsele, y, juntos, registraron la orilla por media legua en cada dirección, pero no dieron con ningún otro indicio de presencia humana. Taita es un zorro viejo y astuto, pensó Meren. Representa esta farsa con tal perfección que hasta yo mismo estoy a punto de creérmela. Sonrió para sus adentros, pero mantuvo una expresión solemne cuando les dijo a los hombres. Continuar con esta busca es inútil. Se trata de asuntos que sobrepasan nuestra comprensión. Si Taita, el mago, sucumbió, ¿qué podríamos hacer nosotros? Debemos regresar a la flotilla antes de que nos sorprendan a nosotros también. Se apresuraron a obedecer, embargados de terror supersticioso y ansiosos por refugiarse en las galeras. En cuanto estuvieron a bordo y a salvo, Meren dio orden de seguir la navegación. Los remeros se sentaron en los bancos y vogaron sin decir palabra durante una legua. Hilton iba en el primer remo de proa. De pronto, alzó la cabeza y comenzó a cantar. Su voz era áspera pero poderosa, acostumbrada a gritar órdenes por sobre el fragor de la batalla. Retumbó sobre el río silencioso. Salve, temible diosa Hagensha, cuyos años se extienden hasta la eternidad. Salve, oh guardiana del primer mojón. Habitas en los puntos más distantes de la tierra. Mueres cada día al ponerse el sol. Te renuevas con la aurora. Cada día te alzas, con tu juventud renovada como la flor del loto. Taita posee las palabras de poder. Que pase el primer mojón. Era un capítulo del libro de los muertos, un lamento por un rey. Enseguida los demás se unieron a su canto, coreando el estribillo. Que vaya allí donde no podemos seguirlo. Que conozca los misterios de los lugares oscuros. Se ha transformado en la sabía serpiente del poderoso dios Horus. Salve, Set, destructor de los mundos. Salve, oh, poderoso entre las almas, alma divina que inspira gran terror. Que el alma de Tita pase el segundo pilón. Posee las palabras del poder. Que Taita llegue al trono del loto de Osiris, tras el cual están Isis y Hathor. Los demás corearon el estribillo. Algunas de las mujeres cantaban en contrapunto. Que vaya allí donde no podemos seguirlo. Que conozca los misterios de los lugares oscuros. Dejadlo pasar. Dejadlo pasar. De pie en la proa de la primera nave, aferrando el timón, Meren cantaba con ellos. Junto a él, la voz de Sidudu temblaba y casi se quebraba bajo el peso de su emoción cuanto cantaba las notas más altas. Meren sintió un ligero toque sobre su musculoso brazo derecho, que reposaba sobre el remo del timón. Dio un respingo, sorprendido, y miró en torno. No había nadie, pero había sentido claramente que lo tocaban. Había aprendido lo suficiente cuando estudió con Taita como para no mirar directamente hacia el lugar de donde provenía el contacto. Miró por el rabillo del ojo y vio que una vaga silueta aparecía en la periferia de su campo visual. Cuando enfocó la vista en ella, desapareció, mago, ¿estás ahí? Susurró sin mover los labios. La voz que le respondió era igualmente insustancial. Estoy contigo, y Fen está junto a Sidudu. Tal como lo planearan, habían abordado la galera cuando ésta atracó en el lugar donde Taita clavó su espada. Meren procuró que los demás no notaran su alivio y su alegría. Miró hacia el otro costado y vio que en ese extremo de su campo visual otra silueta tenue aparecía cerca de Sidudu. Fen está a tu izquierda, le advirtió a Sidudu, quien se volvió, atónita. No, no podrás verla. Dile que te toque. Cuando Sidudu sintió el roce de los invisibles dedos de Fen en la mejilla, su sonrisa se hizo radiante. Cuando, la última hora de la tarde atracaron para acampar en la orilla, Meren les dirigió la palabra a todos. Instalaremos un santuario en la proa de la galera que encabeza la partida, en el lugar que Taita y Fen preferían cuando aún estaban entre nosotros. Será un refugio para sus almas espirituales durante los 90 días en que continúan atrapados en este plano de existencia, el período que debe transcurrir antes de que se les permita pasar el primer mojón del camino al otro mundo. Rodearon el pequeño espacio con una mampara de juncos tejidos, y dispusieron las esteras de dormir y las posesiones de la desaparecida pareja. Cada atardecer, Sidudu les ponía una ofrenda de comida, cerveza y agua. Por la mañana, había sido consumida. Todos quedaron muy alentados al ver que el alma espiritual del mago aún velaba por ellos, y el ánimo imperante en la flotilla mejoró. Meren volvió a sonreír y a reír, pero se mantuvo bien lejos del santuario de proa. Llegaron una vez más a Kebui, el lugar del viento norte, el punto donde el río por el que llevaban viajando tan enorme distancia se unía a la poderosa corriente que bajaba en torrentes desde las montañas del este, convirtiéndose en el verdadero Nilo. Kebui había cambiado poco desde su última visita, a no ser porque los campos y rigados que rodeaban la ciudad eran más, y tropillas de caballos y rebaños de vacas pastaban en los verdes prados más cercanos a las murallas de barro de la ciudad. La súbita aparición de una flota de naves desconocidas dejó consternados y afligidos a la guarnición y a los pobladores. Pero cuando Meren apareció en la proa de la primera nave y se dio a conocer como amigo, el gobernador Nara lo reconoció, es el coronel Meren Cambises. Le gritó al capitán de sus arqueros. No disparéis. Nara envolvió a Meren en un caluroso abrazo apenas este desembarcó, hacía ya tiempo que habíamos abandonado toda esperanza de que regresases, así que, en nombre del faraón Neferseti, te doy la más cálida de las bienvenidas. Nara no conocía a Tinat. La expedición encabezada por el general Lottie había pasado porque muy mucho antes de que él fuese designado gobernador. Por supuesto que estaba enterado de la existencia de esa expedición, y aceptó la explicación de Meren, quien le dijo que Tinat tenía la jerarquía de comandante de aquella, por ser el oficial sobreviviente de mayor graduación. Pero mientras conversaban en la ribera, Nara no dejaba de mirar las naves atracadas, como si esperara que alguien más apareciese. Por fin, le fue imposible contenerse y dijo. Perdonadme, buenos coroneles, pero debo saber, ¿qué se hizo del poderoso mago Taita de Gáyala, ese hombre extraordinario? La historia que tengo para contarte es tan extraña y maravillosa que sobrepasa lo imaginable y lo creíble. Pero antes de hacerlo, debo desembarcar a toda mi gente y ocuparme de sus necesidades. Han pasado desterrados muchos años e hicieron una travesía larga, difícil y peligrosa, para llegar a esta frontera del imperio. En cuanto haya cumplido con ese deber, te presentaré un informe completo y formal que, por supuesto, harás llegar a la corte del faraón en Karnak. Te ruego que me disculpes. Los buenos modales y natos de Nara se impusieron. He faltado a mi deber de hospitalidad. Debes desembarcarlos cuanto antes, y refrescarte y recuperar fuerzas antes de seguir contando la historia de tus viajes. Esa noche, en la sala de reuniones del fuerte, Nara celebró un banquete de bienvenida para Meren, Tinat y sus oficiales de más graduación. También asistieron su propio estado mayor y los notables de la ciudad. Una vez que comieron y bebieron, Nara se puso de pie y pronunció un largo discurso de bienvenida. Lo terminó rogándole a Meren que le relatara a la concurrencia la historia de su travesía a las desconocidas tierras del sur. Eres el primero en regresar de esas regiones misteriosas, de las que no existen mapas. Cuéntanos qué descubriste ahí. Cuéntanos si llegaste al lugar donde nace la madre Nilo. Cuéntanos cómo fue que sus aguas se secaron y cómo es que volvieron a correr con tan repentina abundancia. Pero, ante todo, cuéntanos qué ocurrió con el mago Taita de Gállala. Meren fue el primero en hablar. Describió todo lo que les había sucedido desde que pasarán por allí hacía tanto tiempo. Les contó cómo llegaron al nacimiento del Nilo en Tamazupa y se encontraron con que las piedras rojas interrumpían el flujo del río. Después, contó cómo habían sido rescatados por Tinnat y llevados por él al reino de Harry, donde se presentaron ante el Consejo Supremo de los Oligarcas. Ahora, el coronel Tinnat Ancud contará del destino que corrió la expedición encabezada por el general Lottie, cómo él y los demás supervivientes de ésta llegaron a Harry y de las condiciones que reinaban allí, Meren le cedió la palabra a Tinnat. Tinnat, según su estilo habitual, contó la historia en términos llanos y sin adornos. En sencillo lenguaje de soldado, describió cómo el señor Arker estableció el gobierno jarriano original durante la época de la reina Lostris. Después, contó cómo se transformó en una despiadada tiranía controlada por la misteriosa hechicera Eos. Terminó su relato con una descarnada afirmación. Fue ésta hechicera Eos, quien, con su magia negra, erigió las barreras que detuvieron las aguas que alimentan el nido. Su objetivo era quebrantar a Egipto para apoderarse de él. Estalló un pandemonio cuando los oyentes expresaron su indignación e hicieron preguntas a gritos. Nara se incorporó de un salto para intervenir, pero le llevó algún tiempo a callarlos. Convocó al coronel Meren para que retome el hilo del relato. Por favor, reservad vuestras preguntas para cuando haya finalizado, pues estoy seguro de que tiene respuestas para mucho de lo que os preocupa. Meren era un orador mucho más elocuente que Tinnati. Todos oyeron fascinados cuando describió la forma en que el mago Taita de Gaya la entró en la fortaleza de Eos para desafiarla. Fue solo, y sin más armas que sus poderes espirituales. Nadie sabrá nunca cómo fue la lucha titánica que enfrentó a esos dos adectos de los misterios en un conflicto sobrenatural. Todo lo que sabemos es que, al fin, Taita venció. Eos fue destruida y su maligno reino pereció con ella. Las barreras que erigió en el nacimiento de nuestra madre Nilo fueron derruidas y sus aguas vuelven a fluir. Basta con ver correr el río frente a esta ciudad de Kebu y para darse cuenta de cómo lo revivieron los poderes de Taita. Gracias al coronel Tinnati, nuestra gente, mantenida en cautiverio en Harry durante todos estos años, fue liberada. Está aquí con nosotros esta noche. Que se presenten. Exclamó el gobernador Nara. Veamos sus rostros y démosles la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas, que regresan a la patria. De a uno, los oficiales del regimiento de Tinnati se pusieron de pie y dieron su nombre y rango. Todos terminaron su declaración afirmando. Confirmo la verdad de todo lo dicho esta noche por nuestros venerados jefes, el coronel Merencambises y el coronel Tinnati Ancut. Una vez que terminaron, Nara volvió a hablar. En el transcurso de esta velada hemos oído muchas maravillas que nos han dejado colmados de asombro. Pero sé que hablo por todos al hacer una última pregunta, que arde en mi mente. Hizo una pausa teatral. Dinos, coronel Merencambises, ¿qué se hizo del mago, Taita? ¿Por qué ya no encabeza tus fuerzas? Meren adoptó una expresión solemne. Durante un momento, se quedó en silencio, como si no supiera cómo explicarse. Luego, lanzó un hondo suspiro. Es mi deber, triste y doloroso, por cierto, informaros que el mago ya no está con nosotros. Desapareció misteriosamente. El coronel Tinnati y yo lo buscamos con diligencia en el lugar donde se desvaneció, pero en vano. Hizo otra pausa y meneó la cabeza. Aunque no encontramos su cuerpo, sí descubrimos sus ropas y su caballo. Su túnica estaba manchada con su sangre, como también lo estaba su montura. Solo podemos atribuir su desaparición a alguna malévola intervención sobrenatural, y deducir que el mago ha muerto. Un gemido de desesperación recibió sus palabras. El gobernador Nara se quedó sentado, inmóvil y con semblante pálido y triste. Por fin, cuando la algarabía cedió y todos lo miraron, se puso de pie. Comenzó a hablar, pero se le quebró la voz. Haciendo un esfuerzo, volvió a intentarlo. Estas son noticias trágicas. Taita de Gáyala era un hombre bueno y poderoso. Me pesará transmitirle esta información al faraón Neferseti. En mi condición de gobernador de la provincia de Kebui, haré erigir a orillas del río un monumento al logro de Taita de Gáyala, quien nos devolvió las aguas de la madre Nilo, que nos dan la vida. Estuvo a punto de decir algo más, pero meneó la cabeza y se volvió. Cuando dejó el salón de banquetes, los convidados lo siguieron en pequeños grupos y se dispersaron en la noche. Cinco días después, los pobladores de la ciudad y los viajeros recién llegados del sur se volvieron a reunir en el promontorio que se encontraba en la confluencia de los dos ramales del Nilo. El monumento que el gobernador Nara había mandado erigir allí era un monolito tallado en un bloque de granito azul. Tenía cincelada una inscripción en jeroglíficos maravillosamente trazados. Los canteros habían trabajado día y noche para que quedara listo para ese momento. Este monolito fue erigido en nombre del faraón Neferseti, que sea bendecido con la vida eterna. En el vigésimo sexto año de su reinado sobre el Alto y el Bajo Egipto. Desde este punto, el venerado mago, Taita de Gáyalá, partió a su histórica aventura para llegar al nacimiento de la Madre Nilo y restaurar el flujo de sus aguas benditas para beneficio del imperio egipcio y de todos sus ciudadanos. Su poder espiritual lo hizo triunfar en esta peligrosa empresa. Que sea alabado por siempre. Tuvo una trágica muerte en los despoblados. Aunque nunca regresará a nuestro Egipto, su recuerdo y nuestra gratitud, perdurarán, como esta estela de granito, durante diez mil años. Yo, Naratok, gobernador de la provincia de Kebuí en nombre del faraón Neferseti, el grande, bienamado de los dioses, soy quien escribió estas palabras de homenaje. Reunidos en torno del monumento de granito bajo los primeros rayos del sol, les cantaron alabanzas a Jorús y a Hathor, rogándoles que velaran por el alma de Taita. Luego, Meren y Timat se ocuparon de embarcar a los suyos en las naves que los aguardaban. Una vez que lo hicieron, la flotilla partió a enfrentar el último tramo de su travesía, dos mil leguas que los llevarían a las fértiles tierras de Egipto tras sortear las seis grandes cataratas. El caudal del Nilo era tanto que las cataratas estaban blancas de espuma en todo su recorrido. Pero esas eran precisamente las condiciones para las que estaban diseñadas las naves jarrianas, y Meren era un hábil piloto fluvial. Taita, invisible, estaba junto a él para guiarlo en momentos de duda. Entre ambos, lograron sortear las cataratas sin pérdidas ni daños graves. Entre la quinta y la segunda catarata, el río hacía un meandro que se internaba en el desierto del oeste, agregándole casi mil leguas a la travesía. Los jinetes que el gobernador Nara envió le llevaban una ventaja de cinco días a la flotilla, y podían tomar el camino de caravanas por tierra. Los despachos que llevaban fueron leídos por el gobernador de la provincia de Asoum muchos días antes de que la flotilla descendiera la primera catarata que cae al Valle de Egipto. A partir de ese punto, la travesía se convirtió en una marcha triunfal. A una y otra orilla, las tierras estaban inundadas por las aguas dadoras de vida. Los campesinos habían regresado a sus aldeas para labrar los campos y sus sembrados ya estaban verdes y lozanos. Los pobladores se apiñaban en la ribera, saludando el paso de las naves y agitando frondas de palmera. Arrojaban a las aguas flores de jazmín, que flotaban en la estela de la flotilla. Lloraban de alegría, y les gritaban alabanzas y adulaciones a los héroes que regresaban de los oscuros y misteriosos confines australes del mundo. En cada ciudad a la que llegaban, los viajeros eran recibidos por el gobernador, los nobles y los sacerdotes y conducidos al templo en gozosa procesión. Los festejaban, ofrecían banquetes y los cubrían de pétalos de flores. Taita y Fen desembarcaban con ellos. Fen veía por primera vez en esta vida la tierra sobre la que había reinado. Nadie en Egipto los habría reconocido a ella ni a Taita bajo las formas que tenían ahora, de modo que él deshacía el hechizo de ocultamiento que los había mantenido escondidos durante tanto tiempo. De todas maneras, se velaban el rostro con los paños con que se tocaban, de modo en que sólo se les veían los ojos, y se mezclaban libremente con el gentío. Los ojos de Fen brillaban de gozo y de maravilla cuando oía a Taita describir y explicar todo lo que veía alrededor. Hasta entonces, sus recuerdos de su vida anterior habían sido brumosos y fragmentarios, y, además, quien los recuperaba para ella era Taita. Pero ahora que volvía a encontrarse en su tierra natal, todo regresaba. Rostros, palabras y hechos de hacía un siglo eran tan claros en su mente como si sólo hubieran pasado unos pocos años. En Komombo, encallaron las naves al pie de las inmensas murallas del complejo del templo. Había gigantescas imágenes de los dioses y diosas talladas en bloques de piedra arenisca. Cuando los sumos sacerdotes y su séquito fueron a la ribera a darles la bienvenida a los viajeros, Taita condujo a Fen por los corredores desiertos del templo de Hathor hasta el penumbroso y fresco santuario interno. Aquí es donde vi por primera vez tu amia espiritual bajo su actual forma, le dijo. ¿Sí? Lo recuerdo bien, asintió ella. Recuerdo este lugar con mucha claridad. Recuerdo haber nadado hasta ti por el estanque sagrado. Recuerdo las palabras que intercambiamos. Se detuvo, como si las ensayara en su mente, antes de volver a hablar. —Deberías avergonzarte de no reconocerme. Soy Fen, repitió en una aguda y dulce voz infantil que a él le contrajo el corazón. —Ese fue exactamente el tono que usaste, le dijo él. —¿Recuerdas qué me respondiste? Él meneó la cabeza. Lo recordaba claramente, pero quería oír cómo lo decía ella. —Dijiste. Cambió la voz, remerándola de él. Supe quién eras desde el principio. —Estás igual a la primera vez que te vi. Nunca podría olvidar tus ojos. Eran, y siguen siendo, los más verdes y bellos de todo Egipto. Taita rió quedamente. —¡Qué típico de mujer! Nunca olvidas un elogio. —Ciertamente, no uno tan bonito como ese, asintió ella. —Te llevé un regalo. —¿Recuerdas qué era? —Un puñado de cal, repuso él. —Un regalo inapreciable. —Me lo puedes pagar ahora. —El precio es de un beso, dijo ella. —O tantos besos como te parezca justo. —Se me ocurre que podrían ser diez mil. —Acepto tu ofrecimiento, mi señor. —Debes darme cien ahora. —Puedes pagar el resto en cuotas. Cuanto más se aproximaban a Karnak, más lento se tornaba su avance, que el regocijo de la población demoraba. Al fin, llegaron reales mensajeros del Palacio del Faraón, galopando a toda velocidad río arriba. Llevaban órdenes para el comandante de la flotilla. Debía presentarse cuanto antes en la corte de Karnak. —Tu nieto Neferset y nunca fue paciente, le dijo Taita a Fen, quien rió, entusiasmada. —Cuánto anhelo verlo. Me deleita que le haya ordenado a Meren que se dé prisa. —¿Qué edad tendrá Neferset y ahora? —Tal vez cincuenta y cuatro años y Mintaka, su reina y principal esposa, no es mucho más joven que él. —Me interesará ver qué te parece ella, pues su carácter es, como el tuyo, rebelde y obstinado. —Cuando se enfada, es casi tan feroz como tú, no sé si pretendes elogiarnos o insultarnos con tus palabras, respondió Fen. —Pero sí sé que esa, la madre de mis bisnietos, me caerá bien. Adivino que debe de estar desasosegada. Aún está bajo la influencia de Eos y de su falso profeta, Zoe. —Aunque Eos haya sido destruida y sus poderes ya no existan, Zoe aún la tiene entre sus garras. Liberarla es nuestro último deber sagrado. Después, tú y yo podremos ocuparnos de hacer realidad nuestros propios sueños. Llegaron a Karnak, la ciudad de cien puertas e incontables esplendores, todos los cuales habían quedado restaurados por el regreso de las aguas. El gentío era el más denso y bullicioso que hubieran visto hasta el momento. Salía en masa de las puertas de la ciudad, y el sonido de tambores, cuernos y gritos hacía palpitar el aire. Sobre el real embarcadero había un comité de bienvenida compuesto de sacerdotes, nobles y generales del ejército, enfundados en sus vestiduras ceremoniales y acompañados de séquitos casi tan espléndidamente ataviados como ellos mismos. En cuanto Meren y Tinat pisaron tierra, los cuernos hicieron sonar una fanfarria triunfal y un gran grito de aclamación se alzó de la muchedumbre. El gran visir los condujo a dos espléndidos carros que los aguardaban. Ambos vehículos estaban dorados a la hoja y cubiertos de piedras preciosas y centelleaban y brillaban bajo la intensa luz del sol. Tenían atados dos tiros perfectamente iguales, compuestos cada uno por un caballo blanco como la leche y otro negro como el ébano, provenientes de los establos del faraón. Meren y Tinat subieron de un salto a sus carros y azuzaron a los córceles. Avanzaron a la par por la senda real, flanqueada por hileras de esfinges de piedra. Con sus marciales armaduras y arreos, eran dos figuras heroicas. Una escolta de caballería los precedía y una compañía de guardias reales corría por detrás de ellos. La voz de la multitud estallaba como una tormenta por encima de sus cabezas. Muy por detrás de ellos, Taita y Fen, siempre disfrazados, avanzaron a pie entre el gentío que se arremolinaba hasta que llegaron a las puertas del palacio. Allí se detuvieron, se tomaron de las manos y se velaron con un hechizo de ocultamiento para pasar entre los guardias del palacio y entrar en el gran salón de audiencias real. Se mantuvieron apartados de la densa muchedumbre de cortesanos y dignatarios que colmaba el recinto. Sobre el estrado del extremo más lejano, el faraón Neferseti y su reina estaban sentados a la par en tronos de marfil. El faraón llevaba la corona azul de guerra, Kepresh. Era un alto tocado con piezas laterales salientes, adornadas de discos de oro puro, y, sobre la frente del casco, el uraeus, las cabezas entrelazadas de la cobra y el buitre, símbolos del alto y el bajo Egipto. El faraón no estaba maquillado y su torso desnudo mostraba las cicatrices de 50 batallas. Pero los músculos de su pecho y sus brazos aún eran esbeltos y duros. Taita examinó su aura y vio que seguía siendo valiente para actuar y persistente en el cumplimiento de su deber. Junto a él, la reina Mentaka también llevaba el uraeus sobre la frente. Pero su cabello estaba veteado de gris y sus facciones estaban surcadas por las señales de su luto y su dolor por sus hijos. Su aura se veía confusa y desamparada, desgarrada por la duda y la culpa. Su sufrimiento era hondo y solitario. Ante los tronos reales, los coroneles Merencambises y Timatáncud estaban postrados boca abajo en señal de obediencia a sus reyes. El faraón se paró y alzó una mano. Un profundo silencio cayó sobre el recinto. Cuando habló, su voz retumbó entre los altos pilares de arenisca que se alzaban desde sus plintos al alto techo pintado. Que se sepa en mis dos reinos y en todos mis dominios que Merencambises y Timatáncud gozan del mayor de los favores ante mis ojos. Hizo una pausa y su gran visir, Tentec, se hincó ante él y le tendió una bandeja de plata sobre la que había un rollo de papiro. El faraón lo tomó y lo desenrolló. Leyó el documento con voz sonora. Dejo aquí asentado, para que todos lo sepan, que asciendo al señor Timat a las filas de la nobleza, y que, en razón de su nueva dignidad, le concedo una unidad de tierra fértil sobre las orillas del Nilo, por debajo de Esna. De un plumazo, Timat había pasado a ser un hombre rico, pero había más. A partir de este momento, el señor Timatáncud es ascendido a general de mi ejército del Alto Egipto. Tendrá su mando la legión Fat. Todo ello, por mi gracia y mi magnanimidad. El faraón es misericordioso. Gritaron los presentes al unísono. Ponte de pie, señor Timatáncud, y abrázame. Timat se incorporó y besó el desnudo hombro derecho del faraón, que le puso el título de propiedad de su nuevo dominio en la diestra. Luego, se volvió a Meren, quien aún estaba postrado ante él. Tentek le ofreció una segunda bandeja de plata. El faraón tomó de ella otro rollo y lo alzó para que todos lo vieran. Dejo aquí asentado, para que todos lo sepan, que asciendo al señor Meren cambises a las filas de la nobleza, y que, en razón de su nueva dignidad, le concedo tres unidades de tierra fértil sobre las orillas del Nilo, por arriba de Asuit. A partir de este momento, el señor Meren será mariscal del ejército del Bajo Egipto. Además, y en señal de mi favor especial, le otorgó el oro del mérito y el oro del valor. Levántate, señor Meren. Cuando Meren estuvo de pie frente a él, el faraón le pasó por sobre los hombros las pesadas cadenas de oro del mérito y del valor. Abrázame, señor Meren cambises. Dijo, y besó a Meren en la mejilla. Con sus labios cerca del oído del faraón, Meren le dijo en un susurro urgente. Tengo noticias de Taita que sólo tú debes escuchar. Durante un instante, el faraón apretó con fuerza la mano que tenía sobre el hombro de Meren, y respondió en voz baja. Enseguida, Tentek te hará pasar a mi presencia. Mientras todos los concurrentes se prosternaban, el faraón tomó a su reina de la mano y abandonó el recinto. Pasaron a sólo unos pasos de donde Taita y Pen, invisibles, contemplaban la escena. Meren aguardó hasta que Tentek reapareció y le dijo en voz baja. El faraón te llama. Sígueme, señor mariscal. Cuando Meren pasó frente a ellos, Taita le tomó la mano a Fen, y ambos lo siguieron. Tentek condujo a Meren ante la real presencia. Cuando Meren quiso volver a postrarse a los pies del faraón, Neferset y se le acercó y lo estrechó en un caluroso abrazo. Mi querido amigo y compañero del Camino Rojo, qué bueno es tenerte otra vez aquí. Lo único que lamento es que no hayas regresado con el mago. Su muerte pesa en mi corazón. Luego, apartó a Meren a un brazo de distancia y lo miró a la cara. Nunca fuiste bueno para esconder tus emociones. ¿Qué es lo que te perturba? Dímelo. Tus ojos no han perdido su agudeza. No te pierdes detalle. Tengo noticias que darte, respondió Meren. Pero debo advertirte que te prepares para una gran conmoción. Lo que tengo que contarte es tan extraño y maravilloso que cuando recién me enteré de ello, a mi mente le fue imposible aceptarlo. Vamos, pues, mi señor. Neferset y le dio una palmada entre los hombros que lo hizo tambalearse. Habla. Meren respiró hondo y barbotó, Taita vive. Neferset y dejó de reír y lo miró, atónito. Luego, un ceño ensombreció su semblante. Bromear conmigo es jugar con fuego, mi señor mariscal, dijo con frialdad. Digo la verdad, poderoso rey de reyes. Cuando estaba de ese ánimo, Neferset y infundía terror hasta en el corazón más valeroso. Si es la verdad, y, por tu bien, Meren cambises, más te vale que lo sea, dime dónde está Taita ahora. Debo decirte algo más, oh, majestuoso y magnánimo soberano. La apariencia de Taita ha cambiado mucho. Tal vez no lo reconozcas al principio. Suficiente. Alzó la voz Neferset y. Dime dónde está, en esta misma habitación, la voz de Meren se quebró. Cerca de nosotros. Y añadió para sí, al menos, eso espero. Neferset y puso la diestra sobre la empuñadura de su dada. Abusas de mi paciencia, Meren cambises. Meren paseó la mirada con desesperación por la habitación vacía y le habló al aire con voz lastimera. Mago, oh, poderoso mago. Regélate, te lo suplico. La ira del faraón amenaza caer sobre mí. Entonces, lanzó una exclamación de alivio. Mira, majestad. Señaló a una alta estatua esculpida en granito negro, al otro lado de la sala. Esa es la estatua de Taita que hizo el maestro escultor Osh, dijo Neferset y, furioso. La tengo aquí para recordar al mago, pero es solo piedra, no es mi bienamado Taita en carne y hueso. No, faraón, no mires a la estatua, sino a su flanco derecho. Una temblorosa nube traslúcida semejante a un espejismo del desierto apareció en el lugar que señalaba Meren. El faraón se quedó mirándola y parpadeó, hay algo ahí. Es leve como el aire. ¿Es un demonio? ¿Un espectro? El espejismo se volvió más denso y, lentamente, adquirió una forma palpable. Es un hombre. Exclamó Neferset y, un verdadero hombre. Le clavó los ojos, atónito. Pero no es Taita. Es un joven, un bello joven, no mi Taita. Sin duda que debe de ser un mago, pues es capaz de velarse con un hechizo de ocultamiento. Es magia, asintió Meren, pero de la más blanca y noble. Magia hecha por Taita mismo. Este es Taita. ¡No! Neferset y meneó la cabeza. No conozco a esta persona, si es que se trata de una verdadera persona. Majestad, es el mago, que ha vuelto a ser joven y completo. Hasta Neferset y se quedó sin palabras. Solo podía menear la cabeza. Taita se quedó en silencio, contemplándolo con una sonrisa cálida y amorosa. Mira la estatua, arguyó Meren. Osh la hizo cuando Taita ya era viejo, pero incluso ahora que ha vuelto a ser joven, el parecido es indudable. Mira la profundidad y el ancho de su frente, la forma de la nariz y de las orejas, pero, sobre todo, mira sus ojos. Sí, puede que haya algún parecido, murmuró Neferset y en tono dubitativo. Entonces, adoptó un tono firme y desafiante. Eh, aparición. Si realmente eres Taita, deberías poder decirme algo que solo él y yo sepamos. Tienes razón, faraón, asintió Taita. Podría decirte muchas cosas de esas, pero hay una que es la primera que me viene a la mente. ¿Recuerdas cuando aún eras el príncipe Nefer Memnon y no el faraón de los dos reinos, cuando eras mi alumno y pupilo y yo te llamaba con el apodo cariñoso de Memnon? El faraón asintió con la cabeza. Lo recuerdo bien. Su voz había bajado hasta convertirse en un ronco susurro y su mirada se enterneció, pero son muchos los que pueden saber eso. Te diré más, Mem. Te puedo contar de cuando eras niño y pusimos unas palomas de arcilla como señuelo junto al remanso de Jebel Nagara, en el desierto, y aguardamos durante veinte días a que atrajeran al halcón real, el ave de tu deidad tutelar. El ave de mi deidad tutelar nunca se acercó a los señuelos, dijo Nefer Seti. El titilar de su aura le reveló a Taita que el faraón le tendía una trampa para ponerlo a prueba. Tu halcón sí vino, lo contradijo Taita. El bello halcón que probaba tu real derecho a la doble corona de Egipto. Lo capturamos, dijo Nefer Seti en tono triunfal. No, Mem. El halcón despreció los señuelos y se alejó, abandonamos la caza. Otra vez no, Mem. La memoria te falla. Nos internamos en los despoblados siguiendo al halcón. Ah, ¿sí? Hasta el amargo lago Natrón. Una vez más, no. Tú y yo fuimos a la montaña de Birrún Masara. Mientras yo tenía la cuerda, tú te trepaste al nido del halcón en lo alto de la ladera oriental de la montaña para apoderarte de sus pichones. Ahora, Nefer Seti lo miraba fijamente, con los ojos brillantes. Cuando llegaste al nido, te encontraste con que la cobra había estado ahí antes que tú. Las aves estaban muertas, matadas por la venenosa mordedura de la serpiente. Oh, mago, sólo tú puedes conocer estas cosas. Perdóname por no haberte reconocido. Fuiste mi guía y mi mentor durante toda mi vida, y ahora te negué, a Nefer Seti lo embargaba el remordimiento. Cruzó la habitación y estrechó a Taita entre sus poderosos brazos. Cuando, al fin, se separaron, no lograba despegar los ojos del rostro del mago. Esta transformación desafía mi capacidad de comprensión. Dime cómo ocurrió, hay mucho para contar, asintió Taita. Pero antes, debemos ocuparnos de otros asuntos. En primer lugar, quisiera presentarte a alguien. Taita extendió la mano y, una vez más, el aire se estremeció antes de solidificarse en la forma de una joven. También ella le sonrió a Nefer Seti. Tal como lo hiciste tantas veces, me confundes con tu magia, dijo Nefer Seti, ¿quién es este ser? ¿Por qué la traes a mi presencia? Se llama Kfen, y es una adecta del sendero de la mano derecha. Es demasiado joven para eso. Ha vivido otras vidas. Es de una infrecuente belleza. La miró con expresión rijosa. Pero hay algo obsesionantemente familiar en ella. Sus ojos. Conozco esos ojos. Urgó en su memoria. Me recuerdan a alguien que conocí bien. Faraón, Fenn es mi consorte. ¿Tu consorte? ¿Y eso cómo puede ser? Si eres un... Mirió sus palabras. Perdóname, mago. No tenía intención de ofender ni herir tu dignidad. Es cierto, Faraón, que fui un eunuco, pero ahora soy un hombre íntegro y completo. Fenn es mi mujer. Demasiados cambios, protestó Nefer Seti. En cuanto resuelvo un enigma, me planteas otro. Se interrumpió, sin dejar de mirar fijamente a Fenn. Esos ojos. Esos ojos verdes. Mi padre. Son los ojos de mi padre. ¿Es posible que Fenn sea de mi propia sangre real? Vamos, Mem. Lo recombino amablemente Taita. Primero te quejas de que te planteo demasiados misterios, y después me pides que te los siga trayendo. Baste con decirte que Fenn está directamente emparentada con tu linaje. Tu sangre es la suya, pero en un lejano pasado. Dijiste que vivió otras vidas. ¿El parentesco se remonta a una de ellas? Así es, asintió Taita. Explícamelo. Ordenó el Faraón, ya habrá tiempo para eso. Pero Egipto y tú aún están amenazados. Ya sabes de la bruja, Eos, que detuvo las aguas de la madre Nilo. ¿Es cierto que la destruiste en su cubil? La bruja ya no existe, pero uno de sus secuaces aún está libre. Se llama Zoe. Es un hombre peligroso. Zoe. Sé de un hombre que se llama así. Mintaka me habló de él. Es un predicador, apóstol de una nueva diosa. Su nombre, al revés, es Eos. Su diosa era la hechicera. Su propósito era destruir Taita tu linaje y usurpar el doble trono de Egipto para la bruja. Neferset y lo miró con expresión horrorizada. Ese Zoe era confidente de mi principal esposa, Mintaka. Cree en él. La convirtió a su nueva religión. ¿Por qué no interviniste? Para seguirle la corriente. Mintaka estaba enloquecida por el dolor de la pérdida de nuestros bebés. Él la consolaba. No me pareció que tuviera nada de malo. Tiene mucho de malo, aseguró Taita. Malo para ti y para Egipto. Zoe sigue siendo una terrible amenaza. Es el último seguidor de la bruja, el último vestigio que queda de su presencia en este mundo. Es parte de la gran mentira. ¿Qué debo hacer, Taita? En cuanto el Nilo comenzó a correr otra vez, Zoe desapareció. No sabemos qué se hizo de él. Antes que nada, debo capturarlo y traértelo. Domina tan profundamente a la reina Mintaka que ella cree todo lo que le dice. Te habría entregado a él. No creerá nada malo de él, a no ser que la confesión de que hace el mal salga de boca del mismo Eos. ¿Qué necesitas de mí, Taita? Preguntó Neferseti, debes llevarte a la reina Mintaka. Necesito poder actuar libremente en el palacio de Memnón, en la margen occidental. Llévatela a Aswit, a que sacrifique en el templo de Hathor. Dile que la diosa se te apareció en una visión y te exigió que ambos lo hagáis, por vosotros mismos y por vuestros bebés, el príncipe Cava y su hermanita Unas, que ahora están en el otro mundo. Es cierto que he sentido la necesidad de ofrecerle sacrificios a Hathor. La reina y yo partiremos en la Real Gavarra de aquí a cinco días, la noche de la luna nueva. ¿Qué más requieres de mí? Necesito al señor Meren y a cien de tus mejores guerreros. Meren debe llevar tu sello de halcón, que le da autoridad ilimitada. Tendrás todo. En cuanto la pareja real embarcó en su gavarra y emprendió la navegación, Meren y Taita, con su escolta de guardias del faraón, cruzaron a la orilla oeste del Nilo. Cabalgaron colina arriba hacia la morada de Mintaka, el palacio de Memnón, donde llegaron al amanecer. El personal de la casa fue tomado por sorpresa. El vísir del palacio, respaldado por un destacamento de guardias de la reina, trató, en vano, de impedirles la entrada. Pero los guardias estaban reblandecidos por una vida de buen comer y poco trabajar. Contemplaron con inquietud a los cien duros guerreros que los enfrentaban. Meren alzó el sello del halcón. Cumplimos órdenes del faraón Neferseti. A un lado y dejadnos pasar. Trae el sello del halcón. El vísir capituló y se volvió al capitán de los guardias del palacio. Llévate tus hombres a las barracas y mántenlos allí hasta nueva orden. Meren y Taita entraron en el pórtico del palacio con paso firme. Sus sandalias claveteadas resonaban sobre las losas de mármol. Taita ya no se cubría con el hechizo de ocultamiento. Llevaba coraza de cuero de cocodrilo y un yelmo del mismo material, con la visera baja para que no se le viera el rostro. Era una figura formidable y amenazadora. Los sirvientes del palacio y las doncellas de Mintaka huían a su paso. ¿Por dónde empezamos a buscar, mago? Preguntó Meren, esa criatura aún se esconde aquí. Zoe está aquí, te muestras muy seguro. El aire está embargado del impuro hedor de Eos. Meren olfateó ruidosamente. No huelo nada. Que diez de tus hombres se queden con nosotros. Emplaza a los demás en todas las puertas y portones. Zoe tiene la capacidad de cambiar su forma física. Nadie, hombre, mujer, o animal, debe dejar este palacio, le dijo Taita. Meren transmitió sus órdenes y los hombres se fueron a ocupar sus puestos. Taita recorrió las inmensas salas magníficamente amuebladas con detenimiento. Meren y sus hombres lo seguían de cerca, con las espadas desenvainadas. Cada tanto, Taita se detenía y parecía husmear el aire, como un sabueso que sigue el rastro de su presa. Al fin, llegaron al jardín interior de la reina, un espacioso patio rodeado de altas paredes de piedra arenisca y abierto al azul cielo sin nubes. Estaba dispuesto en torno de avenidas de árboles en flor y en el medio tenía una fuente, rodeada de bancos de mármol sobre los que se veían almohadones de seda. Laudes y otros instrumentos musicales habían quedado donde los abandonaran las doncellas de Mintaka al aproximarse los soldados, y los vestigios del perfume de las jóvenes nubiles se mezclaban con el de los azares. En el extremo más distante del patio se alzaba una pequeña pérgola de vides emparradas. Sin vacilar, Taita cruzó hacia allí con paso veloz y seguro. Sobre un alto pedestal de mármol rosa ubicado en el centro se alzaba una estatua del mismo material. Alguien había puesto azucenas a su pie, y su perfume inundaba el aire. Obnubilaba los sentidos, como un poderoso narcótico. Las flores de la bruja, susurró Taita. Recuerdo muy claramente este olor. Después, estudió la estatua. Era de tamaño natural y representaba a una mujer velada, envuelta en un manto cuyos pliegues la cubrían desde la cabeza hasta los tobillos. Los delicados pies que asomaban bajo la orilla estaban esculpidos con tal arte que parecían de tibia carne más que de piedra fría y sin vida. Los pies de la bruja, dijo Taita. Este es el santuario donde la reina Mintaka le rinde culto. Ahora, en las narices de Taita, el olor del mal era más fuerte que el de las azucenas. Señor Meren, que tus hombres te riven la estatua, dijo quedamente Taita. Hasta el indomable Meren se veía afectado por la siniestra influencia que colmaba el santuario. Dio la orden en voz baja. Los soldados envainaron sus espadas y apoyaron sus hombros en la estatua. Eran hombres robustos y fuertes, pero no lograron moverla. ¡Taxcalón! Gritó Taita. Una vez más, volvía el poder de la bruja contra ella. La estatua se movió, y el mármol chirrió contra el mármol con un sonido como el gemido de un alma en pena. Sobresaltó a los soldados, que retrocedieron, alarmados. ¡Ascartou! Taita le apuntó su espada a la figura de Eos, que comenzó a tambalearse hacia adelante. ¡Silondela! Bramó, y la estatua cayó sobre las losas del pavimento y se hizo ándicos. Solo los delicados pies quedaron intactos. Taita se adelantó y los tocó con la punta de su espada. Lentamente, se resquebrajaron y se derrumbaron en pilas de polvo rosado. Los ramos de azucenas del pedestal se marchitaron hasta quedar negros y secos. Lentamente, Taita rodeó la base del pedestal. Daba unos pocos pasos y golpeaba el mármol. El sonido era firme y sólido, hasta que llegó a la parte trasera. Allí, el mármol emitió un apagado eco-eco. Taita retrocedió y lo estudió. Después, apoyó la palma de la mano en el ángulo superior derecho y aplicó una presión en pareja. Se oyó el chasquido de un resorte interno que se activaba y todo el panel se deslizó como una puerta trampa. En el silencio que se produjo, todos se quedaron mirando la oscura abertura cuadrada que apareció en la parte posterior del pedestal. Tenía el tamaño justo para permitir el paso de un hombre. El escondite del falso sacerdote de Eos, dijo Taita. Traed las antorchas que están en el muro de la sala de audiencias. Los soldados corrieron a cumplir la orden. Cuando regresaron, Taita tomó una y la acercó a la abertura. A la luz de la antorcha, vieron un tramo de escalones de piedra que bajaban a la oscuridad. Sin vacilar, se agachó, se metió por la abertura y comenzó a descenderlos. Eran trece, y terminaban en un túnel lo suficientemente ancho y alto como para que un hombre alto pudiera recorrerlo sin inclinarse. El suelo era de sencillas baldosas de arenisca. Ni pinturas ni relieves decoraban las paredes. «Mantente cerca de mí», le dijo Taita a Meren, mientras avanzaba por el túnel. El aire era rancio y viciado, con un olor a tierra húmeda y a cosas muertas sepultadas hacía mucho. En dos ocasiones, Taita llegó a bifurcaciones en el túnel, y cada vez eligió una por instinto, sin detenerse a pensar. Al fin, un destello de luz apareció por delante de él. Se dirigió hacia allí con paso decidido. Atravesó una cocina que contenía grandes ánforas de aceite, agua y vino. Había arcas de madera que contenían pan de durra, y cestas de frutas y hortalizas. Pémiles de carne ahumada colgaban del techo mediante ganchos. En el centro de la habitación, una delgada espiral de humo se elevaba de las cenizas del hogar y desaparecía por un agujero de ventilación del techo. Sobre la baja mesa de madera se veían una comida a medio consumir, una jarra y un cuenco de vino rojo. Una pequeña lámpara de aceite arrojaba sombras a los rincones. Taita cruzó la cocina y se dirigió a una puerta que se abría en la pared del fondo. Daba a una celda, apenas alumbrada por una única lámpara. Algunas prendas de vestir, una túnica, una capa y un par de sandalias estaban tiradas con descuido en un ángulo. En medio de la habitación, había una estera de dormir cubierta por una manta de pieles de chacal. Taita la tomó de una punta y la apartó de un tirón. Debajo de ella había un niño de no más de dos años. Era un atrayente pequeñuelo que miró a Taita con grandes ojos inquisitivos. Taita tendió la mano y la posó sobre la cabeza calva del niño. Se oyó un siseo y se olió un intenso hedor a carne chamuscada. La criatura gritó y se retorció para alejarse de Taita. Tenía marcado en la coronilla el contorno de la zarpa de gato de Eos, no el de la mano de Taita. Has herido al pequeño, dijo Meren, con voz enternecida por la piedad. No es un niño, respondió Taita. Es el último de los malignos vástagos y retoños de la bruja. Lo que tiene marcado en la cabeza es su signo espiritual. Extendió la mano para volver a tocar al niñito, que chilló y se alejó de él. Lo tomó de los tobillos y lo alzó en el aire, mientras la criatura se debatía y retorcía. Quítate la máscara, Zoe. La bruja, tu ama, ha sido consumida por las llamas subterráneas de la tierra. Tus poderes ya no te sirven de nada. Arrojó al niño sobre la estera, donde se quedó, gimoteando. Taita hizo un pase con la mano derecha por sobre él, quitándole el velo con que se ocultaba. El niño cambió lentamente de tamaño y de forma, hasta que se vio que era Zoe, el emisario de la bruja. Sus ojos ardían y la malevolencia y el odio crispaban su semblante. —¿Lo reconoces ahora? —le preguntó Taita a Meren. Por el aliento pestilente de Seth. Es Zoe, el que le echó los sapos a Demeter. La última vez que vi a este hijo del diablo, se internaba en la noche a lomos de una hiena, su pariente. —Amárralo. —ordenó Taita. —Viene a Karnak a enfrentar la justicia del fraón. La mañana del regreso de la real pareja a Karnak desde Aswit, la reina Mintaka estaba sentada junto al fraón en la sala de audiencias privada del palacio. El brillante sol entraba a raudales por las altas ventanas. No favorecía a la reina, a quien se veía consumida y exhausta. A Meren le pareció que había envejecido muchos años desde que la viera por última vez, solo unos días antes. El fraón estaba sentado sobre un trono más alto que el de su reina. Llevaba cruzados sobre el pecho los látigos de oro, símbolos de justicia y castigo. Sobre la cabeza llevaba la alta corona roja y blanca de los dos reinos, conocida como la poderosa, Schent. Había un par de escribas sentados a cada lado del trono para registrar sus pronunciamientos. El fraón Neferset y saludó a Meren. —¿Cumpliste con la misión que te encomendé, señor Mariscal? —Sí, poderoso faraón. Tu enemigo está encarcelado. No esperaba menos de ti. Aún así, estoy satisfecho. Puedes traerlo a mi presencia para que responda a mis preguntas. Meren dio en el piso tres veces con el regatón de su lanza. De inmediato, se oyó el sonido de pies calzados con sandalias claveteadas que marchaban, y una escolta de diez guardias entró en fila en el recinto. La reina los contempló con mirada opaca, hasta que vio al prisionero que custodiaban. Soe estaba descalzo y desnudo, a excepción de un taparrabós de lino blanco. Pesadas cadenas de bronce engrillaban sus muñecas y tobillos. Su rostro estaba macilento, pero alzaba el mentón con aire desafiante. Mintaka sofocó una exclamación y se incorporó de un salto, mirándolo fijamente con consternada aflicción. Faraón, este es un grande y poderoso profeta, un servidor de la diosa sin nombre, no es un enemigo. No podemos tratarlo de esta manera. El faraón volvió lentamente la cabeza y le clavó los ojos. Si no es mi enemigo, ¿por qué lo escondías de mí? La reina Mintaka se tambaleó y se cubrió la boca con una mano. Se sentó pesadamente en el trono, con el rostro ceniciento y ojos aterrados. El faraón se volvió otra vez hacia Soe. Di cómo te llamas. Le ordenó al cautivo. Soe lo fulminó con la mirada. No reconozco más autoridad que la de la diosa sin nombre, declaró, aquella de la que hablas ya no carece de nombre. Se llamaba Eos, y nunca fue una diosa. ¡Cuidado! Gritó Soe, blasfemas. La ira de la diosa es veloz y certera. El faraón ignoró el exabrupto. ¿Conspiraste con esa hechicera para represar a la madre Nilo? Solo le respondo a la diosa, gruñó Soe. ¿Usaste, en complicidad con esta hechicera, poderes sobrenaturales para infligirle a nuestro Egipto las plagas que lo azotaron? ¿Tu propósito era derrocarme del trono? No eres un verdadero rey. Gritó Soe, eres un usurpador y un apóstata. Eos rige la tierra y a todas sus naciones. ¿Mataste al príncipe y a la princesa de la estirpe real, mis hijos? No eran de estirpe real, aseveró Soe. Eran plebeyos. La única que es de estirpe real es la diosa. ¿Empleaste tu maligna influencia para hacer que mi reina se desviase de la senda del honor? ¿La convenciste de que ella debía ayudarte a poner a la hechicera en mi trono? No es tu trono. Es el trono que pertenece legítimamente a Eos. ¿Le prometiste a mi reina que les devolverías la vida a nuestros hijos? Preguntó el faraón con voz tan fría y filosa como la hoja de una espada. La tumba jamás devuelve lo que se lleva, replicó Soe. De modo que mentiste. Diez mil mentiras. Mentiste, asesinaste y difundiste la sedición y la desesperanza por todo mi imperio. Cuando son en servicio de Eos, las mentiras son bellas y el asesinato, una noble acción. No difundo la sedición. Difundo la verdad. Soe, tu propia boca te condena. No puedes dañarme. La diosa me protege. Eos fue destruida. Tu diosa ya no existe, dijo el faraón con acento grave. Se volvió hacia Mintaka. Mi reina, ¿ya oíste suficiente? Mintaka sollozaba quedamente. Estaba tan abrumada que no podía hablar, pero asintió con la cabeza antes de ocultar la cara entre las manos, desconsolada. Finalmente, el faraón volvió la mirada a las dos figuras que aguardaban de pie y en silencio al fondo del salón. La visera del yelmo de Taita estaba baja y Fen se cubría el rostro con un velo. Solo se veían sus ojos verdes. Dinos cómo fue destruida Soe, ordenó el faraón. Poderoso faraón, fue consumida por el fuego, dijo Taita. Así que es adecuado que su secuad comparta su destino. Sería una muerte clemente, mejor de la que merece, mejor que la que les infligió a tantos inocentes. El faraón asintió con la cabeza con aire pensativo antes de volverse a Mintaka. Querría darte una oportunidad de que te redimas ante mis ojos y los de los dioses de Egipto. Mintaka se arrojó a sus pies. No sabía lo que hacía. Me prometió que el nilo volvería a fluir y que nuestros niños nos serían devueltos si yo reconocía a la diosa. Le creí, comprendo todo lo que me dices. El faraón la ayudó a ponerse de pie. La pena que te impongo es que sea tu propia real mano la que aplique la antorcha a la hoguera con que Soe y el último vestigio de la hechicera serán erradicados de mi reino. Mintaka se bamboleó. Su rostro reflejaba la desesperación más absoluta. Después, pareció dominarse. Soy la leal esposa y súbdita del faraón. Obedecer sus órdenes es mi deber. Encenderé el fuego que abrasará a Soe, en quien creía alguna vez. Señor Meren, saca a esta criatura miserable al patio, donde lo aguardará hoguera. La reina Mintaka irá contigo. La escolta hizo salir a Soe al patio por la escalinata de mármol. Meren los seguía, con la reina Mintaka reclinándose pesadamente sobre su brazo. Quédate conmigo, mago, le ordenó el faraón a Taita. Serás testigo del fin de nuestro enemigo. Juntos, salieron al balcón que daba al patio. Una alta pila de troncos y de haces de papiro seco ocupaba el centro del patio que se extendía por debajo de ellos. Había sido empapada en aceite de lámpara. Una escalera de malera llevaba al cadalso que remataba la pira. Dos fornidos verdugos esperaban al pie de aquella. Los guardias les entregaron a Soe, a quien arrastraron al patíbulo, pues sus piernas apenas se lo sostenían, antes de amarrarlo al poste. Descendieron por la escalera, dejándolo solo en lo alto de la hoguera. Meren fue al brasero que ardía junto a la puerta que daba al patio. Metió una tía embreada entre las llamas y, llevándosela a Mintaka, se la puso en la mano. Condujo a la reina hasta el pie de la pira de ejecución. Mintaka alzó la vista hacia el faraón, que la contemplaba desde el balcón. La expresión de la reina era lastimosa. Él le hizo un gesto de asentimiento con la cabeza. Ella dudó durante un instante más antes de arrojar la tía ardiente sobre los haces de papiro empapados en aceite. Retrocedió, tambaleándose, cuando una columna de fuego se alzó del costado de la pira. Las llamas y el humo negro subieron hasta sobrepasar el techo del palacio. En el corazón de las llamas, Soe le gritó al cielo sin nubes. «Oyeme, Eos, única diosa verdadera. Tu fiel servidor te llama. Sácame del fuego. Muéstrales tu majestad y tu sagrado poder a este mezquino faraón y al mundo entero». Luego, su voz quedó ahogada por el crepitar de las llamas. Soe cayó hacia adelante, sostenido por sus amarras, cuando el humo y el calor lo envolvieron y las llamas crecieron, ocultándolo. Durante un instante, se apartaron y revelaron su forma, que pendía del poste. Ennegrecida y retorcida, ya no parecía humana. Luego, la pira se derrumbó sobre sí misma y el centro de la hoguera consumió a Soe. Meren escoltó a Mintaka de regreso a la seguridad de la escalinata y la condujo hasta la real sala de audiencias. Se había convertido en una frágil anciana, despojada de su dignidad y su belleza. Se acercó al faraón y se hincó ante él. «Mi señor esposo, te suplico que me perdones», susurró. «Fui una estúpida, y no hay excusa para lo que hice». «Estás perdonada», dijo Neferseti. Parecía no saber cómo actuar. Hizo a demanda de ayudarla a incorporarse, pero retrocedió antes de hacerlo. Se dio cuenta de que tal condescendencia no era lo apropiado para un divino faraón. Le echó una mirada a Taita, buscando su guza. Taita le tocó el brazo a Fen. Ella asintió con la cabeza y se alzó el velo, revelando su dorada belleza, antes de cruzar el recinto e inclinarse sobre Mintaka. «Vamos, mi reina», le dijo, tomándola del brazo. La reina alzó la vista hacia ella. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «Soy alguien a quien le importas mucho», repuso Pen, y la hizo incorporarse. Mintaka contempló sus ojos verdes y, de pronto, sollozó. «Percibo que eres mucho más buena y sabía de lo que tu edad hace suponer», dijo, y se refugió entre los brazos que Fen le tendía. Estrechándola contra sí, Fen la ayudó a salir del recinto. «¿Quién es esa joven?», preguntó Neferseti. «No puedo esperar más para saberlo. Dímelo ya mismo, mago. Te lo ordeno como rey». «Faraón, es la reencarnación de tu abuela, la reina Lostris», respondió Taita, la mujer que amé, y que vuelvo a amar. La nueva finca de Meren se extendía por treinta leguas a lo largo de la ribera del Nilo. En el medio, se alzaban uno de los palacios reales y un magnífico templo dedicado a Horus, el dios Halcón. Ambas edificaciones formaban parte del regalo del faraón. Trescientos siervos de la gleba labraban sus fértiles tierras irrigadas por el río. Le cedían un quinto de las cosechas a su nuevo amo. Ciento cincuenta criados y doscientos esclavos, cautivos de las guerras del faraón, trabajaban en el palacio y en la parte privada de la finca. Meren llamó a la finca Karim et Horus, los viñedos de Horus. En la primavera de ese año, después de la siembra, cuando los cultivos ya prosperaban, el faraón, acompañado de todo su séquito, navegó río abajo desde Carnat para asistir a las nupcias del señor Meren y su prometida. Meren y Sidudu se casaron a orillas del río. Meren estaba revestido de los arreos de mariscal del ejército, con plumas de avestruz en el yelmo y las cadenas de oro del valor y del mérito sobre su pecho desnudo. Sidudu tenía jazmines en el cabello, y su vestido era una nube de seda blanca del lejano Katai. Quebraron las vasijas de agua del Nilo y se besaron, mientras todos los asislentes lanzaban jubilosos gritos e invocaban la bendición de los dioses. Las festividades se prolongaron durante diez días y diez noches. Meren quería llenar las fuentes del palacio de vino, pero, desde el momento en que se convirtió en su esposa, Sidudu le prohibió todo derroche. Meren se alarmó ante la velocidad con que ella tomó las riendas de la casa, pero Taita lo consoló, será la mejor de las esposas. Su frugalidad lo demuestra. Una mujer dispendiosa es un escorpión en el lecho de su marido. Cada día, Neferseti conversaba durante horas con Taita y Meren, escuchando con avidez el relato de su viaje a las montañas de la luna. Cuando terminaban de narrárselo con todos sus pormenores, ordenaba que se lo contaran otra vez. Sidudu, Fen y Mintaka los acompañaban. Bajo la influencia de Fen, la naturaleza de la reina había cambiado. Se había deshecho de su carga de dolor y culpa y volvía a verse serena y radiante de felicidad. Era evidente para todos que volvía a gozar plenamente del favor de su esposo. Una parte de la historia los fascinaba a todos y especialmente a Neferseti. Regresaba a ella una y otra vez. Vuelve a contármelo de la fuente, le exigía a Taita. Cerciórate de no obviar ni un detalle. Comienza con la parte en que cruzaste el puente de piedra sobre el lago de lava ardiente. Cuando Taita llegaba al fin de la narración, Neferseti no quedaba satisfecho. Describe qué gusto tenía el azul cuando entró a tu boca. ¿Por qué no te ahogó, como lo habría hecho el agua, al llegar a tus pulmones? ¿Era fría o caliente? ¿Cuánto tiempo después de que emergiste de la fuente sentiste sus efectos maravillosos? ¿Tienes que las quemaduras de lava en tus piernas se curaron al instante y que la fuerza regresó a todos tus miembros, de veras fue así? Ahora que la fuente quedó destruida por las erupciones del volcán, quedó sufocada por la lava ardiente, sería una terrible pérdida. ¿Quedó fuera de nuestro alcance para siempre? La fuente, al igual que la fuerza dadora de vida que provee, es eterna. Mientras haya vida en este mundo, existirá, respondió Taita. A lo largo de los años, los filósofos han soñado con esta fuente mágica, que mis ancestros buscaron. ¿Qué tesoros pueden compararse a la vida eterna y a la juventud eterna? Los ojos del faraón brillaban con un fervor casi religioso. De pronto, exclamó, encuéntramela, Taita. No te lo ordeno, te lo imploro. Solo me quedan veinte o treinta años por vivir. Ve, Taita y vuelve a encontrar la fuente. Taita no necesitó mirar a Fen. Fen. Su voz resonó claramente en su cabeza. Taita querido, sumo mis súplicas a las de tu rey. Recorramos toda la tierra hasta dar con el lugar donde se oculta la fuente. Quiero bañarme en su azul para permanecer junto a ti, mi amor, por toda la eternidad. Faraón. Taita miró a sus ojos llenos de ansiedad. Ordena y obedezco. Si lo logras, tu recompensa no tendrá límite. Te cubriré con todos los tesoros y honores que contiene el mundo. Con lo que tengo me basta. Tengo juventud y la sabiduría de todas las épocas. Tengo el amor de mi rey y de mi mujer. Haré esto por el amor que os tengo a ambos. Taita montaba a humo viento y Fen iba en torbellino. Cada uno llevaba un caballo adicional que acarreaba todos sus enseres. Vestían como beduinos e iban armados de arco y espada. Meren y Sidudu cabalgaron junto a ellos hasta la cima de las colinas que limitaban al este con Karim et Horus. Allí se despidieron. Sidudu y Fen compartieron una fraterna lágrima, mientras que Meren abrazó a Taita y le besó la mejilla. Pobre mago. ¿Qué harás si no me tienes para cuidarte? Tenía la voz ronca. Te advierto que antes de que pases un día lejos de mí, te habrás metido en algún bonito embrollo. Se volvió hacia Fen. Cuídalo y tráenoslo de regreso algún día. Taita y Fen montaron y emprendieron la marcha colina abajo. Se detuvieron a mitad de la ladera y contemplaron las dos pequeñas figuras que se recortaban en la cima por detrás de ellos. Meren y Sidudu saludaron con la mano una última vez antes de volver grupas y perderse detrás del horizonte. ¿Dónde vamos? Preguntó Fen. Primero debemos cruzar un mar, grandes llanuras y un gran cordón montañoso. ¿Y después? Internarnos en una espesa jungla hasta llegar al templo de Saraswati, diosa de la sabiduría y la regeneración. ¿Qué encontraremos allí? A una mujer sabía que abrirá tu ojo interno para que puedas ayudarme a discernir con más claridad el camino que lleva a la fuente sagrada. ¿Cuánto durará nuestro viaje? Nuestro viaje no tendrá fin. Estaremos juntos para siempre, le dijo Taita. Fen rió, redocijada. Entonces, mi señor, debemos comenzar ya mismo. Juntos, espolearon sus caballos y partieron rumbo a lo desconocido. Fin. mm. Bien. Gracias por ver el video.